Conceptos fundamentales de la historia del arte por Henry Wolfling Introducción 1. La doble raíz del estilo Refiere Ludin Richer en los recuerdos de su vida que hallándose una vez en Tívoli con tres camaradas jóvenes como él se pusieron a pintar un trozo del paisaje resueltos firmemente a no separarse lo más mínimo de la naturaleza a pesar de lo cual y a pesar de que el modelo era el mismo para todos y que cada uno recogió con talento lo que sus ojos vieron resultaron cuatro cuadros totalmente distintos tan distintos entre sí como lo eran las personalidades de los cuatro pintores de donde colige que no hay una visión objetiva que la forma y el color se aprendan de modo siempre distinto según el temperamento Para el historiador de arte no hay sorpresa ninguna en dicha observación desde hace mucho tiempo se da por sabido que el pintor pinta con su sangre la posibilidad de distinguir entre sí a los maestros de reconocer su mano se basa la postre en que se reconoce la existencia de ciertas maneras típicas en el modo individual de expresar la forma aunque obedezcan a la misma orientación del gusto al pronto nos parecerían bastante iguales probablemente es decir, nazarenicos, los cuatro paisajes de Tívoli en este notaríamos que la línea tiene un carácter más quebrado en aquel más redondeado en este otro más vacilante y lento o más fluido y apremiante y así como las proporciones tienden unas veces a la esbeltez y otras al ensalzamiento así el modelado corporal acaso es para uno hinchido y jugoso mientras que los mismos entrantes y salientes son vistos por otro más cauto con mayor sobriedad y lo mismo acontece con la luz y con el color la más escrupulosa exactitud de observación no puede impedir que un color propenda unas veces más hacia lo cálido y otras hacia lo frío que una sombra sea más dura o más delicada que una proyección luminosa aparezca más o menos mansa vivaz o saltarina tales modos individuales o estilos se acusan más naturalmente cuando el empeño recae sobre un mismo objeto de la naturaleza Botticelli y Lorenzo di Credi son artistas contemporáneos y de la misma procedencia ambos florencinos de las postrimerías del 480 pero cuando Botticelli dibuja un cuerpo femenino lo que resulta es tan suyo, tan peculiar como brote y como concepción formal que se diferencia de un desnudo femenino de Lorenzo di Credi tan inequívocas y fundamentalmente como un roble de un tilo en el trazado vehemente de la línea de Botticelli la forma toda cobra una inspiración y una vivacidad peculiares mientras que ante el modelado circunspecto de Lorenzo acaba la visión esencialmente la impresión de la apariencia reposada nada tan instructivo para comparar en uno y otro el brazo doblado el hilo del codo, el diseño hido del antebrazo y los dedos que se abren radiante sobre el pecho he aquí lo propio de Botticelli todas sus líneas están cargadas de energía Credi en cambio es mucho más parado modela de un modo convincente es decir, sintiendo el volumen como tal pero la forma en él no tiene la fuerza impulsiva de los contornos característicos de Botticelli esto se diferencia de temperamento y tal diferencia aparece siempre ya se detenga uno en los detalles o en el conjunto en el mero dibujo de unas alillas de nariz hay a poderse descubrir ya lo esencial del carácter estilístico en Credi puede observarse que posa siempre una persona determinada lo que no ocurre en Botticelli a pesar de todo no es difícil reconocer que la interpretación de la forma va unida en ambas en ambos a una determinada idea de figura bella y movimiento bello y si Botticelli se abandona por completo y su ideal de forma alargando la figura también se puede notar en Credi que la realidad del caso concreto no fue obstáculo que le impidiese expresar su temperamento en las proporciones y en la postura la estilización de los pliegues constituye en esta época una verdadera mina para los psicólogos de la forma como pocos elementos relativamente se obtiene una variedad increíble de expresiones individuales fuertemente diferenciadas centenares de pintores han representado a la Virgen María sentada presentando un pliegue hondo el vestido entre sus rodillas y no hay caso en que la forma de ese pliegue no acuse toda una personalidad y esto no ocurre solo en el gran arte italiano del Renacimiento el ropaje tiene la misma importancia en el estilo pictórico de los cuadros íntimos holandeses del siglo XVII es sabido que Terbors tuvo predilección por el raso y que supo pintarlo bien al ver en sus cuadros la exquisita tela piensa uno que no puede tener otro aspecto que el que allí se le da y sin embargo es la exquisitez del autor la que nos habla a través de sus formas Yametsu ve de manera esencialmente distinta el fenómeno de formación de los pliegues siente el tejido como materia más bien grave con caídas y dobleces gravitantes el contorno tiene poca finura les falta elegancia a las curvas de los pliegues y a la serie de estos el grato abandono y ha desaparecido el brío seguirá siendo el mismo raso pintado por un maestro pero en comparación con el de Terbors resultará el de Yametsu de calidad apagada y esto no ocurre solo en el cuadro de que hablamos como si dijéramos por mal templo ocasional del artista el caso se repite y es tan típico que al pasar al análisis de las figuras y su ordenación puede servirnos el mismo concepto el antebrazo desnudo de la musicante Enterboch que finamente sentido de articulación y movimiento cuanto más pesada resulta la forma de Metsu no por estar peor dibujada sino por estar manejada de otro modo aquel construye con facilidad el grupo y entre sus figuras queda mucho ambiente Metsu agrupa a fuerza de masas un amontonamiento como el del grueso tapiz abullonado con la escribanía encima no lo hallaremos nunca en Terbors y así podemos continuar aunque no se pueda percibir nada en nuestro cliché de la flotante ligereza que tiene la gradación de tonos de Terbors habla el ritmo de las formas en conjunto un lenguaje perceptible y no se necesita explicación alguna esencial para comprender de qué modo los trozos se mantienen mutuamente en tensión y reconocer un arte que va íntimamente ligado al dibujo de los pliegues el problema es el mismo si se trata de los árboles en los paisajes una rama el fragmento de una rama basta para decir si el autor es Obermann o Ruisdell no ya por los signos particulares y externos de la manera sino porque todo lo esencial del sentimiento de la forma está contenido ya en el más pequeño trozo los árboles de Obermann incluso en aquellos de la misma especie que los pintados por Ruisdell tendrán siempre un aspecto más ligero son más sueltos de contorno y se yerguen más luminosos en el espacio el arte más grave de Ruisdell recarga el curso de la línea con peculiar pesadez gusta del lento erguirse e inclinarse de la silueta conserva juntas y compactas las masas de follaje y es sumamente característico que no deja nunca separarse unas de otras las formas particulares integrales sino que las enlaza tenazmente rara vez se siluetea un tronco suyo libremente contra el cielo más difícil todavía es que resalten la divisoria del horizonte lo exordo contacto entre los perfiles de las montañas y los árboles mientras Obema por el contrario gusta de la línea saltarina y graciosa de las masas ricas de luz del terreno aparcelado de los fragmentos amables y de la visión de fondo deliciosa de modo que cada trozo constituye por sí un cuadrito dentro del cuadro hay que ir afinando cada vez más en esto de la relación del todo y de las partes tratando de puntualizarla no sólo en la forma del dibujo sino en la distribución de la luz y del color para poder llegar a definir los tipos estilísticos individuales se llegará a comprender cómo una determinada interpretación de la forma se une forzosamente a una determinada coloración y se aprenderá a ver poco a poco el conjunto de los signos estilísticos personales como expresión de un temperamento determinado hay mucho que hacer todavía en este sentido por la historia descriptiva del arte no por esto se descompone la trayectoria de la evolución artística en meros puntos aislados los individuos se ordenan por grupos Botticelli y Lorenzo di Credi diferentes entre sí son semejantes como florentinos frente a cualquier veneciano y Obema y Ruizdel aun distanciándose tanto uno de otro se emparejan el punto como holandeses en cuanto se los enfrenta con un flamenco como Rubens esto quiere decir que junto al estilo personal aparece el de escuela país y raza hagamos resaltar el arte holandés por contraste con el flamenco el paisaje de llanas praderas que circundan Beres nos ofrece por sí una imagen distinta a la de las dehesas de Holanda a las cuales los pintores patrios dieron la expresión de lo tranquilo y dilatado ahora bien si Rubens trata estos motivos parece que el objeto el paisaje se torna otro la superficie del suelo se levanta en ondas las ramas de los árboles se retuercen frenéticamente hacia arriba y son tratadas sus copas en masas cerradas de modo que Ruizdel y Ovema parecen en su lado finísimos siluetistas su utiliza holandesa frente a masa flamenca comparada con la energía dinámica del dibujo de Rubens toda forma holandesa produce el efecto de cosa tácita indiferente ya se trata de la pendiente de un collado o del modo de combarse la hoja de una flor no se ve en los holandeses un tronco de árbol que tenga el patos del movimiento flamenco y los poderosos robles de Ruizdel parecen delicados junto a los árboles de Rubens Rubens levanta el horizonte en lo alto y hace pesado el cuadro cargándolo de materia en los holandeses es fundamentalmente otra la relación entre cielo y tierra el horizonte es bajo y puede acontecer que las cuatro quintas partes del cuadro se reserven para la atmósfera tales observaciones no alcanza valor naturalmente sino cuando pueden generalizarse hay que mantener la conexión entre la finura de los paisajes holandeses y otros fenómenos familiares y seguirla hasta el terreno de la tectónica el modo de alinear los ladrillos en un muro o trama de una canastilla se sienten e interpretan en Holanda del mismo modo peculiar que el follaje de los árboles es característico que no solo un pintor delicado como Dob sino un narrador como Jan Sten en medio de la escena más desenfrenada tenga que vagar para dibujar minuciosamente la audimbre de Urcestro y la red de líneas que forman las junturas blanqueadas en las construcciones de ladrillo y la configuración de unas losetas bien asentadas estos modelos de divisiones menudas fueron cabalmente saboreados por los pintores de arquitecturas o construcciones pero de la arquitectura real no figurada de Holanda puede decirse que la piedra parece haber adquirido una particular ligereza específica un edificio típico como el ayuntamiento de Ámsterdam evita todo aquello que en el sentido de la fantasía flamenca daría la presencia de las grandes masas de piedra un énfasis de pesadez se tropieza cada paso en esto con las bases de la sensibilidad nacional en las cuales el gusto formal roza de modo inmediato con factores ético-espirituales y la historia del arte tiene ante sí todavía problemas fecundos en cuanto quiera abordar sistemáticamente el de la psicología nacional de la forma todo va estrechamente unido las situaciones tranquilas de los retratos holandeses o cuadros de figuras dan las bases también para los fenómenos del mundo arquitectónico pero si traemos a cuento a Rembrandt con su sentimiento por la vida de la luz la cual sustituyéndose a toda figura sólida se remueve misteriosamente en el espacio limitado se siente un impedido ampliar la consideración convirtiéndola en un análisis del modo germánico en contraposición al latino el problema se difurca ya aquí aunque en el siglo XVII se separan muy claramente lo flamenco y lo holandés no puede servirnos sin más un periodo aislado del arte para emitir juicios generales sobre el tipo nacional tiempos distintos traen artes distintos y el carácter de la época se cruza con el carácter nacional antes de afirmar que un estilo es nacional en cierto sentido hay que haber afirmado hasta qué punto ese estilo contiene rasgos persistentes a pesar de lo dominante que aparece Rubens dentro de su paisaje y de las muchas fuerzas que se orientan hacia su norte no es posible conceder que haya sido expresión del carácter nacional permanente en igual grado que el arte de los holandeses contemporáneos el pulso de la época se manifiesta en él más fuertemente una corriente especial de cultura a la sensibilidad del barroco latino mediatiza enérgicamente su estilo y por esto la invitación que nos hace él más que los holandeses sin época tiende a que logremos darnos una idea de lo que ha de llamarse estilo de la época se consigue esto en Italia mejor que en parte alguna porque allí tuvo lugar la evolución sin influencia exterior y permanece perfectamente reconocible en todos los cambios lo permanente del carácter italiano el cambio de estilo del renacimiento al barroco es el mejor ejemplo de cómo el espíritu de una nueva época desentraña una forma nueva llegamos aquí a caminos muy trillados nada tan propio de la historia del arte como sentar paralelos entre épocas de culturas y de estilo las columnas y arcos del alto renacimiento hablan tan elocuentemente del espíritu de la época como las figuras de Rafael y una arquitectura barroca no da menos idea del cambio de ideales que la comparación del alemán volante de Guida Reni con la noble continencia y grandeza de la Madonna Sixtina pero atengámonos a lo arquitectónico exclusivamente el concepto central del renacimiento italiano es el concepto de la proporción perfecta esta época intentó ganar en arquitectura lo que en la figura la imagen de la perfección descansando en sí misma obtener cada forma como una existencia terminada en sí misma ágil de conyunturas solo partes que alientan por sí misma las columnas los entrepaños de una pared el volumen de la articulación espacial o del conjunto las masas de la construcción de su totalidad son estructuras que hacen sentir al hombre una existencia satisfecha en sí misma más allá de la medida humana pero asequible siempre a la fantasía con infinito agrado percibe el sentido este arte como imagen de una existencia elevada y libre en la que se le hace la gracia particular el barroco se sirve del mismo sistema de formas pero ya no da lo completo y perfecto sino lo movido y en génesis no lo limitado y aprehensible sino lo limitado y colosal desaparece el ideal de la proporción bella más que al ser el interés se obtiene al acaecer las masas entran en movimiento masas graves articuladas pesadamente la arquitectura deja de ser lo que fue en el renacimiento en sumo grado un arte ágil la organización de los cuerpos constructivos que antes daban la impresión de máxima libertad cede el paso a un apelotonamiento de partes sin verdadera independencia este análisis no agota el tema sin duda alguna pero puede bastar para indicar de qué modo los estilos son expresión de la época es un ideal nuevo al que habla en el barroco italiano y siempre se ha antepuesto la arquitectura porque incorpora más sensiblemente ese ideal también dicen lo mismo en su lenguaje los pintores y escultores contemporáneos y quien quisiera reducir a conceptos los fundamentos psíquicos del cambio de estilos tal vez hallar aquí más pronto la palabra decisiva que entre los arquitectos la relación entre el individuo y el mundo ha variado un nuevo reino sensible se ha abierto el alma busca salvación en la sublimidad de lo colosal y lo infinito emoción y movimiento a toda costa y aquí la característica de este arte según fórmula breve del Cicerone con los esquemas de los tres ejemplos de estilo individual nacional y de época hemos aclarado los fines o propósitos de una historia del arte que enfoca en primera línea el estilo como expresión como expresión de una época y de una sentimentalidad nacional como expresión de un temperamento personal es evidente que con todo esto no se ha tocado la calidad artística de la producción el temperamento no hace obras de arte ciertamente pero constituye lo que puede llamarse la parte material del estilo en el sentido amplio de abarcar también el especial ideal de belleza tanto el individual como el de una colectividad los trabajos histórico artísticos de esta índole están muy lejos aún del grado de perfección a que pueden aspirar pero la tarea es atrayente y agradecida los artistas nos interesan fácilmente por los problemas históricos de los estilos miran la obra solo por el lado de la calidad es buena es concluyente en sí misma se manifiesta la naturaleza en ella de modo fuerte y claro todo lo demás viene a ser indiferente léase como Hans de Marius refiere de sí mismo que no cesa de aprender a prescindir de escuelas y personalidades para tener presente tan solo la solución de los problemas artísticos que en última instancia son iguales para Migrangel que para Bertolomeus van der Hels los historiadores de arte que por el contrario parten de la diversidad de los fenómenos han tenido que soportar siempre la mofa de los artistas decían de ellos que convertían lo accesorio en principal y al no entender el arte sino como expresión se atenían precisamente a los aspectos no artísticos del hombre se puede analizar el temperamento de un artista sin aclarar con ello cómo ha llegado a producirse la obra de arte y comprobar todas las diferencias que existen entre Rafael y Rembrandt sólo se conseguirá dar un rodeo en torno al problema capital pues no se trata de indicar las diferencias que los separan sino como por diferentes caminos alcanzaron ambos la misma cosa es decir la excelencia del gran arte no vamos a colocarnos de parte del historiador y defender su trabajo ante un público escéptico si es natural que el artista destaque a primer término lo que obedece a ley general no sea de censurar el interés que quien observa desde el punto de vista histórico siente por la diversidad formal con que el arte se manifiesta siempre será un problema de entidad no despreciable el desentrañar las condiciones que como material urdimbre ya me se lee temperamento espíritu de época o carácter racial informan el estilo de individuos épocas y pueblos un mero análisis de la calidad y de la expresión no agotan en verdad la materia falta añadir una tercera cosa y con esto llegamos al punto saliente de esta investigación el modo de la representación como tal todo artista se halla con determinadas posibilidades ópticas a las que se encuentra vinculado no todo es posible en todos los tiempos la capacidad de ver tiene también su historia y el descubrimiento de estos estratos ópticos ha de considerarse como la tarea más elemental de la historia artística aduzcamos algunos ejemplos para mayor claridad apenas hay dos artistas que a pesar de ser contemporáneos sean más divergentes por temperamento que el maestro barroco italiano Bernini y el pintor holandés Terborch si a ellos como hombres no se les puede comparar tampoco sus obras admiten el parangón ante las figuras vehemento de Bernini nadie se acordará de los tranquilos delicados cuadritos de Terborch y sin embargo si se consideran juntos los dibujos de ambos maestros por ejemplo y se compara en general la factura habrá que reconocer que en el fondo hay un parentesco indudable en ambos se observa ese modo de ver en manchas no en líneas que es precisamente lo llamado pictórico por nosotros algo que diferencia de modo característico al siglo XVI del XVII nos encontramos pues aquí con un modo de ver del que puede participar los artistas más heterogéneos ya que no obliga a ninguna expresión determinada indudablemente un artista como Bernini ha necesitado del estilo pictórico para expresar lo que tenía que expresar y sería absurdo preguntar cómo se hubiera expresado en el estilo lineal del siglo XVI a todas luces se trata aquí de conceptos esencialmente distintos a los que se contraponen por ejemplo si enfrentamos el impetuoso movimiento de masas del barroco a la tranquilidad y continencia del alto renacimiento la mayor o menor movilidad son al fin y al cabo factores de expresión que pueden medirse según el mismo canon pero lo pictórico y lo lineal son lenguajes distintos en los cuales se puede decir todo lo posible si bien cada uno desenvuelve su fuerza en un cierto sentido y tiene evidentemente su origen en una orientación especial otro ejemplo se puede analizar la línea de Rafael como expresión describir su trazo noble y grandioso frente a la pequeña laboriosidad del perfil cuatrochentista en el trazo lineal de la Venus de Giorgione se puede percibir la cercanía de la Madonna Sixtina y en el terreno de la plástica por ejemplo en el Vaco Joven de San Sovino comprobar la nueva línea del largo trazo nadie podrá decir que no se percibe ya en este modo grandioso de concebir la forma el aliento de la sensibilidad del siglo XVI vincular forma y espíritu por modo tal no es entregarse a una superficial faena histórica pero el fenómeno tiene otro aspecto aún quien ha explicado la gran línea no ha explicado aún la línea en sí misma no es de ningún modo evidente que Rafael Giorgione y San Sovino busquen la expresión y la belleza de la forma en la línea hemos de tratar nuevamente de relaciones y dependencias internacionales la época de que hablamos es también para el norte la época de la línea y dos artistas cuyas personalidades se parecen poco indudablemente Miguel Ángel y Hans Horvitt el joven representan sin embargo el tipo de dibujo estrictamente lineal con otras palabras se descubre en la historia del estilo un sustrato de conceptos que se refieren a la representación como tal y puede hacerse una historia evolutiva de la visualidad occidental en la cual las diferencias de los caracteres individuales y nacionales ya no tendrían tanta importancia sacar a la luz esa íntima evolución óptica no es nada fácil indudablemente y no lo es porque las posibilidades representativas de una época no se presentan jamás con una pureza abstracta sino como es natural unida siempre a una cierta sustancia expresiva inclinándose entonces el espectador casi siempre a buscar en la expresión la explicación de todo el fenómeno si Rafael en las arquitecturas de sus cuadros alcanza fuerza de rigurosa ley y el efecto de la contingencia y dignidad en extraordinaria medida también es posible hallar en sus especiales temas el impulso y el fin propuesto y sin embargo la tectónica de Rafael no ha de atribuirse por completo a un designio temporal temperamental no se trata de eso sino más bien de la forma de representación vigente en aquella época que él desarrolló de un modo especial utilizándola para sus fines particulares no han faltado más tarde ambiciones semejantes de parecida magnificencia y sin embargo no se pudo retroceder ni recurrir a sus esquemas el clasicismo francés del siglo XVII descansa en otra base óptica y por lo mismo llegó necesariamente a resultados distintos compartiendo del mismo propósito aquel que todo lo relaciona con la expresión establece la premisa errónea de que un temperamento dado dispone siempre de los mismos medios de expresión además si se habla de progresos en el terreno imitativo es decir de aquello que aportó cada época en nuevas observaciones sobre la naturaleza también se trata de material estrechamente vinculado a formas de representación dadas primariamente las observaciones del siglo XVII no pueden aplicarse sencillamente al audrimbre del arte del 500 los fundamentos generales son ya otros es un defecto que la literatura histórico-artística opere tan irreflexiblemente con el torpe concepto de la imitación de la natural del natural como si se tratara de un proceso homogéneo de creciente perfeccionamiento ningún avance en lo de entregarse a la naturaleza nos explicará por qué un paisaje de Ruizdel se diferencia de uno de Patinir así como el dominio progresivo de lo real no nos hace comprender mejor la diferencia que hay entre una cabeza de Frank Hals y una cabeza de Alberto Durero la sustancia material imitativa puede ser todo lo diferente que se quiera pero lo decisivo es que en el fondo de la interpretación hay acá y allá otro esquema óptico un esquema que radica mucho más hondo que en el mero problema de la evolución imitativa y condiciona tanto el fenómeno de la arquitectura como el del arte representativo una fachada romana barroca tiene el mismo denominador óptico que un paisaje de Van Gogh 2. las formas más generales de la representación nuestro estudio se propone aclarar otras formas representativas no analiza la belleza de Leonardo de Durero pero sí el elemento en que toma cuerpo esta belleza no analiza la representación de la naturaleza según su sustancia imitativa ni en qué se diferencia el naturalismo del siglo XVI del naturalismo del XVII pero sí la manera de intuir que hay en el fondo de las artes imitativas en siglos distintos intentaremos diferenciar formas fundamentales en el campo del arte de la época moderna cuyos periodos sucesivos denominamos Primer Renacimiento Alto Renacimiento y Barroco nombres que aclaran bien poco y que conducen por fuerza a equivocaciones si los empleamos indistintamente para el norte y para el sur pero que ya casi no pueden ser desterrados por desgracia se une a esto el papel equívoco de las imágenes brote florentino decadencia si entre los siglos XV y XVI existe realmente una diferencia cualitativa en el sentido de que el siglo XV ha tenido que elaborarse poco a poco los efectos de que dispone ya libremente el XVI sin embargo el arte clásico del 500 y el arte barroco del 600 se hallan en una misma línea en cuanto a valor la palabra clásica no indica en este lugar un juicio de valoración pues también hay un barroco clásico el arte barroco no es ni una decadencia ni una superación del clásico es hablando de un modo general otro arte la evolución occidental de la época moderna no puede reducirse al esquema de una simple curva con su proclive su culminación y su declive ya que son dos los puntos culminantes que evidencia la simpatía de cada cual puede recaer sobre uno o el otro en todo caso hay que tener conciencia de que se juzga arbitrariamente así como es arbitrario decir que el rosal alcanza su plenitud al dar las flores y el peral cuando da sus frutos por mayor simplicidad hemos de tomarnos la libertad de hablar de los siglos XVI y XVII como si fuesen unidades de estilo a pesar de que estas medidas temporales no significan producción homogénea y de que los rasgos fisionómicos del Sistientos comienzan ya a dibujarse antes del año 1600 así como por el otro extremo condiciona la fisionomía del XVIII nuestro propósito tiende a comparar tipo con tipo lo acabado con lo acabado lo acabado no existe naturalmente en el sentido estricto de la palabra puesto que todo lo histórico se haya sometido a una continua evolución pero hay que decidirse a detener las diferencias en un momento fecundo y hacerlas hablar por contraste de unas y otras si no se quiere que sea algo inasible la evolución los antecedentes del alto renacimiento no deben ignorarse pero representan un arte arcaico un arte de primitivos para quienes no existía aún una forma plástica segura presentar las transiciones particulares que llevan del estilo del siglo XVI al del XVII es tarea que ha de quedar para la descripción histórica especial la cual no llegará a cumplir su cometido exactamente hasta que no disponga de los conceptos decisivos si no nos equivocamos se puede condensar la evolución provisionalmente en los cinco pares de conceptos que siguen 1. la evolución de lo lineal a lo pictórico es decir el desarrollo de la línea como cauce y guía de la visión y la paulatina desestima de la línea dicho en términos generales la prensión de los cuerpos según el carácter táctil el contorno y superficies por un lado y del otro una interpretación capaz de entregarse a la mera apariencia óptica y de renunciar al dibujo palpable en la primera el acento carga sobre el límite del objeto en la segunda el fenómeno se desborda en el campo de lo ilimitado la visión plástica perfilista aísla las cosas en cambio la retina pictórica maniobra su conjunción en el primer caso radica el interés mucho más en la prensión de los distintos objetos físicos como valores concretos y asibles en el segundo caso más bien en interpretar lo visible en su totalidad como si fuese vaga apariencia 2 la evolución de lo superficial a lo profundo el arte clásico dispone en planos o capas las distintas partes que integran el conjunto formal mientras que el barroco acentúa la relación sucesiva de fondo a prestancia o viceversa el plano es el elemento propio de la línea y la justaposición plana la forma de mayor visualidad con la desvaloración del contorno viene la desvaloración del plano y la vista organiza las cosas en el sentido de anteriores y posteriores esta diferencia no es cualitativa no tiene nada que ver esta novedad con una aptitud más grande para representar la profundidad espacial antes bien lo que significa fundamentalmente es otra manera de representarla así como tampoco el estilo plano en el sentido que nosotros le damos es el estilo del arte primitivo ya que no hace acto de presencia hasta que llegan a dominarse totalmente el escorzo y el efecto espacial 3. la evolución de la forma cerrada a la forma abierta toda obra de arte ha de ser un conjunto cerrado y ha de considerarse como un defecto el que no esté limitada en sí misma solo que la interpretación de esta exigencia ha sido tan diferente en los siglos 16 y 17 que frente a la forma suelta del barroco puede calificarse en términos generales la construcción clásica como arte de la forma cerrada la relajación de las reglas y del rigor tectónico o como quiera que se llame al hecho no denota meramente una intensificación del estímulo sino una nueva manera de representar empleada consecuentemente y por lo mismo hay que aceptar este motivo entre las formas fundamentales de la representación 4. la evolución de lo múltiple a lo unitario el sistema del ensamble clásico cada componente defiende su autonomía a pesar de lo trabado del conjunto no es la autonomía sinducción del arte primitivo lo particular está supeditado al conjunto sin perder por ello su ser propio para el observador presupone ello una articulación un proceso de miembro a miembro lo cual es algo muy diferente o la concepción como conjunto que emplea y exige el siglo XVII en ambos estilos se busca la unidad lo contrario de la época preclásica que no entendía aún este concepto en su verdadero sentido solo que en un caso se alcanza la unidad mediante armonía de partes autónomas o libres y en el otro mediante la concentración de partes en un motivo o mediante la subordinación de los elementos bajo la hegemonía absoluta de uno 5. la claridad absoluta y la claridad relativa de los objetos se trata de un contraste que por de pronto afín a lo lineal y lo pictórico la representación de las cosas como ellas son tomadas separadamente y asequibles al sentido plástico del tacto y la representación de las cosas según se presentan vistas en globo y sobre todo según sus cualidades no plásticas es muy particular advertir que la época clásica instituye un ideal de claridad perfecta que el siglo XV solo vagamente vislumbró y que el XVII abandona voluntariamente y esto no por haberse tornado confuso el arte lo cual es siempre de un efecto desagradable sino porque la claridad del motivo ya no es el fin último de la representación no es ya necesario que la forma se ofrezca en su integridad basta con que se ofrezcan los asideros esenciales ya no están la composición la luz y el color al servicio de la forma de un modo absoluto sino que tienen su vida propia hay casos en que una obfuscación parcial de la claridad absoluta se utiliza con el único fin de realzar el encanto ahora bien la claridad relativa no penetra en la historia del arte como forma de representación amplia y dominante hasta el momento en que se considera ya la realidad como un fenómeno de otra índole ni constituye una diferencia cualitativa el que abandone el barroco los ideales de Durero y de Rafael sino más bien una orientación distinta frente al mundo 3 imitación y decoración las formas de representación ya numeradas significan algo de tal modo general que naturalezas tan distanciadas entre sí como Terboch y Bernini insistiendo en el ejemplo anterior caben dentro del mismo tipo la comunidad de estilo de estos dos artistas se basa en lo que para los hombres del siglo XVII era precisamente lo evidente ciertas condiciones fundamentales a las que va unida la impresión de lo vivo sin que impliquen un valor expresivo más determinado ya se las considere como formas de representación o como formas de visión el hecho es que en estas formas se ve la naturaleza y en ellas expresa su contenido el arte pero es peligroso hablar solamente de situaciones de visión determinadas que condicionan la aprehensión desde el momento en que toda la concepción artística aparece ya organizada según determinados puntos de vista del gusto por eso nuestros cinco pares de conceptos tienen un sentido tanto imitativo como decorativo cualquier modo de reproducir la naturaleza muévese de por sí dentro de un determinado esquema decorativo la visión lineal va unida para siempre a una idea de belleza exclusivamente suya y lo mismo le acontece a la visión pictórica no es solo en virtud de una nueva verdad natural por lo que un arte y avanzado disuelve la línea reemplazándola por la masa móvil sino también en virtud de un nuevo sentimiento de la belleza igualmente hay que decir que la representación en el tipo plano corresponde indudablemente a cierto estadio de la intuición pero también entonces la forma de representación tiene su lado decorativo el esquema no da nada todavía por sí mismo pero contiene la posibilidad de desenvolver bellezas de orden plano tal como se posee ya ni quiere poseer el estilo de profundidad y así podríamos seguir a lo largo de toda la serie pero si también estos mismos conceptos de substrato apuntan un determinado tipo de belleza como no retrocedemos al punto de partida donde se consideraba el estilo como la expresión directa del temperamento de una época de un pueblo o de un individuo no quedará lo nuevo reducido a que el corte se hace mucho más abajo quedando los fenómenos en cierto modo bajo un denominador como un más amplio quien así hable desconoce que nuestra segunda serie de conceptos pertenece a otro género en cuanto que tales conceptos obedecen a su evolución a una necesidad íntima representan un proceso psicológico racional el avance que representa el paso de la concepción táctil o plástica a otra puramente óptica pictórica tiene su lógica natural y no pudo ser al revés y lo mismo acontece con el proceso de lo tectónico a lo atectónico de lo severamente ordenado a lo libremente ordenado de lo múltiple a lo simple aduzcamos el ejemplo que no debe ser interpretado falsamente en sentido mecánico de la piedra que baja rodando por la ladera y que puede adoptar muy distintos movimientos al caer según sean la inclinación del monte la aspereza o la suavidad del terreno etcétera pero todas estas posibilidades están sujetas a la misma ley de la caída de los cuerpos en la naturaleza psicológica del hombre se dan también determinados procesos que pueden considerarse como subordinados a la ley en el mismo sentido que el crecimiento fisiológico pueden variar por modo múltiple y en grado sumo y pueden tropezar con obstáculos y quedar detenidos total o parcialmente pero una vez el proceso en marcha se observará en todo su curso una cierta legitimidad nadie pretenderá sostener que la visión evoluciona por sí misma condicionado y condicionando intervienen siempre en las demás esperas del espíritu no existe un esquema óptico sin otro origen que el de sus propias premisas que pueda serle impuesto al mundo en cierto modo como un patrón inerte pero aun viéndose siempre como se quiere ver no excluye esto la posibilidad de que obre una ley en toda formación dar con esa ley es aquí un problema de cardinal importancia para una historia científica del arte el problema fundamental al final de nuestra investigación volveremos sobre el tema capítulo 1 lo lineal y lo pictórico observaciones generales 1 lineal y pictórico imagen táctil e imagen visual si queremos expresar en términos generales la diferencia entre el arte de Durero y el de Rembrandt decimos que en el de Durero da la tónica el dibujo mientras en el de Rembrandt lo pictórico predomina con lo cual tenemos conciencia de haber caracterizado algo más que lo personal la diferencia de dos épocas la pintura occidental que fue lineal durante el siglo XVI se desenvolvió francamente en el sentido pictórico durante el siglo XVII aunque no hubo más que un Rembrandt se verificó donde quiera un cambio radical en hábitos de la manera de ver y quien tenga interés en aclarar su relación con el mundo de lo visible ha de considerar y poner en claro por de pronto cuanto se refiere a estas dos maneras de ver tan distintas en el fondo la manera pictórica es la posterior y no es fácil de concebirse en la primera pero no lo es la indiscutiblemente superior el estilo lineal ha originado valores que el estilo pictórico ya no posee ni quiere poseer son dos concepciones del mundo que lo enfocan de modo distinto según su gusto e interés y que sin embargo son igualmente aptas para dar una imagen completa de lo visible aunque la línea no significa dentro del fenómeno del estilo lineal más que una parte de la cosa y el contorno del cuerpo no puede separarse de lo que contiene se puede usar sin embargo la definición popular diciendo que el estilo en que da la tónica el dibujo ve en líneas y el estilo pictórico ve en masas ver linealmente significa pues que el sentido y belleza de las cosas es por de pronto buscado en el contorno también lo tienen las formas internas siendo llevada la visión a lo largo de las lindes impelida a una palpación de los bordes mientras que la visión en masa se verifica cuando la atención se sustrae de los bordes cuando el contorno como guía de la visión llega a ser más o menos indiferente y lo primario en la impresión que se percibe de las cosas es su aspecto de manchas para el caso es igual que las manchas no se inciten como color o como masas claras y oscuras simplemente la mera existencia de luz y sombra aun en el caso en que lleven adscrito un papel importante no decide sobre el carácter pictórico de un cuadro el arte en el que el dibujo se atribuye el papel decisivo tiene que servirse también de los cuerpos y del espacio y utilizar luces y sombras para obtener efecto plástico pero la línea se les subordina o se les coordina por lo menos como límite fijo Leonardo es tenido justamente por padre del claro oscuro y en especial su escena es el cuadro en que por primera vez en el nuevo arte se utilizan ampliamente luz y sombra como factores de composición pero que serían estas luces y sombras sin el trazo seguro mayestático de la línea todo depende de la importancia decisiva que se conceda o niega a los contornos es decir de que estos hayan de leerse linealmente o no en el primer caso el contorno viene a ser carril en torno a la forma por el cual se deja ahí seguro el espectador en el otro caso son los claros y oscuros los que dominan el cuadro no estando ciertamente exentos de limitación pero sin que estos límites se acentúen puede que aparezca todavía acá y allá un trozo de contorno palpable pero ha cesado por completo en su oficio de uniforme conductor seguro en el todo formal por esto lo que establece diferencia entre Durero y Rembrandt no es un más o menos en el empleo de luz y sombra sino que en aquel aparecen las masas con los bordes acusados y sin acusar en este tan pronto como se despoja a la línea de su poder confinante empiezan las posibilidades pictóricas enseguida parece que cada rincón empieza a animarse a impulsos de un movimiento misterioso mientras la elocuencia enérgica del borde circundante hace indesplazable la forma y por así decir da fijeza a la visión es algo propio de la esencia de toda representación pictórica el dar carácter de vaguedad a la visión la forma comienza a jugar luces y sombras llegan a constituir un elemento de por sí buscándose y enlazándose de un nivel a otro y de un fondo a otro el conjunto cobra el aspecto de un movimiento inagotable sin fin es indiferente que el movimiento sea flameante y vivaz o solo un temblor suave y titilante será inagotable siempre a la contemplación puede fijarse también la diferencia de estilos diciendo que el modo de ver lineal separa una forma de otra radicalmente mientras la visión pictórica por el contrario se atiende al movimiento que se desprende del conjunto allá líneas uniformes y claros que se separan acá límites desvanecidos que favorecen la fusión son varias las cosas que contribuyen a obtener el efecto de movimiento integral y hablaremos de esto pero la autonomía de las masas de luz y de sombra de modo que entren en un mutuo juego independiente es la base de toda impresión pictórica y con esto queda dicho que aquí lo decisivo no es lo particular sino el conjunto pues solo en este puede obrarse aquella misteriosa transfusión de forma luz y color y es evidente que lo inobjetivo e incorpóreo ha de tener aquí tanta importancia como lo corporal objetivo cuando durero o kranach colocan un desnudo destacándose como algo sobre un fondo oscuro los elementos permanecen fundamentalmente separados el fondo es el fondo la figura es la figura y la venus o la eva que vemos ante nosotros hace el efecto de silueta blanca sobre negro realce por el contrario si es un desnudo de rembrandt el que tenemos sobre fondo oscuro parece que lo claro del cuerpo va surgiendo de la oscuridad del espacio por decirlo así es como si todo fuese de una misma materia no implica esto que la visualidad o nitidez del objeto disminuya con perfecta conservación de la claridad formal puede realizarse aquella peculiar unificación en una vitalidad propia de las luces y las sombras modeladoras e igualmente pueden contribuir figura y espacio elementos reales y reales a la impresión de un movimiento independiente sin que queden desatendidas las exigencias de la estructura objetiva pero los pintores para decirlo de antemano tienen sobrado interés sin duda alguna en que luces y sombras se libren de quedar convertidas meramente en intérpretes de la forma el modo más sencillo de obtener un efecto pictórico es no poner la iluminación al servicio de la claridad del objeto sino despreocupándose de esto hacer que las sombras no se adhieran ya a la forma de esta suerte en el conflicto que surge entre la claridad del objeto y la proyección luminosa la vista se entrega gustosa al simple juego de tonos y formas del cuadro la iluminación pictórica en un interior de iglesia por ejemplo no será aquella que hace destacarse nítidos los pilares y paredes sino al contrario la que pasa sobre la forma y en cierto modo la encumbre parcialmente del mismo modo se procurará hacer pobres de expresión las siluetas si es que este concepto sigue sirviendo aquí la silueta pictórica no se ajusta nunca a la forma del objeto en cuanto a su expresión objetiva se acusa excesivamente se despega y dificulta la fusión de masas en el cuadro pero con todo esto no se ha dicho aún lo decisivo tenemos que volver sobre la diferencia entre la representación lineal y la pictórica tal como la conoció ya la antigüedad a saber que aquella ofrece las cosas como son y está como parecen ser algo tosca suena a esta definición casi insoportable desde luego a la consideración filosófica ¿no es toda apariencia acaso? ¿y qué sentido puede tener hablar de una representación de las cosas tal como ellas son? en el terreno del arte tienen estos conceptos indudablemente su derecho establecido hay un estilo que templado esencialmente para el objetivo aprende las cosas e intenta infundirles virtud según sus proporciones táctiles y sólidas y hay un estilo por el contrario que templado más subjetivamente trata de representar las cosas partiendo de la imagen en que lo visible se ofrece realmente a la vista y que a menudo obtiene tan poca semejanza con la idea de la contextura auténtica del objeto el estilo lineal es el estilo de la precisión sentida plásticamente la delimitación uniforme y clara de los cuerpos proporcionan al espectador un sentimiento de seguridad como si pudiese tocar con los dedos todas las sombras modeladoras se ajustan de modo tan pleno a la forma que casi solicitan el sentido del tacto la representación y la cosa son por decirlo así idénticas por el contrario el estilo pictórico se aparta más o menos de la cosa tal como es no reconoce ya los contornos continuados y las superficies palpables aparecen destruidas para él no hay nada más que manchas justapuestas sin conexas dibujo y modelado no coinciden ya en sentido geométrico con el sustrato plástico de la forma reduciéndose a reproducir la apariencia óptica de la cosa allí donde la naturaleza mostraba una curva acaso encontramos ahora un ángulo y en vez de un aumento o una disminución paulatinos de la luz aparecerá de golpe lo claro y lo oscuro en masas discontinuas no se recoge más que la apariencia de la realidad algo enteramente distinto de lo que configuraba el arte lineal en su modo de ver plásticamente condicionado y precisamente por esto los trazos que utiliza el estilo pictórico no pueden ya tener relación alguna directa con la forma objetiva el uno en un estilo del ser el otro un estilo del parecer la figura queda en el cuadro de un modo vagoroso no debiendo consolidarse en las líneas ni superficies que acompañan a la tangilidad de la cosa real el hecho de ceñir una figura con línea uniforme y precisa conserva algo en sí todavía de captación física la operación que ejecuta a la vista asemeje sea la operación de la mano que se desliza palpando por la superficie del cuerpo y el modelado que con la gradación de luz evoca lo real alude también el sentido del tacto la representación pictórica de meras manchas excluye por el contrario estas analogías nace del ojo y se dirige al ojo exclusivamente y así como el niño pierde el hábito de tomar las cosas con las manos para comprenderlas así se ha deshabituado la humanidad a examinar la obra pictórica con sentido táctil un arte más desarrollado aprendió a abandonarse a la mera apariencia queda con esto desplazada la idea toda de la obra artística la imagen táctil se ha convertido en imagen visual cambio de orientación el más capital que conoce la historia del arte no se necesita recurrir desde luego a las últimas fórmulas de la moderna pintura impresionista para ver con claridad la transformación del tipo lineal en el tipo pictórico el cuadro de una calle animada tal como los pintó Monet donde nada ni siquiera el dibujo coincide con la forma que queremos conocer de la naturaleza un cuadro con tan sorprendente apartamiento entre el dibujo y la cosa no se encuentra desde luego en la época de Rembrandt en pero el impresionismo ya está allí fundamentalmente todo el mundo conoce el ejemplo de la rueda en movimiento para el efecto pierde los radios los cuales son sustituidos por círculos concéntricos indeterminados llegando a perder su pura forma geométrica incluso el círculo de la llanta pues bien tanto Velázquez como el apacible Nicolés Maes han pintado esta impresión la interpretación borrosa es lo que hace que gire la rueda los signos de la representación se han alejado por completo de la forma real y aquí un triunfo del parecer sobre el ser pero después de todo esto no es más que un caso periférico la nueva representación abarca tanto lo que se mueve como lo inmóvil donde quiera que se reproduzca el contorno de una espera en reposo no como forma circular geométricamente pura sino en líneas rotas quedando el modelado de su superficie descompuesto en manchas de luz y sombra independientes en vez de procederse por gradaciones imperceptibles nos encontramos ya en terreno impresionista y si es cierto que el estilo pictórico no reproduce las cosas en sí sino que representa al mundo en cuanto visto es decir con la realidad con que aparece a los ojos queda dicho que las diferentes partes de un cuadro son vistas desde un punto único y la misma distancia esto parece evidente pero no lo es para una visión nítida la distancia es algo relativo distintas cosas requieren distintas proximidades oculares en uno y el mismo conjunto de formas pueden darse problemas completamente distintos para la vista se ve por ejemplo muy clara la forma de una cabeza pero el dibujo del cuello de encaje que ostenta más abajo pide una aproximación o por lo menos una especial colocación de los ojos si han de ver claramente lo que quieren el estilo lineal como representación de la realidad hizo sin más esta contesión a favor de la claridad objetiva parecía completamente natural que se quisieran reproducir las cosas cada una en su traza justa de modo que resultasen perfectamente claras no existía fundamentalmente para este arte la demanda de una interpretación óptica unitaria precisamente en sus manifestaciones más puras Holbein en sus retratos persigue hasta en lo más nimio la forma de los encajes y de la febrería por el contrario Frank Holtz ha pintado alguna vez un cuello de encajes como si fuese un fulgor blanco nada más no pretendía dar otra cosa que lo recogido por la mirada al pasar sobre el conjunto naturalmente el fulgor ha de parecer tal que nos convenza de que en definitiva tiene todos los detalles y que sólo se debe a la distancia la apariencia imprecisa la medida de lo que es posible ver como unidad ha sido apreciada muy diversamente aunque suele llamarse impresionismo únicamente al grado máximo ha de tenerse en cuenta sin embargo que esto no significa nada esencialmente nuevo será difícil determinar el punto en que termina lo puramente pictórico y empieza el impresionista todo es aquí transición por tal motivo apenas es posible fijar la última manifestación del impresionismo que pudiera considerarse como su perfección clásica antes puede esto concebirse en el otro terreno la obra de Holbein es en realidad la insuperable personificación del arte de la realidad del cual se han eliminado todos los elementos del mero parecer no existe y es digno de nota un término adecuado para esta forma de representación aún más la visión unitaria va ligada naturalmente a una cierta distancia pero la distancia impone que la redondez corpórea vaya adquiriendo una apariencia cada vez más plana allí donde acaban las sensaciones táctiles allí donde no se aprecian más que tonos claros y oscuros y ustapuestos está preparado el terreno para la representación pictórica y no es que falte la impresión de volumen y de espacio al contrario la ilusión corpórea puede ser más enérgica pero esta ilusión está conseguida no introduciendo en el cuadro más plasticidad que la contenida realmente en la apariencia del conjunto en esto se diferencia un agua fuerte de Rembrandt de cualquier grabado de Durero en Durero el esfuerzo incesante por ganar valores táctiles y un dibujo que por donde quiera que vaya persigue la forma en sus líneas modeladoras en Rembrandt por ejemplo la tendencia a apartar la imagen de la zona táctil y eliminar en el dibujo cuanto se refiere a experiencias inmediatas de los órganos táctiles de modo que en ocasiones la forma bombeada se dibuja como un simple plano con una serie de trazos rectos sin que por ello haga el efecto de plana en relación con el conjunto este estilo no se evidencia en él desde el principio dentro de la producción de Rembrandt hay una evolución evidente así la primera Diana en el baño está todavía modelada en un estilo relativamente plástico toda ella con líneas curvas forma por forma pero los posteriores desnudos femeninos vistos en conjunto no llevan casi más que lineamentos planos la figura en aquel resalta en las composiciones posteriores al contrario está sumergida en la suma de tonalidades que forman el ambiente o el espacio pero lo que en el trazado del dibujo se representa claro es también naturalmente lo que constituye la base de la imagen pintada aunque tal vez al profano le sea más difícil darse cuenta exacta allende la comprobación de estos hechos característicos del arte de la representación en superficies no se debe olvidar que tendemos a un concepto de lo pictórico que impere también fuera del campo especial de la pintura y signifique para la arquitectura tanto como las artes imitativas 2 lo pictórico objetivo y su antítesis en los párrafos precedentes se ha tratado de lo pictórico como de una cuestión de interpretación en el sentido de que no atañe al objeto sino que es el ojo el que según su albedrío interpreta todo de una u otra forma pictórica o no pictóricamente ahora bien no puede negarse que en la naturaleza misma calificamos ya de pictóricas ciertas cosas y situaciones parece ser en ella inherente este carácter pictórico independientemente de la interpretación especial que les dé una pupila predispuesta a lo pictórico pictórico en sí y por sí no hay nada naturalmente incluso lo llamado objetivamente pictórico sólo llega a serlo en función del sujeto pero por lo mismo los motivos cuyo carácter pictórico se basa en situaciones efectivas y comprobables se pueden destacar como algo especial son estos los motivos en los que cada forma singular entra de tal modo en una conexión más vasta que suscita una impresión de general movimiento si a esto se añade el movimiento real tanto mejor pero no es necesario pueden ser intrínsecamente de forma los que operan pictóricamente o bien puntos de vista iluminaciones espaciales la corporiedad fija y tranquila será escamoteada por el encanto de un movimiento que no está en el objeto con lo cual queda dicho que el conjunto existe para la vista solamente como cuadro que nunca ni siquiera en un sentido ideal podrá ser táctilmente aprensible se dice que es pintoresca la figura andrajosa del mendigo con su sombrero abollado y los zapatos rotos mientras que los sombreros y las botas recién salidos de la tienda se tienen por antipintorescos les falta la vida bullente y rica de la forma comparable a los rizos del agua al soplo del viento y si parece esta imagen impropia para los andrajos del mendigo pensemos en ricas vestiduras a cuya superficie se imprime movimiento con igual resultado rompiéndola mediante unas aberturas o por el simple impulso de los pliegues por las mismas razones hay una pintoresca belleza de las ruinas se ha roto la rigidez de la forma tectónica y el desmoronarse los muros al formarse grietas y boquetes y en ellos crecer las matas surge una idea que se desprende la superficie como un entremecimiento como un fulgor y al conmoverse los bordes y desaparecer las ordenaciones y líneas geométricas la construcción entra a formar un todo pintoresco con las formas de la naturaleza que se mueven libremente con los árboles y las colinas vinculación velada a la arquitectura no ruinosa un interior parece pintoresco no cuando es el armazón de techumbre y paredes lo que atrae la atención sino cuando reina la oscuridad en sus ángulos y hay multitud de enseres en sus rincones de modo que de todo ello se desprende unas veces jocunda y otras veces tácita la impresión de un movimiento que todo lo invade del gabinete en el grabado de Durero San Jerónimo parece pintoresco pero si se le compara con las cuevas y cabañas en que moran las familias labriegas de hostade resultará que es aquí la sustancia decorativo pintoresca tan superior que desearíamos haber reservado tal calificativo para estos casos la opulencia de líneas y masas producirá siempre una cierta ilusión de movimiento pero preferentemente son las ricas agrupaciones las que proporcionan los conjuntos pintorescos que es lo que produce el encanto de los rincones pintorescos de una ciudad vieja junto a la movida disposición de los ejes contribuyen sin duda muy fuertemente el motivo de traslapos y puntales no solo quiere decir esto que quede un misterio por descifrar sino que al complicarse las formas surge una figura total que es algo distinto de la mera suma de las partes el valor pintoresco de esta nueva figura habrá que apreciarlo en tanto más cuanto más sorprendente resulte frente a las formas conocidas de las cosas todo el mundo sabe que entre los posibles aspectos de un edificio el menos pintoresco es el de la fachada porque se corresponde por completo la apariencia y la cosa pero en cuanto entra en juego el escorzo se separa de la cosa apariencia la forma de la imagen es otra que la del objeto y decimos que tiene una gracia de movimiento pintoresca sin duda desempeña un papel importante la impresión de tal escorzo la huida hacia el fondo el edificio cobra profundidad la consecuencia óptica efectiva es que en este caso pasa a segundo término la claridad objetiva tras una apariencia en la que el contorno plano se ha despojado de la pura forma objetiva esta no se ha hecho irreconocible pero la esquina que representa ya no es un ángulo recto y las líneas paralelas que os estaban al perdido su paralelismo mientras todo se desplaza ahora silueta y dibujo interno surge un juego de formas completamente independientes que se saborea tanto más cuanto a pesar de todo se mantiene la forma original y fundamental en el cambio total de aspecto una silueta pintoresca no coincide nunca con la forma del objeto es natural que las formas arquitectónicas movidas lleven por sí mismas ventaja a las formas tranquilas para producir la impresión pintoresca cuando se trate de un movimiento real el efecto surge aún más fácilmente no hay nada tan pintoresco como la muchedumbre agitada de un mercado donde no sólo por el amontonamiento y confusión de personas y cosas se sustrae la atención de los objetos aislados sino que el espectador precisamente por tratarse de un todo movido se siente solicitado para abandonarse a la mera impresión visual sin detenerse a controlarla detalladamente con los datos plásticos no todos secundan esta solicitación y quien la obedece puede hacerlo en varios grados es decir la belleza pintoresca de la escena puede ser entendida de varios modos pero en tratándose de una representación puramente lineal que daría siempre margen y esto es lo decisivo para un cierto efecto decorativo pintoresco y ya no es posible dejar sin mención en este contexto el motivo de las iluminaciones efectos de luz pintorescas también ahora se trata de hechos objetivos a los cuales se les atribuye un carácter decorativo pintoresco independientemente de la manera de ser aprendidos para el sentir vulgar son ante todo los casos en que la luz o las sombras hacen caso omiso de la forma es decir que se oponen a la claridad del objeto ya pusimos como ejemplo la iluminación pintoresca de un interior de iglesia cuando el rayo solar que cae atraviesa la oscuridad y traza de un modo al parecer arbitrario sus figuras en las pilastras y en el suelo resulta un tan cabal espectáculo que el gusto vulgar exclama satisfecho que pintoresco pero en situaciones en que el esfumarse de la luz y su rehilo en el espacio impresionan con la misma intensidad sin que el antagonismo entre forma y luz sea tan rudo la pintoresca hora vespertina es un caso de estos en ella el objetivo es superado de otro modo las formas se disuelven en la atmósfera pobre de luz y se ven en lugar de un número de cuerpos aislados y ciertas masas claras y oscuras que se confunden en un ritmo común los ejemplos de casos objetivamente pintorescos de esta clase se ofrecen en gran cantidad contentémonos con estos ejemplos decisivos es evidente que no todos tienen el mismo calibre hay impresiones de ritmo pintoresco más burdas o más finas según haya anticipado más o menos en ellas el objetivo plástico todas tienen la propiedad de ser fácilmente accesibles a un tratamiento pintoresco pero no están fortosamente destinadas a ello incluso cuando nos encontramos con ellas en el estilo lineal resultará un efecto que no se puede calificar mejor que con el concepto de pintoresco como pudimos ya observar en el San Jerónimo de Durero la cuestión verdaderamente interesante es esta ¿cómo se comporta históricamente el estilo de representación pictórica con lo pintoresco del motivo? es por de pronto evidente que el lenguaje vulgar califica de pintoresco todo conjunto formal que aún en reposo sustituye una impresión de movimiento pero la idea de movimiento pertenece también a la esencia de la visión pictórica esta lo recoge todo como vibración y no deja cuajarse nada en líneas o planos precisos en este sentido existe indudablemente un parentesco fundamental pero basta una ojeada a la historia del arte para advertir que el progresimiento de la representación pictórica no coincide con el desarrollo de los motivos vulgarmente tenidos por pintorescos un fino pintor de arquitecturas no necesita construcciones pintorescas para hacer obra pictórica la entonada indumentaria de las princesas que hubo de pintar Velázquez con sus diseños lineales no es en absoluto lo que se entiende por pintoresco en el sentido popular de la expresión pero la visión de Velázquez fue aquí tan intensamente pictórica que los vestidos superan en este aspecto a los andrajos de los mendigos de Rembrandt joven a pesar de que a este parece haberle sido más propicia a la materia prima el ejemplo de Rembrandt enseña precisamente que el progreso de la concepción pictórica puede ir vinculado a una simplicidad cada vez mayor pero simplicidad significa en este caso alejamiento del ideal vulgar de los motivos pintorescos cuando Rembrandt era mozo creía que la belleza estaba en los capotones desgarrados de los mendigos entre las cabezas prefería la de los viejos surcadas de innumerables arrugas recurre a los muros ruinosos a las escaleras retorcidas a las perspectivas en escorzo a las iluminaciones violentas al hormigueo de las muchedumbres etc. más tarde va abandonando lo pintoresco y aumentando en igual proporción lo cabalmente pictórico según esto podremos distinguir entre lo pictórico imitativo y lo pictórico decorativo sí y no existe sin duda lo pictórico de carácter más objetivo material y no hay nada que oponer en principio a que se le califique de pictórico decorativo pero es el caso que éste no acaba donde acaba lo material el mismo Rembrandt a quien las cosas y composiciones pintorescas llegan un día a no importarle sigue siendo pictóricamente decorativo pero entonces ya no son precisamente los trozos singulares del cuadro los vehículos del ritmo pictórico éste flota más bien como un vaho sobre la imagen aquietada lo que vulgarmente se llama motivo pintoresco es más o menos sólo una fase previa de las formas superiores del gusto pictórico de máxima importancia histórica pues gracias a estos efectos más externos y objetivamente pictóricos parece que pudo desarrollarse y educarse el sentimiento apto para una concepción pictórica del mundo pero así como una belleza de lo pintoresco hay también naturalmente una belleza de lo no pintoresco sólo que nos falta el vocablo para ella belleza lineal belleza plástica no son calificativos certeros pero hay aquí un principio al que hemos de volver siempre en el curso de nuestra exposición y es el de que todos los cambios que sufre el estilo de la representación van acompañados de cambios del sentimiento decorativo los estilos pictóricos y lineal no son sólo problemas de imitación sino también de decoración 3. síntesis el extraordinario contraste que se evidencia entre los estilos lineal y pictórico responde a dos actitudes ante el mundo fundamentalmente diversas allí se prefiere la figura firme y precisa aquí el fenómeno cambiante allí la forma permanente mensurable limitada aquí el movimiento la forma en función allí las cosas por sí aquí las cosas dentro de su conexión y si cabe decir que allí la mano fue palpando en el mundo de los cuerpos esencialmente su sustancia plástica aquí logran los ojos sensibilidad para la riqueza de las más variadas materias y no hay contradicción alguna en que también ahora aparezca alimentada la sensibilidad óptica por el sentido fácil ese otro sentido táctil que degusta las diferentes clases de superficie la epidermis diversa de las cosas pero allí en del aprensible objetivo alcanza aquí la sensibilidad el reino del inaprensible sobre el estilo pictórico llega a describir la belleza del incorpóreo de cada uno de los intereses diversamente orientados que despierta el mundo surge una belleza distinta es cierto el estilo pictórico es el primero que nos ofrece el mundo como algo visto realmente y por esto se le ha llamado ilusionismo no ha de creerse sin embargo que sólo esta fase avanzada del arte se atrevió a compararse con la naturaleza y que el estilo lineal haya sido sólo una provisional alusión a la realidad el arte lineal ha sido también un arte absoluto y no experimentó la necesidad de ser potenciado en el sentido de la ilusión pero para Durero era la pintura tal como él la entendía un completo fraude de la vista y Rafael no se hubiera declarado vencido ante el retrato del papa hecho por Velázquez al estar pintados sus cuadros sobre fundamentos completamente distintos ahora bien la diferencia entre estos fundamentos lo repito no es sólo de género imitativo sino también y muy esencialmente decorativo la evolución no se ha consumado teniendo siempre delante el mismo propósito ni se ha modificado paulatinamente la manera con el esfuerzo para alcanzar la verdadera expresión de lo real lo pictórico no supone un grado superior en la solución del problema único de imitar a la naturaleza sino en general una solución de otro género sólo cuando el sentimiento decorativo llega a ser otro puede esperarse en cambio en el modo de representar no se afana uno tras la belleza pictórica del mundo partiendo de la fría decisión por interés de la veracidad o del deseo de integridad de asir las cosas desde otro punto de vista sino estimulado por el hechizo de lo pictórico el hecho de que se aprendiese a desprender de la visibilidad fácil la delicada imagen aparente pictórica no fue un progreso debido a un más consecuente criterio naturalista sino que fue algo condicionado por el despertar de un nuevo sentimiento estético el sentimiento para la belleza propia de ese ritmo que misteriosamente traspasa y estremece un conjunto y que era la vida misma para la nueva generación todos los procedimientos del estilo pictórico son medios para el fin y nada más del mismo modo la visión unitaria no fue una conquista de valor independiente sino un procedimiento que nació con el mismo ideal y con él sucumbió de aquí se deduce que no acertaría en lo esencial quien objetase por ejemplo que los rasgos ajenos a la forma usados por el estilo pictórico no significan nada peculiar ya que la visión a distancia se unen las manchas inconexas para reconstituir la forma cerrada y se amasan las líneas rotas en ángulo convertidas en curvas de modo que a la postre la impresión es la misma que en el viejo arte solo que conseguida por otro camino cobrando así mayor intensidad de hecho no ocurren así las cosas no es solo una cabeza de más intenso vigor de ilusión lo que resulta en los retratos del siglo XVII lo que diferencia radicalmente a Rembrandt es la vibración de la imagen en total que se sigue manteniendo aun cuando los rasgos de la forma le dejen de ser perceptibles en detalle a la visión sin duda ayuda mucho al efecto ilusorio el trabajo que el espectador está obligado a hacer para reconstruir la imagen ya que las pinceladas no se funden hasta cierto punto sino mediante el acto visual mismo pero la imagen que entonces resulta ya no es fundamentalmente comparable a la del estilo lineal la apariencia se mantiene vaga y no se consolidará en aquellas líneas y planos significativos para el sentido del tacto y cabe decir más el dibujo divergente de las formas reales no necesita desaparecer la pintura pictórica no es un estilo de lejanía en el sentido de que haya de ser invisible la factura no se ha visto lo mejor si no se percibe la pincelada de un Velázquez o de un Franjol y la cuestión se hace patente a los ojos en el caso de un mero dibujo nadie piensa en alejar de la vista un agua fuerte de Rembrandt hasta que deje de ver las líneas singulares ya no tenemos delante desde luego el dibujo de línea bella propio del grabado clásico pero esto no significa en modo alguno que de pronto las líneas hayan dejado de tener importancia al contrario deben verse estas nuevas líneas embarañadas rotas dispersas y múltiples el efecto formal que se persigue se producirá sin embargo por último como quiera que aún la más perfecta imitación de los fenómenos naturales resulta siempre infinitamente lejana de la realidad no implica inferioridad fundamental el que el linealismo corporice mejor la imagen táctil que la imagen visual la aprehensión puramente óptica del mundo es una posibilidad pero nada más a la par se acusará siempre la necesidad de un arte que no sólo recoja la mera visión animada del mundo sino que intente también responder a experiencias táctiles sobre el ser toda enseñanza hará bien en practicar en ambos sentidos la técnica de la representación hay cosas en la naturaleza indudablemente más propicias al estilo pictórico que al lineal pero es un prejuicio creer que el viejo arte se sintiera cohibido por este hecho pudo representar todo lo que quiso y sólo tendremos idea exacta de su poder recordando cómo al cabo dio con la expresión lineal incluso de cosas perfectamente antiplásticas follaje cabellos agua nubes humo fuego más aún no es en definitiva cierta la opinión de que estas cosas son más difíciles de someter a la línea que los cuerpos plásticos así como el tañido de las campanas cabe oír toda clase de voces así puede también disponerse de muy diferentes modos lo visible sin que nadie pueda decir que un modo sea más verdadero que otro 4 lo histórico y lo nacional si alguna verdad histórico-artística se ha hecho popular ha sido del carácter lineal de los primitivos viniendo luego la luz y la sombra para predominar finalmente es decir para entregar el arte al estilo pictórico por si consiguiente nada nuevo hacemos ni anteponemos la consideración de lo lineal más al proponernos ahora ir haciendo pasar los ejemplos típicos del linealismo hemos de decir que estos no se encuentran en los primitivos del siglo XV sino en los clásicos del XVI Leonardo a nuestro juicio es más lineal que Botticelli y Holbein el joven más lineal que su padre el tipo lineal no dio comienzo a la evolución moderna sino que fue formándose y saliendo poco a poco en la transición de un género estilístico a un impuro el que la luz y las sombras se representen como factores importantes en el siglo XVI no resta nada a la primacía de la línea no lo niego es seguro que los primitivos fueron también lineales pero yo diría que utilizaron la línea sin sacar de ella provecho es bien diferente estar sujeto a una visión lineal y trabajar a conciencia con la línea la libertad absoluta de la línea llega precisamente en el momento en que aparece en su madurez el elemento contrario luz y sombra no es la presencia de la línea lo que define el carácter del estilo lineal sino como se ha dicho el énfasis de su elocuencia la energía con que se obliga a los ojos a seguirla el contorno del dibujo clásico ejerce una coacción absoluta el acento objetivo recae sobre él y es vehículo portador del fenómeno decorativo está cargado de expresión y reposa en él toda belleza donde quiera y siempre que encontremos una pintura del siglo XVI salta a la vista un tema lineal decisivo y belleza y expresión de la línea son una y la misma cosa en el cántico de la línea se revela la verdad de la forma la gran aportación de los cinco centristas está en haber supeditado de un modo consecuente y absoluto la visibilidad a la línea comparado con el dibujo de los clásicos el linealismo de los primitivos resulta algo incompleto en este sentido hemos considerado ya desde el principio a Durero como punto de partida por lo que atañe al concepto de lo pictórico nadie ha de contradecirnos si le hacemos coincidir con Rembrandt pero el caso es que la historia del arte le sitúa mucho antes pues la encasilla en la proximidad inmediata a los clásicos del arte lineal se dice que Grunewald comparado con Durero es pictórico que Andrea del Sarto es entre los florentinos el pictor por excelencia que a su vez los venecianos constituyen frente a los florentinos la escuela pictórica y por último se pretende caracterizar a Correggio con las notas del estilo pictórico en esto se venga la pobreza del lenguaje habría que tener mil palabras para poder calificar todas las transiciones es siempre cuestión de juicios relativos comparado con aquel estilo podría más ser pictórico a este Grunewald es sin duda más pictórico que Durero pero al lado de Rembrandt se destaca enseguida como cincocientista es decir como hombre de siluetas en cuanto a reconocer a Andrea del Sarto un talento pictórico hemos de conceder que amortigua más los contornos y que aquí o allá las superficies de sus años se agitan ya de un modo peculiar a pesar de lo cual se sigue manteniendo siempre el pintor dentro de un sentimiento plástico esencial sería pues conveniente usar aquí con más continencia el concepto de lo pictórico tampoco deben ser estatuados del linealismo los venecianos si se aplican nuestros conceptos la Venus en reposo de Giorgione es una obra de línea así como la Amadora Sixtina de Rafael de todos sus contemporáneos fue Correggio quien más se apartó de la tendencia dominante en él se ven claramente los esfuerzos por conseguir que la línea deje de ser elemento director seguirán siendo líneas líneas largas y fluidas las que emplea solo que sabe complicarlas al paso de tal modo que a veces cuesta trabajo seguirlas con la vista y aparecen en las sombras y luces aquellos lengüeteos y rebasamientos como si pugnaran entre sí y quisieran librarse de la forma el barroco italiano ha podido engarzar con el Correggio pero ha sido más importante que el desenvolvimiento de la pintura europea el camino trazado por Tiziano y el Tintoretto en él se dieron los pasos definitivos que llevaron a la representación de lo aparente y un vástago de esa escuela el greco logró sacar pronto tales consecuencias que ya en su modo no habían de superarse no hacemos aquí la historia del estilo pictórico buscamos su concepto general es sabido que el movimiento hacia la meta no suele ser uniforme y que sobrevienen siempre reacciones o retrocesos a cada nuevo empuje pasa mucho tiempo hasta que es admitido por la mayoría lo que consiguieron los esfuerzos individuales y no parece sino que la evolución va hacia atrás de vez en cuando pero en general se trata de un proceso uniforme que dura hasta finales del siglo XVIII dando sus últimos brotes en los cuadros de un guardi o de un goya luego es cuando viene el gran corte ha terminado un capítulo de la historia del arte occidental y en el nuevo regirá otra vez el reconocimiento de la línea como poder dominante a distancia diríase que la historia del arte sigue un curso uniforme en el sur y en el norte ambos tienen a principios del siglo XVI su linealismo clásico y ambos viven en el XVII una época pictórica es posible demostrar el parentesco en lo fundamental de Durero y Rafael Massi y Giorgione Holbein y Miguel Ángel por otra parte el círculo Rembrandt Velázquez Bernini con todas sus diferencias tiene un centro común a una consideración atenta se evidenciarán desde el principio muy distintas antítesis de sensibilidad nacional Italia que posee ya en el siglo XV un sentimiento muy claramente desarrollado en la línea es en el XVI la más alta escuela de la línea pura y cuando sobrevino más tarde la destrucción pictórica de la línea jamás el barroco italiano llegó tan lejos como el del norte para el sentimiento plástico de los italianos la línea ha sido siempre más o menos el elemento que informa toda construcción artística quizás sorprenda que no se pueda decir otro tanto del país de Durero ya que estamos acostumbrados a considerar el dibujo firme como la fuerza característica del antiguo arte alemán pero es que en el dibujo clásico alemán que se desembaraza despacio y penosamente de la maraña gótico pictórica del último periodo aunque puede buscar sus modelos en algunos momentos de la línea italiana en el fondo es reacio a la línea aislada y pura la fantasía alemana hace que al punto se compliquen las líneas unas con otras en vez de trazado sencillo y claro aparece la de líneas la audimbre y lo claro y lo oscuro se reúnen pronto con vida propia pictórica naufragando la forma singular en el oleaje del movimiento general con otras palabras el advenimiento de Rembrandt a quien los italianos no pudieron comprender hacía mucho que se venía preparando en el norte tengas en cuenta que lo dicho aquí respecto de la historia de la pintura vale naturalmente lo mismo para la historia de la escultura o la arquitectura dibujo para hacer bien patente el contraste entre los estilos lineal y pictórico conviene buscar los primeros ejemplos en el campo del dibujo puro empecemos cotejando una hoja de Urero y una hoja de Rembrandt ambras con el mismo asunto un desnudo femenino y prescindamos por el momento de que nos hallamos ante un estudio del natural por un lado y por otro ante una figura que es más obra de deducción y de que el dibujo de Rembrandt si bien como imagen está concluido es de trazos rápidos mientras que el trabajo de Urero es cuidadoso como si se tratase del dibujo para un grabado en cobre también es secundaria la diferencia del material técnico pluma en uno carbón en otro lo que hace tan diferente el aspecto de estos dibujos es ante todo esto que el efecto de uno se apoya en un valor táctil y el del otro en un valor visual la primera impresión en Rembrandt es una figura destacando como claridad sobre fondo oscuro en el otro dibujo más antiguo también aparece la figura sobre fondo negro pero no para hacer surgir la luz de la sombra sino sólo para realzar más secamente la silueta todo el énfasis está en la línea del contorno en Rembrandt la imagen ha perdido su importancia no es de esencial vehículo de la expresión formal no hay en ella una especial belleza quien pretenda seguir su curso advertirá pronto que es casi imposible en vez de línea de perfil seguida uniforme consecuente del siglo XVI ha hecho su aparición la línea rota del estilo pictórico y no se arguya que son maneras propias de todo esbozo y que se puede hallar en todas las épocas este mismo procedimiento titubeante sin duda el dibujo que rápidamente traslada al papel la figura aproximada ha de trabajar con líneas inconexas pero la línea de Rembrandt se quiebra siempre aun los dibujos acabados no pretende consolidarse en un contorno táctil sino que conserva su carácter vago si se analizan las rayas que constituyen el modelado vemos que el dibujo más antiguo se comporta en esto también como un producto de puro arte lineal que la parte de sombra permanece transparente por completo obtenida con uniforme claridad de trazo línea por línea y cada una de estas parece advertir que es una línea bella y que va bellamente secundada por sus compañeras pero en su configuración se suman al ritmo de la forma plástica apartándose de la forma solo las líneas de la sombra que hace de pantalla tales miramientos no tienen ya valor para el estilo del siglo XVII de muy distintos modos unas veces más que otras y otras menos reconocibles según la disposición y dirección las rayas no tienen entonces otro fin común que el de operar como masas y hasta cierto grado desaparecer bajo la impresión de conjunto sería difícil averiguar la regla a que están sometidas lo evidente es esto ya no secundan la forma es decir no aluden ya al sentimiento plástico táctil sino que ofrecen sin merma del efecto de volumen más bien la apariencia puramente óptica vistas aisladamente nos parecerían por completo sin sentido pero la mirada totalizadora produce como dijimos un peculiar y vigoroso efecto y cosa extraña esta clase de dibujo es capaz de notificarnos sobre la materia del modelo mientras más se aleja la atención de la forma plástica como tal tanto más vivamente se despierta el interés por la superficie de la cosa por cómo son los cuerpos al contacto la carne en Rembrandt es claramente reconocible como materia blanda que cede a la presión mientras que la figura de Durero permanece neutral en este sentido y ahora aunque se conceda tranquilamente que no puede ser equiparado Rembrandt sin más al siglo XVII y que sería menos aceptable aún juzgar por una muestra el dibujo de la época clásica alemana siempre resultará que precisamente esa observación de carácter ayuda a la comparación pues permite que el contraste de los conceptos resalte con toda su eficaz crudeza en cuanto a lo que significa en el detalle el cambio de estilo para la concepción de la forma se verá patente si pasamos del tema de la figura completa al tema de una simple cabeza lo especial en una cabeza dibujada por Durero no depende sólo en absoluto de la calidad artística de la línea individual sino de que está construida con grandes líneas de trazo ductor y curso uniforme en las que está todo y son fácilmente asibles propiedad que Durero comparte con sus contemporáneos y nos da la clave del espectáculo los primitivos han tratado también el tema linealmente y las cabezas podrán ser muy semejantes a la disposición general pero no resaltan las líneas no saltan a la vista como en los dibujos clásicos la forma no ha sido exprimida hasta reducir la línea tomamos por ejemplo un retrato dibujado por Ardell Grebe quien cercano a Durero y más aún a Holbein da consistencia a la forma con decididos y firmes contornos con un movimiento ininterrumpido y rítmico en línea larga y de igual grosor corre el contorno de la cara desde la frente hasta el mentón la nariz la boca y la hendedura de los párpados están dibujados con líneas igualmente seguidas y únicas la barretina encaja en el sistema como mera silueta incluso para la barba dio con una expresión homogénea el modelado ya desaparecido se adivina por completo en lo contrastable y táctil de la forma el caso más opuesto lo ofrece una cabeza de Liebens coetáneo de Rembrandt la expresión ha huido por completo del contorno para sentarse en las partes internas de la forma un par de ojos oscuros de mirada viva una concentración de labios de vez en cuando destella la línea pero vuelve a desaparecer enseguida faltan en absoluto los largos trayectos del estilo lineal sueltos fragmentos de línea caracterizan la forma de la boca un par de trazos dispersos la forma de los ojos y las cejas algunas veces cesa el dibujo por completo las sombras encargadas de modelar ya no tienen valor objetivo alguno pero en el modo de tratar el contorno del carrillo y el mentón ha hecho todo lo posible por impedir que la forma se truque en silueta es decir que pueda llegar a expresarse en líneas por lo que se refiere al hábito del dibujo es también menos evidentemente decisivo aquí en el desnudo que en el desnudo femenino de Rembrandt la preocupación de las conexiones lumínicas del juego recíproco de masas claras y oscuras y mientras el estilo antiguo por interés de la claridad formal robustece y afirma la apariencia al estilo pictórico va vinculada a la impresión de buen viviento y no hace más que obedecer a su íntima esencia cuando hace problemas suyo especial la representación de lo cambiante y pasajero consideremos lo que ocurre con los paños para Holbein los pliegues de un paño constituía un espectáculo que no sólo le parecía posible reproducir con líneas sino que sólo en una interpretación lineal adquiría su propia expresión nuestra propia visión se opone también a esto por de pronto vemos otra cosa que claros y oscuros cambiantes merced a los cuales precisamente es evidencial modelado y si alguno viniera aquí con líneas no podríamos hacer otra cosa diríamos que indicar el curso del borde pero es que este borde no representa un papel esencial más o menos advertirá en algunos sitios la conclusión del plano como algo notable pero en modo alguno como principal motivo responde pues a una visión fundamentalmente distinta que el dibujo siga el curso del borde y emprenderá la tarea de darle visualidad con líneas corridas y uniformes y no solo el borde de las telas donde está éstas acaban sino las formas interiores las concavidades salientes de los pliegues por todas partes líneas claras y seguras luz y sombra generosamente aplicadas pero hoy aquí radica la diferencia con el estilo pictórico sometidas al absoluto al señorío de la línea por el contrario una vestimenta pictórica adotimos como ejemplo un grabado de gbane no desechará por completo el elemento línea pero tampoco permitirá que dirija la vista se interesará ante todo por la vida de los planos de aquí que no sea posible exteriorizar con perfiles el contenido las preeminencias y depresiones de estos planos ganan al punto otra movilidad cuando el dibujo interno se resuelve en masas de sombras y luz se nota que la figura geométrica de estas manchas de sombra no se impone de modo riguroso sino que suscita la idea de una forma que dentro de ciertos límites tiene un margen de variación y por lo mismo se acomoda al incesante cambio de la apariencia añádase a esto que el carácter material de las telas se insinúa con más vigor que antes es verdad que Durer utilizó algunas observaciones sobre el modo de dar la impresión táctil de los objetos sin embargo el dibujo de estilo clásico tiende más bien a una reproducción neutra de la materia pero en el siglo XVII a la par que se despierta el interés por lo pictórico se despierta como lo más natural el interés por la calidad de las superficies no se dibuja nada sin sugerir su blancura o rigidez su aspereza o pulimento el principio del estilo lineal se confirma de la manera más interesante allí donde el objeto es menos apropiado para él y hasta lo rechaza esto ocurre con las masas de follaje cada hoja en sí puede ser captada linealmente pero la masa de hoja la espesura en que se pierden las formas singulares apenas si ofrece base a la interpretación lineal sin embargo el siglo XVI no tuvo por insoluble este problema se encuentran soluciones espléndidas en Ardorfer Wolf Wilhuber y otros lo aparentemente inaprensible es circunscrito en una forma lineal de gran elocuencia y que refleja por completo lo característico de la planta quien conozca estos dibujos lo recordará con frecuencia al contacto con la realidad y es indudable que conservan su prestigio y su derecho junto a las producciones más sorprendentes de una técnica orientada hacia lo pictórico no significan pues un estadio menos perfecto de la representación sino que obedecen simplemente a otra manera de dar la naturaleza de ver la naturaleza como representante del dibujo pictórico puede servirnos Ruizdel aquí ya no se ve la intención de reducir el fenómeno a un esquema de trazo claro y fácil de seguir aquí triunfa lo indefinido y las masas de líneas todo lo cual hace imposible percibir el dibujo en sus elementos aislados el efecto está conseguido con una dirección de trazos difíciles de relacionar con la forma objetiva y que no pueden lograrse sin intuitivamente pero de modo tan feliz que nos parece tener delante el movido follaje de los árboles además podemos darnos perfecta cuenta de qué clase de árboles se trata lo indescritible de una forma indefinida que parece rechazar toda fijación está dominado aquí con los medios pictóricos si se echa la vista finalmente sobre el dibujo de un paisaje siempre será más fácil de descifrar en un dibujo puramente lineal que ofrezca el mismo el objeto punto por punto camino senda lejanía cercanía con escueto y limpio perfil que es otra forma de dibujo paisajista que practica consecuentemente el principio pictórico de diluir los detalles hay dibujos así de Van Gogh Yen por ejemplo son los equivalentes a sus cuadros casi monocromo y puesto que la brumosa envoltura de las cosas y su color valen como motivos pictóricos en sentido estricto es lícito traer aquí uno de estos dibujos como fechado en 1646 especialmente típico del estilo pictórico los barcos en el agua la orilla con árboles y casas las figuras y lo que no es figura todo se haya entrelazado en urdimbre de líneas nada fácil de despejar y no es que las formas de los objetos aislados queden menos cavadas se ve perfectamente lo que se necesita ver sino que se entremezclan de tal suerte en el dibujo que parecen ser todas del mismo elemento y hallarse estremecidas por el mismo movimiento carece en absoluto de importancia que se vea este o el otro barco o como está construida la casa aquella de la orilla la retina pictórica se atiene a la perfección del fenómeno total y para ella no tiene verdadera significación el objeto aislado se pierde en el conjunto y la vibración de todas las líneas favorece el proceso de trabajón que conduce a la más homogénea pintura 1 pintura y dibujo en su tratado de la pintura aconseja a Leonardo repetidas veces a los pintores no encerrar la forma en líneas esto parece contradecir todo lo dicho hasta aquí sobre Leonardo y el siglo XVI pero la contradicción es sólo aparente lo que Leonardo quiere dar a entender es algo exclusivamente técnico y es muy posible que aluda con su observación a Botticelli cuya manera de contornear el negro estaba muy en boga pero en un superior sentido es mucho más lineal Leonardo que Botticelli aunque modele más suavemente y haya superado la colocación en seno de la figura sobre el fondo lo decisivo es precisamente el nuevo poder con que el contorno habla desde el cuadro y obliga al espectador a seguirle en ese tránsito al análisis de cuadros se recomienda no perder de vista la relación de la pintura con el dibujo estamos tan habituados a verlo todo por el lado pictórico que incluso frente a obras de línea acogemos la forma más laxamente de cómo fue concebida y no hay que hablar de que no disponiendo aún más que de fotografías la impresión pictórica se ve aumentada por los pequeños clichés de nuestro libro reproducciones de reproducciones se necesita práctica para ver las pinturas todo lo linealmente que piden ser vistas no basta con el buen propósito incluso cuando queremos habernos adueñados de la línea encontraremos al cabo de un rato del trabajo sistemático que entre la visión lineal y visión lineal hay diferencias y que la intensidad del efecto que se desprende de este elemento en que la forma se define puede ser acrecentada aún un retrato de Holbein se ve mejor si hemos visto antes y aprendido de memoria dibujos de Holbein la sublimación verdaderamente única que experimenta en este el linealismo reduciendo a líneas solo las partes de la imagen en que la forma se dobla y excluyendo todo lo demás es de efecto más inmediato en el dibujo y sin embargo la imagen pintada descansa por completo sobre esta misma base el esquema del dibujo sigue resultando lo esencial para la impresión del cuadro pero si aún refiriéndose meramente al dibujo cabe decir que la expresión del estilo lineal no satisface más que una parte del fenómeno porque como es el caso de Holbein y en el antes citado Alderreff el modelado puede obtenerse también con medios no lineales al acercarnos a la pintura advertimos hasta que punto la clasificación tradicional de los estilos se fija unilateralmente en una sola nota la pintura con sus pigmentos que todo lo cubren obtiene principalmente planos diferenciándose así del dibujo aún allí donde no sale de la monocromía en ella habrá y se sentirán por doquiera las líneas pero sólo como límites de las superficies sentidas y modeladas plástica y táctilmente este es el concepto que se acusa la condición táctil del modelado decide la colocación de un dibujo dentro del arte lineal aunque sus sombras no sean nada lineales y descansen como un vaho de humo sobre el papel la índole del desvanecido es desde luego evidente en la pintura más al contrario de lo que ocurre en el dibujo en el cual los bordes en relación con el modelado de los planos aparecen mucho más acentuados la pintura establece el equilibrio en aquel funciona la alineación como bastidor al que están sujetas las sombras en esta aparecen ambos elementos en unidad y la determinación plástica en lo general idéntica de los límites formales sólo es el correlato la determinación plástica en lo general idéntica del modelado 2. Ejemplos después de este preámbulo podemos poner frente a frente unos ejemplos de pintura lineal y pictórica la cabeza pintada por durero en 1521 está construida sobre la base de un esquema en todo semejante al de la cabeza dibujada por aller greber muy acusada la silueta que baja desde la frente segura y tranquila la línea de los labios la nariz los ojos todo hecho con una precisión igual hasta el último detalle pero en la misma medida en que se determinan los contornos para el sentimiento de lo táctil están moderadas las superficies en el sentido de la concepción por el órgano del tacto con lisura y solidez y las sombras están entendidas como curiosidades adheridas directamente a la forma se confunden por completo la cosa y la imagen el cuadro es el mismo para la visión de cerca y la distante por el contrario en Franz Holtz se ha despojado fundamentalmente de aprensibilidad a la forma es tan poco aprensible como una rama agitada por el viento o como las ondas de un río la imagen próxima y la lejana se diferencian sin que hayan que perder el rasgo y aislado se siente uno más inclinado a contemplar el cuadro desde lejos no tiene sentido alguno visto demasiado de cerca el modelado continuo ha sido suplantado por el modelado intermitente han perdido toda posibilidad de comparación directa con el natural los órganos ásperos y agrietados no tienen otro fin que la vista no quieren hablar a la sensibilidad como superficie palpable se han deshecho las antiguas líneas atenidas a la forma ni un solo trazo ha de tomarse literalmente se observa un temblor en la nariz un guiño en los ojos un brillo en la boca hay aquí el mismo sistema de signos extraños a la forma que hemos analizado ya en Liebens nuestros pequeños grabados no pueden dar idea clara de las cosas naturalmente tal vez lo más elocuente en este sentido sea el cuello blanco al contrastar las grandes antítesis estilísticas tienen sentido las diferencias individuales se ve entonces que en el fondo existe en Mane y en Rembrandt lo que ofrece Frank Hals son diferencias de grado únicamente las que los separan y comparados con Durero forman un grupo compacto pero en vez de Durero podemos decir Holbin o Marseille o Rafael por otra parte al considerar aisladamente a un pintor no se puede evitar el recurrir a dichos conceptos estilísticos para marcar el principio y el fin de su evolución los retratos de Rembrandt joven son relativamente plásticos y están vistos linealmente si se comparan con las obras de su madurez pero si la capacidad de abandonarse a la mera impresión óptica significa siempre el último grado de la evolución no quiere decir esto que el tipo clásico puro se encuentra al principio el estilo lineal de Durero no es solo el progreso de una preexistencia tradición afín sino que significa a la vez la exclusión de todos los elementos contrarios que procedían del estilo del siglo XV como luego se va verificando el tránsito del linealismo puro a la visión pictórica del siglo XVII puede comprobarse precisamente en el retrato con gran claridad pero no debemos detenernos en ello en general cabe decir que lo que prepara el camino a la concepción pictórica decisiva es el maridaje cada vez más fuerte de luz y sombra verá claro lo que esto significa quien compare por ejemplo a Antonio Moro con Hans Holbein eso que aún lee esa fin sin que se haya suprimido el carácter plástico empiezan ya a unirse y tener vida propia a los claros y los oscuros en el mismo instante en que se amortigua la uniforme sequedad de los bordes de la forma adquiere mayor significación en el cuadro todo lo que no es línea se dice también que la forma está vista más ampliamente esto no quiere decir otra cosa sino que han cobrado mayor holgura a las masas diríase que luces y sombras entran en más vivo contacto en estos efectos fue donde la vista aprendió primero a confiarse a lo aparente llegando al cabo a adoptar para la forma un dibujo a la forma completamente extraña y vamos a proseguir ahora con dos ejemplos que ilustrarán sobre el contraste típico de los estilos sirviéndonos para ello del tema de la figura indumentada serán ejemplos tomados del arte neolatino retratos de bronzino y velázquez que no procedan ambos del mismo tronco carece de importancia puesto que no intentamos otra cosa que aclarar conceptos el bronzino es en cierto modo el joven de italia muy característico en el dibujo de las cabezas con precisión metálica de líneas y superficies es el cuadro que ofrecemos especialmente interesante como representación exclusivamente lineal de un traje ricamente ornamentado la vista humana no ve las cosas así es decir con esta uniforme precisión de líneas ni un segundo siquiera abandona el pintor el camino de la absoluta nitidez objetiva es algo así como es en la representación de un testero de libros si quisiera pintar libro por libro y cada uno con su contorno igualmente claro siendo así que una retina dispuesta para lo aparente no capta sino el vislumbre que se desprende del conjunto en el que pierden más o menos las formas singulares Velázquez fue una retina semejante el vestidito de su primera niña estaba bordado con adornos en zigzag pero lo que él nos ofrece no es la ornamentación misma sino la imagen rutilante del conjunto vistos armónicamente en distancia los temas del tejido han perdido la claridad más sin hacerse confusos se ve perfectamente lo que se quiere representar pero las formas no son asibles aparecen y desaparecen son eclipsadas por los visos de la tela siendo decisivo para el conjunto el ritmo de las ondas luminosas que incluso el fondo inunda esto no se aprecia en la reproducción es sabido que en el clásico siglo XVI no se pintaron siempre las telas como el bronchino las pintó y que Velázquez no representa más que una posibilidad de la interpretación pictórica pero ante un contraste de estilos tan grande como suponen las variantes individuales Brunewald es en un tiempo un portento de estilo pictórico y la disputa de San Erasmo y Mauricio Múnich es una de las últimas obras pero si se compara la casulla bordada en oro de San Erasmo aunque solo sea con Rubens es tan fuerte el contraste que no se nos ocurre desvincular a Grunewald del siglo XVI la cabellera en Velázquez es de la impresión completa de la materia y sin embargo no están representados los bucles ni los cabellos uno por uno lo que se nos ofrece es un fenómeno luminoso en relación sumamente laxa con el sustrato objetivo no se había representado nunca la materia de un modo tan perfecto hasta que el anciano Rembrandt pintó una barba de viejo con anchos y extinguidos pigmentos y sin embargo prescindió por completo de la semejanza palpable de la forma que se esforzaban en conseguir Durer y Holbein también en las obras gráficas en donde se acucia más la tentación de reproducir cabello por cabello alguna que otra vez por lo menos con rayas singulares se observan los grabados de la última época de Rembrandt el divorcio absoluto de la semejanza con lo real asible ateniéndose únicamente a la apariencia de conjunto y esto mismo acontece en la representación de la infinidad de hojas de árboles y matorrares el arte clásico quiso alcanzar aquí también el tipo de árbol de hojas puras es decir dar el follaje siempre que fuese posible como agrupación de hojas singularmente visibles pero las posibilidades son aquí muy limitadas a poca distancia ya se sume en una masa de pluralidad de formas simples y ni el más fino pincel puede seguir detallando más allá del límite sin embargo el arte del estilo lineal consiguió vencer esta dificultad también ya que no es posible dar las hojas una por una se da la rama en la de hojas con forma delimitada y de estos ramos de hojas que al principio eran perfectamente diferenciados surgió poco a poco a impulsos de un fluir cada vez más vivo entre las masas claras y oscuras el árbol sin líneas del siglo XVI donde no hay más que manchas de color y oscuras puestas sin que la mancha singular pretenda mantener la congruencia con la forma de hoja que constituye su sustrato pero ya el linealismo clásico llegó a conocer un modo de representar en que el pincel ofrece un dibujo de la forma con líneas y toques perfectamente libres Albert Scharddorfer para citar un ejemplo saliente trató así el paisaje de San Jorge de la Pinacoteca de Múnich 1510 es indudable que estas finas muestras lineales no corresponden a la consistencia palpable y material del objeto pero son líneas claras muestras ornamentales que piden ser completadas en sí mismas y ser válidas no sólo en la impresión del conjunto sino en la contemplación próximas aquí radica la diferencia fundamental respecto del tipo de árbol pictórico del siglo XVII si nos interesan los presentimientos o antecedentes del estilo pictórico más fácil nos será encontrarlos en el siglo XV que en el XVI en aquel se dan efectivamente a pesar de la tendencia predominante hacia la línea ciertos modos de expresión que no concuerdan con el linealismo y que más tarde han de ser desechados por impuros llegaron a invadir también el grabado así aparecen por ejemplo en viejos grabados en madera de Nuremberg dibujos de follaje dibujos de follaje que con sus líneas revueltas y extrañas a la forma no pueden recibir otro calificativo que el de impresionistas Durero como hemos dicho ya fue el primero que supeditó consecuentemente todo el contenido de lo visible a la línea definidora de la forma para concluir compararemos el San Jerónimo grabado por Durero como cuadro lineal de interior con la versión pictórica de situación análoga por Ostade las reproducciones de que suele disponer no son suficientes para demostrar en un conjunto escénico el valor lineal en su total precisión en las reproducciones de pinturas a tamaño reducido todo se pierde hemos de recurrir al grabado para hacer patente como el espíritu de la corporealidad bien delimitada allén de la figura singular se afirma hasta el fondo de la escena asimismo presentamos un grabado de Ostade porque también en su caso la reproducción fotográfica de una pintura dejaría mucho que desear de una comparación como esta salta con fuerza lo esencial del contraste de un tema mismo o una habitación cerrada con luz lateral que efectos tan diferentes en uno todo es límite superficies táctiles objetividad descueta en otro todo transición y movimiento la luz tiene la palabra no la forma plástica un ambiente de penumbra en el cual se destacan aisladamente algunas cosas mientras que en el otro diríase que las cosas son lo principal y la luz un accidente que se agrega aquí se evita por principio lo que Durero buscaba en primera línea esto es hacer palpable cada cuerpo según sus límites plásticos los bordes son inconsistentes las superficies esquivan la palpación y la luz fluye suelta como una corriente que ha roto sus diques no cabe decir que los objetos materiales son irrecognoscibles pero sí que han alcanzado un efecto supramaterial se mira hacia el hombre de caballete se mira luego la silueta oscura que hay a su espalda ambos suficientemente netos pero la masa oscura de la forma se une a la masa oscura de la otra e inicia con las manchas de luz intermedia un movimiento que ramificándose por modo múltiple impera en todo el ámbito como fuerza autónoma no cabe duda allá se percibe un arte que incluye también a Brozzino y acá el paralelo se llama Velázquez a pesar de todas las diferencias no puede negarse que el estilo de la representación va acompañado de una disposición de la forma encaminada al mismo efecto así como la luz produce un efecto de ritmo dotado de unidad la forma objetiva es impelida por un movimiento semejante se ha trocado la inercia en viva conmoción lo que a la izquierda en el grabado de Durero es una pilastra muerta se estremece singularmente aquí la techumbre ya no es lisa y concluyente sino múltiple en la forma y amenazada de ruina los ángulos no aparecen claros y limpios sino deformados siniestramente llenos de cachivaches verdadera muestra de desorden pintoresco la luz mortecina de la habitación es por sí misma un tema materialmente pintoresco en estricto sentido ahora bien la visión pictórica no va necesariamente vinculada como hemos dicho ya a un escenario pintorescamente decorativo el tema puede ser mucho más sencillo incluso carecer en absoluto de carácter pintoresco y alcanzar sin embargo por el modo como es tratado un encanto de movimiento infinito allende todo lo pintoresco que puede haber en el asunto precisamente los talentos propiamente pictóricos renunciaron pronto a lo pintoresco cuan poco se puede hallar por ejemplo en Velázquez 3. Pintura y color pintura y colorido son dos cosas muy distintas pero hay un color pictórico y otro no pictórico y de ello ha de hablarse aquí siquiera sea con ligeras indicaciones la dificultad de la demostración excusará lo breve del estudio los conceptos de imagen táctil e imagen visual no son aquí ya directamente aplicables pero el contraste entre el color pictórico y no pictórico se reduce a una diferencia de concepción de índole muy semejante puesto que en uno de los casos el color está tomado como elemento concretamente dado mientras en el otro es esencialmente cambiante en el fenómeno el objeto unicolor espejea con los más diversos colores siempre se aceptaron ciertas variaciones del color local según la colocación del objeto con respecto a la luz pero ahora se llega más lejos la idea de colores básicos que se mantienen uniformes ha sido desechada la imagen oscila en los tonos más abigarrados sobre la gran visión del mundo el color se tiende ya solo como una ilusión como algo suspenso agitado eternamente así como en el dibujo fue el siglo XIX el que llegó más lejos en sus consecuencias por lo que se refiere a una representación de lo aparente aquí también en el modo de tratar el color rebasó con mucho al barroco el moderno impresionismo para Leonardo para Holbein el color es la materia preciosa que incluso en el cuadro posee una realidad corpórea y lleva consigo su valor el manto pintado de azul impresiona con el mismo color material que tiene el manto en la realidad o que puede tener a pesar de ciertas alteraciones en las partes oscuras o iluminadas en el fondo permanece el color igual a sí mismo por esto pide Leonardo que las sombras se hagan solo mediante la mezcla de negro y el color local esta es según él la sombra verdadera esto es tanto más curioso cuanto que Leonardo conocía ya perfectamente el fenómeno de los colores complementarios en las sombras pero no se le ocurrió hacer uso artístico de su estilo teórico exactamente lo mismo Alberti había observado ya que a una persona que camina por un césped se le colorea de verde la cara pero este hecho le pareció no encerrar obligación ninguna para la pintura aquí se ve lo poco que supone como guía del estilo la observación de la naturaleza y que son siempre convicciones del gusto principios decorativos los que se atribuyen la decisión última el que durero se comporta de tan distinto modo en sus estudios sobre las formas naturales hechos con orientación científica y en sus pinturas obedece a este mismo principio ahora bien si inversamente el arte posterior renuncia a esta idea del color local no es como consecuencia del naturalismo sino condicionado por un nuevo ideal de belleza cromática sería mucho decir que se acabó el color local pero el cambio consiste precisamente en que el tema singular en su material existencia pasa a segundo término siendo lo principal lo que en él acaece tanto Rubens como Rembrandt saltan de un color a otro completamente distinto en la sombra y si este nuevo color no aparece como independiente es solo por una diferencia gradual cuando Rembrandt pinta un manto rojo pienso en la capa de Hendricks Storff en Berlín lo esencial no es el rojo del color natural en sí sino cómo va cambiando el color a la vista del espectador por decirlo así en la sombra hay tonos intensos verdes y azules y solo en determinados momentos se destaca en la luz el rojo puro se nota que el acento no recae ya sobre el ser sino sobre el acaecer y la metamorfosis cobra así el color una vida nueva se sustrae la determinación y cambia y se renueva constantemente a esto puede sumarse la descomposición de la superficie tal como la hemos observado antes mientras que el estilo del color local propiamente dicho deslie al modelar aquí pueden permanecer los pigmentos y justapuestos sin intermediarios con esto pierde más aún el color su significación material lo real no es ya la superficie cromática como algo con positiva existencia sino la apariencia de que se desprende de los puntos pinceladas y manchas singulares para ello es preciso tomar un punto de mira algo alejado pero no es cierto que solo sirva la contemplación lejana que funde los distintos componentes hay algo más que un mero placer para la técnica para el técnico en este propósito de la que se aprecia la justaposición de los pigmentos en el fondo se busca aquel efecto de lo indefinible que aquí en el colorido como antes en el dibujo está muy esencialmente condicionado por la factura libertada de la forma si queremos hacernos una idea de la evolución recurriendo metafóricamente a un fenómeno elemental podemos representarnos el espectáculo de una vasija llena de agua que determinada temperatura empieza a hervir el elemento sigue siendo el mismo pero el reposo ha pasado a la agitación lo definido se ha hecho indefinido solo en este último estado ha visto lo viviente del barroco podríamos haber utilizado mucho antes la comparación justamente la compenetración de claridades y sombras en el estilo pictórico suscita esas imágenes por lo que ahora es nuevo en el tema del color es la pluralidad de los componentes luz y sombras son al cabo algo dotado de unidad pero en el colorido se trata de la concurrencia de colores diversos nuestra explicación no había presupuesto hasta ahora dicha pluralidad hemos hablado del color no de colores si abarcamos ahora con la vista el complejo total haciendo caso omiso de la armonía cromática la cual será objeto de un anterior capítulo nos atenemos solo al hecho de que en el colorido clásico permanece justa puesto y aislado cada uno de los elementos mientras que en el colorido pictórico parecen los colores arraigar en el fondo general como el nenúfar en el fondo del estanque los colores del Holbein están tan diferenciados como las células de un esmalte en Rembrandt irrumpe el color que hay allá de profundidades misteriosas como cuando para servirnos de otra imagen al despedir un volcán su corriente ígnea presentimos que a cada momento pueden abrirse nuevas bocas en otros sitios los diversos colores son arrastrados por un movimiento único y esta impresión proviene indudablemente de la misma causa que el movimiento único en la luz y sombra que ya conocemos solemos decir en este caso que en el colorido rige una entonación en tanto que de esta manera ampliamos la definición de lo que en orden de color es lo pictórico puede objetarse que no se trata ya del modo de ver sino sólo de una determinada disposición decorativa que aquí preside una cierta elección de colores pero no una concepción especial de la visualidad o modo de ver contamos con esta objeción es indudable que existe también lo pictórico objetivo en el campo del color pero el efecto que se busca con los medios de la elección y disposición no es incompatible con lo que la vista puede sacar de la mera realidad el mismo sistema cromático del mundo no es algo rígido sino algo que se deja interpretar de este modo o del otro tan posible es atenerse al color aislado como a la liga y ritmo de los colores es indudable que algunas situaciones cromáticas encierran de antemano un grado mayor de movimiento exclusivo que otras pero al fin de cuentas todo puede percibirse pictóricamente y no se necesita echar mano de una atmósfera descolorida y vagorosa como es uso entre algunos nuestros holandeses de transición ahora bien es normal ya que el comportamiento imitativo vaya acompañado aquí de un cierto requerimiento por parte del sentimiento decorativo es común al efecto dinámico del dibujo pictórico y al colorido pictórico el que es en este el color y en aquel la luz cobren una vida que se desprende de los objetos mismos y aquí también que sean llamados con preferencia pintorescos aquellos motivos naturales en los que el sustrato cromático objetivo es ya difícil de reconocer una bandera de tres franjas que se siente inmóvil no es pintoresca y un conjunto de semejantes banderas logra siquiera ofrecer un aspecto pintoresco aunque ya en la repetición gradual y en la perspectiva haya algo que a lo pintoresco predispone pero en cuanto las banderas ondulan al viento en cuanto se borra la clara delimitación de las zonas y solo que hay allá flamean trozos de color aislados la atención popular se prepara al espectáculo pintoresco el caso es más significativo al contemplar un mercado multicolor y lleno de vida lo abigarrado no es lo suficiente sino el mutuo tiroteo de los colores que apenas pueden localizarse ya en objetos aislados y que sin embargo a diferencia de lo que nos ocurre en el calidoscopio siguen teniendo para nosotros una significación singular objetiva se repite en esto lo mismo que ya hemos dicho en nuestras observaciones sobre las siluetas pictóricas y demás en el estilo clásico no hay por el contrario ningún efecto de color que no vaya vinculado a un efecto de forma escultura 1 observaciones generales ¿qué contorno? exclama burlonamente Wilkelman en su condenación de la escultura barroca considera la línea del contorno en sí conclusa elocuente como factor esencial a toda escultura y vuelve la espalda allí donde el contorno nada le dice pero es el caso que frente a una escultura de contorno dotado de énfasis cargado de sentido cabe imaginar otra de contorno desvalorizado en la que la expresión no se informe en la línea y este es el arte barroco en un sentido literal la plástica como arte de masas físicas no reconoce línea pero existe sin embargo el contraste de plástica lineal y plástica pictórica y el efecto de ambas clases de estilo es poco menos diferente que en la pintura la escultura clásica se atiene a los límites no admite ninguna forma que no exprese dentro de un motivo lineal indeterminado ni ninguna figura de la que no se pueda decir con qué orientación fue concebida el barroco niega el contorno no en el sentido de que sean excluidos en absoluto los efectos de silueta pero sí de evitar que la figura se fije en una silueta determinada no se la puede fijar en una orientación determinada rehuye por decirlo así la mirada del espectador que quiere captarla claro que la escultura clásica puede ser contemplada también por distintas caras pero todas ellas son secundarias junto a la principal cuando se retorna al tema principal se percibe una sacudida y es que sin duda la silueta supone aquí algo más que la cesura contingente de la visibilidad de la forma la silueta esgrime una especie de independencia en la figura precisamente porque representa algo concluso en sí mismo lo esencial por el contrario en las siluetas barrocas es no tener esa independencia en ningún momento ha de afirmarse como algo independiente un motivo lineal desde ningún punto de vista se presentará la forma en su integridad se puede decir más aún solo el contorno extraño a la forma es el contorno pictórico y así están tratados los planos no existe solamente la diferencia objetiva de que el arte clásico prefiere los planos tranquilos y el barroco los movidos es otro el tratamiento de la forma en aquel no hay nada más que valores táctiles determinados en este pura transición y cambio allí corporalización de la forma permanente y efectiva aquí la apariencia de lo siempre cambiante la representación cuenta con efectos que no buscan ya la mano sino la vista mientras en el arte clásico se supeditan a la forma las luces y sombras parecen despejar aquí las luces a nueva vida independiente con aparenta libertad de movimiento desbordan los planos y puede llegar a suceder que la forma desaparezca alguna vez por completo en la negrura de las sombras sin contar con las posibilidades de que dispone la pintura bidimensional como arte de la apariencia que es fundamentalmente también recurre la plástica a notas formales que ya no tienen nada de común con la forma objetiva y que por tanto no pueden calificarse sino de impresionistas desde el punto en que la plástica llega a un acuerdo con la mera apariencia óptica y deja de reconocer como esencial lo real tangible se le abren nuevos caminos compite con la pintura en la representación de lo momentáneo y consigue la piedra dar la ilusión de cualquier clase de materia logra reflejar el brillo de la mirada como el resplandor de la seda o la blancura de la carne desde entonces acá siempre que ha vuelto una dirección clasicista abogando por los derechos de la línea y del volumen táctil se ha creído en el deber de levantarse contra semejante materialidad en nombre de la pureza de estilo las figuras pictóricas no son nunca figuras aisladas el movimiento requiere resonancia y no debe morir en una atmósfera inmóvil las mismas sombras de los nichos tienen ya otro sentido que antes para la figura ya no son simple fondo al intervenir en el juego dinámico la penumbra del hueco se suma a la sombra de la figura casi siempre colabora la arquitectura con la escultura preparando o continuando el movimiento si además se añade la representación de movimientos efectivos surgen esos maravillosos efectos de conjunto que encontramos por ejemplo en los altares barrocos del norte en donde las figuras completan de tal modo el retablo que parecen la espuma en el vivo oleaje arquitectónico arrancados del conjunto pierden todo su sentido en testimonio de lo cual pudieran aducirse desdichadas instalaciones de los museos modernos por lo que se refiere a la terminología ofrece la historia de la escultura las mismas dificultades que la historia de la pintura ¿dónde acaba lo lineal? ¿dónde empieza lo pictórico? dentro de lo clásico mismo tendremos que distinguir entre un más y un menos pictórico y si luego crece la impotencia del claro oscuro y la forma limitada va siendo sustituida por la libre se podrá desde luego calificar el proceso de evolución en el sentido de lo pictórico en conjunto pero será sencillamente imposible señalar exactamente el punto preciso donde el movimiento de la luz y de la forma haya alcanzado aquella libertad que justifica plenamente en su sentido estricto el concepto de lo pictórico no es inútil sin embargo afirmar aquí también que el carácter del linealismo pronunciado y delimitación plástica fue la conquista de una larga evolución sólo en el siglo XV desarrolla la cultura italiana una clara sensibilidad lineal y sin que se fuesen descartados por completo algunos encantos del movimiento pictórico principian a independizarse los contornos sin duda constituye uno de los problemas más delicados de la historia del arte al ponderar exactamente el grado de virtud de la silueta o por otra parte juzgar la trémula apariencia de un relieve de Antonio Rossellino por ejemplo según su original sustancia pictórica el diletantismo tiene aquí las puertas abiertas de par en par cada cual piensa que las cosas están bien vistas según el la B y tanto mejor cuantos más efectos pintorescos se pueden descubrir hablando en el sentido moderno en vez de cualquier crítica particular basta llamar la atención sobre el lamentable tema de las reproducciones que suelen ofrecernos los libros actuales donde a menudo falla por completo el carácter esencial como concepción y como presentación refiérense estas observaciones a la historia artística italiana por lo que respecta a la alemana se presenta la cosa de otro modo tardó mucho en surgir y desarrollarse un sentimiento plástico lineal en el seno de aquella pictórica tradición del gótico tardío es característica la predilección alemana por los retablos apretados de figuras enfiladas y enlazadas ornamentalmente cuyo encanto principal radica precisamente en la trabazón pictórica pero hay que tener exquisito cuidado justamente aquí en no ver estas cosas más pictóricamente de lo que piden ser vistas la pintura de la época nos da aquí la pauta el público no ha conocido naturalmente con anterioridad a la escultura de fines del gótico otros aspectos pictóricos que los arrancados a la naturaleza por los pintores tal como ellos los arrancaron por mucho que nos incite esta escultura a verla en imágenes completamente descompuesta pero algo conserva siempre más tarde la escultura alemana de su esencia pictórica el linealismo de la raza latina le pareció fácilmente frío a la sensibilidad alemana y es significativo que fuese un italiano Cánova que en a fines del siglo XVIII volviera a reunir bajo la bandera de la línea la plástica occidental para la ilustración de los conceptos nos concretamos a ejemplos italianos principalmente el tipo clásico se formó en Italia con insuperable pureza y dentro del estilo pictórico significa Bernini la máxima potencia artística de Occidente para seguir el mismo orden que hasta aquí en los análisis principiamos por dos bustos Benedetto de Maggiano no es ciertamente un 580 pero el vigor de la forma plásticamente tallada no deja nada que desear es posible que en la fotografía se acusen demasiado de los detalles lo esencial es lo bien encajada que está toda la figura en una silueta firme y como cada forma por separado boca ojos arrugas fue dotada de un aspecto completamente seguro y noble como construida pensando en el efecto de lo permanente la generación siguiente hubiera recogido en unidades más amplias las formas pero ya está expresado aquí por completo el carácter clásico del volumen táctil donde quiera lo que en el traje pudiera ser una sensación reverberante eso el efecto de la reproducción originariamente estuvieron pintados los adornos de la tela para conseguir una claridad uniforme igualmente aparecían más acusadas con la pintura las pupilas cuyo soslayarse podía fácilmente pasar inadvertido en Bernini en Bernini es de tal clase la factura que no es posible dar un paso con el análisis lineal y esto indica al mismo tiempo que lo cúbico se sustrae a la captación inmediata no es que los planos y los pliegues de la esclavina sean por naturaleza agitados esto es superficial sino que están vistos fundamentalmente en el sentido de lo plástico indefinido pasa un estremecimiento sobre las superficies y la forma se pierde en la impresión táctil relampagueantes como serpentinas se escurren los reflejos de las prominencias recordando exactamente el modo como Rubens escribe en el dibujo sus luces destacadas en blanco la total no está vista ya en silueta veas el aspecto de los hombres en Benedetto una línea corre tranquila en este otro un contorno que con movimiento propio se desborda continuamente el mismo juego prosigue en la cabeza todo interés está puesto en dar la impresión de lo cambiante y no es el tener abierta la boca lo que le imprime el carácter barroco sino la sombra de la apertura bucal que está tratada como algo plásticamente injustificado a pesar de tratarse aquí de una forma modelada en redondo en el fondo es la misma clase de dibujo que hemos visto ya en Franks Hall y en Liebens los cabellos y los ojos caracterizan especialmente lo que es el cambio de la forma tangible por lo intangible la cual no tiene más que realidad óptica la mirada está conseguida con tres orificios en cada pupila los bustos barrocos parece que exigen ropajes ampulosos el efecto de movimiento en la cara pide ser sustentado así en la pintura ocurre lo mismo y el greco estaría perdido si no pudiera proseguir en sus cielos con un característico impulso de las nubes el movimiento de las figuras a quien le interese en las transiciones habrá que indicarle nombres como el de Vitoria sus bustos se basan resueltamente sin ser en su sentido último pictóricos en el efecto del claro oscuro la evolución de la plástica empareja en esto con la pintura en cuanto al estilo puramente pictórico se rige por una factura en que el juego abundante de luz y sombra desborda la forma plástica fundamental esta la plasticidad sigue ahí pero la luz cobra una fuerte y especial significación tales efectos pictórico decorativos parece que fueron acostumbrando la vista al modo de ver pictórico en el sentido imitativo nos olvidemos ahora de un paralelo entre Jacopo Sansovino y Puget para considerar la escultura de cuerpo entero la reproducción es demasiado pequeña para que dé la impresión clara de la factura en cada forma sin embargo se aprecia resueltamente la oposición de estilos en primer lugar la figura de Sansovino es un ejemplo de siluetismo clásico por desdicha como es corriente la fotografía no está tomada desde el punto de visión que obtiene el frente típico y por esto aparece desvahido el ritmo se puede ver dónde está la falta mirando la peana el fotógrafo se desvió demasiado de la izquierda las consecuencias de esta falta son sensibles en toda la figura pero quizás más que nada en la mano que sostiene el libro este queda tan reducido que sólo se ve el centro y la relación de la mano y el antebrazo se hace tan confusa que protesta la visión inteligente si se adopta el punto de vista exacto todo se aclara al punto y el aspecto de más claridad es el que ofrece también la más perfecta conclusión rítmica la figura de Puget muestra por el contrario la característica negación del contorno también se siluetea la forma de algún modo naturalmente sobre el fondo pero no ha de seguirse la silueta esta nada significa junto al contenido que encierra no obra más que como accidente que cambia cada punto de vista sin por esto mejorar ni empeorar lo específicamente pictórico no radica en que la línea se mueva enérgicamente sino en el hecho de que no sujete ni fije la forma entiéndase esto tanto respecto al conjunto como por lo que a los detalles se refiere y por lo que respecta a la luz desde luego se ve que es más movida que en San Sovino así como se ve también que se aparta a trechos de la forma mientras en aquel están la luz y la sombra absolutamente siempre al servicio de la claridad de la cosa ahora bien el estilo pictórico se revela cabalmente por el hecho de infundir a la luz esa vida propia que sustrae a la forma plástica de la esfera de lo por modo inmediato tangible habríamos de remitirnos aquí a las consideraciones hechas con motivo del busto de Bernini la figura está concebida como imagen para los ojos con otro sentido que en el arte clásico la forma física no pierde la característica de lo tangible pero el estímulo que ejerce sobre los órganos táctiles ya no es lo primario esto no obsta para que la piedra haya adquirido una materialidad mayor que antes en la elaboración de las superficies esta misma materialidad la diferenciación de duro y blando etc es una ilusión que debemos solo a la vista y que en el acto se desvanecería a la impresión táctil algunos otros elementos que vienen a aumentar la impresión del movimiento como son el desencaje de la armazón tectónica el cambio de la composición plana por la composición onda y otros han de quedar excluidos de momento en nuestra consideración es oportuno en cambio observar aquí que la sombra de los nichos viene a formar parte integrante del efecto en la escultura pictórica interviene en el movimiento o de luz de la figura así vemos en los dibujantes barrocos que jamás trazan un boceto de retrato en el papel por ligero que sea sin dotarle de un fondo de sombra la escultura que persigue efectos de cuadro es lógico que simpatice más con figuras en pared o formando serie con las que con las la plástica de figura exenta visible por todas lados aunque es el barroco precisamente que se sustrae al hechizo de las superficies ya volveremos sobre esto pone un interés fundamental en que se reduzcan los posibles puntos de vista muy representativas en este sentido son las obras maestras de Bernini especialmente aquellas que como el éxtasis de Santa Teresa están metidas en un espacio semicubierto encuadrada por las pilastras de lados iluminada con la luz especial desde arriba da al grupo la impresión de cuadro es decir de algo que se aleja en cierto modo de la realidad tangible y a esto se agrega el que mediante una factura pictórica de la forma se procura a toda costa quitar a la piedra la impresión inmediata de su corporeidad queda eliminada la línea como límite y están las superficies poseídas de tan intenso ritmo que desaparece más o menos el carácter de aprensibilidad en la impresión de conjunto recuérdense por contraste las figuras yacentes de Miguel Ángel en la capilla medichea estas así que son puras figuras de silueta la misma forma escorzada se interpreta con planos es decir se reduce efecto de silueta en Bernini por el contrario todo tiende a que la forma no se dibuje con perfil el contorno total de sus santos contorsionados ofrece una figura completamente sin sentido y los paños están modelados de forma que no permitirían en absoluto el análisis lineal la línea relampaguea a un lado y en otro pero solo por momentos nada es firme ni asible todo es movimiento y cambio infinito el efecto se supedita esencialmente al juego de luz y sombras luz y sombra también Miguel Ángel las emplea incluso en ricos contrastes pero siguen significando para él valores plásticos permanecen subordinadas a la forma como masas limitadas en Bernini por el contrario tienen el carácter de lo limitado diríase que no se adhieren ya a las formas determinadas y que como elementos desatados corren desordenadamente por superficies y hendiduras la cantidad de concesiones que se hace entonces a la mera apariencia óptica lo muestra el efecto sumamente material de la carne y del ropaje de la túnica del ángel por ejemplo y del mismo espíritu han surgido las nubes de ilusión que sirven de sustentáculo a la santa flotando libres al parecer las consecuencias que se derivan de estas premisas por lo que respecta al relieve son fáciles de adivinar y apenas necesitan ilustración sería necio creer que se le ha de negar el carácter puramente plástico porque no trabaja con una masa rotunda no se trata de diferencias materialmente tan burdas las mismas figuras exentas pueden ser aplanadas al modo de los relieves sin perder por esto el carácter de plenitud física lo decisivo es el efecto no el hecho sensible arquitectura la investigación de lo pictórico y lo no pictórico en las artes tectónicas ofrece el interés especial de que en ellas libre por vez primera el concepto de toda mezcla de requerimientos imitativos se mostrará como concepto puro de la decoración las condiciones naturalmente no son las mismas para la pintura y la arquitectura esta por su misma naturaleza no puede llegar a ser arte de apariencia en el mismo grado que la pintura pero la diferencia es el solo de grado y los factores esenciales de la definición de lo pictórico pueden aplicarse aquí sin variación el fenómeno más elemental consiste en que se obtienen dos efectos arquitectónicos completamente distintos según tomemos la forma arquitectónica como algo definido firme, permanente o como algo que a pesar de toda su estabilidad está dotado de la apariencia de movimiento constante es decir de mutuación pero no incurramos en falsas interpretaciones toda arquitectura y toda decoración cuentan naturalmente con ciertas sugestiones de movimiento la columna se yergue en los muros hay fuerzas vivas en acción la cúpula se levanta y el más humilde tallo ornamental interviene en el movimiento más furtivo unas veces y otras más vivo pero en todo este movimiento la escena permanece inmutable en el arte clásico mientras que el arte posclásico despierta la ilusión de que va a variar ante nuestros ojos esta es la diferencia entre una decoración rococó y un ornamento renacentista el adorno de una pilastra en este ya puede ser todo lo vivaz de dibujo tendrá siempre la apariencia de lo que es mientras que el ornamento tal y como lo reparte el rococó da la impresión de hallarse en mutación perenne y el efecto es idéntico en la arquitectura mayor no es que huyan las casas los muros siguen siendo muros pero existe una diferencia muy sensible entre el aspecto definitivo del arte constructivo clásico y el cuadro nunca abarcable por completo del arte posterior parece como si el barroco hubiese rehuido siempre decir la última palabra esta impresión de constante proceso de perpuerta inquietud tiene diversas causas los capítulos siguientes traerán aportaciones que esclarecen el asunto nos reduciremos a considerar qué es lo que puede llamarse pictórico en un sentido específico mientras que el lenguaje popular llama pintoresco a todo lo que concurre del modo que sea a la impresión de agitado se ha dicho con razón que el efecto de un aposento de bellas proporciones debe percibirse aun cuando se transite por él con los ojos vendados el espacio como cosa física no puede ser captado más que con los órganos físicos este efecto espacial es propio de toda arquitectura ahora bien si se le agrega estímulo pictórico ya no será este asequible a esa especie más general de sensibilidad táctil una visión espacial no será pictórica por la calidad arquitectónica de los distintos espacios sino por la imagen la imagen visual que recibe el espectador todo ensamble produce su efecto en virtud de la imagen que resulta de la forma encuadrada y la forma que encuadra las distintas formas son algo palpable pero la imagen que su sucesión engendra solo vista puede ser siempre que haya que contar pues con perspectivas nos hallamos en terreno pictórico es evidente que la arquitectura clásica pide también ser vista y que su tangibilidad no tiene más que un significado ideal asimismo puede naturalmente ser considerada la obra arquitectónica de muchas maneras en escorzo o sin escorzo con muchas o con pocas secciones etcétera pero bajo todos los aspectos se abrirá paso como decisiva la forma tectónica fundamental y donde quiera que se desnaturaliza esta forma fundamental se percibirá lo accidental de un mero aspecto accesorio y no se aportará mucho tiempo la arquitectura pictórica por el contrario tiene especial interés en hacer que aparezca la forma fundamental en las más variadas y múltiples imágenes de esas que en el estilo clásico es la forma estable la que se acentúa no poseyendo ningún valor propio a su lado el fenómeno cambiante en el pictórico descansa desde luego la composición en las imágenes o aspectos mientras más variados y más alejados de la forma objetiva tanto más pictórica resultará la arquitectura en la escalera de un palacio rococó no se busca la solidez la estabilidad y robustez de la construcción sino que nos abandonamos a la onda de aspectos cambiantes convencidos de que no son efectos secundarios y accidentales sino de que en ese infinito espectáculo dinámico alcanza su expresión la vida propia de la obra la basílica de San Pedro concebida por Bramante redonda y con cúpulas hubiera podido tener muchos aspectos también pero lo que para nosotros es pictórico no hubiera significado nada para los arquitectos y la gente de su época lo real era lo principal no las imágenes o aspectos en estaba aquella sucesión en un sentido estricto la arquitectura arquitectónica reconoció todos o no reconoció por principio ningún punto de vista para el espectador siempre se dan ciertos desplazamientos de forma la arquitectura pictórica por el contrario cuenta siempre con el sujeto expectante y por esto no le agrada nada a los edificios circulares como el de San Pedro ideado por Bramante le limita el campo al espectador para lograr con más seguridad los efectos de vista que le afectan más íntimamente si la fachada frontal o sea la vista principal pretende tener siempre una especie de exclusivismo se encuentran aquí por todas partes composiciones que intentan claramente despojar de su importancia a este aspecto se ve esto muy bien por ejemplo en la iglesia de San Carlos Borromeo de Viena con sus dos columnas delante del frente cuyo valor se manifiesta solo desde la vista no frontal cuando las columnas pierden su igualdad de tamaño y cortan la cúpula central por esta razón no se consideraba extravío el colocar una fachada barroca en una callejuela donde apenas podía verse de frente la iglesia de los teatinos en Múnich ejemplo famoso de fachada con dos torres no quedó francamente visible hasta la época del clasicismo en tiempos de Luis I hasta entonces había tenido la mitad de su fachada en la angosta callejuela su aspecto tuvo que ser pues óptico asimétrico se sabe que el barroco aumenta la riqueza de formas las figuras se hacen más complicadas los motivos se desplazan e insertan unos en otros la ordenación de las partes se abarca con dificultad en cuanto se relaciona con la fundamental evitación de lo absolutamente claro trataremos de ello más adelante aquí nos ocuparemos del fenómeno solo en cuanto dentro de él tiene lugar la transformación específicamente pictórica de los valores puramente tangibles en valores visibles el gusto clásico trabaja con límites perfiles contornos tangibles claros de línea toda superficie tiene su marco de borde preciso cada volumen se presenta como forma plenamente tangible nada existe que no sea prensible en su corporeidad el barroco invalida la línea como limitadora multiplica los bordes y mientras más se complica la forma en sí la ordenación se hace más complicada más difícil lees a cada componente imponer su valor plástico un movimiento puramente óptico inflama la forma total independientemente de todo aspecto especial el muro vibra el ámbito se conmueve en todos sus sentidos no debe equipararse este pictórico efecto de movimiento con el gran movimiento de masas de ciertas arquitecturas italianas el patos de los muros agitados y la gigantesca acumulación de columnas es sólo un caso aislado la suave vibración de una fachada cuyos salientes sean apenas perceptibles puede igualmente ser pictórico cuál es entonces la inspiración en este cambio de estilo la de un atractivo a base de mayor riqueza ornamental como se ha indicado no nos basta tampoco creemos que esté en un mayor efectismo de la ornamentación en el barroco más sobrecargado hay no sólo más forma sino formas de un efecto distinto en general al parecer nos encontramos ante las mismas circunstancias que en la evolución del dibujo de Holbein a Van Dyck y Rembrandt tampoco en el arte tectónico ha de afirmarse ya nada con líneas y superficies tangibles también en el arte tectónico ha de ser sustituido el efecto de permanencia por el efecto de mutabilidad también en el arte pictórico ha de alentar la forma esta es la idea fundamental del barroco aparte las variedades de expresión pero el efecto de movimiento no se consigue hasta el momento en que ocupa la apariencia óptica en lugar de la realidad física esto no es tan posible según dijimos en el arte tectónico como en la pintura se podrá hablar quizá de una ornamentación impresionista pero no de una arquitectura impresionista sin embargo siempre contará la arquitectura con medios suficientes para oponer al tipo clásico el contraste pictórico depende siempre de hasta qué punto encajará la forma suelta dentro del movimiento pictórico de la totalidad la línea desvalorada se enreda en el gran juego de formas más fácilmente que la línea plásticamente significativa y definidora la luz y la sombra a toda forma inherentes se convierten en elemento pictórico tan pronto como parecen tener alguna significación autónoma cabe la forma misma en el estilo clásico están vinculadas a la forma en el pictórico sueltas como despierta en ellas una vida de libertad ya no son sombras de pilastras cornisas o ménsulas aisladas lo que percibimos las sombras se entrelazan unas con otras y la forma plástica puede desaparecer a cada instante bajo el movimiento total que agita la superficie en los interiores puede hacerse que este libre movimiento luminoso ofrezca el contraste violento de la claridad que ciega y de la oscuridad nocturna obvio puede vibrar en tonos claros nada más el principio sigue siendo el mismo en el primer caso recordaremos el vigoroso ritmo plástico del interior de las iglesias italianas en el segundo los visos trémulos de una cámara rococó de modelado tenue la predilección por las paredes cubiertas de espejos manifestada por el rococó no quiere decir solamente que gustaba de la claridad sino que trataba además de desvalorizar la pared como superficie física con la apariencia incorpórea e inasible del espejo el enemigo mortal de lo pictórico es el aislamiento de la forma singular para que tenga lugar la ilusión de movimiento es preciso que las formas se acumulen se traben y se fundan unas en otras un mueble compuesto pictóricamente necesita siempre su atmósfera una cómoda rococó no puede colocarse en cualquier pared su movimiento ha de poder propagarse el encanto principal de algunas iglesias rococós estriba en que cada altar cada confesionario se funden en el conjunto la proporción en que por las exigencias lógicas de la evolución se van acumulando los obstáculos tectónicos se ve con asombroso con asombro en ejemplos como la capilla de San Juan Nepomuceno la de los hermanos Assam en Múnich obra del más subido dinamismo pictórico en cuanto vuelve a aparecer el clasicismo se separan las formas unas de otras en el frontis de los palacios vuelven a verse una junto a otra las ventanas singularmente aprensibles se ha disipado la apariencia la forma física firme y permanente tiene la palabra y eso significa que vuelven a imponerse los elementos del mundo tangible las líneas los planos los cuerpos geométricos toda arquitectura clásica busca la belleza en lo que es la belleza barroca es belleza del movimiento en aquella tienen su lugar las formas puras y se intenta dar forma visible a la perfección de las proporciones eternas en esta se atenúa el valor del ser perfecto ante la representación de la vida palpitante no es indiferente la hechura de lo físico pero lo primer y principal es que se mueva en el movimiento radica ante todo el encanto de lo vital trátase de diferencias fundamentales en la concepción del mundo lo que hemos ido exponiendo aquí sobre lo pictórico y lo no pictórico forma parte de la expresión adoptada en el arte por la visión del mundo más el espíritu del estilo se manifiesta igualmente en lo grande que en lo pequeño basta un simple cacharro para ilustrar universales contrastes históricos cuando Holbein dibuja un jarro su figura es de una conclusión absoluta plásticamente hermética un jarrón rococó ofrece el aspecto pintoresco inconcluso no presenta contornos determinables sus superficies están estremecidas por un ritmo luminoso que hace ilusoria su captabilidad la forma no se agota en uno solo de sus aspectos tiene algo de infinidad para el espectador aun manejando con toda economía los conceptos no bastan sencillamente las dos palabras pictórico y no pictórico para calificar los innumerables matices de la evolución histórica por de pronto se separan los caracteres regionales y nacionales la raza germánica lleva en la sangre desde antiguo la esencia de lo pictórico y jamás congenió por mucho tiempo con la arquitectura absoluta hay que ir a Italia para conocer el tipo el estilo arquitectónico que domina los tiempos modernos y que comenzó en el siglo XV se liberta de todo de signo pictórico secundario durante la época del clasicismo llegando a constituir un estilo puramente lineal Bramante frente al 480 se propuso apoyar cada vez más consecuentemente el efecto arquitectónico sobre la base de valores puramente físicos pero en la propia Italia del renacimiento llegan a darse divergencias el norte especialmente Venecia fue siempre más pictórico que Costana y Roma y no hay remedio es preciso emplear en el concepto de lo pictórico en una época todavía lineal el viraje barroco en el sentido de lo pictórico se llevó igualmente a cabo en Italia mediante una brillante evolución pero no se olvide que las últimas consecuencias solo se sacaron en el norte allí es donde parece prender en su terreno propio la sensibilidad pictórica ya en el llamado renacimiento alemán que supo sentir con tanta gravedad e insistencia las formas según su contenido plástico es a menudo lo mejor el efecto pictórico la forma conclusa significa muy poco para la fantasía germánica ha de estar envuelta por el encanto del movimiento así vemos que dentro del estilo dinámico produjo Alemania construcciones de índole pictórica incomparable comparado con ellas deja siempre sentir el barroco italiano su fundamental emoción plástica y desde luego fue muy condicionalmente accesible la patria de Bramante al arte centellante del rococó por lo que atañe a la sucesión temporal tampoco pueden abarcarse los hechos naturalmente con un par de conceptos la evolución discurre en transiciones perceptibles imperceptibles y lo que llamo pictórico al compararlo con un ejemplo más antiguo puede parecerme antipictórico si lo comparo con uno más moderno son especialmente interesantes aquellos casos en que se traslucen tipos lineales en una visión total pictórica la casa ayuntamiento de Ámsterdam por ejemplo con sus paredes lisas y los ángulos desnudos de sus ventanas en fila parece ser una insuperable muestra de linealismo en realidad esta obra es hija de una reacción clasicista pero no falta el lazo que la una al polo pictórico lo decisivo es como venían la construcción sus contemporáneos y en esto nos ilustran los numerosos cuadros que se pintaron durante el siglo XVII en los cuales aparece bien diferente de como la pudo ver después un resuelto linealista una larga fila de ventanales homogéneos no son por sí antipictóricos todo depende de cómo se la contemple unos verán sólo las líneas y los ángulos rectos otros en cambio verán el encanto sumo de las superficies vibrando en lo claro y lo oscuro cada época capta las cosas con sus ojos y nadie podría negarle este derecho pero el historiador ha de adquirir siempre cómo piden ser vistas de por sí las cosas esto es más sencillo en la pintura que en la arquitectura donde la interpretación arbitraria no encuentra obstáculos el material de reproducciones que hoy maneja la historia del arte está cargado de falsos puntos de vista y falsas interpretaciones del efecto aquí no hay otro recurso que la contrastación por las reproducciones de la época una construcción multiforme del gótico tardío como el ayuntamiento de Lobaina no deberá bosquejarse según la visión moderna educada en el impresionismo al menos no podrá servir esto de testimonio científico ni un cofre gótico de talla baja puede interpretarse como una cómoda rococó ambos objetos son pictóricos pero sólo el tesoro gráfico de ambas épocas será el que suministra al historiador datos lo suficientemente claros para poder distinguir los distintos matices de lo pictórico se tendrá una idea clara de la diferencia entre arquitectura pictórica y no pictórica o sea arquitectura estricta allí donde haya tenido que a verselas el gusto pictórico de una obra del viejo estilo es decir donde haya tenido lugar una reconstrucción al modo pictórico la iglesia de los santos apóstoles en Roma tiene un cuerpo del antelo en estilo del primer renacimiento que estaba constituido por una doble galería de arcos con pilastras abajo y finas columnas arriba pero en el siglo XVIII cerraron la galería superior sin destruir el sistema se fabricó una pared que dispuesta en todo para suscitar la impresión del ritmo se halla en abierta oposición con el carácter severo de la planta baja no nos metamos en si esta impresión de movimiento fue obtenida con medios de la tectónica elevación del tímpano de la ventana por encima de los arranques del arco o si se deriva del motivo de articulación rítmica desigual énfasis de los tramos por el efecto de las estatuas de la balustrada apareciendo acentuados el centro y los extremos tampoco nos detendremos en la conformación especial de la ventana central que sobresale de la superficie al borde de nuestro grabado el hecho es que lo radicalmente pictórico está en que las formas han perdido por completo su aislamiento y corpórea tangibilidad de modo que a su lado las pilastras y arcos de la galería baja parecen algo totalmente distinto los únicos y verdaderos valores plásticos esto no radica en la estructura estilística singular es otro el espíritu informador no es la movida conducción de la línea por sí misma en la quiebra de la cornesa del tímpano lo decisivo y la multiplicación de líneas en los arcos y soportes sino el haberse conseguido un movimiento que hace vibrar el conjunto este efecto presupone en el espectador capacidad de prescindir del carácter puramente tangible de las formas arquitectónicas y disposición para entregarse al espectáculo óptico en que las apariencias se entrelazan el modo como la forma está tratada presta toda clase de estímulos a este género de visión es difícil casi imposible percibir como formas plásticas las columnas primitivas y no son más accesibles a la captación inmediata las primitivas y sencillas archivoltas el encajamiento de un tema en otro arco y tímpano complica de tal modo el aspecto que sentimos el incluso creciente de interpretar el movimiento conjunto de las superficies como la única forma física en la arquitectura estricta cada línea opera como arista o límite y cada volumen como cuerpo firme en la arquitectura pictórica sigue la impresión de corporeidad pero se une a la representación de lo tangible la ilusión de movimiento provocada precisamente por los factores no tangibles de la impresión una balustrada de estilo severo es la suma de tantos y tantos balaustres que se afirman en la impresión como cuerpos singulares tangibles en cambio en una balustrada pictórica lo primero que impresiona es la vibración del conjunto de formas un techo renacentista es un sistema de paños claramente delimitados en lo barroco aun cuando no se enmarañe el dibujo ni queden suprimidos los límites tectónicos el propósito artístico descansa en el movimiento del total lo que significa en grande un movimiento así lo aclara del modo más convincente un ejemplo como la asuntuosa fachada de San Andrés en Roma es innecesario oponerle el método clásico correspondiente cada una de las formas se ha sumado como onda singular al total oleaje de modo que desaparece en este por completo he aquí un principio que repugna francamente a la arquitectura estricta se puede hacer caso omiso de los medios especialmente dinámicos que contribuyen aquí a robustecer el movimiento la saliente de los centros la acumulación de líneas de fuerza el rompimiento de cornisas y tímpanos siempre quedará como emblema diferencial frente a los renacentistas el juego de unas formas con otras de modo que independientemente de cada uno de los paños de pared independiente de las formas esenciales que unen entrelazan y decoran surge un espectáculo dinámico de condición puramente óptica se concibe lo fácil que sería recoger la impresión esencial de esta fachada en un apunte con simples toques de pincel y como por el contrario toda arquitectura clásica exige la reproducción exacta de líneas y proporciones el escorzo hace lo restante la impresión pictórica de movimiento se facilita al desplazarse las proporciones de las superficies y al desvincularse el cuerpo como forma aparente de su forma real ante las fachadas barrocas sentimos siempre el deseo de contemplarlas desde un punto de vista algo lateral conviene insistir aquí en el hecho de que cada época trae consigo su medida y que no todas las maneras de ver sirven para todos los tiempos solemos inclinarnos a ver las cosas más pictóricamente de lo que fueron pensadas es más incluso donde cabe a forzar en el sentido de lo pictórico lo pronunciadamente lineal en una fachada como la de la ampliación de Otto Enrique en el palacio de Heidelberg puede verse lo vibratorio pero es indudable que esta posibilidad precisamente no tuvo gran satisfacción para el arquitecto al tratar del escorzo tocamos el problema de la visión en perspectiva que como hemos dicho desempeña un papel importante en la arquitectura pictórica nos remitimos al ejemplo citado al comienzo de esta obra la iglesia de Santa Inés en Roma una construcción central con cúpula y dos torres en la fachada por lo abundante y baratoso de las formas favorece la impresión pictórica y sin embargo no se trata todavía de una obra de índole pictórica San Biagio en Montepulciano está hecho con los mismos elementos sin tener afinidad con ella estilísticamente lo que presta aquí carácter a la composición es la inclusión del punto de vista cambiante en el cálculo artístico cosa nunca por completo ausente desde luego pero en una combinación que ya de antemano se atiene a los efectos ópticos legitimada en forma de todo punto distinta que en una arquitectura del ser puro toda reproducción es insuficiente porque incluso la perspectiva más sorprendente no presenta más que una de tantas posibilidades y el encanto radica precisamente en la inagotable afluencia de imágenes posibles en tanto que la arquitectura clásica busca su significación en lo físico y real y solo hace surgir la belleza del aspecto como resultado lógico al organismo constructivo aquí la impresión óptica es desde el principio lo determinante en la concepción los aspectos no un solo aspecto es lo que se busca el edificio adopta distintas configuraciones y este cambio de apariencia se saborea como gracia de movimiento los aspectos se compenetran y de la imagen resultante con sus escorzos y cortes de las partes componentes no se podrá decir que es una contingencia impropia como tampoco se podrá llamar así a la estampa desigual que ofrecen dos torres simétricas vistas en perspectiva el arte procura colocar el edificio en situaciones ventajosas para el espectador esto exige siempre una limitación de los puntos de vista a la arquitectura pictórica no le interesa colocar su obra de modo que se la recorra en torno es decir que sea tangible este fue el ideal de la arquitectura clásica el estilo pictórico logra su mayor intensidad en los interiores aquí es más fácil vincular a lo tangible la gracia de lo intangible solo aquí cobran valor efectivo los motivos de lo indefinido e inmesurable este es lugar propicio para rompimientos y perspectivas para los golpes de luz y de sombra densa cuanto más se admita la luz como factor independiente en la composición más óptica será la arquitectura no es que la arquitectura clásica renuncie a los efectos de ricas combinaciones espaciales y belleza lumínica pero en ella la luz está al servicio de la forma incluso en el fenómeno más rico en perspectiva es lo decisivo el organismo espacial la forma de lo existente y no la imagen pictórica el san pedro de roma de bramante es espléndido en sus perspectivas pero se advertirá claramente los secundarios que resultan todos sus efectos pictóricos frente al potente lenguaje de las masas como cuerpos lo esencial de esta arquitectura es aquello que en cierto modo puede apreciarse crosomáticamente en el barroco se dan otras posibilidades pues junto a esa realidad para los cuerpos hay una realidad para los ojos no es necesario pensar en arquitecturas propiamente aparentes arquitecturas que quieren simular otra cosa sino solo la explotación de efectos ya que no son de naturaleza plástico-tectónica en el fondo la intención es quitar su carácter tangible a la pared que cierra y al techo que cubre se consigue así un producto ilusorio muy peregrino que la fantasía del norte desarrolló de un modo incomparablemente más pictórico que la fantasía del sur no se necesita de los bruscos golpes de luz de la oscuridad misteriosa para dar apariencia pictórica a un espacio el rococó supo crear una belleza de lo inaprensible con luminosidad perfectamente clara y trazado visible pero se trata de algo inaccesible a la reproducción cuando luego haya por 1800 se simplifica de nuevo el arte con el clasicismo se ordena lo confuso y la línea recta y el ángulo recto vuelven por sus fueros dudablemente va unido esto a una nueva devoción de la simplicidad solo que a la paz se ha desplazado la base del arte todo más cortante más decisivo aún que el tránsito del gusto hacia lo sencillo fue el tránsito del sentimiento de lo pictórico a lo plástico la línea vuelve entonces a ser un valor táctil y toda forma encuentra su reacción en los órganos táctiles los bloques de las casas clasicistas del Ludwig Strach en Múnich con sus superficies grandes y simples con la protesta de un nuevo arte táctil frente al quinta esenciado arte visual del rococó vuelve la arquitectura a buscar su efecto en el simple cubo en la proporción asible y precisa en la forma plástica y clara y toda la gracia de lo pictórico cayó en desprecio como algo artificioso Capítulo 2 Superficie y profundidad Pintura 1. Observaciones generales Cuando se dice que se ha verificado una evolución de la superficie a lo profundo no se dice nada de particular pues es evidente que los medios representativos para expresar el volumen de los cuerpos y la profundidad espacial tuvieron que irse formando poco a poco ahora bien aquí no nos vamos a ocupar de aquellos dos conceptos en este sentido el fenómeno que nos preocupa es este otro que precisamente aquel periodo artístico que se adueñó por completo de los medios espaciales aptos para la imagen del siglo XVI es el que reconoce por principio la composición planimétrica de las formas siendo desechado este principio de la composición plana en el siglo XVII y sustituido por una evidente composición de profundidad en el uno la apetencia de superficie que produce el cuadro por capas paralelas al margen de la escena en el otro la tendencia a sustraer la superficie a la mirada a desvalorizarla y convertirla en algo carente de significación al acusar las relaciones de primeros y últimos términos obligando al espectador a internarse en el cuadro parece paradójico y responde sin embargo a la realidad el siglo XVI se atiene más a la superficie que el XV mientras la representación rudimentaria de los primitivos aparece ciertamente vinculada en general a la superficie aunque hace sin embargo continuos intentos para vencer su hechizo vemos como el arte una vez que se ha adueñado por completo del escorzo y de la escena profunda reconoce consciente y consecuentemente la superficie como la forma cabal de visión que en el detalle puede ser anulada aquí y allá por motivos de profundidad pero que a pesar de ello se impone en el conjunto como la forma fundamental obligada los motivos de profundidad que presenta el arte anterior están faltos de trabajón y el orden por capas horizontales parece pura impotencia ahora en cambio lo plano y lo profundo llegan a constituir un solo elemento y justamente porque todo está lleno de escorzos percibimos que se acepta lo plano libremente y se tiene la impresión de riqueza simplificada a favor de una tranquilidad y una visualidad mayores pasando de la contemplación de los cuatro ochentistas a Leonardo nadie olvidará la impresión que produce en este sentido la escena a pesar de que la mesa y los personajes habían estado orientados siempre paralelamente al cuadro y al borde inferior de la escena solo aquí por primera vez en este cuadro adquiere la masa de figuras y su relación con el espacio esa cohesión mural que literalmente mete por los ojos la superficie si se piensa luego en la pesca milagrosa de Rafael se percibe también un nuevo efecto a saber que las figuras están puestas como una capa concatenadas a modo de relieve y lo mismo ocurre allí donde aparece solo una figura como en los cuadros de Tiziano o del Giorgione que representan a Venus yacente siempre la instalación de la forma en el plano dominante del cuadro esta manera de representar no faltan en aquellos casos en que la conexión dentro del plano no es continua sino solo como puntuada con intervalos sueltos o donde la línea recta correspondiente al plano se curva y aleja como en la disputa de Rafael es más ni la misma composición rafalesca del heliodoro cae fuera de tal esquema a pesar del movimiento que parte de un lado y se dirige hacia el fondo la vista al llegar al fondo retoma instintivamente recoge bajo un arco el primer grupo de la izquierda y el primero de la derecha como puntos esenciales pero el estilo plano clásico tuvo sus días contados igual que el estilo clásico lineal con el cual tiene un parentesco lógico ya que toda línea remite a un plano llega el momento en que la correlación de plano se rompe y levanta su voz la serie de elementos que profundizan en el cuadro momento en que el asunto deja de ser abarcado en planos radicando todo el nervio en las relaciones entre los primeros y últimos términos este es el estilo del plano desvirtuado hay que suponer desde luego idealmente un plano en primer término pero no se tolera ya la posibilidad de que la forma se cierre para planimétricamente todo aquello que pudiera impresionar en este sentido trátese de la figura aislada o de grupos de figuras se evita aun allí donde tal impresión parezca inevitable por ejemplo cuando hay una serie de personajes al borde de la escena se cuidará bien de que no formen fila con un valor cohesivo y de que la vista se vea solicitada constantemente por vínculos hacia el fondo descartando las soluciones impuras del siglo XV tenemos aquí también dos tipos de maneras representativas tan distintas entre sí como los estilos pictórico y lineal bien puede sin embargo preguntarse si en realidad son dos estilos cada uno con su valor y ninguno sustituible por el otro o también si la representación de profundidad es una superación de medios para fingir espacio sin que por esto sea en esencia una manera nueva de representación bien entendidos tales conceptos son antítesis generales que tienen su raíz en el sentimiento decorativo y que no son inteligibles desde el punto de vista de la pura imitación lo que importa no es la medida de la profundidad en el espacio representado sino cómo se ha hecho efectiva esa profundidad incluso allí mismo donde el siglo XVII parece campear en composiciones puramente apaisadas horizontales se puede discernir mediante comparación el punto de partida esencialmente distinto el movimiento arremolinado hacia el interior del cuadro tan preferido por Rubens se buscará inútilmente desde luego en los cuadros holandeses pero este sistema de Rubens no es más que una de las maneras de composición profunda no se necesita recurrir al contraste plástico de lo que avanza y lo que se aleja la mujer que lee el Jan Vermeer que está de perfil ante una pared recta es una composición profunda según el siglo XVII porque la vista vincula la figura a la luz que cae sobre el muro y si Ruizdel en su vista de Harlen a lo lejos la haya ordena las distintas zonas en simples franjas horizontales desigualmente iluminadas no por esto será el cuadro un producto del anterior sistema de estratificación por planos ya que la sucesión de franjas tiene más fuerza que cada una de ellas no aislables objetivamente por el espectador aunque sea recurrir al lugar común hemos de decir que con la consideración superficial no llegaremos aquí al entraño del asunto es fácil ver que Rembrandt rinde de joven su tributo a la época con una gradación de profundidad más rica pero en sus años magistrales se aparta de esto y se había narrado la historia del compasivo samaritano mediante transposiciones artificiosas de las figuras ordenadas en espiral más tarde en el cuadro del Louvre en 1648 las alinea simplemente y sin embargo esto no fue tornar de nuevo a formas del viejo estilo precisamente en las sencillas composiciones por franjas se ven con doble claridad el principio en que se basa la visión profunda como se hace todo lo posible porque la sucesión de las figuras no se anquilose en una estratificación rígida 2. Los motivos típicos en un intento de numeración de las variantes formales típicas nos ofrecería el caso más sencillo la transposición en las escenas de dos figuras en cuya virtud se pasa de lo simplemente lateral a lo sesgadamente yuxapuesto en relación de fondo a prestancia o viceversa se observa esto en los temas de Adanieva en la Anunciación en la fábula de San Lucas pintando a María etc. y no es que todas las composiciones de esta clase si son barrocas presenten la dirección diagonal de las figuras pero es lo corriente y allí donde falta se evitará de algún modo que las dos figuras juntas den la impresión del plano también ocurre lo contrario que el arte clásico abra un hueco en el plano que establecen las sus figuras lo esencial entonces es precisamente eso que el espectador aprecie el hueco como perforación del plano normal no todo tiene que estar dispuesto en una superficie pero lo que es excepción se hará notar como tal ofrecemos como primer ejemplo el Adán y Eva de Palma el Viejo la disposición de planos que se nos presenta aquí no es la del tipo primitivo que perdura sino la del nuevo ideal de belleza esencialmente clásico que consiste en situarse enérgicamente en el plano de modo que la superficie espacial aparezca animada por igual en todas sus partes en Tintoretto se destruye este carácter de relieve las figuras se han desplazado hacia el fondo se nota una dirección diagonal que va de Adán a Eva y se afirma en el todo en la lejana claridad del horizonte la belleza a base de superficie se sustituye por la belleza a base de profundidad de penetración la cual va siempre unida al efecto de movimiento análogo viene a ser la evolución en el tema del pintor y su modelo o de María y San Lucas en el arte primitivo si para la comparación nos servimos en este caso de cuadros septentrionales y aceptamos un intervalo de tiempo algo mayor entre ellos podemos poner al esquema barroco de Vermeer el esquema plano de Dick Booth en el cual se emplea con absoluta limpieza aunque sin pleno desembarazo todavía el principio de la disposición por planos paralelos tanto en las figuras como en la escena mientras que en Vermeer el desplazamiento en el sentido de profundidad parece en tema semejante la cosa más natural el modelo ha sido empujado hasta el fondo no vive sino en relación con el pintor para el cual posa naciendo de ello un imperceptible un perceptible movimiento de profundidad en la escena que se robustece con el manejo de la luz y la perspectiva la luz más intensa cae sobre el fondo resultando un nuevo estímulo de marcado carácter profundo del choque de tamaños vigorosamente antagónicos de la modelo y la cortina la silla y la mesa que ocupan el primer término es verdad que cierra el cuadro una pared paralela al espectador pero ello no tiene importancia esencial para la orientación óptica un cuadro de Rubens el encuentro de Abraham con Melquised nos muestra la posibilidad de enfrentar a dos personas de perfil sin aprisionarlas dentro de la superficie plana este enfrentamiento que había formulado el siglo XV de un modo vago e inseguro y que luego en manos del siglo XVI adquirió una particularísima forma de plano lo resuelve Rubens de modo que estando las dos figuras principales cada cual en hilera con otros personajes formen estos dos hileras como un callejón que se abre hacia el fondo con lo cual el motivo de Vaivén es superado por el motivo de profundidad Melquisedec abre los brazos y se halla en el mismo escalón que Abraham todo armado el cual se dirige nada tan fácil como obtener de esto un cuadro de tipo relieve pero este aspecto es lo que rechazaba la época y por eso al alinear a las dos figuras principales en hileras de decidido movimiento de profundidad se hace imposible vincularlas planimétricamente la arquitectura del fondo no puede ejercer influjo opuesto a este hecho óptico aunque fuese menos ampulosa y no se abriera a la lejanía iluminada el caso se repite lo mismo en el cuadro de Rubens la última comunión de San Francisco Amberes el sacerdote se dirige con la hostia al santo arrodillado que fácil concebir la escena al estilo de Rafael parece imposible que las figuras del comulgante y del que se inclina no formen una imagen plana pero es que cuando Agostino Carracci y tras él Domenico Chino narraron la historia ya era cosa decidida que había de evitar la formación plana minaron la aproximación óptica de las figuras principales abriendo entre ellas un pasaje hacia el fondo y Rubens va más allá acentúa la unión entre las figuras secundarias que se alinean hacia adentro en el cuadro de modo que la relación objetiva natural entre el sacerdote a la izquierda y el santo moribundo a la derecha quede cruzada por una serie formal completamente contraria la orientación se ha desplazado por completo con respecto a los tiempos clásicos si hemos de citar a Rafael será un ejemplo especialmente bello de estilo plano aquel cartón para tapí de la pesca milagrosa donde dos barcoas con seis personas se recogen en serena composición plana con magnífico ímpetu de línea por parte desde la izquierda culminando en el San Andrés erguido y precipitándose luego en caída abrupta de gran efecto ante la figura de Cristo seguramente que Rubén estuvo presente este cuadro repite en Malinas todo lo esencial con la única diferencia de imprimir más movimiento a las figuras pero esta intensificación no es aún decisiva por lo que el fenómeno estilístico se refiere es mucho más importante como recobra sobre el plano de descomposición de la antigua imagen superficial vigorosos efectos de profundidad por medio de la desviación de las barcas y sobre todo por el movimiento que inicia desde el primer término hacia el fondo nuestro grabado reproduce la versión libre algo más apaisada que hizo Van Dyck de Rubens un ejemplo más de este género serían las lanzas de Velázquez donde sin haber descartado el patrón plano antiguo en cuanto a la disposición de las figuras principales cobre un aspecto esencialmente nuevo el cuadro con la indicación persistente que relaciona los primeros y últimos términos la escena representa la entrega de las llaves de la ciudad en el encuentro aparecen perfiladas las figuras principales en el fondo no es otra cosa que la esencia cristiana en que Cristo da las llaves de la iglesia a San Pedro apacienta mis ovejas pero si se trae al recuerdo la composición de Rafael de la serie de los tapices o bien el fresco de Perugino o de la capilla Sistina se nota enseguida lo poco que significa ya en Velázquez ese encuentro perfilado sobre el fondo en relación con el porte total del cuadro los grupos no están dispuestos en plano los enlaces de profundidad se acusan por todas partes y allí donde el plano podía firmarse en el motivo de los dos caudillos se esquiva el peligro haciendo que en este punto se desparrame la vista sobre las iluminadas tropas del fondo y lo mismo ocurre con otra obra capital de Velázquez Las hilanderas que no se fije más que en el esquema puede figurarse que el pintor del siglo XVII no hizo más que repetir la composición de la escuela de Atenas un primer término por grupos simétricos y semejantes en ponderación a un lado y otro y atrás en el centro un antiguo angosto y levantado la pintura de Rafael es un modelo de estilo plano solo estratos horizontales se observan en orden sucesivo en Velázquez queda naturalmente excluida una impresión análoga en cuanto se consideran las figuras separadamente por el estilo diferente del dibujo pero además la arquitectura del conjunto tiene otro sentido en él al corresponderse el centro soleado del fondo con la luz lateral del primer término a la derecha con lo cual domina en el cuadro una diagonal de luz todo cuadro tiene profundidad pero la profundidad opera de distinto modo según se articule el espacio por capas o se anime con un movimiento unificado en el sentido de la profundidad Patinir es el primero en la pintura septentrional del siglo XVI que con claridad y serenidad desconocidas hasta entonces hace que se extienda el paisaje en distintas zonas pospuestas tal vez se aprenda a sentir aquí mejor que en parte alguna que se trata de un principio decorativo este procedimiento de las zonas no es un recurso para conseguir profundidad sino una simple complacencia en lo estratificado es la forma en que la época experimentaba sencillamente el goce de la belleza espacial incluso en la arquitectura el color se estratifica por capas también las zonas se van sucediendo una gradación tranquila y clara es tan importante la colaboración de las zonas coloras para la impresión total de un paisaje de Patinir que no vale la pena dar aquí una reproducción sin color si más tarde se van disociando esas zonas de color de los fondos convirtiéndose en un sistema de viva perspectiva cromática son fenómenos estos de transición al estilo de profundidad exactamente lo mismo que el rayado del paisaje por fuertes contrastes de luz nos remitimos al ejemplo de Jan Bruegel pero el verdadero contraste se ha logrado cuando ya no cabe la idea de tener delante una serie de zonas sino que se aprecia directamente la profundidad no es necesario que a esto se llegue por medios plásticos el barroco cuenta con medios como la dirección de la luz el reparto de los colores y la clase de perspectiva en el dibujo para abrir paso a la profundidad aunque no esté objetivamente preparada de antemano por motivos plásticos espaciales cuando Van Gogh va colocando sus dunas diagonalmente en el cuadro basta la impresión de profundidad está conseguida por el camino más directo y cuando Bema en la alameda de Middle Varnish convierte en tema principal el camino que se adentra en el cuadro volvemos a decir basta esto es típicamente barroco también pero cuán reducido es el número de cuadros en que el asunto es ya por sí motivo de profundidad en la maravillosa vista de la ciudad de Derp de Bermert la haya están repartidas las casas el agua y la orilla anterior casi totalmente por zonas donde está aquí lo moderno no se puede juzgar bien el cuadro por la fotografía únicamente el color explica del todo por qué da el conjunto a aquella impresión de profundidad tan pronunciada y hace imposible la idea de que la composición se reduzca a la configuración listada desde el primer término en sombra se salta inmediatamente al fondo y el pasadizo vivamente iluminado que en determinado lugar conduce a la ciudad bastaría para descartar cualquier semejanza con pinturas del siglo XVI tampoco tiene mucho que ver con los viejos tipos Ruth Isdell cuando en su vista de Harlem a lo lejos deja caer sobre el paisaje sombrío unos relámpagos de luz no se trata de franjas de luz como en los maestros de transición que coinciden con determinadas formas descomponiendo el cuadro en partes singulares sino claridades libres exhaladas que no pueden comprenderse sino integrando la totalidad espacial en relación con esto habría que tratar también de un motivo que podríamos llamar de primer término desmesurado la disminución que maniobra la perspectiva se ha conocido siempre pero al colocar lo pequeño junto a lo grande no obligan y mucho menos al espectador a considerar juntos los dos tamaños en el sentido espacial Leonardo aconseja ocasionalmente que se comienza uno anteponiendo a la vista del pulgar de lo increíblemente pequeñas que parecen las personas lejanas y se las compara con la forma próxima a los ojos el mismo se cuidó muy bien de no atenerse a este fenómeno en sus obras pero el barroco por el contrario suele recurrir a este motivo subrayando el subitáneo acortamiento de la perspectiva merced a la elección de un punto de vista muy próximo este es el caso en la elección de música de Birmer la composición parece al pronto no apartarse mucho del patrón del siglo XVI si recordamos el San Jerónimo de Durero no es muy diferente el cuadro representado la pared escorzada a la izquierda el espacio abierto hacia la derecha la pared del fondo naturalmente paralela al espectador y la techumbre con sus vigas paralelas también más aún en el sentido del viejo arte que las de Durero las cuales van en la dirección del fondo ni siquiera la consonancia de planos que presentan la mesa y la espineta no alterada esencialmente por la silla sesgada que se interpone hay nada moderno las figuras se mantienen por completo en la relación pura de juxtaposición lateral si la reproducción tuviese más luz y algún color debería descubrirse enseguida el porte estilísticamente nuevo del cuadro pero aún así se destacan algunos motivos que forzosamente aluden al estilo barroco a este pertenece desde luego la ordenación de tamaños en perspectiva las sorprendentes dimensiones del primer término en comparación con las del fondo este súbito achicamiento obtenido desde un punto de vista cercano provocará siempre un movimiento de profundidad el efecto es el mismo en la sucesión de los muebles que en el de las losetas del suelo el que el espacio libre parezca un pasillo con predominante extensión de profundidad es un motivo temático que obra en el mismo sentido naturalmente se da también en la perspectiva del color una agudización análoga de efecto de profundidad incluso un carácter tan refrenado como Jacob van Ruisdel emplea gustoso este desmesurado primer término para robustecer la relación de profundidad en ningún cuadro de estilo clásico es imaginable un primer término como el que ofrece en su castillo de Bentheim ha dado un tamaño tal a unos bloques insignificantes en sí que forzosamente producen un movimiento de perspectiva espacial la colina del fondo con el castillo en la que sin embargo se pone un gran énfasis objetivo resulta sorprendentemente pequeña en relación con los bloques es casi imposible sustraerse a poner en relación ambas masas es decir a recorrer el cuadro hacia adentro el caso contrario a la extrema visión cercana es la extrema visión lejana media entonces tanto espacio entre la escena y el espectador que la disminución de magnitudes iguales en niveles distintos se produce con inesperada lentitud también ofrecen buenos ejemplos de esto birmer y ruiz del que el claro oscuro ha empleado como base de contraste aumenta la ilusión plástica es cosa sabida de siempre y leonardo recomienda en particular que se procure destacar las partes claras de la forma sobre oscura y las oscuras sobre claro pero es muy distinto cuando se hace avanzar un cuerpo oscuro sobre otro claro de modo que lo cubra en parte pues la vista busca lo claro y no puede aceptarlo captarlo sino en su relación con la forma que se le antepone frente a la cual resultará siempre como algo lejano aplicado esto al conjunto nos dará el importante motivo del primer término en oscuro la intersección y el enmarcar son antiguos medios artísticos pero los bastidores barrocos y los enmarcamientos barrocos tienen una virtud muy especial de impeler hacia el fondo no buscado antes una ocurrencia genuinamente barroca es la de Jan Stein al pintar una bella en el fondo de un cuarto ocupada con sus medias de modo que se la vea a través del oscuro marco de la puerta palacio de Buckingham las estancias de Rafael tienen desde luego la enmarcación de los arcos pero este motivo no está empleado en modo alguno para que obre en sentido de profundidad en cambio si la figura aparece ahora ya de primera intención como algo impelido hacia el fondo con respecto al antepuesto el pensamiento es el mismo que emplea en grande la arquitectura barroca las columnas de Bernini fueron concebidas sobre la base de esta sensación de profundidad 3. Consideración por materias la consideración hecha atendiendo a los motivos formales se puede completar con la consideración puramente iconográfica a base de las materias o asuntos pictóricos aunque hasta aquí de ningún modo hayamos conseguido nada perfecto una contraprueba iconográfica como esta desvanecerá por lo menos la sospecha de que hayan sido elegidos con parcialidad ciertos casos insólitos nada comunes sin duda que el retrato es lo que menos se presta para ilustrar nuestros conceptos puesto que por lo general reproduce una sola figura no varias que es lo que permite establecer la relación de justa posición lateral o de fondo a prestancia pero de nada de esto se trata también en la figura singular pueden ser ordenadas las formas de modo que se dé la impresión de una estratificación de planos y los desplazamientos objetivos espaciales no serán más que el principio no el fin un brazo colocado sobre un pretil que por Holbein producirá siempre por el modo de estar ejecutado la impresión exacta de que se antepone una superficie plana si Rembrandt repite el mismo motivo podrá ser todo idéntico en la parte material pero no producirá no deberá producir esta impresión la acentuación óptica es tal que cualquier relación le parecerá más natural al espectador que la relación por planos casos de absoluta frontalidad se dan algunas veces pero la Nade de Clebs de Holbein Louvre produce una impresión mural mientras que Rembrandt siempre logra escapar a esta impresión cuando no la contrarresta de primera intención ya recurriendo por ejemplo a un brazo extendido hacia afuera en sus cuadros juveniles es donde recurre a estas medidas violentas para parecer moderno pienso en la Sacchia tendiendo flores de la galería de Dresde posteriormente es tranquilo siempre y sin embargo tiene la profundidad barroca pero si se pregunta cómo hubiera tratado el clásico Holbein el motivo de Sacchia nos podemos perremitir a la encantadora imagen de la muchacha con la manzana galería de Berlín no es un Holbein está más cerca del moro joven pero el modo plano de tratar el tema hubiera sido fundamentalmente aprobado por Holbein para los fines demostrativos elementales resultan más agradecidos naturalmente los ricos temas de los cuadros folclóricos de leyendas y paisajes habiendo analizado ya algunos de ellos haremos todavía un par de análisis en el sentido iconográfico la cena de Leonardo es el primer gran ejemplo del clásico estilo plano el asunto y el estilo parece que se condicionan mutuamente de tal modo que tiene un especial interés el buscar precisamente aquí el ejemplo contrario o del plano depreciado puede obtenerse a la puerta mediante la colocación sesgada de la mesa y Tintoretto por ejemplo lo intentó pero no es preciso recurrir a tales medios sin renunciar a poner la mesa paralela al borde del cuadro y haciendo que la arquitectura refleje esta misma orientación compuso Tiepolo una cena que no puede compararse como obra de arte con la de Leonardo pero que como estilo representa su puro contraste las figuras no se traban en un mismo plano y esto es lo decisivo no es posible desligar a Cristo de la relación en que está con el grupo de discípulos escorzados que hay delante los cuales por su masa y por la coincidencia de luz fuerte y sombra profunda tienen ópticamente el acento principal queramos o no todos los medios encauzan la visión hacia ese punto y junto a la tensión de profundidad establecida entre ese primer grupo y la figura central del fondo quedan relegados a segunda línea los elementos del plano que diferencia con aquellas solitarias figuras de Judas del arte primitivo pobres añadidos incapaces de encauzar la visión es evidente que el motivo de profundidad en Tiepolo tuvo múltiple resonancia no quedó en una sola obra como fase intermedia en la evolución histórica escogeremos el caso del barroquio el cual muestra de un modo muy instructivo como empieza a sustituir el estilo profundo al plano el cuadro busca con gran premura la solución de profundidad desde el primer término a la izquierda pero mejor aún desde el primer término a la derecha es encauzada la visión hacia Cristo pasando por diversas estaciones si barroquio logra por este procedimiento más profundidad que Leonardo le es afín sin embargo en conservar bien visible la estratificación por franjas espaciales singulares eso es lo que diferencia a un italiano de un pintor septentrional de transición como Pieter Brueger su boda aldeana banquete nucial no es por el asunto disímil de la cena una larga mesa con la novia como figura central pero la composición no tiene ni un hilo de común con el cuadro de Leonardo cierto que se ha procurado realzar a la novia por medio del tapiz colocado detrás pero su aspecto su tamaño es bien pequeño ahora bien lo importante en ese cuadro para la historia del estilo es que ha de contemplarse a la novia en relación inmediata con las grandes figuras de primer término la vista busca a la novia como centro ideal y simplemente con esto se pone en conexión lo perspectivamente pequeño con lo perspectivamente grande y para que no se desvíe la atención está allí ese hombre que toma los platos de la especie de bandeja improvisada con las tablas arrancadas de una puerta el cual con sus movimientos de recogerlos y repartirlos establece la unión de los términos primeros y últimos comparece el motivo muy semejante en barroquio antes de este tiempo se empleaban también figuras pequeñas en el fondo de la composición pero sin vincularse a las grandes de los primeros términos ahora en cambio se verifica lo que Leonardo conoció en teoría pero esquivó en la práctica el poner unos junto a otros tamaños realmente iguales en muy desigual apariencia lo nuevo aquí es que se imponga la visión conjunta Bruegel no es aún Birmer pero prepara el camino a este el motivo de la mesa y la pared escorzadas ayuda a que el cuadro se separe del plano el relleno de los dos ángulos en cambio contribuye a restablecer esta relación por su parte el gran planto de Quentin Massi en Tierra de Cristo de 1511 Amberes es obra clásica porque los personajes principales están dispuestos claramente en un mismo plano Cristo sigue en absoluto la línea horizontal y fundamental del cuadro la Magdalena y Nicodemus contemplan el plano en toda la anchura de la tabla los cuerpos alargan sus extremidades en sentido superficial a modo de relieve y ni en la fila de atrás hay apenas ademán que rompa el estado de serena estratificación que finalmente es recogido por el paisaje después de lo dicho casi no hay que explicar que dicha planimetría no es una forma primitiva la generación de Massis tuvo en Hugo van der Goe su gran maestro si se atienda su obra capital la adoración de los pastores Florencia se ve enseguida cuán poca predilección por el plano tuvieron estos cuatro ochentistas septentrionales y cómo trataban de resolver la profundidad internando en el cuadro las figuras y colocándolas una tras otra con lo que producen un efecto de cosa quebrada y dispersa el cuadrito de Viena se ofrece por el asunto como buen paralelo del planto de Massis aquí también se ve una pronunciada gradación de profundidad y el cadáver se presenta sesgado hacia el interior del cuadro esta dirección sesgada no es la única fórmula pero es típica sin embargo desaparece casi por completo en el siglo XVI entonces aunque el cadáver se presente sesgado se buscará el modo en que no se destruya el porte planimétrico del cuadro Durero que en sus primeros enterramientos se declara resueltamente por colocar a Cristo en el plano le presenta más tarde algunas veces sesgado la solución más bella la del dibujo de Bremer uno de los más importantes ejemplos pictóricos es el enterramiento con los donantes de John Van Cleve maestro de la muerte de María en el Louvre en semejantes casos la forma sesgada suele hacer el efecto de boquete en un muro pero en fin de cuentas el muro está ahí y eso es lo decisivo los artistas anteriores no conseguían este efecto ni aún manteniendo el paralelismo con el borde del cuadro como ejemplo clásico meridional oponible se puede citar el planto de Cristo de Fra Bartolomeo de 1517 Florencia Pitti aún mayor vinculación al plano aún más riguroso empleo del estricto relieve articuladas con absoluta libertad se apiñan sin embargo de tal modo las figuras que casi se siente corporalmente la proximidad de las más cercanas el cuadro gana con esto una tranquilidad y un sosiego que apenas escapará a ningún espectador moderno sería sin embargo falso el decir que la escena ha sido compuesta de modo tan cerrado por envolver en serenidad la historia de la pasión no hay que olvidar que este modus era corriente entonces y aunque ese sea innegable el propósito de una cierta continencia solemne el efecto no puede haber sido el mismo para el público de entonces que para nosotros que aportamos prejuicios muy diferentes pero el punto culminante del problema es que el siglo XVII no pudo volver ya sobre ese sistema de representación aún en los casos en que aspiraba a dar impresión de equitud y esto vale incluso para el arcaizante Pusim la verdadera transformación del tema del planto en barroco está en el cienzo de Rubens de 1614 Viena donde el escorzo del Cristo yacente casi espanta el escorzo por sí solo no hace barroco al cuadro pero los elementos de profundidad que hay en él son ahora de tal peso que toda impresión de planimetría renacentista queda suprimida y el cuerpo en escorzo llega a traspasar solo el espacio con una violenta desconocida violencia desconocida hasta entonces el medio más eficaz de que dispone la profundidad para manifestarse es el movimiento de aquí que uno de los más genuinos arranques del barroco haya sido el sacar de su expresión plana el tema de la muchedumbre agitada y pasarlo a la tercera dimensión la conducción de la cruz encierra este tema poseemos relatado o a lo clásico en el pasmo de Sicilia Madrid un cuadro sobre el cual imperaba todavía la fuerza ordenatriz de Rafael el hálito viene del fondo pero la composición se mantiene firme en el plano el maravilloso dibujo de Durero de su pasión grabada en madera que sirvió a Rafael de motivo capital es a pesar de la insignificancia de su tamaño lo mismo que el pequeño grabado de la conducción de la cruz un ejemplo perfecto y puro de clásico estilo plano y conste que Durero pudo apoyarse menos que Rafael en una tradición ya existente es cierto que Schonger entre sus predecesores llegó a tener un sentimiento del plano curiosamente despierto pero al ponerlo en parangón con el arte de Durero resalta enseguida este como cabalmente planimétrico la conducción de la cruz de Schonger precisamente evidencia poco de aquella unificación en sentido plano un ejemplo barroco que enfrentar a los de Rafael y Durero se nos ofrece la conducción de la cruz de Rubens soberbiamente se desarrolla la corriente humana hacia el fondo y se acentúa el interés con el movimiento de su vida ahora bien lo nuevo estilísticamente que nosotros buscamos no está en el motivo material de la masa en movimiento sino tratándose de un principio de representación en el modo de desarrollar el tema se hacen resaltar todos aquellos factores que suman profundidad y se atenúan por el contrario todos los que pudieran acentuar los planos precisamente así pueden también Rembrandt y sus contemporáneos holandeses participar del principio barroco de representación profunda sin recurrir a los borrascosos medios plásticos de Rubens coinciden con este en la desvalorización de los planos o en hacer que no se aprecien pero la gracia del movimiento hacia el interior la consiguen perfectamente con medios pictóricos Rembrandt se sirvió también al principio de la posposición movida de las figuras oportunamente hicimos mención de su grabado el samaritano compasivo si más tarde narra la misma historia desplegando por completo casi las figuras a manera de fajas ello significa un retorno del pasado mediante el manejo de la luz se desvanecerá el plano que marcan los objetos o posará a ser motivo secundario a nadie se le ocurrirá interpretar como relieve el cuadro se nota muy claramente que lo planimétrico de las figuras no coincide en absoluto con el contenido vital del cuadro el eceomo de gran tamaño agua fuerte de 1650 ofrece un caso análogo el esquema de la composición procede como es sabido de un pintor del 500 Lucas de Leyden una fachada y una terraza delante vistas por completo de frente gentes que se alinean o emparejan en la terraza o delante de ella como puede obtenerse de esto un efecto barroco Rembrandt nos enseña que más que de la cosa depende de cómo sea tratada mientras que Lucas de Leyden se manifiesta siempre en cuadros puramente planimétricos el dibujo de Rembrandt se haya tan penetrado de motivo de profundidad que el espectador aunque vea desde luego lo materialmente en plano que hay acá y allá no le concede otro valor que el de su estrato más o menos contingente de un fenómeno bien distinto por lo que se refiere a los pintores de género holandés del siglo XVI tenemos en el mismo Lucas de Leyden de Pieter Arsten y en Abercam extenso material comparativo también aquí en las representaciones de cuadros de costumbres donde holgaba toda obligación de representar el escenario de un modo solemne se atienen los pintores del siglo XVI al esquema del relieve riguroso las figuras próximas al borde forman una primera capa que unas veces abarca todo el ancho del cuadro y otras solo sirve de indicación lo que continúa detrás se articula del mismo modo así trata Pieter Arsten sus escenas de interior y así están construidos los cuadros de patinadores de Abercam algo más joven pero poco a poco se va rompiendo la trabazón del plano que multiplican los motivos que se enfocan decididamente de delante a atrás hasta que por último se desmoldea todo el cuadro en el sentido de que ya no son posibles los enlaces horizontales o por lo menos no serán considerados como expresión del sentido fundamental del cuadro hay que comparar un paisaje nevado de Adrien Van der Velde con Abercam o un interior aldeano de Ostad con una cocina de Pieter Arsten pero los ejemplos más interesantes serán aquellos en que no se opera con la opulencia de los espacios pintorescos sino con los cuadros donde Clara y sencillamente quede cerrada la escena por una pared en el fondo vista de frente es el tema predilecto de Pieter de Hock y aquí aparece la consabida tendencia propia de este estilo a despojar el esquema espacial de su carácter plano y a llevar por otro camino la mirada valiéndose de la luz y del color en el cuadro de Pieter de Hock en Berlín madre con su hijo en la cuna el movimiento va diagonalmente hacia el fondo al encuentro de la luz clara de la puerta de entrada a pesar de que el espacio está visto frontalmente no hay manera de reducir el cuadro al esquema horizontal sobre el problema del paisaje ya dijimos algo antes para indicar cómo fue traducido el tipo clásico de Patinir de diversas maneras al tipo barroco tal vez no se ha sobrado volver una vez más sobre el tema con el propósito de ver en todo su significado histórico ambos tipos como fuerzas conclusas en sí mismas por la anterior sabrá que la forma espacial presentada por Patinir es idéntica a la que ofrece Durero por ejemplo en el paisaje del cañón Agua Fuerte y que el más grande de los paisajistas italianos del renacimiento Tiziano se corresponde absolutamente con Patinir en el esquema por zonas lo que en Durero pudiera parecer al observador profano falta de soltura la ordenación paralela de los términos primeros medios y últimos es lo que constituye precisamente el progreso que lleva netamente la idea de la época al problema especialísimo del paisaje con la misma exactitud con que se marcan las capas del suelo debe marcarse la aldehuela planimétricamente en su zona es indudable que el Tiziano abarcó la naturaleza más en grande y con más libertad pero y esto se ve sobre todo en sus dibujos fue a base del mismo gusto por lo planimétrico por muy diferentes que nos parezcan por otra parte Rubens y Rembrandt para ambos se desplazó de manera en todo coincidente la representación espacial en ambos domina el empuje hacia el fondo y nada queda condensado en zonas caminos caminos que se alejan hacia el interior o alamedas vistas en escorzo aparecen ya antes pero sin haber dominado jamás el cuadro ahora descansa el tono precisamente en tales motivos la posposición de formas es lo principal no la manera como las cosas se combinan a derecha e izquierda pero puede faltar por completo el objetivo y entonces es cuando triunfa en absoluto lo nuevo entonces se llega a la absoluta profundidad espacial que el espectador puede recoger de un solo aliento como unidad total que es mientras mejor se conozca el contraste de los tipos tanto más interesante resulta la historia de la transición ya la generación posterior a Durero los Irgborger y Lautenskars rompieron con el ideal de los planos en los Países Bajos es Pieter Bruegel el viejo en eso también el innovador genial que apartándose de patinir alude directamente a Rubens no podemos sustraernos a dar en este capítulo su paisaje de invierno con cazadores en gran lámina puede aclarar bastante en ambos sentidos por el lado derecho en el centro y en el fondo sigue habiendo todavía cosas que recuerdan el estilo antiguo pero se ha dado un paso decidido hacia lo nuevo con el pujante motivo de los árboles que se alzan a la izquierda y llevan la mirada por encima de la colina hasta las casas del fondo ya muy pequeñas por la perspectiva extendiéndose de abajo arriba y llenando medio lado del cuadro consiguen un movimiento de profundidad que no deja intactas ni aún las partes contrarias a él el grupo de cazadores y perros camina en la misma dirección y robustez de la fuerza de la fila de árboles las casas y las líneas de las colinas cercanas al borde colaboran igualmente 4. lo histórico y lo nacional es un espectáculo sumamente curioso ver cómo hacia el año 1500 se impone en todas partes la voluntad de lo plano a medida que el arte fue superando la timidez de la visión primitiva que aun queriendo claramente desasirse de lo meramente planimétrico seguía con un pie atado a ello a medida que el arte con los medios del escorte y la profundidad espacial había ido aprendiendo a moverse mejor y con más seguridad fue declarando con mayor precisión el anhelo de cuadros cuyo asunto se recogiera en la claridad de un plano el plano clásico es de otra índole y efectos que el primitivo no sólo porque está mucho más sentida la conexión de las partes sino por estar entremezclada con motivos de contraste sólo en virtud de los factores del escorzo que impelen hacia el interior del cuadro alcanza su total significación el carácter de lo plano extendido y compacto la exigencia del plano no obliga a que todo se disponga en una superficie pero sí a que se mantengan en ella las formas que sean capitales el plano ha de imponerse en todo momento como forma fundamental no es este cuadro del siglo XV que posee en conjunto la exactitud planimétrica de la Madonna Sixtina de Rafael y es un signo de estilo clásico que el niño dentro del conjunto y a pesar de estar representado en escorzo se mantenga en el plano con la precisión máxima más que abordar el plano los primitivos trataban de superarlo así cuando se quiere representar a los tres arcángeles un cuatrochentista como Botticini los presenta en línea sesgada en cambio el alto renacimiento en un cuadro característico Carotto los coloca en línea recta es posible que aquella colocación sesgada haya parecido la forma más viva y propia de un grupo en marcha pero en todo caso el siglo XVI sintió la necesidad de tratar el tema de distinto modo grupos dispuestos en línea recta los ha habido siempre naturalmente pero una composición como la primavera de Botticelli lo habían juzgado posteriormente demasiado sutil y hay una de consistencia le falta le falta lo conciso y concluyente que los clásicos logran aún allí donde las figuras se siguen a grandes distancias incluso donde queda abierta la composición por un lado por afán de profundidad y sólo por deseo de evitar la apariencia plana colocan gustosos los antiguos pintores acá y allá trozos sueltos en disposición escorzada trozos tectónicos por lo regular con los que se obtenía fácilmente la impresión escorzada recuerde el efecto algo forzado de los sarcófagos en escorzo que se ven en las resurrecciones el maestro del altar Offer Múnich malogra la sencillez de la figura frontal y principal con esa línea tempestiva un italiano como Girlandallo pone con la misma forma escorzada una inquietud superflua en su adoración de los pastores Florencia Academia a pesar de haber trabajado antes vigorosamente en el estilo clásico con figuras en severas estratificaciones intentos de presentar francamente movimientos de profundidad por ejemplo una comitiva que avanza desde el fondo no son nada raros en el siglo XV sobre todo en el arte septentrional pero en la impresión de prematuros al no ser patente la conexión entre lo anterior y lo posterior ejemplo típico la procesión de gentes en el grabado de Shogart la adoración de los pastores análogo a él es el tema en la visita de María al templo la purificación del maestro de la vida de María Múnich en el cual la muchacha que camina hacia el fondo pierde toda relación con las figuras del primer término para el caso sencillo de un escenario animado con diversas distancias de profundidad pero sin movimiento declarado hacia el fondo desde el fondo es muy instructivo el cuadro del nacimiento de la Virgen del mismo maestro de la vida de María Múnich la dependencia mutua de los planos se ha roto aquí casi por completo si por el contrario un pintor del siglo XVI el maestro de la muerte de María en un asunto semejante ha sabido disponer en serena estratificación espacial el lecho mortuorio y los asistentes este milagro se debe no solo a una perspectiva mejor entendida sino a un sentimiento nuevo decorativo del plano sin el que la perspectiva hubiera servido de poco resulta de interés comparar el cuarto de parida inquietantemente descoyuntado en el primitivo septentrional con el arte italiano de la época de este modo puede verse bien la condición de ese instinto planimétrico de los italianos esto resulta de un refinamiento extraño al lado de los flamencos y hasta de los alto alemanes con su claro sentido espacial arriesgan mucho menos es como si no hubieran querido arrancar la flor antes de que se abriese pero esta expresión no es del todo acertada no es por timidez por lo que se retraen al revés se apoderan de la superficie plana con jovial voluntad las hileras rigurosamente estratificadas de las historias de Gilles Landayo y de Carpaccio no son el titubeo de un sentimiento todavía carente de holgura sino el presentimiento de una belleza nueva y lo mismo acontece con el dibujo de las figuras sueltas un grabado como el de los luchadores de Polaiulo con sus posturas del cuerpo casi puramente planimétricas desusadas ya en Florencia sería inconcebible en el norte es verdad que este dibujo no tiene todavía la libertad suficiente para hacer que resulte el plano algo evidente por sí mismo no hay que considerar sin embargo casos de estos como de arcaico retraso sino como presagio del estilo clásico venidero nos hemos propuesto aquí despejar conceptos no ofrecer historia pero es preciso conocer los preliminares si se quiere obtener una impresión justa del tipo clásico planimétrico en el sur que parece ser el suelo propio del plano hay que ir adquiriendo la sensibilidad para las posibles gradaciones de efecto de lo plano en el norte hay que sorprender en acción las fuerzas contrarrestantes pero con el siglo XVI principia a dominar en la representación general un completo sentimiento del plano se ve en todas partes en el paisaje de Patinir en el de Tiziano en las historias de Durero y de Rafael hasta la figura solitaria en su marco comienza a colocarse resultamente en el plano un San Sebastián de Liberale de Verona está consolidado en el plano de muy distinto modo que un San Sebastián de Botticelli el cual al lado resulta algo inseguro en su apariencia un desnudo de mujer tendida no parece llegar a ser verdadero cuadro planimétrico hasta que lo dibujan Giorgione, Tiziano o Coriani a pesar de que los primitivos Botticello Piero di Cosimo y otros habían enfocado ya el tema de modo muy parecido el mismo motivo a un crucificado enteramente frontal hace el efecto en el siglo XV todavía de un tejido desvaído mientras que el siglo XVI sabe imprimirle el carácter de visión plana y cerrada y consistente buen ejemplo de ello es el gran calvario de Grunewald en el altar de Eisenheim donde de un modo hasta entonces inaudito el crucificado y los demás personajes del cuadro aparecen recogidos en la impresión de un plano animado armónicamente el proceso de la descomposición de este plano clásico sigue paralelamente al proceso de la invalidación de la línea quien escriba un día su historia tendrá que detenerse ante los mismos nombres que con significativos en el desarrollo del estilo pictórico también se sitúa aquí Correio como precursor del barroco entre los cinco ochentistas en Venecia fue Tintoretto quien trabajó más en la destrucción del ideal de los planos y en la greco ya no queda de ese ideal la menor huella los reaccionarios de la línea como Pusin son también reaccionarios del plano y a pesar de esto quien dejaría de reconocer en Pusin no obstante su voluntad clasicista al hombre del siglo XVII también como en la historia evolutiva de lo pictórico preceden los motivos plásticos de profundidad a los meramente ópticos en lo cual el norte lleva ventaja al sur es indudable que las naciones se diferencian desde el primer momento hay particularidades en la fantasía nacional que permanecen constantes a través de todos los cambios Italia poseyó siempre el instinto de la superficie plana mucho más acentuado que los germanos del norte que parecen llevar en la sangre el afán de sondearlo profundo mientras más evidencia que el clasicismo planimétrico italiano tiene un paralelo de estilo de este lado de los Alpes tanto más sostenible se verá por otra parte la diferencia de que lo puramente plano se considera pronto en Alemania como limitación y no se soporta mucho tiempo ahora bien las consecuencias que saca el barroco septentrional del principio de la profundidad no ha podido seguirlas el sur sino de lejos escultura 1 observaciones generales la historia de la escultura se puede considerar como historia evolutiva de la figura el embarazo propio de lo incipiente va desapareciendo se agitan los miembros se tienden el cuerpo como conjunto recibe movimiento pero una historia así de los temas objetivos no corresponde exactamente a lo que entendemos aquí por evolución del estilo nuestro pensamiento es este hay un limitarse a lo plano que no significa exclusión y oprensión del movimiento sino otra ordenación de las formas y por otra parte hay la disolución consciente de los planos con el fin de provocar un movimiento de profundidad y esta última tendencia puede ir ayudada de una gran complejidad de movimiento pero también puede ir unida a motivos muy sencillos el estilo lineal y el estilo plano se corresponden evidentemente el siglo XV habiendo trabajado en general a favor de la línea fue también en conjunto un siglo de planimetrismo solo que no llegó a expresar este concepto con toda energía los pintores se atienen a la superficie plana pero más bien inconscientemente hay casos en que se salen de ellas sin darse cuenta un ejemplo característico es el grupo de santo Tomás sin crédulo del verroquio el grupo se halla dentro de un nicho pero una pierna del discípulo queda medio fuera el siglo XVI es el que cultiva seriamente el sentimiento del plano a sabiendas y consecuentemente se condensan en una estratificación las formas la riqueza plástica aumenta son más fuertes los contrastes de dirección los cuerpos aparecen ahora con absoluta libertad de movimientos pero la apariencia total se aquieta en pura imagen planimétrica así es el estilo clásico con sus siluetas precisas esta planimetría clásica no tuvo sin embargo larga vida pronto llegó a aparecer como que las cosas quedaban prisioneras al someterlas a los planos puros se destruye pues la silueta y se lleva la mirada en torno a los bordes se aumenta la cantidad en el escorzo de las formas y se ofrece con ensambles y motivos rebasados una elocuente correspondencia entre los primeros y los últimos términos en resumen se evita deliberadamente que surja la impresión del plano aunque en realidad todavía estesista así trabaja Bernini ejemplos principales el sepulcro de Urbano VIII en San Pedro y más acentuado todavía el de Alejandro VII también allí los sepulcros mediceos de Miguel Ángel comparados con estos parecen enteramente pantallas o láminas precisamente en el proceso que da desde el principio desde los primeros trabajos de Bernini a los últimos se evidencia el verdadero ideal de este estilo la superficie capital acentúa sus resquebrajaduras las figuras delanteras se suelen presentar más bien de lado las medias figuras de espalda incluso el viejo motivo del orante con las manos alzadas en el papa que parece pedir a toda costa ser presentado de perfil se somete aquí a la visión escorzada la perturbación sufrida por el estilo plano se verá claramente en estos ejemplos porque en rigor se trata todavía del tipo mural de sepulturas ciertamente el nicho de fondo plano se transformó en forma honda y la figura principal sobre panzudo zócalo avanza hacia nosotros pero incluso las cosas que se hallan en el primer plano están tratadas de una manera que apenas se interesan mutuamente se nota la proximidad de una cosa y otra y un entrelazarse de motivos de acá para allá pero esta urdimbre va trenzando el estímulo de la forma que tiende hacia el fondo y debe haber sido de interés capital para el maestro del barroco emplazar una puerta en el centro que lejos de ofrecer una forma vinculadora horizontal en el sentido de los viejos sarcófagos y ende verticalmente el entrepaño con lo cual se abre una nueva forma profunda de la sombra oscura surge la muerte levantando el pesado paño podría pensarse que el barroco había de huir de las composiciones murales puesto que ellas habían de oponerse resistencia al deseo de librarse de los planos pero es precisamente lo contrario el barroco dispone en filas las figuras las coloca en nichales tiene el máximo interés en que presida una orientación espacial solo en el plano y en lucha con él se hace perceptible la profundidad el grupo exento visible por todas las caras no es típico del barroco es cierto que evita el efecto de esa frontalidad rigurosa que presupone en la figura una dirección cardinal en la que ha de ser contemplada su profundidad va ligada siempre a una visión bajo distintos ángulos le parecía al barroco un atentado contra la vida en que la plástica quisiera afianzarse en un solo plano no mira hacia un lado solamente posee una dispersión mayor es preciso citar aquí a Adolf Hildebrand el cual no en nombre de un estilo determinado sino en nombre del arte pide el plano en la escultura y cuyo libro problemas de la forma ha llegado a ser catecismo de una nueva y extensa escuela en Alemania dice Hildebrand que solo cuando la redondez corpórea a pesar de su redondez se transforma en una imagen planimétrica abarcable llega a ser visible en sentido artístico cuando no se consigue que la figura recoja su contenido en una imagen planimétrica es decir cuando el espectador que quiera hacerse con ella se ve obligado a girar a su alrededor para ir captando en posiciones sucesivas la imagen total el arte no ha dado un paso más allá de la naturaleza el servicio que podía hacer el artista a la visión reuniendo en una sola imagen lo que en la naturaleza aparece disperso queda excluido en esta teoría no hay hueco ni para Bernini ni para la escultura barroca sin embargo sería injusto considerar a Hildebrand solo como abogado de su propio arte como ha sucedido va contra el diletantismo que desconoce en absoluto el principio de las exigencias del plano pero Bernini sirviéndonos de este nombre como representante de todo un género pasó en su día por el arte del plano y la negación que hace de él posteriormente tiene un significado muy distinto de lo que supone la práctica artística no distinguir entre lo inherente al plano y lo ajeno a él es indudable que el barroco ha ido algunas veces demasiado lejos y ha resultado desagradable precisamente por su falta de recogimiento aquí la crítica de Hildebrand está en lo cierto pero no se la puede hacer extensiva a toda la producción posclásica existe también un barroco intachable y no cuando arcaíza precisamente sino cuando es absolutamente él en el proceso de una evolución general del ver halló la plástica un estilo de distintos propósitos que el renacimiento ante el que resultan insuficientes los términos de la estética clásica hay un arte para el que el plano existe pero que no le deja expresarse paladinamente para caracterizar el estilo barroco no se puede por consiguiente comparar una figura cualquiera como el David de la Onda de Bernini con una figura frontal como es el clásico David de Miguel Ángel el llamado Apolo del palacio de Barguelo desde luego ofrecen un contraste detonante saliendo el barroco mal parado el David de Bernini es una obra de juventud y el movimiento múltiple del cuerpo está conseguido a costa de todas las posibilidades de aspectos agradables aquí se siente uno en verdad impelido a girar en torno a la figura pues en todo momento le falta a uno algo que desearía descubrir esta misma sensación la tuvo Bernini y por eso sus trabajos maduros se mantienen mucho más compactos más asequibles a una ojeada aunque no del todo la apariencia es más tranquila pero conservando algo de oscilante si lo primitivo fue plano pero inconscientemente y la generación clásica conscientemente plana cabe decir que el arte barroco fue conscientemente contra el plano comienza por hacer caso omiso a la obligada frontalidad por creer que sólo a base de visión libre podía conseguir su movimiento vivo la escultura es siempre algo redondo y nadie puede suponer que las figuras clásicas eran para miradas de una sola faz pero entre todos los puntos de observación hay uno que sirve de norma el frontal y se nota su importancia aunque no sea el que se tenga delante de los ojos si se dice que el barroco va contra el plano ello no implica que sobrevenga el caos y que haya desaparecido toda posibilidad de determinados puntos de vista quiere decirse únicamente que la conexión de los planos en bloque es algo tan indeseable como la afirmación de la figura en una silueta dominante sin embargo puede seguir en vigor con ciertas modificaciones el principio de que los distintos puntos de vista ofrezcan imágenes íntegras objetivamente la medida de lo que se cree indispensable para explicar la forma no es siempre la misma 2. ejemplos los conceptos que anteceden a nuestros capítulos a modo de epígrafes se dan la mano naturalmente son las distintas raíces de una planta o dicho de otro modo son todos ellos una misma cosa solo que vista desde diferentes puntos así en el análisis de lo profundo damos con cosas que ya hubieron de mencionarse como componentes de lo pictórico la sustitución de la silueta dominante correspondiente a la forma objetiva por los aspectos pictóricos en los cuales el objeto y la apariencia se separan se explicó ya al tratar del significado fundamental de la plástica y la arquitectura pictóricas lo esencial es que en tales aspectos no solo pueden darse ocasionalmente sino que de antemano se cuenta con ellos y que se ofrecen al espectador como espontáneamente y en abundancia dicho cambio va absolutamente unido a la evolución de lo planimétrico a lo profundo en la historia de las estatuas secuestres queda bien demostrado esto el gata melata de donatello y el coleoni de verrocchio están colocados de modo que ostenten el aspecto de mayor latitud aquel está formando ángulo recto con la iglesia a continuación de la fachada principal este otro camina paralelamente al eje longitudinal de la iglesia desplazado lateralmente en ambos casos la colocación se adelanta y prepara el terreno a la interpretación planimétrica y la obra confirma la exactitud de esta interpretación al lograr una imagen tan clara y finita en sí misma no hemos visto el coleoni sino lo hemos visto absolutamente de lado y ha de ser visto desde la iglesia es decir la estatua está dispuesta para que se admire su lado derecho pues solo así podrá distinguirse todo el bastón de mando y la mano que sujeta la brida y la cabeza que a pesar de estar ladeada hacia la izquierda no se perderá de vista debido a la altura del pedestal sobrevienen al punto aberraciones de perspectiva pero no obstante la vista principal consigue imponerse y esto es lo importante nadie dará en la tontería de creer que los escultores antiguos se preocupaban realmente de preparar una sola cara de sus obras entonces se hubiera sobrado a hacer una obra de corporiedad plena ha de apreciarse su rotundidad dando vueltas a su alrededor pero hay un punto de estabilidad para el observador que aquí es el lado de mayor latitud en los grandes duques de Juan de Bolonia en Florencia tampoco se aprecia todavía variación esencial alguna respecto a todo esto aunque con sentimiento tectónico más riguroso estén colocados en el eje central de la plaza y bañados de espacio por todos lados la figura se presenta en tranquilos aspectos horizontales y el peligro de las aberraciones de perspectiva que ha disminuido con la reducción de la altura del zócalo lo nuevo aquí es que la orientación de las estatuas legitima el aspecto escorzado a la par que el de máxima anchura el artista tiene en cuenta ahora la visión del observador que viene caminando al encuentro de jinete esto mismo hizo ya Miguel Ángel al asentar en el Capitolio la estatuada de Marco Aurelio colocada la figura en el centro de la plaza y sobre bajo pedestal pueden recogerse cómodamente sus aspectos laterales pero si el espectador sale a las amplísimas gradas del cerro capitoliano el caballo le presenta la cara de frente y esta virtud no rige accidentalmente ahí está adaptada a la configuración de esta obra de los últimos tiempos de la antigüedad ¿ha de llamarse ya barroco a esto? aquí están los comientos indudablemente el inequívoco efecto de profundidad que la plaza produce llevaría de todos modos a desvalorar el aspecto latitudinal de la estatua en favor de los angostos o semiangostos el tipo puramente barroco le ofrece a el gran elector de Schulter en el Langebrück de Berlín está en ángulo recto con el camino pero aquí ya no es posible enfocar de flanco al caballo su apariencia desde cualquier punto es escorzada y precisamente en esto radica su belleza en que va desenvolviendo una profusión de aspectos para el observador que va por el puente todos igualmente interesantes la peculiaridad del escorzo viene a complicarse con la escasa distancia es esto voluntario la imagen escorzada pareció más sugestiva que la no escorzada no es preciso explicar aquí al detalle de qué modo la estructura del monumento y la colocación consiguen esa apariencia basta decir que aquello que los primitivos consideraban un mal necesario y los clásicos procuraban evitar en lo posible esto es la desviación óptica de la forma es transmitida aquí conscientemente como medio artístico en el mismo caso está el grupo de los antiguos domadores de caballos en el Quirinal que combinados con un obelisco y adicionados de una taza para constituir una fuente representan una de las estampas más características de la Roma barroca las figuras colosales de los dos jóvenes en marcha sobre cuya relación con los caballos no necesitamos hablar van en sesgo hacia adelante partiendo del obelisco central es decir forman entre sí un ángulo obtuso este ángulo se abre hacia la entrada principal de la plaza pero lo importante históricamente en cuanto al estilo es que las formas principales aparecen escorzadas desde el punto principal de visión y esto es más sorprendente aún si se considera que las esculturas poseen un semblante frontal bien manifiesto pero se ha hecho todo lo posible para que no consiga volar valor esa frontalidad ni se inmovilice la imagen ahora bien no usaba el arte clásico corrientemente la composición central con figuras en diagonal hacia el centro la gran diferencia está en que los domadores de caballos del quirinal no pertenecen precisamente a una composición central donde cada figura exige al espectador un punto de mira sino que piden ser contemplados en la totalidad del monumento así como en la arquitectura no es motivo barroco la construcción puramente central visible por todos lados tampoco existen agrupaciones céntricas puras en la plástica al barroco le interesa acusar la orientación precisamente porque vuelve a anularla en parte con efectos contrarios para lograr el encanto de los planos rotos tienen que existir previamente los planos la fuente de Bernini con los cuatro ríos del globo no mira por igual a todos lados sino que tiene anverso y reverso las figuras están combinadas de dos en dos pero al mismo envuelven las esquinas lo plano y lo que no es plano se entremezclan de igual modo dispone Schroeter los prisioneros que aparecen en el zócalo del gran elector parecen adaptarse del zócalo en diagonal regularmente pero en realidad van unidos los de delante a los de atrás incluso materialmente con cadenas el otro esquema el central es el esquema del renacimiento según él están apostadas las figuras de la fuente de la virtud de Nuremberg o de la fuente de Hércules en Augsburgo como ejemplo italiano puede servir la conocida fuente de las tortugas de Landini en Roma los cuatro muchachos que situados en los cuatro ejes alcanzan a los quelonios agregados posteriormente que están en la taza superior la orientación puede conseguirse con medios muy sencillos si la disposición céntrica de una fuente hay un medio un pináculo algo aplastado ya tenemos la orientación igualmente puede un detalle desviar hacia este lado o el otro el efecto de una figura o de un grupo de figuras en las composiciones planas o de pared ocurre lo contrario desde el momento en que el barroco tiene 100 de planos a través de la composición central renacentista para hacer efectiva su profundidad dado un motivo de planos habrá de aportar naturalmente efectos de profundidad a fin de que no sobrevenga la impresión planimétrica en efecto hasta en las figuras resueltas se obtiene esto realizando esto realizado la adyacente Beata Albertoni de Bernini se mantiene en un plano paralelo a la pared pero están abullonada en la forma que resulta casi imperceptible el plano ya se ha demostrado antes también con trabajos de Bernini como puede anularse el carácter planimétrico en un sepulcro adosado a la pared un espléndido ejemplo de gran estilo es la fuente barroca también de pared que tenemos en la fontana Trevi lo que se ofrece es una pared tan alta como una casa y una fuente bien baja delante que el pilón de descarga sea combado es el primer motivo que se desvía de la ordenación planimétrica renacentista pero lo esencial radica en que aquel mundo de formas que desde el centro de la pared avanza con el agua en todos sentidos el nocturno del nicho central se ha librado ya por completo del plano y forma parte del torrente en formas divergentes y radiales del pilón las figuras principales los hipocampos aparecen en escorzo en ángulos diferentes por cierto no es posible pensar que hay un punto de vista principal desde ningún sitio cada aspecto es una totalidad y empuja sin embargo a cambiar constantemente de punto de mira el inagotable radica la belleza de la composición si se pregunta uno ahora por los comienzos de esta descomposición de los planos no será inoportuno indicar que el Miguel Ángel de última hora en la tumba del Papa Julio ha permitido que sobresalga del plano la figura de Moisés de tal manera que ya no es posible seguir considerándola como figura de relieve sino como figura exente de múltiples caras inadaptable a una superficie con esto llegamos a la relación general entre las figuras y el nicho los primitivos tratan esta relación de un modo vacilante tan pronto queda albergada en el nicho la figura como se sale de él para los clásicos la norma es recluir en la profundidad del muro todo lo que es escultura la figura no es por consiguiente sino un trozo de pared que adquirió vitalidad esto como Dijino dijimos varió en tiempos de Miguel Ángel y pronto resulta natural con Bernini que la escultura ocupante rebose del nicho así acontece por ejemplo en las figuras sueltas de la Magdalena y del San Jerónimo en la Catedral de Siena y el sepulcro de Alejandro VII lejos de reducirse al espacio excavado para él en la pared irrumpe hasta la línea saliente de las medias columnas que marcan por delante las cuales aún así quedan alcanzadas y cortadas por él en parte naturalmente que en esto hay anhelo de lo tectónico pero no puede menos de reconocerse que hay también afán por librarse del plano por esto ha podido calificarse y no sin justicia este sepulcro de Alejandro de sepultura exenta embutida en un nicho pero hay otro modo aún de vencer el plano y consiste en disponer del nicho como de un espacio realmente profundo como se ve en la Santa Teresa de Bernini su planta es oval y se hable como un higo reventón hacia adelante no a todo lo ancho sino de modo que resulten cortes laterales el nicho forma un ámbito dentro del cual parece que las figuras pueden moverse libremente a pesar de que las posibilidades sean limitadas se verá solicitado el espectador por diferentes puntos de vista los nichos de los apóstoles en Letrán están tratados del mismo modo y este principio fue de gran importancia para la composición de los grandes altares a partir de esto no falta más que un paso un pequeño paso para llegar a presentar las figuras escultóricas tras un marco arquitectónico independiente como algo reducido lejano con luz propia como es ya el caso de la Santa Teresa el espacio vacío viene a entrar como factor en la composición Bernini tenía pensado un efecto de esta clase para su Constantino bajo la escala regia del Vaticano debía poder vérsele desde el atrio de San Pedro a través del arco final pero este arco ha sido tapado de modo que hoy no podemos tener una idea del proyecto de Bernini sino mirando al otro lado una insignificante figura ecuestre de Carlo Magno colocada según esta idea también se recurrió a esto en la arquitectura de los altares y precisamente el barroco septentrional puede ofrecer bellos ejemplos véase el altar mayor de Weltenburg pero el clasicismo acabó rápidamente todo este esplendor el clasicismo trae de nuevo la línea y con ella el plano toda apariencia vuelve a ser completamente fija los cortes y los efectos de profundidad son tenidos por frívolos engaños de los sentidos inconciliables con la seriedad del arte verdadero arquitectura el traspaso de los conceptos plano y profundidad a la arquitectura parece ofrecer dificultades la arquitectura se atiene siempre a la profundidad y arquitectura plana es algo así como decir acero de madera por otra parte aun cuando se concede que un edificio como cuerpo está sometido a las mismas condiciones que una figura escultórica habrá de reconocerse que la obra tectónica acostumbrada a servir de fondo y de marco a la escultura no puede ni relativamente sustraerse la frontalidad como hace la escultura barroca y sin embargo no están lejos los ejemplos que justifican aquellos conceptos nuestros no es acaso salirse del plano colocar los postes de un portal de villa vueltos uno hacia el otro y no de cara a quien se aproxima con que término ha de calificarse por otro lado el proceso según el cual la construcción frontal de un retablo va siendo dominada por los efectos de profundidad hasta el punto de que en las ricas iglesias del barroco llegan a ser los altares verdaderos habitáculos cuyo principal encanto surge de la superposición de formas y si se analiza una escalera o la planta de una terraza barrocas por ejemplo la escalera de España en Roma la profundidad espacial se ha hecho efectiva de tal modo mediante la orientación varia de los escalones por no hablar de otras cosas que los trazados rigurosamente clásicos de subidas rectas parecen planos a su lado el sistema de rampas y escalinatas que proyectó Bramante para el patio del Vaticano serían el ejemplo 580 y opuesto en su lugar pueden compararse en Roma el plano clasicista de paredes rectas de las terrazas Pincio con la escalera de España en ambas hay configuración espacial pero allí hablan los planos y aquí la profundidad con otras palabras la presente objetiva de cubos y espacios no es indicio estilístico todavía el arte clásico de los italianos dispone de una sensibilidad para el volumen completamente desarrollada pero da forma al volumen con otro espíritu que el barroco busca la zonificación por planos en él toda profundidad es una serie de zonas mientras que el barroco evita desde luego la impresión planimétrica y busca la esencia del efecto la sal de la apariencia en la intensidad en la intensidad de la perspectiva honda no hay que dejarse desconcertar porque se tropiece con edificios redondos en el estilo plano aunque parecen llevar consigo en gran medida la exigencia de que se ande en torno suyo no se cosecha ningún efecto de profundidad porque ofrecen la misma imagen por todos lados y aunque el de la entrada esté marcado con toda nitidez no se acusa ninguna relación entre las partes delanteras y las de atrás aquí precisamente entra en juego el barroco donde quiera que adopte la forma central sustituye enseguida la igualdad de todas las caras por una desigualdad que da orientación y establece una parte delantera y una trasera el pabellón de Hofgarten de Múnich ya no es una composición central pura tampoco es raro encontrar cilindros achatados pero en los grandes edificios religiosos vale la regla de anteponer a la redondez de la cúpula un frontis con torres en las esquinas que hagan a la cúpula retroceder en apariencia y ayuden al espectador a establecer aun variando de punto de imagen la correspondiente relación espacial Bernini pensó con absoluta lógica al dotar al panteón para acompañar la cúpula por la parte del frontis de dos torrecillas aisladas tales las desacreditadas orejas de asno que fueron demolidas en el siglo XIX por lo demás lo planimétrico no quiere decir que la construcción como cuerpo no haya de tener ningún saliente la cancillería o la vila farnesina son modelos del clásico estilo plano en aquella hay suaves resaltes esquinados en esta avanza el edificio en ambos frentes por dos ejes pero en los dos casos se recibe la impresión de capas o muros planos y esta impresión no cambiaría si la planta tuviera las esquinas en vez de en ángulos rectos semicirculares hasta que punto ha transformado el barroco esta situación hasta el punto de que opone como algo en general distinto las partes de la fachada y del fondo en la villa farnesina existe la misma serie de paños con pilastras y ventanas tanto en el cuerpo medio como en las salas en el palacio barberini o en el casino de la villa borghese los planos son de muy otra especie y el espectador se verá obligado a poner en relación lo de atrás y lo de adelante y a buscar la gracia espacial del fenómeno arquitectónico en la evolución hacia la profundidad este motivo alcanzó en el norte especialmente gran importancia los palacios de planta en forma de herradura es decir con patio de honor abierto fueron concebidos todos bajo la idea de que pudiera abarcarse la relación resultante entre las salas salientes y el cuerpo principal esta relación descansa en una diferencia espacial que por sí sola no daría profundidad en el sentido barroco y como disposición es imaginable en cualquier época pero que mediante el tratamiento espacial de la forma recibe la virtud de la tensión hacia el fondo por lo que atañe a los interiores de iglesias no fue el barroco el primero que descubrió el encanto de la perspectiva de profundidad aunque sin duda la construcción central puede considerarse como la forma ideal del alto renacimiento se construyeron siempre a la par que aquella naves largas y en éstas es tan esencial el impulso dinámico hacia el altar mayor que sería imposible sostener que no fue sentido ahora bien cuando un pintor barroco toma en su perspectiva longitudinal una de estas iglesias no le resulta un motivo satisfactorio aquel movimiento de profundidad por sí mismo busca enseguida con los efectos de luz relaciones de proximidad y lejanía más elocuentes dispone de exuras a lo largo del trayecto y en resumen la realidad espacial es acentuada artificialmente con objeto de intensificar los efectos de profundidad y eso es lo que ocurre precisamente en la nueva arquitectura no es casualidad el que no haya aparecido antes el tipo italiano de iglesias barrocas con ese efecto completamente nuevo de las grandes iluminaciones cupulares en último término no es casualidad que la arquitectura no haya dado antes con el motivo de los bastidores salientes y que se adopten ahora por vez primera las interfunciones en el eje de la profundidad las cuales no descomponen la nave en secciones espaciales aisladas sino que unifican y hacen perentorio el movimiento hacia el interior nada es menos barroco que una serie de compartimentos espaciales cerrados en sí como los de Santa Justina en Padua pero también resultaría poco simpático para ese estilo la serie de fajones regulares de una iglesia gótica los recursos que supo o llegado el caso encontrar pueden verse por ejemplo en la historia de la Frankirch de Múnich donde mediante la interposición de un crucero el arco de San Beno en la nave central se obtuvo el encanto de lo profundo en sentido barroco obedece a la misma idea el interrumpir con rellanos los tramos uniformes de una escalera se dice que ayuda a la suntosidad sin duda pero también gana precisamente por medio de esa interposición el fenómeno de profundidad de la escalera es decir la profundidad se hace interesante por medio de las cesuras véase la escala reya de Bernini en el Vaticano con su característica proyección de luz con el motivo estuviera aquí objetivamente condicionado no es óbice para su significación estilística lo que el mismo Bernini ideó para el nicho de Santa Teresa que los pilares del enmarcamiento avancen es decir que el nicho quede como mutilado se repite también en la arquitectura mayor se llega a las formas de capillas y de coros en que si la entrada es angosta no es posible obtener una vista completa sin recuadro y siguiendo consecuentemente el principio se procurará que el ámbito principal se vea también primero a través del marco de una antecámara partiendo del mismo sentimiento fue regulada por el barroco la relación entre edificios y plazas siempre que fue posible procuróse la arquitectura barroca una esplanada delantera el ejemplo más perfecto es el de Bernini ante la basílica de San Pedro en Roma y si bien este empeño gigantesco es único en el mundo el mismo aliento se vuelve a hallar en gran número de obras menores lo decisivo es que se establezca una necesaria relación entre el edificio y la plaza que no pueda concebirse lo uno sin lo otro y como la plaza ha de ser antepuesta aquella relación ha de forzosamente ser una relación de profundidad el fondo de la plaza columnada de Bernini aparece la iglesia de San Pedro como empujada hacia el último término en el espacio la columnata hace veces de bastidores que recuadran que fijan un primer término y este espacio anterior una vez percibido seguirá repercutiendo en la sensibilidad aunque llegue a quedar a nuestra espalda hallándose uno frente a frente de la fachada una plaza renacentista como la hermosa piazza de la Santa Nuzziata en Florencia no produce el mismo efecto aunque está pensada como unidad evidentemente y es más honda que ancha con respecto a la iglesia queda en una relación espacial indecisa el arte de profundidad no se consuma nunca en el puro aspecto frontal estimula la visión lateral tanto en el interior de los edificios como en el exterior claro está que nunca ha podido impedirse que los ojos contemplasen también más o menos de soslayo una arquitectura clásica pero ella no lo requiere cuando de ello resulta un aumento de atractivo no ha sido este preparado a conciencia y el semblante recto y frontal seguirá percibiéndose como el verdaderamente natural por el contrario un edificio barroco aun cuando no haya dudas sobre cuál es su fachada desarrolla siempre un impulso de movimiento cuenta desde luego con una serie cambiante de imágenes y esto proviene de que la belleza no radica ya en valores puramente planimétricos y en que los motivos de profundidad lograrán todo su efecto solo al ir cambiando de punto de mira para una composición como la iglesia de San Carlos Borromeo en Viena con las dos columnas exentas ante la fachada el aspecto menos favorable es la planta vertical geométrica en la construcción se buscó indudablemente el corte de la cúpula por las columnas y este efecto no tiene lugar si no se mira la fachada de través la configuración variará a cada nuevo paso que demos este mismo pensamiento acompaña esas bajas torrecillas de esquina que suelen flanquear la visión de la cúpula en las iglesias de planta central recuérdese Santa Inés en Roma la cual situada en un lugar de dimensiones reducidas ofrece un sinnúmero de vistas sugestivas al espectador que transita por la Piazza Sanabona en cambio las dos torres del 500 de San Viagio en Montepulciano no fueron todavía concebidas evidentemente con esta intención pictórico imaginal la colocación del obelisco en la plaza de San Pedro en Roma es también una disposición barroca marca desde luego el centro de la plaza pero se relaciona también con el eje de la iglesia ahora bien cabe pensar que la aguja dejará de verse en absoluto desde el momento en que coincida con el centro del frontis de la iglesia lo cual demuestra que este punto de vista no se tomó por norma más admisible es el siguiente razonamiento según el plan de Bernini debía quedar cerrada también la parte hoy abierta de la colonnata al menos parcialmente con un elemento central que dejase ancho paso por ambos lados pero estos pasos quedarían naturalmente con orientación sesgada respecto al frente de la iglesia es decir habría que comenzar por mirarla de lado recuérdense los accesos o entradas de palacios como el Nimpermug quedan laterales en el eje principal hay una fuente también en esto ofrece ejemplos paralelos la pintura de arquitecturas el barroco no quiere que el edificio afirme ninguno de sus aspectos matando las esquinas consigue planos sesgados que hagan a la vista resbalar y proseguir ya se encuentre uno frente a la cara delantera o la de un lado siempre tendremos partes escorzadas en la imagen este principio se utilizó mucho para el mobiliario al ropero cuadrangular de fachada hermética se lo echaban las esquinas las cuales así participan del aspecto frontal el arcón con sus decoraciones limitadas en el frente y los costados llega a ser en su forma moderna de cómoda un cuerpo que para apoderarse de las esquinas recurre pronto a los planos en diagonal y si la consola o mesa de espejo aparenta mirar de frente y solo de frente se verá que en el barroco mezcla la orientación frontal con la diagonal y que las patas quedan de medio lado en aquellos casos en que la figura humana colabora avasalladora de la forma se podría decir literalmente la mesa no mira ya de frente sino de través o diagonalmente pero lo esencial en esto no es la diagonalidad sino su combinación con la frontalidad de modo que no percibimos por completo el cuerpo desde una cara o repitiendo la expresión que el cuerpo no se afirma en ninguno de sus aspectos el achaflanado de las esquinas y su revestimiento con figuras no expresaba roquismo por sí solo pero si los planos sesgados se entran a formar un solo motivo con los planos frontales los hallamos en terreno barroco lo que se dice de los muebles podrá decirse también aunque no con la misma amplitud de la arquitectura mayor no hay que olvidar que el mueble tiene a su espalda la pared del cuarto que da la pauta la obra arquitectónica va a orientarse por sí misma la visión espacial se mantiene suspensa en la escalera española en la plaza de España a Roma cuyos escalones se quiebran desde el principio hacia los lados mediante un pequeño ángulo y después cambian la dirección repetidas veces pero esto fue factible únicamente porque el contorno le marca una orientación fija a la escalera en las torres de las iglesias suelen aparecer matadas las esquinas pero la torre no es más que un elemento del conjunto y el achaflanamiento del conjunto constructivo en los palacios por ejemplo no es frecuente ni aun cuando la orientación de los edificios adyacentes lo permite y está perfectamente demarcada el que las ménsulas de una cornisa de ventana o las que flanquean el portal de una casa se salgan de su natural posición frontal bien para mirarse o para desviarse una de otras y el que toda una pared se quiebre y aparezca en columnas sin tablamento bajo ángulos diferentes pertenece desde luego a los casos verdaderamente típicos que deberían darse según el principio fundamental pero aun dentro del barroco constituyen algo insólito y llamativo el barroco transforma también la decoración plana en profunda el arte clásico tiene sensibilidad para la belleza de los planos y sabreo la decoración que permanece plana en todas sus partes sea en forma de adornos que llenan las superficies o como simple subdivisión de paños el techo de Miguel Ángel en la Sistina con toda su pujanza plástica es sin embargo decoración puramente planimétrica por el contrario el techo de la galería Farnesio del Carrachi ya no obedece a valores puramente planos el plano por sí solo significa poco no llega a ser interesante hasta que las formas se echan unas sobre otras aparece el motivo de la transposición y del recorte y a la par la sugestión de la profundidad es cosa vista ya antes del barroco que la pintura de bóveda rompa esta pero solo a modo de hueco dentro de la forma organizada de la techumbre la pintura barroca de las bóvedas caracteriza su barroquismo en que saca partido del encanto de la transposición en los espacios de profundidad abiertos a la ilusión Correio fue el primero en presentir esta belleza a mediados del Alto Renacimiento aunque las consecuencias verdaderas no fueron sacadas sino por el barroco una pared según el sentimiento clásico se organiza por paños que según su altura y anchura determinan una armonía a base de embarejamientos netamente planos si se introduce en ella una diferenciación espacial se desvía enseguida el interés y aquellos mismos paños no significarán ya lo mismo las proporciones de los planos no serán indiferentes pero junto al movimiento de las entrantes y salientes no pueden considerarse ya como primarias para el efecto para el barroco no tiene encanto la decoración de pared ni carce de profundidad lo que en el capítulo del movimiento pictórico se explicó antes se puede aplicar a este propósito ninguna impresión pictórica de mancha puede prescindir del elemento de profundidad sea quien fuere el que tuvo que reconstruir en el siglo XVII el antiguo Grottenhor de Múnich Cuviers u otro el arquitecto pareció ineludible destacar una saliente en el centro para remediar la inercia de la superficie plana la arquitectura clásica conoció también la saliente o resalto y lo empleó circunstancialmente pero con otro sentido y buscando otro efecto los resaltos esquinados de la cancillería son detalles superpuestos que se podrían imaginar completamente separados del plano principal en la fachada del palacio de Múnich no sabríamos cómo desprenderlo el resalto brota del plano del cual no se puede separar sin producir una herida mortal en el cuerpo así han de entenderse la parte saliente central en el palacio Barberini siendo más típico aún por rotarse menos el famoso frente de pilastras del palacio Odescalci en Roma que avanza un poco fuera de las inertaculadas alas la medida efectiva de profundidad no entra aquí en consideración han sido empleados todos los medios tanto en la parte central como en las alas a fin de que el efecto de la superficie continua quede enteramente subordinado al motivo dominante de profundidad así también la humilde casa particular supo suprimir siempre a la fachada lo meramente plano volviéndose de salientes minimales hasta que alrededor de 1800 llega una generación nueva que se pronuncia otra vez y sin continencia por el plano y renuncia a todo el encanto que traen consigo las simples relaciones tectónicas con su apariencia de movimiento como ya hubo de exponerse en el capítulo de lo pictórico entonces aparece aquella ornometación imperio que con su planimetría absoluta suplanta la decoración rococó y su encanto de profundidad que fuesen formas de la antigüedad y hasta qué punto lo hayan sido las que utilizaban el nuevo estilo es secundario al lado del hecho fundamental de que su adopción significa una nueva proclamación de la belleza plana la misma belleza plana que se había presentado también en el renacimiento y que tuvo que oír luego ante la red creciente de efectos de profundidad ya puede la ornamentación de una pilastra del 500 sobresalir por la fuerza del relieve y por la riqueza de los efectos de sombras más que el fino y transparente dibujo del 480 no existe todavía una posición estilística general esta no llega hasta el momento en que se anule el efecto del plano tampoco entonces se podrá hablar todavía de corrupción del arte concedido que hubiese sido antes más elevado por término medio la calidad del sentimiento decorativo en principio también es posible el nuevo punto de vista además quien no sienta ningún placer ante el patetismo barroco se verá suficientemente resarcido con la gracia que le ofrece el rococo del norte un campo de observación especialmente instructivo presentan las obras de fundición las rejas de iglesias y de jardines las cruces sepulclares muestras de paradores y tabernas donde las normas del estilo aprecian ser inexpugnables planos y donde sin embargo por toda suerte de medios se obtuvo una belleza que cae más allá de lo puramente planimétrico estos brillantes productos hacen tanto más crudo el contraste que el nuevo clasicismo impone resueltamente con la reinstalada tiranía de la superficie y de la línea como si otra posibilidad no pudiera concebirse siquiera capítulo 3 forma cerrada y forma abierta tectónica y atectónica pintura 1 observaciones generales toda obra de arte es una estructura un organismo lo que la distingue esencialmente es su carácter de forzosidad es decir que en ella ha de ser todo como es sin que sea posible variar nada si en este sentido cualitativo pues cabe decir de un paisaje de Ruiz Derl tanto como de una composición de Rafael que son algo absolutamente cerrado existe sin embargo la diferencia de que en uno y en otro fue obtenido desde bases distintas a que el carácter de forzosidad en el siglo XV italiano se luchó por alcanzar la perfección más alta en un estilo tectónico durante el siglo XVII holandés fue el libre estilo tectónico la única y posible forma de representación para Ruiz Derl sería deseable que existiese una palabra especial para distinguir inequívocamente la composición encerrada en sentido cualitativo de lo que es simple base de un estilo representativo conformado tectónicamente como lo tuvimos en el siglo XVI y solemos oponer a la tectónico del siglo XVII a pesar de su sentido equívoco adoptamos para el título los conceptos de forma cerrada y forma abierta porque con su generalidad califican mejor el fenómeno de que los tectónico y antectónico y además son más precisos que otros aproximadamente sinónimos como por ejemplo riguroso y libre regular e irregular y otros parecidos por forma cerrada entendemos la representación que con medios más o menos tectónicos hace de la imagen un producto limitado en sí mismo que en todas sus partes a sí mismo se refiere y entendemos por estilo de forma abierta al contrario el que constantemente alude a lo externo a él mismo y tienda a la apariencia desprovista de límites aunque claro está siempre lleve en sí una tácita limitación que hace posible precisamente el carácter de lo concluso en sentido estético tal vez objete a alguien que el estilo tectónico es siempre el estilo de la solemnidad y que se recurre a él en todas las épocas tan pronto como la intención busque un efecto de entonación a esto habría que decir que el efecto de la solemne suele asociarse ciertamente a la legitimidad de modo preciso manifiesta pero de lo que se trata aquí es de que durante el siglo XVII aun cuando medien intenciones de igual carácter ya no es posible recurrir a las formas del 500 no es lícito de ningún modo querer representarse al concepto de la forma cerrada circunscribiéndolo al recuerdo de los productos más elevados que produjo la forma severa como son la escuela de Atenas o la Madonna Sixtina no se olvide que tales composiciones representan incluso dentro de su tiempo un tipo tectónico especialmente severo y que junto a ellas aparece siempre una forma algo más libre sin médula geométrica que puede ser igualmente forma cerrada en nuestro sentido la pesca milagrosa de Rafael por ejemplo o el nacimiento de la virgen de Andrea del Sarto en Florencia ha de concebirse el concepto en su sentido lato hasta el punto de que puedan incluirse en él también los cuadros septentrionales que ya en el siglo XVI tienden a lo libre y que sin embargo se apartan en su aspecto total del estilo del siglo siguiente cuando Durero por ejemplo en su melancolía se aleja intencionadamente del efecto de forma cerrada en aras de la emoción es para a pesar de ello mayor su parecido con los contemporáneos que con los productos del estilo de forma abierta lo peculiar de los cuadros del siglo XVI es que a las verticales y horizontales no sólo se les adjudican las direcciones sino un papel dominante el siglo XVII impide que se manifiesten ostentosamente dichos contrastes elementales pierden aún allí donde en realidad aparecen con pureza su virtud tectónica en el siglo XVI las partes del cuadro se ordenan en torno a un eje central o si no lo hay atendiéndose a un perfecto equilibrio de las dos mitades del cuadro lo cual aunque no siempre se pueda definir fácilmente se percibe muy bien con el contraste que ofrece frente a la ordenación libre del siglo XVII es un contraste como el que se designa en mecánica con los conceptos de equilibrio estable pero el arte representativo del barroco va decididamente contra la afirmación de un eje central desaparecen las simetrías puras o se disimulan con toda clase de desplazamientos del equilibrio al siglo XVI le parecía natural acomodarse al plano dado para llenar el cuadro sin que con ello se procure conseguir ningún efecto determinado se ordena el contenido de tal modo dentro del marco que parece existir este para aquel y aquel para este parece que las líneas del borde y los ángulos de las esquinas colaboran y tienen resonancia en la composición en el siglo XVII el contenido es extraño al marco se hace todo lo posible por evitar que la composición haga el efecto de haber sido pensada para tal plano determinado aunque siga siendo efectiva naturalmente una oculta congruencia ha de evidenciarse el conjunto más en el sentido de un recorte fortuito del mundo visible la diagonal como dirección cardinal del barroco es ya una subversión de la tectónica del cuadro en cuanto niega a la escena en ángulo recto o por lo menos la disimula pero el propósito de lo no cerrado de lo contingente lleva consigo la consecuencia de relegar también a segundo término los aspectos llamados puros a saber la frontalidad y el perfil decisivos el arte clásico los quiso en su fuerza elemental y los fue cultivando gustosamente como contrastes el arte barroco procura que las cosas nos inmovilicen en tales aspectos elementales si alguna vez tropezamos con ellos nos producen más el efecto de lo fortuito que de lo deliberado carecen ya de énfasis pero en última instancia se tiende cabalmente a no permitir que el cuadro nos brinde un trozo del mundo con existencia propia sin un espectáculo que pasa en el que cabe al espectador la dicha de participar un instante en el fondo no se trata de verticales y horizontales de frente y perfil de tectónico y a tectónico sino de si la figura el conjunto del cuadro han de aparecer como algo deliberadamente visible o no la busca del instante transitorio es también un factor de la forma abierta en la manera de enfocar el cuadro del siglo XVII dos los motivos cardinales tratemos de ir sentando en detalle estos conceptos guías uno el arte clásico es un arte de horizontales y verticales bien pronunciadas los elementos serán visibles con toda claridad y precisión ya se trata de un retrato de una figura de una historia de un paisaje siempre predominará en el cuadro el contraste entre líneas a plomo y líneas tendidas la forma arquetípica pura servirá de medida a toda desviación el barroco por el contrario tiende a no anular estos elementos ciertamente pero sí a encubrir su manifiesta oposición toda transparencia excesivamente acusada del esquema tectónico será tenida por cosa inerte y contraria a la idea de la realidad viva el siglo preclásico fue una época inconscientemente tectónica se percibe donde quiera la red del verticalismo y horizontalismo pero la tendencia del tiempo fue más bien la de librarse de sus mallas es curioso observar cuán poca apetencia tuvieron aquellos primitivos de una franca intervención de direcciones aunque cuando se presente pura la línea vertical no se expresa con insistencia ahora bien si el siglo XVI acusa un fuerte sentimiento de la tectónica no quiere decir esto que toda figura ha de haberse tragado una bagueta sirviéndonos del dicho popular pero en la totalidad del cuadro domina la vertical y la dirección contraria se expresa con la misma nitidez la oposición de direcciones es perceptible y decisiva aun allí donde no se dé el caso extremo de un encuentro en ángulo recto es típico ver cómo en los cinco ochentistas se representa una agrupación de cabezas inclinadas según distintos ángulos sin perder su firmeza y cómo luego va haciéndose cada vez más tectónicamente inconmesurable la relación de suerte que el arte clásico no usa de ningún modo como exclusivos los puros aspectos de frente y perfil pero ahí están y sirven de normal al sentimiento lo importante no es el tanto por ciento de retratos puramente frontales que produjo el siglo XVI sino que la frontalidad pudo ser una cosa natural para Holbein y en cambio para Rubens nada natural esta eliminación de la geometría modifica el fenómeno artístico en todos los sentidos para el clásico Grunewald la oreola de su Cristo resucitado era naturalmente un círculo Rembrandt ante un propósito igualmente solemne no hubiera podido recurrir a esta forma sin dar la impresión de arcaizante la belleza viva ya no se ciña la forma definida sino la indefinida en la historia de la armonía cromática puede observarse el mismo hecho los contrastes puros de color sobrevienen en el mismo instante en que aparecen los contrastes puros de dirección el siglo XV no los conoce todavía sólo poco a poco paralelamente al proceso de afirmación del esquema linear tectónico aparecen los colores que se intensifican recíprocamente como complementos dando al cuadro una firme base colorística más tarde con la evolución interna del barroco se quiebra aquí también la eficacia de los contrastes directos los puros contrastes de color pueden aparecer todavía pero el cuadro no está construido a base de ellos dos la simetría no fue tampoco la forma general de composición en el siglo XVI pero se presenta con frecuencia y aun donde no resulta palpable hallaremos siempre un evidente equilibrio entre las dos mitades del cuadro el siglo XVII cambió esta situación estable del equilibrio inestable las dos mitades del cuadro se desemejan y la simetría pura resultará natural para el barroco ya sólo en la cota de esfera de la forma arquitectónica mientras que la pintura la rebasa por completo siempre que se habla de simetría se piensa en el efecto de solemnidad todo propósito de apariencia monumental ha de solicitarla mientras que el ánimo profano no se sentirá atraído por ella en este sentido se la debe haber interpretado siempre como motivo de expresión pero se dan diferencias según las épocas el siglo XVI pudo someter también a simetría la escena libremente movida sin peligro de que pareciese muerta el siglo XVII reserva la forma para los momentos verdaderamente representativos pero lo más importante es que aún así continúa siendo atectónica la imagen libre de los fundamentos comunes con la arquitectura la pintura no se incorpora la simetría se reduce a darla como algo visto y a presentarla con este o aquel sesgo pueden aparecer exhibidas disposiciones de simetría pero el cuadro mismo está constituido prescindiendo de ella en el altar de San Ildefonso de Rubens Viena es cierto que se agrupan dos a dos las santas mujeres junto a la Virgen pero toda la escena está vista en escorzo y así resulta desigual para los ojos lo que es igual por la forma no quiso Rembrandt omitir la simetría en su escena de Maus Louvre situando a Cristo exactamente en medio del gran nicho de la pared pero el eje del nicho no coincide con el del cuadro es más ancho hacia la derecha que hacia la izquierda donde se nota bien la fuerte resistencia de la sensibilidad contra lo puramente simétrico es en los parches que se complació en aplicar el barroco en cuadros en este estilo equilibrado para hacerlos más animados hay no pocos ejemplos en los museos aduciremos aquí el caso más curioso aún de una copia barroca en relieve de la disputa de Rafael donde el copista acortó sencillamente una de las dos mitades del cuadro a pesar de que la composición clásica parece vivir de la absoluta igualdad de las partes tampoco en esto pudo recoger el 500 como cabal herencia el esquema de sus antecesores la legitimidad estricta no es una característica del arte primitivo sino que aparece por vez primera como característica del arte clásico en el 480 se emplea solo laxamente si se presenta con entera limpieza produce un efecto de laxitud hay simetrías y simetrías donde primero llega a ser verdaderamente animada la simetría es en la cena de Leonardo con el aislamiento de la figura central y el contraste de los grupos laterales los antecesores en este mismo tema o no hacían a Cristo centro de la composición o no lo destacaban eficazmente como figura central y lo mismo ocurre en el norte en la última cena de Dirk Woods Lovaina Cristo aparece en el centro y el centro de la mesa es el centro del cuadro pero falta la estructura la fuerza tectónica en otros casos no se aspira en absoluto a la simetría pura la primavera de Botticelli es simétrica en apariencia solamente pues no está en el medio de la figura central y lo mismo ocurre en la adoración de los reyes de Manderweiden Múnich son formas intermedias que como las decididas asimétricas de más tarde ayudan al efecto de movimiento vital incluso en aquellas composiciones sin centro bien determinado la relación de equilibrio es en el siglo XVI mucho más sensible que antes nada parece que ha de ser tan fácil ni tan natural para la sensibilidad primitiva como el ofrecer el emparejamiento de dos figuras de igual importancia y sin embargo un cuadro como el banquero y su esposa de Missis Louvre no tiene paralelo en el arte arcaico la virgen con San Bernardo del maestro de la vida de María Colonia puede hacernos ver la diferencia para el gusto clásico habrá siempre aquí un resto de desequilibrio pero luego el barroco acentúa conscientemente un solo aspecto y origina con ello ya que lo realmente desequilibrado está excluido del arte la situación del equilibrio inestable hay que comparar los retratos dobles de Van Eyde Van Dyck con otros semejantes de Holbein o de Rafael en Van Dyck es siempre realzada una de las figuras a costa de la otra a veces con medios casi imperceptibles y esto incluso en aquellos casos en que no se trata de los retratos en gusto sino por ejemplo de dos santos como los de dos juanes de Van Dyck Berlín que objetivamente no deben ser valorados de distinto modo en el siglo XVI toda dirección es contrarrestada y toda luz todo color son compensados el barroco se complace en dejar que predomine una de las direcciones la luz y el color están repartidos de modo que no resulte un estado de plenitud sino un estado de tensión lo clásico tolera también el movimiento escorzado en el cuadro pero cuando Rafael en el heliodoro parte sesgadamente hacia el fondo desde un lado vuelve otra vez sesgado del fondo hacia el otro lado el arte posterior utiliza como motivo el movimiento unilateral y por todo y por esto se corren los acentos lumínicos en el sentido del equilibrio anulado un cuadro clásico se reconoce de lejos por la manera uniforme de tener repartida la luz sobre la superficie en un retrato por ejemplo la de la cabeza se equilibra con la iluminación de las manos el barroco calcula de otro modo sin despertar la impresión de desconcierto puede volcar toda la luz de un solo lado por amor a la tensión vital únicamente una distribución colmada le hará el efecto de cosa muerta la tranquila visión del río con la vista de Dortrecht de Van Gogh en Amsterdam donde la claridad mayor está concentrada en un borde del cuadro evidencia un género de iluminación que no hubiese sido accesible al siglo XVI ni aún allí donde hubo de buscar la conmoción sentimental como expresión como ejemplos de desplazamiento del sistema de equilibrio en el colorido citaremos casos como los de Andromela de Rubens Berlín donde la luminosa masa carmín el manto caído ocupa el ángulo derecho de abajo como fuerte acento asimétrico o la Susana en el baño de Rembrandt Berlín con el traje cereza de tanto efecto completamente al borde derecho aquí salta a los ojos la disposición excéntrica pero también se podrá observar en ejemplos de disposiciones menos llamativas que el barroco se aparta en absoluto de la impresión colmada del arte clásico 3 en el estilo tectónico el contenido se ajusta al espacio dado en el atectónico la relación entre el espacio y el contenido será en apariencia contingente trátese de un espacio cuadrilongo o redondeado en la época clásica se practica la máxima de convertir en ley de la voluntad propia las condiciones que se dan esto es hacer que aparezca el conjunto como si tal contenido estuviese allí para tal marco o viceversa con líneas paralelas se prepara el remate de la imagen y se afirman al margen las figuras pueden acompañar arbolitos o formas arquitectónicas al busto retratado en todo caso resultará el retrato ahora más firmemente anclado en el fondo del espacio dado que antes cuando tales relaciones eran sentidas apáticamente es de notar que en los calvarios o cristos crucificados se obtiene de la cruz la misma ventaja para la estabilidad de la figura dentro del marco todo paisaje tendrá la tendencia de afirmarse con algunos árboles en los bordes en comparación con los primitivos es una impresión muy nueva el ver que los dilatados paisajes de patinir las horizontales y verticales se acusan como algo afín a la tectónica del marco frente a esto los paisajes de Ruisder a pesar de su severa construcción se distinguen esencialmente por el propósito de extrañar del marco al cuadro para que no parezca que éste le impone su ley el cuadro se librará de la dependencia tectónica o al menos quiere que no siga influyendo sino secretamente los árboles continúan creciendo hasta el cielo pero se evita que rimen con las perpendiculares del marco como ha perdido el contacto con las líneas del marco la alameda de Miderhals de Hobermann si el viejo arte se sirve tan a menudo de fondos arquitectónicos espesa con ello que posee en ese mundo de la forma un material afín al plano tectónico el barroco no renunció a las arquitecturas ciertamente pero se complace en romper su severidad con colgaduras y otros expedientes la columna no debe entrar como vertical en relación con las verticales del marco y lo mismo ocurre con la figura humana también se disimulará en lo posible su contenido tectónico cuadros de transición desenvueltamente secesionistas como las tres gracias de Tintoretto en el palacio de los duques que se vuelcan turbulentas en el cuadrángulo han de juzgarse desde este punto de vista el problema del reconocimiento o negación del marco lleva consigo esto en qué amplitud aparece expresado el tema dentro del marco o es cortado por él el barroco no se puede apartar tampoco de la natural exigencia de visibilidad absoluta pero evita que coincidan abiertamente el corte del cuadro y su asunto hay que distinguir tampoco el arte clásico puede evitar siempre que los bordes del cuadro cortasen el tema representado pero a pesar de ello la imagen ejerce su impresión total y es porque se da el espectador todo lo esencial y el corte recae únicamente sobre cosas que carecen de importancia los pintores que vienen luego buscan la apariencia de un corte violento pero en realidad no sacrifican nada esencial en ningún lado lo que siempre hubiera resultado desagradable en el San Jerónimo grabado por Durero el espacio queda sin delimitar por la derecha observándose solo un par de recortes bien ligeros y el conjunto resulta sin embargo completamente cerrado a la izquierda tenemos una pilastra lateral que encuadra también encuadra la armadura del techo por arriba y el escalón del primer término por debajo corre paralelo al borde del cuadro las dos bestias se adaptan precisamente pues con su presencia total a la anchura de la escena y arriba en la esquina de la derecha pende una calabaza que cierra y llena y se ve íntegramente comparese con esto mujer leyendo de Pieter Jansen de la Pinacoteca de Múnich el aspecto con orientación inversa es muy parecido uno de los dos lados queda abierto también pero todo se ha vuelto a tectónico falta la armadura de la techumbre que coincide allí con el borde de la escena y del cuadro el techo resulta cortado en parte falta la pilastra lateral el ángulo no se ve del todo y al otro lado se halla una silla con un paño encima recortado bruscamente donde pendía la calabaza avanza el cuadro con media ventana hacia la esquina y dicho de paso en vez de las dos taquillas paralelas de las tranquilas paralelas de las bestias se ven aquí en primer término dos pantuflas colocadas asimétricamente pero a pesar de todos los cortes e incongruencias no hace el cuadro el efecto delimitado lo que parece acotado solo fortuitamente está bien cerrado en sí mismo 4 si en la escena de Leonardo está Cristo sentado entre los grupos simétricos laterales como figura central acusada es por una disposición tectónica de la que ya se habló pero en cambio es cosa distinta y nueva que se ponga la figura de Cristo en consonancia con las formas arquitectónicas que la acompañan no solo aparece sentado en el centro de la escena sino que además coincide tan precisamente su figura con las luces de las puertas centrales que con ello se consigue una entificación del efecto circundando su imagen una especie de nimbo glorioso semejante apoyo del contorno para las figuras lo desea también el barroco naturalmente no le es grato en cambio el ostensible y deliberado de esta coincidencia de las formas el tema de Leonardo no es único lo repite Rafael en una ocasión importante en la escuela de Atenas sin embargo no significa para el alto renacimiento una fórmula imprescindible no solo se permitieron en esta época más francos desplazamientos sino que constituyen lo corriente pero lo importante para nosotros es que dicha disposición fue posible entonces mientras que más tarde fue completamente imposible la prueba la ofrece Rubens el representante más típico del barroco italianizante en el norte se desplaza hacia un lado y tal desviación del eje no se considera ya como un apartamiento de la forma severa como en el siglo XVI sino como lo natural simplemente lo otro hubiera resultado insoportable y afectado andando el tiempo encontramos en Rembrandt el intento repetido de apropiarse las ventajas del clasicismo italiano por lo que respecta a la monomontalidad solo que cuando su Cristo en la escena de Maús se coloca centrado con relación al nicho la consonancia pura entre el nicho y figura desaparece la figura se hunde en el espacio desmesurado y si en otro caso en su gran Eceomo en escorzo grabado siguiendo claramente pautas italianas elige una arquitectura simétrica cuyo poderoso aliento dinámico sostiene el movimiento de las pequeñas figuras de la composición resulta interesante el que con todo sepa dejar caer sobre este conjunto tectónico la apariencia de lo fortuito 5 el concepto delimitador del estilo tectónico habrá que buscarlo en una regularidad que solo en parte puede formularse geométricamente pero que se manifiesta muy claramente como efecto de lo ajustado a la ley en el trazo de la línea en la colocación de la luz en la gradación de la perspectiva etc. el estilo tectónico no cae lo irregular pero la ordenación fundamental es tan libre que puede hablarse en general de un contraste entre libertad y ley por lo que atañe al trazo de la línea hemos descrito ya el contraste entre un dibujo de Durero y otro de Rembrandt pero la regularidad del diseño en aquel y el ritmo de la línea difícil de determinar en este no pueden derivarse por modo inmediato de los conceptos lineal y pictórico hay que considerar el fenómeno también desde el punto de vista de los estilos tectónico y atectónico y si la masa pictórica del follaje opera en un cuadro con manchas en vez de con formas limitadas se situará el hecho en esta conexión pero la mancha por sí no lo es todo aún en la distribución de las manchas domina un ritmo muy distinto y más libre que en todos los modelos lineales del dibujo empleado por los clásicos para interpretar el árbol en los cuales es imposible evitar la impresión de la regularidad coercitiva cuando Mabus en Sudánae de 1527 Múnich pinta la lluvia de oro es esta una lluvia tectónica estilizada en la cual no solo son tracitos precisos cada una de las gotas sino que hay en el conjunto una ordenación uniforme sin que se den configuraciones geométricas la apariencia es esencialmente otra que en cualquier lluvia barroca vease por ejemplo en el cuadro de Rubens Diana y las ninfas sorprendidas por los sátiros Berlín el agua que rebosa de la taza de la fuente por esto las luces en una cabeza de Velázquez por ejemplo no adoptan solo las formas inlinde propias del estilo pictórico sino que danzan entre sí una danza de carácter mucho más desvinculado que el de cualquier distribución lumínica de la época clásica seguirá vigente un orden en el cuadro porque de otro modo no habrá ritmo alguno pero será un orden de distinta clase y esta consideración se puede hacer extensiva a todos los factores del cuadro la espacialidad en el arte clásico según sabemos es graduada pero graduada regularmente dice Leonardo aunque las cosas que se presentan a los ojos en su gradual sucesión están unas con otras en ininterrumpido contacto fijaré sin embargo en mi regla de las distancias de 20 en 20 varas del mismo modo que el músico coloca entre tono y tono a pesar de que en realidad todos ellos dependen unos de otros ligeras gradaciones los intervalos las medidas exactas que da Leonardo no son obligatorias también en la distribución planimétrica de los cuadros norteños del siglo XVI impera una perceptible ley de gradación inversamente un motivo como el de un primer término desmesurado solo fue posible cuando ya no se buscó la belleza en la igualdad de medida sino que se estuvo en disposición de gozar el encanto del ritmo abrupto se sigue manteniendo como es natural un orden en las cosas es decir sigue rigiendo una ley pero no es la proporcionalidad inmediata y obvia y por esto la ley hace el efecto de ordenación libre el estilo de la forma cerrada es un estilo de arquitecto construye como construye la naturaleza y busca en esta lo que le es afín la tendencia a las formas primitivas de la vertical y horizontal se une a la necesidad de límite orden y ley nunca se llegó a sentir la simetría del cuerpo humano con más fuerza nunca fue tan acusada la sensibilidad para el contraste de las direcciones verticales y horizontales y para la proporcionalidad hermética como entonces por todas partes no afana el estilo tras los elementos sólidos y permanentes de la forma la naturaleza es un cosmos y la belleza es la irrevelada para el estilo atectónico pasa al segundo término el interés por lo construido y cerrado en sí el cuadro deja de ser una arquitectura los factores arquitectónicos son secundarios en la figura lo significativo en la forma no es el aparato sino el aliento que pone lo inerte en fluidez y movimiento allá rigen los valores del ser aquí los valores de la metamorfosis allá radica la belleza en lo limitado aquí en lo ilimitado llegamos nuevamente a rozar conceptos que tras las categorías artísticas dejan traslucir una diferente concepción del mundo 3 consideración por materias para quien venga del siglo XV resultará un espectáculo nuevo el ver cómo la apariencia se hace consciente en los cuadros de los maestros clásicos todo contribuye al mismo fin la elaboración de decisivos contrastes formales la colocación de la cabeza en la vertical la aportación de formas tectónicas auxiliares arbolillos simétricos y cosas por el estilo si tomamos por ejemplo el carandolet de Bernard Van Orley nos convenceremos fácilmente de lo condicionada que está la concepción por el ideal de firme estructura tectónica se acusa el paralelismo de la boca los ojos el mentón y se le hace resaltar con las claras direcciones opuestas de las verticales las horizontales se subrayan con el borde de la gorra y se repiten en el motivo del brazo en reposo y del zócalo de la pared las formas salientes se encuentran apoyo en el relieve de las líneas de la tabla en todo se nota la afinidad entre la figura y la base tectónica el conjunto se adapta de tal modo al plano que aparece como depositado en él e inconmutable esa impresión persiste aun cuando la cabeza no esté tornada en el sentido de latitud la postura erecta es norma y como consecuencia se comprende también que la pura frontalidad no fue cosa rebuscada sino sentida como forma natural el autorretrato de Durero en Múnich es como pura imagen frontal no sólo un testimonio en propio nombre sino en nombre del nuevo arte tectónico Holbein Aldergray Bruin todos le siguieron al tipo firme y apretado del siglo XVI oponemos el tipo barroco el llamado doctor Turden de Rubens lo que primero resalta como efecto de contraste es la falta de porte ahora bien procuremos no juzgar los dos retratos en su expresión con la misma medida como si hubieran caracterizado a su modelo con los mismos medios se ha desviado toda la base constructiva del retrato el sistema de horizontales y verticales no queda suprimido pero sí oculto a sabiendas no se pretende hacer que obren en su severidad las relaciones geométricas sino que se pasa hábilmente sobre ellas al dibujar la cabeza se atenúa el elemento tectónico simétrico el plano de la figura sigue siendo rectangular pero la figura no tiene en cuenta el sistema central o de eje y en el plano último tampoco se ha hecho casi nada por relacionar la forma con el marco al contrario se quiere dar la impresión de que no tiene nada que ver el contenido y el marco el movimiento va en sentido diagonal es lógico que se evite la frontalidad pero no es posible huir de la verticalidad también en el barroco existen figuras erguidas pero es curioso la verticalidad ha perdido su significación tectónica por mí genuinamente que se manifieste ya no formará parte del sistema total comparece la media figura de la vela de Tiziano en el palacio Piti con la Luisa Tazis de Van Dyck en Lichsenfein allí vive la figura dentro de un conjunto tectónico del cual recibe y al cual presta vigor aquí la figura es extraña a toda base tectónica allá está como inmovilizada la figura aquí es dinámica del mismo modo la historia de la figura Vanon y Lempier desde el siglo XVI acá es la historia del progresivo relajamiento de las relaciones entre el marco y el contenido entre el borde cuando hace aparecer sus figuras resueltas y en pie en el espacio vacío parece haberse evaporado por completo la relación entre el eje de las figuras y el eje del cuadro la María Magdalena sentada de Scorrell nos llevará fuera del tema del retrato en este asunto no era de rigor ninguna postura determinada pero dada la época era natural que predominase en el cuadro lo recto y erguido en efecto el verticalismo de la figura responde al verticalismo del árbol y de las peñas y hace en sí el motivo sedente evidencia la dirección opuesta de lo yacente a la que responde el paisaje y las ramas del árbol con esas intersecciones su ángulo recto no sólo se afirma la apariencia del cuadro sino que alcanza este además en grado extraordinario el carácter de lo cerrado en sí la repetición de tales relaciones contribuye mucho a la impresión de que los planos y el contenido están en correspondencia mutua si se compara este score con el Rubens este pintor ha tratado repetidas veces el motivo de la madalena sentada se notarán las mismas diferencias que observamos al hablar del retrato del doctor Tulden pero si de los Países Bajos pasamos a Italia muestra incluso en Guido Reni que es de los pintores más refrendados el mismo relajamiento del empaque en aras de lo atectónico por lo pronto se niega fundamentalmente la forma rectangular de la tabla como principio efectivo y determinador de la forma la dirección principal sigue la diagonal y aunque la distribución de masas no se haya apartado mucho todavía del equilibrio relacentista basta el recuerdo de Tiziano para darse cuenta del carácter barroco de esta madalena lo laxo de la penitente no es aquí lo decisivo ciertamente la contextura espiritual del motivo se aparta del modo de sentir del siglo XVI pero tanto lo vigoroso como lo suave se hubiera desarrollado aquí sobre base a tectónica ninguna nación llegó a presentar el estilo tectónico en el desnudo de modo tan convincente como Italia aquí diríase que el estilo surgió de la contemplación del cuerpo y que la actitud digna ante el tallo soberbio del cuerpo humano es concebirlo subespecie arquitectura y se aferrará uno a esta creencia hasta que vea lo que un artista como Rubens o como Rembrandt ha conseguido hacer del mismo objeto partiendo de otra forma de visión y que también en cuya nueva interpretación parece que se presente la naturaleza con absoluta propiedad nos serviremos del ejemplo modesto pero claro de Francia Biot comparada con las figuras cuatrochentistas con la Venus de Lorenzo Dick Credy por ejemplo no parece sino que en este cuadro descubre el arte la verticalidad por vez primera en ambos casos tenemos delante una figura en pie perfectamente erguida pero la vertical ha adquirido en el siglo XVI una importancia nueva así como simetría y asimetría no tienen siempre el mismo significado tampoco tiene siempre el mismo valor el concepto de lo recto existe una interpretación laxa y otra rigurosa aparte de todas las diferencias de calidad en el terreno imitativo tiene Francia Biot ese carácter marcadamente tectónico que condiciona tanto la colocación dentro del plano como la representación de la estructura en el cuerpo mismo la figura está sometida a un patrón en que como en la cabeza por sí sola las partes formales influyen mutuamente por contrastes elementales y en el conjunto del cuadro imperan fuerzas tectónicas el eje del cuadro y el eje de la figura se robustecen recíprocamente y si uno de los brazos se levanta y la mujer se contempla en el esmalte de la concha surge idealmente una horizontal pura que sostiene poderosamente por contraste el efecto de las verticales con una concepción semejante de la figura resultará siempre natural todo acompañamiento arquitectónico nicho y escalones partiendo del mismo impulso aunque no con ejecución tan severa pintaron sus Venus y sus Lucrecias en el norte Durero Cranach y Orley cuya significación en la evolución histórica ha de ser juzgada principalmente por la tectónica de la factura cuando Rubens vuelve sobre el tema años después sorprende la rapidez y la naturalidad con que pierden los cuadros el carácter tectónico la gran andrómeda de los brazos atados en alto no esquiva la vertical y sin embargo no produce ya efecto tectónico el recorte rectangular del lienzo no evidencia ya afinidad alguna en sus líneas con la figura ya no cuentan como valores constitutivos los intervalos entre figura y marco el cuerpo aunque se ofrezca de frente no recibe su frontalidad de la superficie del cuadro los puros contrastes de dirección se suprimen y lo tectónico se expresa en el cuerpo solamente de un modo disimulado y como desde la profundidad son otros ahora los elementos acentuados el cuadro ceremonioso de representación especialmente el cuadro eclesiástico de santos parece predestinado a ostentar cierto empaque tectónico pero si bien la simetría se sigue usando en el siglo XVII no es ya obligada a esa manera de componer la ordenación de las figuras puede ser simétrica en idea pero el aspecto del cuadro no lo es si un grupo simétrico según predilección del barroco se presenta en escorzo ya no se obtiene ninguna simetría en el cuadro pero si se renuncia al escorzo este estilo tiene medios suficientes a su disposición para reportar al espectador el conocimiento de que el espíritu de la composición no es tectónico aunque se permita la simetría hasta cierto punto la obra la obra de Rubens cuenta con palpables ejemplos de semejantes composiciones simétrico-asimétricas pero bastan muy pequeñas desviaciones y desequilibrios para impedir que se presente el efecto de ordenación tectónica cuando pintó Rafael la escuela de Atenas y el Parnaso pudo apoyarse en la convicción general de que para tales asambleas de carácter ideal era el más apropiado el patrón del centro bien acusado Pusin en su Parnaso Madrid le siguió pero a pesar de toda su admiración por Rafael concedió a su época como hombre que era del siglo XVII lo que ella le exigía con medios imperceptibles se transformó en a tectónica la simetría análoga evolución atravesó el arte holandés con sus cuadros de arabucceros abundantes en figuras la ronda de noche de Rembrandt tiene sus ascendientes cinco ochentistas en cuadros puramente tectónicos simétricos no se puede decir naturalmente que el cuadro de Rembrandt sea de la disolución del viejo esquema simétrico no se está a la línea de donde parte pero es un hecho que para retratar a una colectividad la composición simétrica con figura central y equivalente distribución de cabezas ambos lados pareció en su día la forma más adecuada de composición mientras que el siglo XVII aun en los casos de mayor empaque y gravedad no pudo seguir considerándola como algo vivo el bárroco renunció pues a dicho patrón incluso en los cuadros de historia para el mismo arte clásico no había sido nunca la disposición central la forma exclusiva o general en que podían componerse los acontecimientos se puede componer tectónicamente sin acusar el eje central pero aparece con frecuencia y parece en todo caso ser el vehículo de la monumentalidad ahora bien al ofrecer Rubén su asunción sin duda que su propósito no tendía menos a lo ceremonioso que el de Tiziano al pintar su asunta pero lo que al siglo XVI será natural la evacción de la figura principal en el eje central del cuadro es para Rubén insoportable se aparta de la vertical clásica e infunde al movimiento un impulso sesgado con la misma idea transformó en a tectónico el eje tectónico que encontró en el juicio final de Miguel Ángel y así en otros casos repitámoslo la composición céntrica es sólo una intensificación singular de lo tectónico se puede pues preferir esta versión para una adoración de los reyes magos Leonardo lo hizo así y existen célebres cuadros que siguen este tipo en el norte y en el sur véase el Cesare da VI en Nápoles y el maestro de la muerte de María en Dresde pero también se puede componer acéntricamente sin tener que caer por esto en lo tectónico en el norte es esta la forma preferida véase la adoración de los reyes de Hans von Kürbach en el Museo de Berlín pero también le es familiar al arte italiano del 500 los tapices de Rafael cuentan por igual con ambas posibilidades lo que aquí produce un efecto de relativa libertad produce un efecto de completa cohesión al compararlo con la laxitud barroca puede verse admirablemente como también triunfa el espíritu de la tectónica en las escenas idílico-campestres en una escena de descanso durante la huida egipto de Iserbrand por todos lados se preludia el efecto tectónico de la figura central no lo hace toda la disposición en torno al eje la vertical se verá apoyada desde los lados y continuada hasta el fondo y la formación del terreno y de las lejanías procura que se acuse también la dirección contraria a pesar de lo insignificante y modesto del motivo ingresa así el cuadrito en la gran familia de la escuela de Atenas pero el patrón subsiste aun cuando no se acuse el eje central como vemos en el mismo asunto pintado por Benager van Horley aquí aparecen las figuras a un lado pero sin que por esto se destruya el equilibrio mucho depende del árbol naturalmente no está enclavado en el centro pero a pesar de la desviación se percibe muy bien donde queda el eje central el tronco no es una vertical matemática pero se nota su afinidad con las líneas del marco toda la planta encaja netamente en el plano del cuadro con esto queda determinado ya el estilo precisamente los paisajes se ve muy claro que el grado de importancia concedido a los valores geométricos en el cuadro es lo que decide principalmente su carácter tectónico todos los paisajes del siglo XVI tienen esa construcción por verticales y horizontales que por mucha que sea su naturalidad evidencia claramente su íntima relación con la obra arquitectónica la estabilización del equilibrio de las masas y lo firme de la ornamentación de los planos remata el efecto se ha nos permitido por mayor claridad servirnos de un ejemplo que no es puramente un paisaje pero que precisamente por esto muestra con tanta más claridad el sello de lo tectónico bautismo de Cristo de patinir el cuadro es por de pronto un ejemplo excelente del estilo planimétrico la figura de Cristo se sitúa en el mismo plano que el bautista cuyo brazo no se sale del plano el árbol que hay en el borde se incluye en la misma zona sirve de intermediario un manto o pardo echado en el suelo por todo el fondo se extiende en formas de latitud en capas paralelas Cristo de alto tono fundamental pero la ordenación del cuadro se puede someter con la misma facilidad al concepto de lo tectónico partiremos de la pura verticalidad del bautizado y de cómo esta dirección se ve realzada por las supuestas el árbol está sentido en relación con el borde del cuadro del cual recibe fuerza así como él por su parte refuerza la conclusión del cuadro la horizontalidad de las capas del paisaje empareja igualmente con las líneas fundamentales de la tabla los paisajes posteriores no producen ya jamás esta impresión las formas se resisten a colaborar con el marco el corte de la composición parece casual y el sistema de ejes permanece sin que acuse para ello no necesita de ninguna violencia en la vista de Harlen citada más de una vez ofrece Ruizdel la planicie campestre de horizonte tranquilo y profundo parece inevitable que esta línea fuertemente expresiva única tenga la eficacia de un valor tectónico sin embargo el efecto es muy otro solo se percibe la lejanía ilimitada del espacio para lo que el marco nada significa y es así el cuadro un modelo típico de esa belleza de lo infinito que solo fue capaz de lograr el barroco 4 lo histórico y lo nacional para el conocimiento histórico de estos dos conceptos especialmente multiláteros es esencial abandonar la idea de que el periodo primitivo del arte ha sido el verdaderamente vinculado tectónicamente sin duda que hubo limitaciones tectónicas para los primitivos pero después de todo lo antedicho se convendrá en que el arte no se hace riguroso hasta que alcanza la plena libertad la pintura anterior no posee nada que pueda compararse por su sustancia tectónica a la cena de Leonardo o a la pesca milagrosa de Rafael una cabeza de Dick Butts revela un sentido débil de la arquitectura frente al conjunto sólido de Massis o de Orley la obra maestra de Roger van der Weyden su adoración de los reyes en Múnich es insegura y vacilante en las direcciones si se compara con el sistema de ejes claro y sencillo del siglo XVI y al color de falta el carácter definitivo porque no cuenta con los contrastes elementales que se mantienen en equilibrio recíprocamente y la misma generación que sigue que lejos está todavía Schroger del lozano efecto tectónico de los clásicos se tiene la impresión de que nada está bien cimentado no engranan verticales y horizontales no tiene fuerza la frontalidad la simetría resulta endeble y en la relación entre la superficie plana y el contenido del cuadro aún hay algo fortuito en comparación citemos el bautismo de Cristo de Schroger comporándolo con la composición clásica de Wolf Trout Nuremberg Museo Germano frontal en la figura principal y desarrollada en sentido puramente céntrico nos ofrece el tipo del siglo XVI en una interpretación especialmente rigurosa como no se ve consolidada mucho tiempo en el norte mientras que en Italia se sintió la forma cerrada como la más viva el arte germano sin detenerse en llevarla hasta su última derivación va pronto con ansia en busca de lo desligado Adorfer nos sorprenderá que ya ya con una sensibilidad tan libre que apenas parece posible encajarlo en un orden histórico y sin embargo no se salió de su época si su nacimiento de la Virgen en la Pinacoteca de Múnich parece a primera vista contradecir toda tectónica basta considerar la disposición de la corona de ángeles en lo alto y la colocación puramente central del ángel turiferario para impedir todo intento de enajenar la composición en una serie más avanzada en Italia es Correggio quien rompe muy pronto como es sabido con la forma clásica no se contenta como Pablo Veronés por ejemplo con un juego de desplazamientos sueltos tras los cuales se percibe siempre como fijador de norma el sistema tectónico sino que está conformado a tectónicamente en lo íntimo y profundo de todos modos no son más que primicias y sería injusto desde luego compararle como Lombardo con los modelos florentinos romanos toda la Italia del norte tuvo siempre juicio propio sobre lo riguroso y lo no riguroso no puede escribirse una historia del estilo tectónico sin penetrar en las diferencias nacionales y regionales el norte como se dijo sintió siempre más a tectónicamente que Italia allí la regla y la dirección parecen más bien atentados contra la vida la belleza nórdica no es una belleza de lo limitado y concluso en sí sino de lo inconcluso e infinito escultura es perfectamente lógico que la figura plástica como tal no esté sometida a otras condiciones que la figura pictórica el problema de tectónica o a tectónica será para ella un problema especial solo en cuanto a la colocación es decir como problema de su relación con la arquitectura no hay figura exenta que no tenga sus raíces en la arquitectura el pedestal el adosamiento a la pared la orientación en el espacio son factores arquitectónicos ahora bien acontece aquí algo semejante a lo observado en la relación del marco y el contenido en los cuadros tras un periodo de mutua consideración empiezan a extrañarse los elementos entre sí la figura se desprende del nicho no queriendo reconocer ya la fuerza vinculadora del muro que tiene detrás mientras van siendo menos perceptibles en la figura los ejes tectónicos tanto más se busca la relación de afinidad con cualquier clase de base constructiva nos remitimos a la figura de San Jacobo de San Sovino y al Beato de Sauli de Puget a la figura de Puget le faltan las verticales horizontales todas son líneas sesgadas que propenden a salir del sistema arquitectónico del nicho pero es que ni el mismo espacio del nicho se respetará ya aparecerán interposiciones en sus bordes y quedará roto el primer plano pero la contradicción no es todavía arbitrariedad el elemento tectónico destaca aquí porque es realzado por un elemento contrario y por eso dicho afán barroco de libertad será otra cosa que la posición insegura de los primitivos los cuales no saben lo que hacen si Desiderio en el sepulco Marsupini en Florencia adosa sencillamente al pie de las pilastras una pareja de niños sosteniendo el escudo sin que lleguen a quedar en realidad dentro de la composición ello es un signo de sentimiento tectónico no desarrollado todavía en cambio los cortes que va realizando la escultura barroca en los elementos arquitectónicos son una negación consciente de las limitaciones tectónicas en la iglesia de San Andrés en el Quirinal coloca Bernine al santo titular saliéndose del tímpano para ir a flotar libre en el espacio se podrá arguir que eso es consecuencia del tema de composición pero es que el siglo tampoco tolera ya ni aun en los motivos más tranquilos lo ordenado tectónicamente ni la consonancia de la figura con el orden constructivo a pesar de esto no hay contradicción en que esta escultura tectónica precisamente no pueda separarse lo más mínimo de la arquitectura el que la figura clásica se coloque tan resueltamente en el plano puede interpretarse también como motivo tectónico exactamente lo mismo que el giro barroco de la figura que se libra del plano podría responder al gusto tectónico es regla en el barroco que siempre que se disponga en fila las figuras sea en un altar o en una pared han de formar ángulo en el plano principal es inherente al encanto de una iglesia rococó el que la plástica se desprenda florida solo el clasicismo nos integran de nuevo a la tectónica para no hacer otras manifestaciones diremos cuando Clemse levantó la sala del trono de la residencia en Múnich y Wester modeló los antepasados de la casa real no dudaron que las figuras y las columnas habían de estar encadenadas y en fila el tema análogo en la sala imperial del convento de Otterwen fue resuelto por el rococó de modo que cada pareja de figuras se desviase un poco en conversión una hacia la otra con lo cual queda indicada fundamentalmente su independencia del lienzo de pared sin que las figuras dejasen de ser figuras murales arquitectura la pintura puede pero la arquitectura debe ser tectónica la pintura no desenvuelve por completo sus valores propios hasta que se libra de la tectónica para la arquitectura equivaldría a su aniquilamiento la supresión del andamiaje tectónico lo que en la pintura pertenece por naturaleza a la tectónica es solo el marco en realidad pero precisamente hacer que no tenga relación alguna el marco con el cuadro es a lo que tiende su evolución la arquitectura es tectónica por su índole la decoración es la que únicamente puede comportarse con más libertad al parecer no obstante el desquiciamiento de la tectónica se ofrece en la arquitectura con precedentes análogos a los ya vistos en la historia de las artes representativas y si hay reparo en hablar de una fase tectónica puede usarse sin dificultad el concepto de forma abierta en oposición al de forma cerrada las formas en que se nos ofrece en este concepto precisamente son muy variadas se puede facilitar su examen separándolas en grupos por lo pronto el estilo tectónico es el estilo del orden vinculado y de la clara legitimidad y la tectónico por el contrario es el estilo de la legitimidad más o menos disimulada y del orden libre allí el nervio vital de todo afecto radica en la necesidad de la estructura la imposibilidad absoluta de desplazamiento aquí en cambio el arte juega con la apariencia de lo irregular juega decimos pues en sentido estético a todo arte le es necesaria naturalmente la forma pero el barroco goza ocultando la regla deshace el encadenamiento y la demarcación introduce la disonancia y llega a producir el efecto de lo fortuito en la decoración además es propio del estilo tectónico todo lo que obra en un sentido de limitación y de satisfacción mientras que el estilo tectónico abre la forma cerrada es decir transforma la proporción colmada en otra menos plana la figura acabada será sustituida por el aparentemente sin acabar y la limitada por la desprovista de límites en lugar de la impresión de reposo surge la impresión de tensión y de movimiento a esto se une y es el tercer punto la transformación de la forma rígida en forma fluida no es que se excluya la línea recta y el ángulo recto basta que un friso acauallá se haga ventrudo o un barrote se encorve para dar la impresión de que existe siempre latente una voluntad de lo atectónico libre que espera solo su oportunidad para el sentimiento clásico el elemento riguroso geométrico es principio y fin igualmente importante en el diseño que en la planta en el barroco se advierte pronto que es el principio pero no el fin aquí sucede un poco lo que en la naturaleza cuando de las formaciones cristalinas asciende hasta las formas del mundo orgánico el campo propio de las formas vegetalmente libres no es la gran arquitectura naturalmente sino el mueble que se desprende del muro desplazamientos de esta clase casi no pueden imaginarse sin que haya tenido lugar un cambio en la manera de concebir la materia es como si la materia se hubiese ablandado en todas partes no solo se ha tornado más flexible en manos del artífice sino que ella misma está henchida de un múltiple impulso formal este es el caso en toda arquitectura como arte y su genuina premisa pero frente a las manifestaciones elementalmente limitadas de la arquitectura propiamente tectónica nos encontramos ahora con tal riqueza y tal movilidad en la condensación formal que otra vez nos vemos impulsados a requerir el símil de la naturaleza orgánica e inorgánica y no es solo que la forma triangular de un ático se suavice en fluida curva es que el muro mismo se curva vivazmente hacia adentro y hacia afuera como un cuerpo ondulante el límite entre los miembros propiamente formales y lo que es simplemente materia se ha borrado mientras nos disponemos a caracterizar con alguna mayor precisión ciertos puntos no será supuerfluo repetir que se necesita absoluta y fundamentalmente para que tenga lugar el proceso un esqueleto o aparato de formas invariables la tectónica del barroco italiano está condicionada por el hecho de seguir perviviendo en este estilo las formas renacentistas conocidas a través de las generaciones si Italia hubiese experimentado entonces la invasión de un nuevo mundo de formas como ocasionalmente aconteció en Alemania el gusto de la época hubiera podido ser el mismo pero la arquitectura como su expresión no hubiese desarrollado los mismos motivos a tectónicos que podemos ver hoy lo mismo ocurrió en el norte con el gótico tardío este produjo fenómenos enteramente análogos en la plasmación y combinación de formas pero se cuidará uno mucho de intentar explicarlos como meras esterilizaciones del espíritu de la época pero posibles porque el gótico perseguía su dilatado proceso y a sus espaldas quedaban muchas generaciones también aquí la tectónica aparece vinculada a un estilo tardío el gótico tardío del norte llega a penetrar en el siglo XVI como es sabido de lo cual se desprende que la evolución del norte no concuerda temporalmente con la del sur pero tampoco concuerda por completo en lo material pues para Italia es lo natural un concepto más riguroso de la forma cerrada o conclusa y el de tránsito del ordenado a lo aparentemente sin orden que dotan a la zaga de las posibilidades septentrionales como la interpretación de la forma como brote libre y casi vegetal el alto renacimiento italiano realizó en el terreno de sus valores especiales el mismo ideal de la forma absolutamente conclusa que por ejemplo el gótico en su apogeo aunque partiendo este de otro punto completamente distinto el estilo cristaliza en conformaciones que representan el carácter de lo pura y simplemente necesario en las cuales cada parte ha de aparecer como invariable insustituible en su forma y en su sitio los primitivos llegaron a sospechar la perfección pero no la vieron con claridad los sepulcros murales del 400 al estilo de desiderio o de antonio roselino evidencian todos en su aspecto algo inseguro todavía la figura singular no está sólidamente fundamentada aquí en el lienzo de pared flota un ángel allá a los pies de la pilastra angular queda un tenante de escudo ambos sin colocación fija sin convencer al espectador de que sus formas y sólo ellas son en aquel sitio única posibilidad con el siglo XVI concluye todo esto el conjunto aparece donde quiera tan organizado que no queda un viso de arbitrariedad frente a los recién nombrados ejemplos florentinos podrían ponerse los sepulcros episcopales romanos de San Sovino en Santa María del Pópolo ante cuyo tipo regiones de menor sentido tectónico como Venecia reaccionan inmediatamente la legitimidad revelada es la suprema forma de vida también para el barroco sigue siendo necesaria la belleza naturalmente pero al mismo tiempo juega con el atractivo de lo fortuito también para él lo singular ha de estar solicitado y condicionado por el conjunto pero no se ha de notar este designio ¿quién se atreverá a hablar de imposición tratándose de las composiciones del arte clásico? todo se suma al conjunto y sin embargo vive por sí mismo pero es que el traslucirse de la ley constituye algo insoportable para la época posterior a base de un orden más o menos disimulado se trata de alcanzar aquella impresión de libertad que al parecer es la única que guarda el secreto de la vida los sepulcros de Bernini son modelos especialmente audaces con estas composiciones libres aunque en realidad observan el patrón de la simetría pero no puede dejar de notarse aún en obras más dóciles que vale relajándose la impresión de regularidad en el sepulcro del papa urbano ha colocado Bernini acá y allá como puntos arbitrarios unas cuantas abejas insecto heráldico del pontífice sin duda es sólo un motivo menudo que no conmueve la obra en sus fundamentos tectónicos pero sin embargo que inconcebibles serían estos juegos arbitrarios en el alto renacimiento las posibilidades de lo tectónico son más limitadas naturalmente en la arquitectura mayor pero lo principal permanece invariable a saber que la belleza en Bramante es la belleza de la legitimidad revelada y la belleza en Bernini es la belleza de una regularidad disimulada en que consiste lo legítimo no es fácil decirlo consiste en la consonancia de las formas las proporciones generalmente uniformes los limpiamente elaborados contrastes que se compensan la articulación rigurosa que hace que cada parte aparezca como algo limitado en sí mismo en un determinado orden en la sucesión de la juxtaposición formal etcétera y en cada uno de estos puntos es idéntico el procedimiento del barroco no sustituye el ordenado por el desorden transforma la impresión de lo rigurosamente ligado en una impresión de libertad en lo tectónico se sigue reflejando todavía la tradición de lo tectónico todo depende del punto del que se ha partido la relajación de la ley significa algo sólo para quien la ley fue naturaleza alguna vez un solo ejemplo en el palacio Odeskalski ofrece Bernini un orden colosal de pilastras que abarca los dos pisos esto en sí no es nada extraordinario Paladio a lo menos usa del mismo motivo sólo que las dos grandes hileras de ventanas superpuestas como motivo horizontal que corre por entre la fila de pilastras resultarán sin articulación intermedia constituyendo una disposición a tectónica después de la exigencia de articulación clara y separación pura de elementos por parte del estilo clásico en el palacio de Montechiorio presenta Bernini las fajas de cornisas en combinación con pilastras ángulos que abarcan dos pisos sólo que la cornisa no actúa tectónicamente no sirve para articular en el viejo sentido porque corre hasta morir en las pilastras sin estar apoyada de ningún modo por tratarse de un motivo nada buen nuevo y de ni muy poca apariencia penetramos aquí hasta el fondo en la relatividad de todos los efectos su significado propio no lo logra sino con el hecho de que a Bernini en Roma no podía pasar el inadvertido Bramante los desplazamientos más decididos se llevan a cabo en el terreno de la proporcionalidad el renacimiento clásico trabajó con proporciones generales de modo que una misma proporción se repite en distintos tamaños proporciones planimétricas y cúbicas esta es la razón por la cual todo sienta también el barroco evita esta proporcionalidad clara y procura con una armonía de elementos más disimulada salvar la impresión de lo totalmente acabado y en las proporciones mismas se impone lo tenso e incontenido a lo compensado y en reposo en oposición al gótico en el renacimiento se representó siempre la belleza con una especie de saturación no es la altura del embotamiento sino aquella situación intermedia entre aspiración y reposo que consideramos como un estado de permanencia el barroco anula esta satisfacción las proporciones se deforman con el movimiento los planos del contenido no coinciden ya en resumen acontece todo aquello que el fenómeno de un arte en tensión apasionada pueda ofrecer pero no se olvide que el barroco ha producido no solo patéticas construcciones religiosas sino además una arquitectura ajustada al tono medio de la vida lo que describimos aquí no es la intensificación de los medios de expresión que emplea el nuevo arte en momentos de gran desaltación sino la metorfosis del concepto de lo tectónico a pulso normal tenemos paisajes de estilo tectónico que respiran la más profunda paz y lo mismo hay una arquitectura tectónica cuyo único deseo es impresionar tranquila y agradablemente pero también para ella son utilizables ya los viejos esquemas lo vivo en el sentido más lato tiene ahora distinta configuración así se explica que mueran las formas de pronunciado carácter de permanencia el óvalo no suplanta por completo el círculo pero donde el círculo se presenta todavía por ejemplo en las plantas habrá perdido la uniforme saturación que le es inherente por el modo especial como es tratado entre las proporciones rectangulares posee la proporción de la secto áurea un efecto extraordinario en el sentido de lo concluso pues bien se hará todo lo posible porque no aparezca ese efecto precisamente el pentágono de Capralola Miñola es una figura completamente aquietada pero cuando el frente del palacio de Monticitorio Bernini se quiebra en cinco planos se verifica esto en ángulos en que hay algo de inasible y por lo mismo de aparente movilidad Poppelmann se sirve del mismo motivo en los grandes pabellones de Awinger Dresde también el gótico tardío lo conoce ya Rusen Smacklow análogamente pues a lo ya observado en los cuadros se van desuniendo la decoración el ornato y el plano que cubre mientras que para el arte clásico había sido la base de toda belleza la perfecta correspondencia de ambos elementos el principio permanece el mismo donde entran en juego valores cúbicos cuando Bernini se encargó de erigir en San Pedro el gran tabernáculo con las cuatro columnas salomónicas todo el mundo tenía la convicción de que el problema era en primer término un problema de proporciones Bernini dijo que debía la solución feliz a la inspiración casual caso con esto quiso decir que no tuvo regla en que apoyarse pero se siente uno inducido a completar esta declaración añadiendo que fue precisamente esa belleza de la forma que actúa con apariencia fortuita la que él se propuso si el barroco transforma la forma rígida en forma fluida también coincide en este motivo con el gótico tardío solo que lleva más allá la relajación se ha observado ya que no hay propósito absoluto de transformar en fluida toda forma lo incitante es el paso el impulso con que se aparta la forma libre de la forma rígida un par de ménsulas vegetalmente libres a lo largo de una cornisa bastan ya para suscitar en el observador la creencia en una voluntad general atectónica en la obra por el contrario en los ejemplos más perfectos de forma libre del rococó es absolutamente necesario el contraste de la arquitectura externa para que adquieran su justo valor los interiores con sus ángulos redondeados y el casi imperceptible tránsito de la pared al techo no puede pasar inadvertido naturalmente una arquitectura externa de estas que el cuerpo arquitectónico se ha transformado totalmente los límites que separaban las articulaciones formales han desaparecido anteriormente se distinguía con nitidez lo que era muro de lo que no lo era más ahora puede ocurrir que la línea de los sillares se transforme sin interrupción en portal abriéndose después de retroceder en planta de cuarto de círculo por ejemplo el tránsito de las formas graves y vinculadas a las más libres y diferenciadas es múltiple y difícilmente aprensible la materia parece haberse hecho más viva y el contraste de los verdaderos órganos formales ya no tiene la expresión acusada de antes así es posible que en un interior rococó se esfuma una pilastra en el plano de la pared como una mera sombra como un leve soplo pero el barroco se alía también a la forma naturalista no por ella misma sino como el contraste hacia el cual o desde el cual se desarrolla arotectónico se admite la peña naturalista el ropaje naturalista se emplea con profusión y guirnaldas de flores naturales puestas libremente sobre la forma pueden en casos extremos sustituir a la decoración de las antiguas pilastras con sus follajes estilizados con lo cual queda sentenciada naturalmente toda composición a base de centro fijo y desarrollo simétrico es interesante comparar aquí también los fenómenos análogos que se dan en el gótico tardío tejido de ramas naturalistas temas de infinita y limitada variedad para decoración de las superficies todo el mundo sabe que el rococó fue reemplazado por un nuevo estilo de la más rigulosa tectónica con ello se confirma la dependencia íntima de los motivos aparecen las formas de la legitimidad revelada la distribución regular sustituye nuevamente a la sucesión de libre ritmo la piedra se endurece y la pilastra recobra la virtud articuladora perdida en tiempos de Bernini capítulo 4 pluralidad y unidad unidad múltiple y unidad única pintura 1 observaciones generales el principio de la forma cerrada presupone ya la concepción de la obra como unidad solo cuando se ha sentido la totalidad de las formas como un todo se puede concebir ordenado regularmente ese todo sin que importe nada entonces que haya surgido un centro tectónico o que impere una ordenación más libre este sentimiento de unidad se va desarrollando poco a poco no hay un momento determinado en la historia del arte en que pueda decirse ya hasta aquí también en este aspecto ha de contarse con valores puramente relativos una cabeza es un todo formal que tanto los florentinos del 480 como los antiguos neerlandeses sintieron así como un todo pero si se ponen en parangón una cabeza de Rafael con una de Quentin más y nos encontramos frente a una visión distinta y si queremos dar con lo diferente nos encontramos al final de cuentas con la diferencia de la visión en detalle y la visión en conjunto no es que se trate de esa lamentable acumulación de detalles que todo maestro tiende a corregir con repetidas enmiendas en el discípulo pintor comparaciones de tal categoría quedan fuera de este lugar pero subsiste el hecho de que esas viejas cabezas comparadas con las clásicas del siglo XVI nos entretienen más con el detalle evidenciando un menor grado de trabazón mientras en las otras toda forma singular alude al conjunto no se puede mirar al ojo sin advertir la forma externa de su cuenca tal como queda entre la nariz el pómulo y la frente la horizontalidad de los ojos y de la boca responde enseguida a la verticalidad de la nariz hay en la forma una virtud de despertar la visión y obligarla a que abarque de una vez lo múltiple no pudiendo apenas librarse de esa virtud el espectador más remiso merced a ella se sentirá repentinamente animado y como convertido en otro sujeto y la misma diferencia existe entre la composición de un cuadro del siglo XV y uno del XVI en el primero lo disperso en el segundo lo ceñido en aquel ora la pobreza de lo desmembrado ora el embrollo de lo excesivo en este un conjunto organizado en el cual tiene voz cada parte y es abarcable por sí sola a la par que se ofrece en su relación con el todo como miembro de una forma total haciendo notar estas cosas que determina la diferencia entre la época clásica y la época preclásica descubriremos las bases de nuestro verdadero tema solo que enseguida se deja notar del modo más sensible la carencia de vocablos que marquen bien las diferencias al mismo tiempo que citamos como signo esencial del 500 la unidad de composición hemos de decir que precisamente queremos poner la época de Rafael como una época de multiplicidad frente al arte posterior cuya tendencia es hacia la unidad y esta vez no se trata de un ascenso de una forma pobre o una forma más rica se trata de dos tipos distintos que representan cada uno por sí un extremo el siglo XVI no se verá desacreditado por el XVII pues no es una cuestión de diferencia de calidad es algo en general nuevo vista en conjunto no es mejor una cabeza de Rubens que una de Durero o de Massis pero ha cesado en aquella la confirmación independiente de cada una de las partes que en estas hace aparecer el conjunto formal como una pluralidad relativa los artistas del 600 enfocan un motivo cardinal determinado al que subordinan todo lo demás ya no tendrán efectividad en el cuadro los elementos orgánicos singulares según recíprocamente se condicionan y se armonizan sino que del conjunto puesto en movimiento se destacan las formas singulares como forzosamente directrices pero de tal modo que tampoco estas formas directrices signifiquen para la vista nada que pueda aislar nada separable en los cuadros de historia de múltiples figuras tal vez se vea esta relación con más claridad y seguridad entre los cuadros bíblicos uno de los temas más ricos es el descendimiento acto que pone en movimiento muchas manos y ofrece fuertes contrastes psicológicos tenemos una interpretación clásica del tema en el cuadro de Daniel de Volterra en el Trinidad de Imonti Roma siempre ha suscitado admiración en esta obra la autonomía con que cada figura se expresa y al mismo tiempo la solidaridad que hay entre ellas de modo que parece recibir cada una su ley del total esta es precisamente disposición renacentista cuando Rubens más tarde como paladín del barroco trata el mismo asunto en una de sus obras tempranas lo primero en que se desvía del tipo clásico es enfundir las figuras en una sola masa de la cual apenas puede destacarse la figura singular recurriendo a la ayuda de la dirección lumínica hace correr de arriba abajo sesgada una poderosa corriente a través del cuadro con el lienzo blanco que pende de los brazos de la cruz la establece en su descenso el cuerpo de Cristo yace en la misma trayectoria el movimiento desemboca en el abra de la multitud de personajes que se acercan a recibirle ya no existe como en Daniel de Volterra la María desmayada como segundo centro de interés desvinculado de la acción principal está de pie y adherida del todo a la masa que se apiña en torno de la cruz si queremos designar de algún modo la variación que se observa en las demás figuras con pocas palabras podremos decir que cada una ha sacrificado parte de su independencia en aras de la comunidad el barroco no cuenta ya fundamentalmente con una pluralidad de partes independientes que se solidarizan armónicamente sino con una absoluta unidad en la cual ha perdido su derecho particular cada una de las partes más así se acentúa con vigor inaudito el motivo cardinal no podrá arguirse que estas sean diferencias de gusto nacional más bien que diferencias evolutivas sin duda que Italia conservó siempre predilección por el detalle claro pero las diferencias subsistirá aun comparando cualquier artista del 600 italiano con otro del 500 italiano o comparando en el norte a Rembrandt con Durero aunque la fantasía del norte en contraste con Italia busque más la articulación de los elementos precisamente un descendimiento de Durero comparado con uno de Rembrandt resulta como la oposición más perfecta y evidente de una composición a base de figuras independientes frente a una composición de figuras no autónomas Rembrandt reduce la historia al motivo de dos luces una fuerte en declivio arriba a la izquierda y otra más débil tendida abajo a la derecha con esto queda indicado todo lo esencial el cadáver visible solo fragmentariamente es descolgado y ha de depositarse sobre el sudario tendido en el suelo el descenso del descendimiento ha quedado reducido a su expresión más sumaria están por consiguiente en oposición la múltiple unidad del siglo XVI y la unidad única del siglo XVII o dicho con otras palabras el articulado sistema de formas del clásico y la fluidez infinita del barroco y como se ve por los ejemplos anteriores intervienen dos elementos conjuntos en esta unidad barroca la disolución de la función autónoma de las formas particulares y la elaboración de un motivo total dominante esto puede efectuarse con valores especialmente plásticos como en rubes o especialmente pictóricos como en Rembrandt el ejemplo del descendimiento es solo característico como caso singular la unidad aparece bajo muchas formas hay una unidad de color como de iluminación y una unidad de la composición figurada así como de interpretación formal cuando se trata de cabezas o figuras sueltas lo más interesante es que el esquema decorativo viene a ser una manera de interpretar la naturaleza no solo que los cuadros de Rembrandt estén construidos según otro sistema que los de Durero es que las cosas están vistas de otro modo multiplicidad y unidad son por decirlo así recipientes en los cuales el contenido de la realidad se recoge y toma forma esto no hay que interpretarlo en el sentido de que se le encasquete al mundo una fórmula decorativa cualquiera la materia influye desde luego no solo se ve de otra manera sino que se ven otras cosas pero todas esas llamadas imitaciones del natural adquieren significación artística solo en cuanto las inspira un instinto decorativo y engendran a su vez valores decorativos que si es el concepto de una belleza múltiple y otra única aparte de todo contenido imitativo lo demuestra la arquitectura ambos tipos se justaponen como valores independientes y no hay que interpretar la forma posterior como una intensificación gradual de la anterior el barroco estaba convencido naturalmente de haber descubierto la verdad por vez primera y de que el renacimiento no significaba más que una forma preliminal pero el historiador ha de juzgar de otro modo la naturaleza permite que se la interprete de más de un modo y por esto pudo acontecer que a fines del siglo XVII fuese desterrada la forma barroca y sustituida otra vez por la clásica precisamente en nombre de la naturaleza 2 los motivos cardinales en este capítulo se tratará pues de la relación entre el todo y las partes de que el estilo clásico logra su unidad haciendo que las partes se independicen como órganos libres y de que el estilo barroco anula la independencia uniforme de las partes en aras de un motivo total unificado allí hay coordinación de acentos aquí subordinación todas las categorías precedentes han preparado esta unidad lo pictórico es para las formas la liberación de su aislamiento el principio de lo profundo no es otra cosa que la sustitución de la serie sucesiva de zonas por un solo impulso de profundidad y el gusto a tectónico la resolución en afluencia de la estructura rígida de las relaciones geométricas será inevitable repetir en algunos pasajes cosas ya conocidas pero será siempre nuevo el punto de vista esencial de la consideración no ocurre espontáneamente y desde un principio que funcionen las partes como miembros libros de un organismo en los primitivos se obstaculiza la impresión porque las formas parciales aparecen demasiado dispersas o enmarañadas y confusas solo donde obra lo singular como parte necesaria del conjunto puede hablarse de estructura orgánica y solo donde lo singular embutido en el conjunto sea sin embargo percibido como órgano de función autónoma tiene sentido el concepto de libertad e independencia tal es el clásico sistema formal del siglo XVI y es indiferente como dijimos que se entienda por conjunto una sola cabeza o un cuadro de historia de muchas figuras el grabado de madera de Dudrero sobre la muerte de María deja atrás todo lo antiguo por el mero hecho de que las partes forman un sistema en el cual cada una aparece condicionada en su lugar por el conjunto y a la par hace el efecto de ser completamente autónoma la estampa es un ejemplo excelente de composición tectónica todo está dispuesto del modo más claro en contraste geométrico pero esta relación relativa a Trabazón entre los valores autónomos pide a la vez ser apreciada como algo nuevo a esto llamamos nosotros el principio de la múltiple unidad el barroco hubiera evitado disimulado el encuentro de verticales y horizontales puras ya no sacaríamos la impresión de un conjunto articulado las formas de los detalles sean del dosel o de la figura de un apóstol quedarían fundidas en el movimiento total que dominan el cuadro si recordamos por ejemplo el agua fuerte de Rembrandt del tránsito de la virgen comprenderemos hasta qué punto vio un motivo propicio el barroco en las vaporosas nubes ascendentes persiste aún el juego de los contrastes pues queda más velado la franca justa posición de las figuras y el claro enfrentarse de las mismas son sustituidos por un íntimo ensamble quedarán destruidos los contrastes absolutos desaparece lo limitado y aislable surgen accesos de una forma a otra por los que el movimiento se precipita pero de esta afluencia barroca dotada de unidad se alza de vez en cuando un motivo con tan vigoroso acento que recoge las miradas como la lente los rayos de luz son en el dibujo aquellos sitios en que la elocuencia de la forma culmina análogos a los extremismos de la luz y color de que se hablará luego los que revelan la diferencia profunda que distingue al barroco del arte clásico en este la entonación uniforme en aquel el efecto único cardinal esos motivos agudizados no son trozos fragmentables sino máxima intensificación de un movimiento general Rubens ofrece los ejemplos más típicos de movimiento con unidad en los cuadros de más carácter como cuadros de figuras propiamente dichos donde quiera encontramos la transformación del espíritu lo múltiple diferenciador en otro que funde las diferencias imprime movimientos con la anulación de los valores sueltos y autónomos su asunción es un ejemplar barroco no sólo porque está corregido el tema de Tiziano la figura capital como vertical opuesta a la forma horizontal que ofrecen los apóstoles mediante un movimiento diagonal sino porque es ya imposible aislar los detalles la luz y el círculo angélico que llena el centro de la asunta de Tiziano repercuten en Rubens todavía sólo que en él no tienen sentido estético sino en relación con el conjunto aunque es muy poco loable que los copistas transporten a sus lientos con fines comerciales la figura central de Tiziano prescindiendo del resto de la composición el hecho prueba que existe esa posibilidad en tanto que nadie pensaría en hacer eso con la de Rubens en el cuadro de Tiziano los motivos de los apóstoles se mantienen en equilibrio a derecha e izquierda el que mira hacia lo alto y el que levanta los brazos en Rubens no se acusa más que uno de los lados el contenido del otro es casi indiferente atenuación que hace más intenso naturalmente el énfasis parcial del lado derecho un segundo caso la conducción de la cruz de Rubens que ya hemos comparado antes con el pasmo de Rafael ejemplo de transformación de la planimetría en lo dotado de profundidad desde luego pero ejemplo también de transformación de la pluralidad articulada en unidad desarticulada allá tres motivos igualmente acentuados el Sayón Cristo y Simón las mujeres y acá lo mismo materialmente pero imbricados los motivos inmersos en una sola corriente dinámica el primer término y el fondo sin censura cooperan con las figuras el árbol y la montaña y la dirección de la luz remata el efecto todo es uno pero en la corriente se acusa la onda acá y allá con mayor intensidad en el sitio en que el Sayón Herculeo mete el hombro bajo la cruz hay concentrada tanta fuerza que puede creerse amenazado el equilibrio del cuadro efecto que establece no el hombre como motivo aislado sino el complejo total de forma y luz evidenciando esos típicos nudos de energía propios del nuevo estilo para imprimir un movimiento dotado de unidad no es necesario naturalmente que el arte disponga de los medios plásticos que se observan en estas composiciones de Rubens no se necesita de la corriente humana en agitación se puede conseguir la unidad con la dirección de la luz nada más el siglo XVI supo ya distinguir luces principales y luces secundarias pero nos remitimos al efecto de una estampa en blanco y negro como la de la muerte de María de Durero siempre resulta una trama uniforme la que forman las luces adheridas a las formas plásticas los cuadros del siglo XVII por el contrario recogen su luz en un punto o la reúnen al menos en un par de sitios de máxima calidad que establecen una configuración fácilmente inteligible pero con esto no queda dicho todo la luz máxima o las luces máximas del barroco surgen de la unificación general del movimiento lumínico las partes iluminadas y las oscuras fluyen en común corriente y cuando la luz alcanza un último grado de intensidad puede decirse que surge del gran movimiento conjunto la concentración en puntos aislados es solo un fenómeno derivado de la tendencia primaria la unidad frente a la cual la luminosidad de los clásicos resultará múltiple y aisladora ha de ser un tema realmente barroco el que la luz mane de un solo punto en una habitación cerrada el taller del pintor de Ostade que ya consideramos ofrece un ejemplo bien evidente si bien es verdad que el carácter barroco no depende solo del asunto de una situación análoga saca durero en su San Jerónimo consecuencias muy distintas pero no queremos detenernos en tales casos especiales sino apoyar nuestro análisis en una estampa de carácter lumínico menos extremado consideremos pues el agua fuerte de Rembrandt sobre el tema del magisterio de Cristo el hecho óptico más sensacional aquí es que una gran masa de intensa luz se acumula a los pies de Cristo en el pollo donde está subido esta claridad dominante se halla en relación inmediata con las demás no se la puede separar como cosa aislada cosa posible en durero ni coincide con una forma plástica al revés la luz rebasa la forma y es ella la que con las cosas juega todo lo tectónico pierde así su valor óptico y las figuras se separan y vuelven a unirse en la escena del modo más extraordinario como si no fuese en ella sino la luz lo único real en el cuadro un movimiento diagonal de luz parte del primer término a la izquierda pasa por el centro y se pierde en el fondo a través del arco de entrada creo que significa este dato frente al temblor inasible de sombra y luz en el espacio todo ese ritmo lumínico con el cual como nadie imprime Rembrandt una forzosa unidad vital en sus obras naturalmente intervienen aquí en la unificación otros factores pasaremos por alto lo que les sale del asunto una razón esencial de por qué la historia queda expresada con tan significativo vigor está en que el estilo pone tanto lo distinto como lo confuso al servicio del acrecentamiento del efecto en que no se expresa con igual claridad haciendo surgir en algunos sitios formas elocuentes de fondo cuyas formas son mudas o poco expresivas sobre esto volveremos después análogo espectáculo ofrece la evolución del color en lugar del colorido abigarrado de los primitivos con su juxtaposición de colores sin relación sistemática aparece en el siglo XVI la selección y la unidad es decir una armonía en la que por contrastes puros se complementan los colores el sistema se destaca con claridad cada color tiene su papel dentro del conjunto se percibe que viene a ser como columna indispensable que sostiene la fábrica y mantiene la cohesión el principio puede estar cultivado más o menos consecuentemente pero de todos modos la época clásica se distingue muy netamente como época del colorido fundamentalmente múltiple de la siguiente cuyo propósito se encamina hacia la fusión tónica siempre que estando en un museo pasamos de la sala de los cinco centistas a la de los pintores barrocos nos sorprende ver cómo desaparece la juxtaposición clara y abierta y los colores parecen reposar en un lecho común en el que se sumen a veces hasta dar la impresión casi de total monocromía como en el que hasta cuando se destaca vigorosamente quedan enraizados de un modo misterioso ya en el siglo XVI se pueden llamar maestros de la tonalidad algunos pintores y adjudicar en general un porte tónico a las escuelas pero esto no impide que aún en este aspecto el siglo pictórico aporte una intensificación que debiera quedar determinada en un vocablo especial y propio la monocromía tonal es solo una forma de transición muy pronto se aprende a usar a un tiempo del tono y del colorido y se sube la intensidad de algunos colores hasta conseguir un efecto análogo al de las luces máximas constituyendo partes de colorido más fuerte que transforman fundamentalmente toda la fisonomía de los cuadros del XVII en vez del color repartido regularmente tenemos ahora la nota suelta del color un acorde cromático de dos notas puede ser también triple o cuádruple el acorde que domina absolutamente el cuadro este se afina entonces como suele decirse a un tono determinado a esto se une una negación parcial del colorido así como el dibujo renuncia a ser uniformemente claro así también favorece la concentración del efecto cromático al hacer surgir los colores puros de la sordina del medio color o de superficies apagadas no irrumpe como algo insólito y aislado su aparición viene preparada cuidadosamente los coloristas del siglo XVII han tratado de muchas maneras este proceso del color pero la diferencia con el sistema clásico de composición cromática consiste siempre en que este se compone en cierto modo de zonas conclusas mientras que en el XVII el color va viene y torna unas veces más intenso otras más débil siendo preciso para concebir el todo la idea de un general movimiento dotado de unidad en este sentido dice el prólogo del gran catálogo de pinturas de Berlín que la índole de la descripción cromática ha pretendido ajustarse al ritmo de la evolución la especificación cromática extendida hasta el detalle se pasó gradualmente a una versión de la impresión colorista que se atenía al conjunto pero también es algo consecuente dentro del hecho de la unidad barroca el que un color pueda manifestarse con énfasis singular el sistema clásico no conoce la posibilidad de volcar en la escena un solo rojo como hace Rembrandt en la Susana del Museo de Berlín no falta por completo la réplica del verde pero llega a esta desde el fondo apagadamente ya no se mira tanto a la coordinación y al equilibrio el color ha de obrar por sí solo en el dibujo tenemos el paralelo también fue el barroco el que supo hacer sitio para el encanto de la forma aislada un árbol una torre una figura humana y con esto volvemos de la consideración particular a la consideración general la teoría de los acentos variables tal como la hemos desarrollado aquí no será concebible sin que presentase el arte también en la parte del contenido la misma diferencia de tipos caracteriza la múltiple unidad del siglo XVI el estar sentida en el cuadro cada cosa como valor objetivo relativamente idéntico la narración distingue ciertamente la figura principal de las accesorias se ve al contrario que las narraciones de los primitivos muy claramente y desde cualquier distancia donde está el núcleo del suceso pero lo conseguido así son precisamente productos de esa unidad condicionada que al barroco le parecía multiplicidad todas las figuras secundarias siguen teniendo pues existencia propia el espectador no olvidará el todo por la parte pero la parte puede ser vista por sí misma en el dibujo de Edir Weller Saúl niño ante el sumo sacerdote se demuestra muy bien esto el autor no fue uno de los espíritus directores del siglo XVI pero tampoco se incluye entre los rezagados al revés lo articulado y rearticulado de la composición es de puro estilo clásico pero a tantas figuras tantos centros de atención desde luego se realza el motivo principal pero sin privar a los personajes secundarios de su vida propia cada uno en el lugar que ocupa también está tratado lo arquitectónico de una manera que recaba para sí interés sigue siendo arte ciático e imposible de confundir con la multiplicidad dispersa de los primitivos todo está en relación clara con el conjunto pero de qué distinto modo hubiera compuesto la escena un maestro del siglo XVII acentuándola en el sentido de lo por modo inmediato impresionante no hablamos de diferencias de calidad pero cabe añadir que la interpretación del motivo principal carece para el gusto moderno del carácter de suceso real el siglo XVI aún en los casos de absoluta unidad ofrece la situación con amplitud el siglo XVII en cambio reducida a lo momentáneo más solo de esta manera es como llega a adquirir verbo cabalmente la representación histórica el retrato podemos observar lo mismo para Holbein tiene tanto valor el traje como el individuo la situación psíquica no es intemporal pero tampoco puede interpretarse en el sentido de que fije un momento de la libre fluencia vital el arte clásico desconoce el concepto de lo momentáneo de lo agudizado de lo cortante el sentido más general tiene un carácter moroso y amplio y aunque arranca desde luego del conjunto no cuenta con la impresión del primer momento la interpretación varía en ambos sentidos para el barroco 3. consideración por materias las palabras no permiten aclarar con facilidad como en un conjunto concreto por ejemplo una cabeza puede ser la interpretación unas veces múltiple y otra simple después de todo las formas siguen siendo iguales a sí mismas y la conexión está conseguida ya en el tipo clásico de un modo simple pero sin embargo cualquier comparación hará ver que en Holbein por ejemplo están las formas juxtapuestas como valores independientes y relativamente coordinados mientras en Frankholz o en Velázquez ciertos grupos de formas toman la dirección el conjunto queda sometido a un motivo expresivo dinámico determinado y en esta coordinación no puede presentar ya lo fragmentario una existencia propia al modo antiguo no se trata solo del modo de ver pictóricamente vinculador como opuesto a la confinación lineal de cada uno de los trozos allá se encastillan las formas en cierto modo unas frente a otras y son llevadas al máximo defecto autónomo por acentuación de los contrastes inmanentes mientras que aquí con la atenuación de los valores tectónicos también han perdido en independencia y significado propio las formas parciales pero tampoco queda dicho todo con esto el acento significativo de cada parte dentro del todo pide ser apreciado sea con los medios que sea el vigor que corresponde a la forma de una mejilla por ejemplo comparada con la nariz la boca o los ojos junto a un tipo de coordinación relativamente pura hay infinitas modalidades de subordinación si se presenta a uno el atavío de una cabeza su tocado y peinado se comprenderá mejor donde adquieren valor decorativo los conceptos de multiplicidad y de unidad hubiéramos podido hablar de esto en el capítulo anterior la relación con la tectónica y la tectónica es algo inmediato el clásico siglo XVI fue el primero en presentar con las gorras y los sombreros planos que acentúan la forma ancha de la frente el contraste presentido con la longitud de la cara y a todo lo que es horizontal en la cabeza se le procura un marco de contraste con la simple caída de los cabellos la vestimenta del siglo XVII no tolera este sistema pero por mucho que cambie la moda se puede ir determinando en cada variante del barroco el impulso persistente hacia el movimiento dotado de unidad no solo en cuanto a las direcciones sino también al manejar los planos se ha reparado menos en la separación y el contraste que en la realidad y la unidad esto se verá más claro todavía en la representación del cuerpo entero de este se trata de formas ensambladas en articulaciones movibles a voluntad y por esto encuentran ancho campo las posibilidades de efectos de contracción o laxitud la bella tendida de Tiziano que incorpora el tipo de Giorgione es un compendio de belleza renacentista toda ella es un conjunto de miembros claramente confinados y dispuestos en una armonía donde cada tono como tal responde con su resonancia perfecta y claramente cada miembro alcanza su expresión pura y cada trozo entre las articulaciones es una forma que obra como cerrada en sí que nos haría hablar aquí de progresos en la verdad anatómica todo contenido material y naturalista retrocede ante la idea de una belleza determinada que preside la concepción si son propias en alguna ocasión las comparaciones musicales no serán ante semejante armonía de formas bellas el barroco pone la vista en otro blanco no busca la belleza articulada en él las articulaciones están sentidas más sordamente y la intuición pide el espectáculo del movimiento no es necesaria la vibración patética del cuerpo propia de los italianos que arrebató al joven Rubens el mismo Velázquez que nada quiere con el barroco italiano tiene ese movimiento cuán diferente es el sentimiento fundamental en su Venus tendida comparando esta con la de Tiziano un cuerpo de más fina textura aún pero el efecto no se atiene a la forma diferenciada yuxtapuesta sino que abarcando el conjunto le somete a un motivo ductor renunciando a la acentuación uniforme de los miembros como partes autónomas la situación puede expresarse de otra manera el acento se ha concentrado en algunos sitios la forma ha sido llevada a puntos singulares cualquiera de las expresiones dice lo mismo pero queda invariable la premisa de que el sistema del cuerpo ha sido sentido de antemano de otra manera esto es menos sistemáticamente pero la belleza del estilo clásico es de rigor la uniforme y clara visualidad de todas las partes el barroco puede renunciar a esto como lo demuestra el ejemplar de Velázquez estas no son diferencias de clima ni de nación como tizianos representaron el cuerpo Rafael y Durero Velázquez va en compañía de Rembrandt y de Rubens aun allí donde Rembrandt solo claro quiere ser como por ejemplo en el agua fuerte del muchacho sentado que tanto se atiene a lo articulado en el desnudo ya no puede servirse de la peculiar acentuación del siglo XVI estos ejemplos pueden reflejar también algún destello aclaratorio sobre el modo de tratar las cabezas pero si se considera el conjunto del cuadro este hecho simple bastará para reconocer como propiedad fundamental del arte clásico el posible aislamiento de la figura singular como consecuencia natural del dibujo clásico una figura como esta puede ser recortada no quedará tan favorecida como con su antiguo medio pero tampoco se la destruye por el contrario la figura barroca está íntimamente unida en su existencia a los demás motivos del cuadro ya la solitaria cabeza del retrato queda ligada indisolublemente al movimiento del fondo aunque solo sea al simple movimiento del claro oscuro esto se puede decir mejor de una composición como la de la Venus de Velázquez mientras la vela de Tiziano posee un ritmo en sí misma el fenómeno no se completa en la figura de Velázquez sino contando con los demás elementos del cuadro cuanto más necesaria sea esta integración más perfecta será la unidad de la obra barroca para el cuadro de varias figuras los grupos de retratos holandeses ofrecen desde luego series evolutivas llenas de enseñanzas los cuadros de arcabuceros del siglo XVI construidos tectónicamente son totalidades de valores coordinados aunque la figura del capitán se acuse con mayor prestancia el conjunto resultará no obstante una justa posición de figuras con igual acento el contraste extremo de esta manera lo constituye la versión que nos ofrece Rembrandt en el tema de su ronda nocturna encontramos aquí algunas figuras y hasta grupos de figuras que se perciben apenas pero en cambio los motivos que se aprecian claramente resaltan con tanta mayor energía como motivos seductores lo mismo ocurre en los retratos de los regidores donde el número de figuras es menor es de un efecto imborrable como Rembrandt joven en su anatomía de 1632 deshace la coordinación del esquema antiguo y somete a una luz y a un movimiento toda la reunión y este procedimiento lo entenderá cualquiera como típico del nuevo estilo pero dentro de esto hay la sorpresa de que Rembrandt no se detuvo en semejante solución los síndicos de los paños de 1661 son muy distintos el Rembrandt posterior parece renegar del Rembrandt joven tema cinco señores y un criado de los señores tanto valor tiene uno de ellos como cualquiera de los demás no quedan restos de la concentración algo convulsa de la anatomía sino un alineamiento indolente de miembros iguales no hay luz acumulada artificialmente sino claridad y oscuridad distribuidas libremente por toda la superficie es esto un retroceso hacia la manera arcaica de ningún modo aquí está la unidad en la coordinación de movimiento absolutamente imperiosa del conjunto se ha dicho con razón que la clave del motivo total radica en la mano extendida del personaje que habla Janstead con el imperio de un gesto natural se despliega la serie de las cinco grandes figuras no podría ser otra la postura de ninguna de las cabezas de ninguno de los brazos parecen actuar con independencia pero la coordinación del conjunto es la que da la acción individual sentido y significado estético claro está que no son únicamente las figuras las que revuelven la composición el color y la luz aportan otro tanto a la unidad es de tan gran importancia el golpe de luz en el tapete que no se ha conseguido hasta el día reproducir fotográficamente volvemos pues a encontrarnos ante el requerimiento barroco según el cual la figura ha de integrarse en el conjunto de modo que la unidad solo pueda ser percibida en el total de color luz y forma si se piensa con rigor no hay que desatender al tratar de estos factores de la forma lo que la nueva economía del acento espiritual aportó a favor de la unidad interviene lo mismo en la anatomía que en los síndicos el contenido espiritual se ha concretado en un motivo único más externo en el primero de estos dos cuadros más íntimo en el segundo motivo ausente por completo en los antiguos retratos en grupo con sus yuxtapuestas cabezas independientes esta yuxtaposición no supone espíritu retardatorio en el sentido de que el arte precisamente ante un problema como este se viese ligado a fórmulas primitivas antes al contrario responde por completo a la idea de la belleza de los acentos coordinados mantenida por la ordenación incluso allí donde podía disponer de mayor libertad como por ejemplo en el cuadro de costumbres la burla de antruejo de Heier-Nimus Bosch es uno de estos cuadros del viejo estilo no solo en cuanto a la disposición de las figuras sino en cuanto a la repartición del interés no es una dispersión de este como suele ocurrir con los primitivos al contrario todo está sentido como unidad y conjunto de efecto pero constituye sin embargo una serie de motivos que reclaman cada cual para sí por igual la atención esto es insoportable para el barroco Ostade trabaja con un personal mucho más considerable pero el concepto de unidad está empleado con mayor vigor de la maraña total surge el grupo de los tres hombres en pie onda culminante en el oleaje del cuadro no está separada del movimiento total de este pero es un motivo supraordinario que automáticamente pone ritmo en la escena aunque todo es animado tiene este grupo sin duda el acento expresivo más vivo la vista se fija en esta forma y en consecuencia se ordena al resto la algarabía de las voces se convierte aquí en lenguaje comprensible esto no impide que se represente también en algunas ocasiones el ininteligible vocerío callejero o del mercado pero en estos casos se atenúa la significación de cada motivo y la unidad está entonces en el efecto de masa cosa muy distinta de la juxtaposición de voces autónomas en el viejo arte donde naturalmente hubo de observarse un cambio de semblante mayor que es con esta orientación espiritual fue en la historia en la narración gráfica en el siglo XVI se afirmó ya el concepto de la narración dotada de unidad pero el descubrimiento de la tensión del momento se debe al barroco y a partir de él existe la narración dramática la escena de Leonardo es un cuadro de historia dotado de unidad se capta en la composición un momento determinado y el papel de los personajes hay de ajustarse a él ha hablado Cristo y se detiene en un movimiento que puede tener una cierta duración entre tanto obra el efecto de sus palabras en los oyentes según el temperamento y la capacidad de comprensión de cada cual sobre el contenido de sus manifestaciones no puede caber duda la emoción de los discípulos y el ademán resignado del maestro indican el anuncio de la traición obedeciendo a la misma necesidad de unidad espiritual fue suprimido de la escena cuanto pudiera distraer o confundir no se le concede representación más que a lo que materialmente lo exige el motivo de la mesa puesta y del espacio cerrado ninguna cosa existe para sí sino para el conjunto notoria es la novedad que significa entonces un procedimiento como este no es que falten los primitivos el concepto de la unidad en la narración pero es manejado con inseguridad y se permite acumular sobre la narración toda clase de motivos que no le corresponden y que han de despertar un interés aparte y divergente pero entonces ¿qué clase de adelanto cabe imaginar por encima de la manera clásica de narrar? ¿existe por ventura la posibilidad de sobrepujar esa unidad? encontraremos la respuesta en lo observado ya al hablar de la evolución en los retratos y en los cuadros de costumbres es decir en la anulación de la coordinación de los valores en la afirmación de un motivo cardinal que resalte sobre todos los demás su valor tanto desde el punto de vista de la visión como desde el punto de vista del sentimiento en una más aguada aprehensión de lo puramente momentáneo la cena de Leonardo aunque evidencia unidad en su redacción presenta tantas situaciones singulares al espectador que resulta múltiple si se le compara con narraciones posteriores algunos considerarán blasfemia el traer a comparación en este momento la cena de Tiepolo pero puede colegiarse por ella la evolución llevada a cabo ya no trece cabezas que pretenden ser notadas igualmente sino un par de ellas destacadas de la masa y las restantes retiradas o totalmente ocultas de este modo tiene un poder elocuente mucho mayor sobre todo el cuadro la parte realmente visible vemos aquí la misma relación que intentamos poner de manifiesto al hacer el parangón entre el descendimiento de Durero y el de Rembrandt lástima que Tiepolo no tenga más que decirnos esta concentración del cuadro en efectos singulares y detonantes ha de ir combinada necesariamente con una más aguda predisposición por lo que a lo momentáneo se refiere en la narración clásica del siglo XVI si se la compara con la posterior se observará que todavía se atiene más a la situación más a lo permanente o mejor dicho que aún dispone con amplitud del tiempo mientras que luego el momento se angosta y en realidad la representación sólo apresa el punto breve y culminante de la acción se puede traer a colación aquí la historia de Susana del Antiguo Testamento la antigua imagen histórica no es en realidad el asedio de la mujer sino que muestra a los dos viejos contemplando de lejos su víctima o corriendo hacia ella sólo poco a poco con el desarrollo del sentido dramático aparece el momento en que el enemigo hace presa en su víctima y murmura a su oído palabras ardientes y del mismo modo la violenta escena en que Sansón es reducido por los filisteos fue saliendo poco a poco del esquema del durmiente que se ve privado de sus cabellos mientras reposa tranquilo en el regazo de Dalila variaciones tan radicales de concepción no pueden ser definidas naturalmente partiendo de un solo concepto lo que según la idea de nuestro capítulo es nuevo designa una parte del fenómeno pero no el total cerraremos la serie de estos ejemplos con el tema del paisaje volviendo al terreno del análisis óptico formal un paisaje de durero o de patinir se distingue de cualquier paisaje de Rubens por el semblante de las distintas partes de contextura autónoma en que se percibe un cálculo total ciertamente pero que con todas sus gradaciones no acaba de ofrecernos la impresión de un motivo decisivamente inductor solo poco a poco se van deshaciendo los obstáculos que separan los fondos se compenetran y uno de los motivos del cuadro carga con la preponderancia definitiva ya los paisajistas de Nuremberg sucesores de durero los Hirschowel y Nauternsack construyen de otro modo en el espléndido paisaje invernizo de Bruegel avanza con decidida violencia hacia el interior del cuadro la fila de árboles que parten de la izquierda y el problema de los acentos cobra de pronto un nuevo aspecto en el cuadro luego viene la unificación por medio de las grandes franjas de luz y sombra difundidas muy especialmente por Jean Bruegel el Seimer se cunda por otro lado con la unidad de largas filas de árboles o de colinas dispuestos sesgadamente en el espacio que tienen su resonancia en los repechos diagonales de los paisajes de dunas de Van Gogh para abreviar cuando Rubén sacó la resultante nos encontramos con un esquema que constituyendo el polo puesto a durero encuentra su mejor ilustración en el cuadro titulado La recolección de leno de Mechel un paisaje llano de praderías abierto por un camino torcido que va hacia el fondo con la marcha de los animales y del carro se subraya el movimiento cuadro adentro mientras que las mozas que marchan por un lado mantienen el plano la curva del camino acompasa con el giro de las nubes que parte claro del lado izquierdo y se remonta en el cielo allá en el fondo está el cuadro como suelen decir los pintores la claridad del cielo y de los prados iluminados oscurecidos en la fotografía atrae la primera ojeada hasta lo más apartado del fondo ya no hay la menor huella de partición por zonas aisladas ni árbol que se pudiera concebir como algo autónomo fuera del movimiento general de forma y luz del cuadro cuando Rembrandt en uno de sus paisajes más populares el agua fuerte de las tres encinas hace confluir más aún los acentos sobre un solo punto obtiene con ello desde luego un nuevo y significativo efecto pero en el fondo obedece al mismo estilo nunca hasta entonces había visto a un motivo enseñorearse por modo de tal del cuadro no son los árboles solamente desde luego sino el disimulado contraste de la planicie que se dilata y del terreno que se yergue pero la reponderancia la tienen los árboles a ellos está subordinado todo incluso los movimientos de la atmósfera el cielo ciñe con un halo a las encinas que tienen aire triunfador así recuerda a uno haber visto en Cloud Lorraine magníficos árboles únicos que precisamente por insólitos resultan tan nuevos en el cuadro y cuando solo hay en este un país llano a lo lejos y el cielo alto por encima entonces la fuerza de la línea única del horizonte es la que puede imprimir carácter barroco al paisaje o bien la relación espacial entre cielo y tierra si es que la poderosa masa de aire llena con poder abrumador el plano del cuadro he aquí la concepción bajo el signo de la unidad única que a partir de este momento hará también posible la representación de la grandeza del mar 4 lo histórico y lo nacional quien compare la historia de Durero con una historia de Schoenker por ejemplo la prisión de Cristo del grabado en madera de la gran pasión con la misma estampa que corresponde en la serie de grabados de Schoenker volverá a sorprenderse una vez más del efecto firme en Durero de la claridad y amplitud con que describe se dirá que la composición está mejor meditada y que la historia enfoca mejor lo esencial pero aquí no se trata en primer término de diferencias de calidad en cuanto a aportaciones individuales sino de las diferentes formas de representación que muy por encima del caso particular han contribuido necesariamente al proceso íntegro de formación del pensamiento artístico recurrimos nuevamente a la característica de la fase preclásica después de haber indicado al comienzo lo fundamental sin duda ofrece mayor claridad la composición de Durero Cristo domina como forma sesgada todo el cuadro y esto hace que el motivo de la violencia de que ese objeto sea visible desde cualquier distancia las gentes que tiran de él agudizan con el contraste de la dirección opuesta la fuerza de su sesgado y el tema de San Pedro y Malco queda como mero episodio subordinado al tema principal constituye uno de los rellenos o decoraciones simétricas de las esquinas en Schroeger no se define todavía lo que es el principal y lo que es secundario no dispone aún de un claro sistema de direcciones que se contrarresten a trechos aparecen unas figuras apelotonadas y embrolladas y otras desasidas y vacilantes el conjunto es relativamente monótono frente a las composiciones perfectamente contrastadas del estilo clásico los primitivos italianos tienen como los italianos una sencillez y transparencia mayores que Schroeger por eso les parecían pobres a los alemanes pero también aquí se trata de esa diferencia que separa el 480 del 500 la organización poco diferenciada y por lo mismo insuficientemente autónoma en sus elementos espaciales remitiremos al lector a dos conocidos ejemplos la transfiguración de Bellini Nápoles y la de Rafael en la primera tres figuras en pie de igual valor y unas junto a otras Cristo entre Moisés y Elías sin sobresalir y a sus pies otras tres figuras de igual valor los discípulos en la segunda por el contrario no sólo fue recogido en una forma amplia todo lo dispuesto sino que todo aquello que tenía individualidad dentro de la forma fue dispuesto en animado contraste Cristo como figura principal por encima de los acompañantes vueltos ahora hacia él los discípulos colocados en una definida relación de independencia todo coordinado y no obstante cada motivo desenvolviéndose aparentemente por sí mismo la ganancia en claridad objetiva que obtuvo el arte clásico de tal articulación y contrastación exigiría capítulo aparte aquí nos interesa por de pronto ver entendido el principio como principio decorativo y en este sentido se evidencia su eficacia tanto en los cuadros religiosos como en los de historia si se piensa en Frabartolomeo o en Tiziano ¿no parece entonces la coordinación sin contraste la multiplicidad sin verdadera unidad lo que hace rebuscadas y endebles las composiciones de Botticelli o de Zima? sólo cuando fue reducido a sistema íntegramente el conjunto pudo despertarse el sentido de la diferenciación de las partes integrantes y sólo dentro de una unidad estrictamente concebida puede desarrollarse la forma parcial en busca del efecto independiente si este proceso se puede seguir en los cuadros narrativos de altar y no significa ya sorpresa para nadie son precisamente las observaciones de esta clase sin embargo las que llegan a hacer comprensibles la historia del dibujo y de los cuerpos y las cabezas la organización de un torso tal como lo presenta el Alto Renacimiento es absolutamente idéntica a la que evidencia en grande la composición de los cuadros de figuras unidad sistema manifestación de contrastes que cuanto más sostenible relación mutua presenten tanto mejor se comprenderán como partes de significación integrante y esta evolución si se excluyen las diferencias nacionales generales es la misma en el norte que en el sur el dibujo en los desnudos del berroquio es al dibujo de Miguel Ángel exactamente lo mismo que el dibujo de un Hugo van der Goez al de Durero o dicho de otro modo el cuerpo de Jesús en el bautismo del berroquio Florencia Academia se sitúa estilísticamente en la misma fase que el desnudo de Adán en el pecado original de Hugo van der Goez Viena a pesar de toda la finura naturalista la misma falta de articulación y de manejo consciente de los efectos de contrastes si luego más tarde en el Adán y Eva grabado por Durero o en el cuadro de Palma se van separando unos de otros los grandes contrastes de forma y el cuerpo hace el efecto de un sistema perfectamente claro no ha de entenderse esto como adelanto en el conocimiento de la naturaleza sino como formulaciones de la impresión del natural sobre una base decorativa nueva y aún allí donde hay que hablar de influjo antiguo la adopción del esquema antiguo fue sólo posible cuando se contó con la premisa de la sensibilidad decorativa coincidente en las cabezas está la relación mucho más clara porque en ella se convierte en animada unidad sin censuras artificiales un inerte grupo de formas dadas que aparecían en laxa y justaposición naturalmente que estos efectos pueden describirse pero que no se comprenderán mientras no se les experimente un holandés 480 como Boats y su contemporáneo italiano Credi son semejantes en que las cabezas ni en aquel ni en este están sometidas a un sistema las formas de la cara no se mantienen en tensión recíprocamente y por lo mismo no hacen el efecto en realidad de partes autónomas si de la contemplación de estos cuadros pasamos a la de Durero o a la del retrato de Orley tan próximo al de Credi por el motivo por la disposición parece como si por vez primera notásemos que la boca tiene forma horizontal y como si se quisiera hacerla valer con voluntad decidida frente a las formas verticales pero en el mismo instante en que la forma adopta las direcciones elementales se solidifica el conjunto cada elemento o parte adquiere un significado nuevo dentro de la totalidad ya hemos hablado oportunamente del adictamento característico del tocado todo lo que integra el cuadro además del retrato mismo participa de idéntica transformación la artista de una ventana por ejemplo no aparece en el siglo XVI sino cuando está llamada a desempeñar como forma un papel de oposición de marcado contraste a pesar de lo que los de que los italianos tienen por naturaleza una inclinación muy pronunciada por lo tectónico y por consiguiente por el sistema de partes autónomas los resultados de la evolución son de una sorprendente equivalencia en el sector germánico la cabeza del embajador francés por Holbein evidencia exactamente la misma acentuación que el padre aretino dibujado por Rafael en el grabado de Marc Anton precisamente por paralelos internacionales de esta índole es como se agudiza la sensibilidad y se capacita para percibir esas relaciones de efectos entre las partes y el todo tan difíciles de describir eso es lo que necesita el historiador para apreciar el proceso que va de Tiziano a Tintoretto y al Greco y de Holbein a Moro y a Rubens la boca se ha hecho más elocuente y los ojos más expresivos se suele decir no cabe duda pero es que aquí no se trata sólo del problema de la expresión sino de un esquema de unificación con cabos distintos que también por lo que se refiere a la ordenación del cuadro en conjunto rige como principio decorativo las formas comienzan a fluir y con esto surge una nueva unidad con una nueva relación entre las partes y el todo ya corregió tuvo el sentimiento claro de los efectos que surgen de la forma parcial despojada de autonomía en su última época Miguel Ángel y también Tiziano ambos a su manera se afanan por lo mismo y Tintoretto y sobre todo el greco acometen con verdadera pasión el problema de hacer salir de la existencia singular destruida la suprema unidad del cuadro al hablar de existencia singular no ha de pensarse sólo en los distintos cuerpos el problema existe lo mismo para la simple cabeza que para la composición de figuras para el color que para las direcciones geométricas del cuadro sin duda es imposible determinar cuándo se llega a alcanzar el punto en que se ha de aplicarse el nuevo nombre de estilo todo es transición y todo es relativo en el efecto el grupo del rapto de las amazonas de Juan Bolonia Florencia Loggia del Nancy para concluir con un ejemplo plástico parece concebido sobre una absoluta unidad considerado desde el punto de vista del alto renacimiento pero si se le compara con Bernini con su primer rapto de Proserpina nos parecerá que todo se deshace en efectos singulares de todas las naciones las que con más pureza expresó el tipo clásico fue la italiana esta es la gloria de su arquitectura y de su dibujo tampoco durante el barroco fue tan allá como los alemanes en la anulación de la independencia de las partes el contraste de fantasías nacionales se pudiera caracterizar mediante una comparación musical el tañido de las iglesias italianas se sigue reduciendo a determinadas figuras tónicas cuando tañen nuestras campanas Alemania la fusión de unas figuras con otras da la sonoridad armónica la comparación con el campano italiano sin duda no es completamente exacta lo decisivo en el arte es la demanda de formas autónomas dentro de un todo concluso para el norte es significativo no cabe duda que no haya reproducido más que un Rembrandt en el cual parecen surgir de fondos misteriosos la forma cromática y lumínica pero lo que se llama unidad barroca del norte no queda liquidado con el caso de Rembrandt se evidencia desde un principio en esta unidad un sentimiento general para la inmersión de lo singular en el conjunto el sentimiento de que toda esencia solo en conexión con las demás con el mundo todo puede cobrar sentido y significación de aquí la predilección por las escenas de gran masa que sorprendían a Miguel Ángel como típicas de la pintura septentrional censuró si hemos de creer a Francesco de Holanda que los alemanes ofreciesen demasiado de una vez sosteniendo que un motivo era suficiente para un cuadro el italiano no pudo apreciar en esto el punto de partida nacional y diferente pero no se necesita que las figuras sean muchas basta con que la figura parezca unida con unidad indisoluble a todas las demás formas del cuadro el San Jerónimo en su celda de Durero todavía no evidencia unidad en el sentido del siglo XVII pero presenta por la compenetración de formas la posibilidad de una fantasía exclusivamente septentrional cuando luego a fines del siglo XVIII se propuso el arte occidental ensayar un nuevo arranque una de las primeras declaraciones de la crítica moderna fue que ella en nombre del arte verdadero exigía de nuevo el aislamiento de lo singular la joven de Boucher desnuda sobre el sofá constituye una unidad formal con las telas y con todo lo demás del cuadro su cuerpecito se desplomaría si se le retirase la coordinación en cambio la damán Madame Reccan de David es de nuevo la figura independiente y conclusa en sí misma la belleza del rococó descansa en el conjunto indisoluble para el nuevo gusto clásico la figura bella es lo que fue en otros tiempos una armonía de masas orgánicas perfectas en sí mismas arquitectura 1 observaciones generales siempre que aparece un nuevo sistema de formas es natural que por de pronto el detalle se evidencie con cierto énfasis no falta la conciencia de que el conjunto posee un significado superior pero hay cierta complacencia en sentir lo singular como antiindividual que se sostiene en la impresión de conjunto así acontecía cuando el estilo moderno renacimiento estaba en manos de los primitivos estos son los bastante maestros como no permitir que lo singular impere pero no obstante pide ser contemplado por sí solo dentro del conjunto el equilibrio viene con los clásicos una ventana sigue siendo entonces una parte claramente aislada pero no se particulariza para la sensación no se la puede contemplar sin que se haga efectiva al mismo tiempo su coordinación con la forma mayor en que está el lienzo el plano total de la pared inversamente si es el conjunto de lo que se considera se le evidenciará al espectador inmediatamente hasta qué punto está el todo condicionado por las partes lo que el barroco trae de nuevo no es pues la unificación misma sino aquel concepto de absoluta unidad en que la parte como valor autónomo queda más o menos anulada por el conjunto y aún hay combinación de bellos detalles en una armonía en la que siguen alentando sin perder su independencia sino que los elementos se han sometido a un motivo total dominante y solo la cooperación efectiva con el total es lo que les da sentido y belleza aquella definición clásica de lo perfecto de Alberti según la cual la forma ha de ser de tal naturaleza que no se pueda variar ni quitar el menor trozo sin destruir la armonía del conjunto sirve tanto para el renacimiento como para el barroco cualquier conjunto arquitectónico es una perfecta unidad pero el concepto unidad tiene otro sentido en el arte clásico que en el barroco lo que para Bramante era unificación es para Bernini multiplicidad a pesar de que a su vez Bramante frente a la multiplicidad de los primitivos puede ser llamado simplificador la unificación barroca tiene lugar de diversos modos unas veces se conseguirá la unidad mediante anulación uniforme de la autonomía de las partes y entonces se constituirán motivos sueltos en dominantes respecto de los demás subordinados en el arte clásico hay también predominio y subordinación pero en él la parte subordinada sigue teniendo un valor independiente mientras en el barroco el órgano dominante mismo pierde más o menos su sentido si se le sustrae a la dependencia del conjunto en este sentido se transforman entonces las series formales verticales y horizontales apareciendo esas grandes composiciones profundas dotadas de unidad en que sectores eternos del espacio renuncian a su independencia por favorecer el nuevo efecto de la totalidad en esto hay sin duda una intensificación de esta transformación del concepto de unidad no tiene nada que ver con motivos sentimentales al menos para poder decir que un mayor carácter de la generación haya pedido los órdenes colosales que unen cuerpos arquitectónicos o bien que la alegría del renacimiento haya creado el tipo de elementos independientes y que la gravedad del barroco se propusiera la represión de esta autonomía es desde luego de un efecto placentero vermecerse la belleza en puros elementos libres pero también el tipo contrario dio forma a lo placentero hay algo más jovial que el rococo francés y sin embargo a esta época no le había sido posible recurrir a los medios expresivos propios del renacimiento y en esto precisamente es donde está el problema para nosotros esa evolución coincide al parecer con la evolución en el sentido de lo pictórico y lo tectónico que nos ocupó ya oportunamente el efecto pictórico de movimiento continuado va siempre unido a una cierta pérdida de independencia de los elementos y toda unificación se hallará dispuesta siempre a entablar enlace con los motivos del gusto a tectónico como por al contrario la belleza organizada es fundamentalmente amiga de todo lo tectónico a pesar de lo cual los conceptos de múltiple unidad y de unidad única piden también aquí un tratamiento especial precisamente en la arquitectura cobran los conceptos una evidencia inusitada 2. Ejemplos la arquitectura italiana sobre todo ofrece ejemplos de claridad realmente ideal y al decir esto incluimos a la escultura pues lo que posee en peculiaridad frente a la pintura sale a la luz principalmente los temas plástico arquitectónicos como sepulcros y demás el sepulcro veneciano y el florentino romano logran su tipo clásico mediante un continuado proceso de diferenciación e integración de formas los elementos se disponen cada vez más en decididos contrastes unos respecto a otros y el conjunto logra con ello cada vez más el carácter de trabazón necesaria en el sentido de que no podrá vaciarse variarse ningún elemento sin destruir el organismo total el tipo primitivo y hoy clásico son unidades con elementos independientes pero en aquel la unidad es todavía laxa la libertad no es completamente expresiva hasta que se enlaza con la rigurosidad cuanto más severo el sistema más efectiva la independencia de los elementos dentro del mismo los sepulcros prelaciales de Andrea Santovino en Santa María del Pópolo Roma dan esta impresión opuesta a la de Desiderio y a la de Roselino el sepulcro del Vendramín de Leopardi en San Giovanni y Paolo Venecia la contraria a la de los sepulcros de los Dux del 480 un resumen de inaudito efecto aporta Miguel Ángel en las sepulturas mediceas la estructura sigue siendo esencialmente clásica con elementos autónomos pero el contraste de la figura central erguida que las yacentes apaisadas llega a lo indecible hay que haber grabado bien en la imaginación el contraste conjunto que ofrecen estas obras para poder apreciar en su valor histórico evolutivo la producción de Bernini era imposible intensificar el efecto sobre la base de la forma parcial aislada pero el barroco no se preocupa por esto caen las vallas ideales entre figura y figura interpuestas y en movimiento amplio y único fluye la masa total de la forma configurada esto rige tanto para el sepulcro de Urbano octavo en San Pedro como para el de Alejandro séptimo más unificado todavía en ambos casos se ha prescindido en aras de la unidad del contraste de una figura sentada y principal con otras figuras accesorias y yacentes las figuras coordinadas aparecen de pie y de inmediato contacto óptico con la figura dominante del papa dependerá del espectador al llegar a percibir más o menos esta unidad a Bernini se le puede leer también deletreándole más no pide ser así interpretado quien haya comprendido el sentido de este arte sabe que en él no sólo fue concebida la forma parcial en relación con el todo esto fue ley también para los clásicos sino que entregó su independencia al conjunto y que sólo por éste alienta y vive en el ramo de las construcciones civiles italianas se puede decir que el ejemplo clásico de unidad múltiple renacentista es la cancillería romana aunque el palacio no lleve ya la firma de Bramante una zonificación de tres pisos de un efecto completamente cerrado pero en evidentes existencias exclusivas el piso bajo el resalto de las esquinas las ventanas y los paños murales lo mismo ocurre en la fachada del Louvre del Scott lo mismo en el palacio de Otto Enrique de Heidelberg en todas partes la equivalencia de las partes homogéneas si se mira con más atención se verá uno impulsado sin embargo al imitar el concepto de equivalencia el piso bajo de la cancillería está caracterizado perfectamente como planta baja en relación con las superiores y resulta así en cierto modo subordinado las pilastras orgánicas aparecen más arriba y en esta serie de pilastras que descomponen los muros en paños aislados tampoco se busca una coordinación sencilla sino más bien el turno de paños anchos y estrechos eso es lo que ha de llamarse aunque solo condicionalmente coordinación del estilo clásico la forma 480 previa la tenemos en el palacio de Ruchelay de Florencia aquí domina la absoluta igualdad de los paños y por lo que respecta a la organización la absoluta igualdad de los pisos para los dos edificios rige el mismo concepto superior sistema a base de partes independientes pero la cancillería cuenta ya con una organización de la forma más tensa la diferencia es idéntica a la apuntada al tratar del arte representativo como simetría laxa del 480 y simetría rigorosa del 500 en el cuadro de Botticelli del Museo de Berlín donde están María y los dos jugadores la justaposición de las tres figuras es de una equivalencia completa y María tiene una preeminencia formal solo como figura que ocupa el centro en un clásico como Andrea del Sarto pienso en la Madonna de la Herpie en Florencia María está en todo realzada sobre sus acompañantes sin que estos hayan dejado de gravitar sobre sí mismos todo está en eso el carácter clásico de la serie de paños de la cancillería está en que los mismos paños los angostos tienen un valor proporcional también independiente y en que la planta baja es un elemento que a pesar de su subordinación tiene su belleza en sí mismo un edificio como la cancillería que puede ser descompuesto en simples elementos bellos es la réplica arquitectónica de la configuración de la vela de Tiziano y si opusimos a esta la Venus de Velázquez como tipo de producto interpretado con absoluta unidad no nos costaría ningún trabajo indicar para el cuadro español un paralelo arquitectónico apenas había formado el tipo clásico y ya se anunciaba el deseo de vencer la multiplicidad con más amplios motivos generales suele hablarse mucho a propósito de esto del nuevo y grandioso ánimo que fue preciso para provocar unas formas de tan dilatada amplitud injustamente quien no está convencido de que los grandes señores del renacimiento entre ellos un papa julio recurrieron a lo más sublime a que podía aspirar la voluntad humana pero no todo es posible en cualquier tiempo la forma de belleza de múltiples elementos había de ser vivida antes de que fuera posible pensar en los órdenes simples Miguel Ángel y Palladio son transiciones el tipo puramente barroco ponible al de la cancillería lo representa en Roma el palacio o de Scalci el cual ostenta en sus dos pisos superiores aquel orden colosal que se convierte desde entonces en norma para el occidente esto hace que la planta baja cobre un pronunciado carácter de zócalo es decir que venga a ser elemento sin autonomía si en la cancillería un entrepaño una ventana cualquiera una pilastra tenían su belleza expresada por sí misma con claridad las formas se manejan en este otro caso de modo que entran más o menos o participan en un efecto de masa los paños separados por las pilastras no representan ningún valor de significación fuera del conjunto se ha procurado la fusión de las ventanas con las pilastras y estas mismas no producen ya efecto de formas sueltas sino que parecen integrantes de la masa el palacio de las que en un principio es un principio la arquitectura posterior avanzó mucho en el sentido indicado el palacio Holsten hoy palacio arzobispal de munich dedica obra del viejo cubilés es todo ya superficie movida no hay ningún paño mural aprensible las ventanas se funden por completo con las pilastras y estas han perdido casi totalmente la significación tectónica la consecuencia de los hechos dados es que la fachada barroca busque la acentuación en algunas de sus partes constituyendo con preferencia un motivo central dominante en efecto ya en el palacio Odielasqui desempeña un papel importante la relación entre el centro y las salas pero antes de entrar en esto hemos de compulsar la idea de que el esquema a base del orden colosal de pilastras o columnas fuese el único o por lo menos el predominante en las fachadas cuyos pisos no se ven recogidos por líneas verticales también se pudo satisfacer el deseo de unidad reproducimos el palacio Madame de Roma actual palacio del senado un observador superficial pudiera creer que su apariencia no se distingue esencialmente de la vigente en el renacimiento lo decisivo es el grado en que se perciben los elementos como factores autónomos integrantes y el grado en que lo singular se funde en el conjunto lo característico aquí es que justo al efecto sorprendente del movimiento total de los planos pierde efecto cada piso como tal y que junto al vivo lenguaje del cornizamento de los ventanales que impresiona como masa apenas se percibe ya la ventana suelta como parte constitutiva del conjunto así se encauzan los efectos múltiples que consiguió el barroco septentrional un sin dispendio plástico solo con el ritmo de las ventanas que han perdido su independencia puede comunicarse al muro un vigoroso efecto de masa en movimiento pero como dijimos en el barroco existe siempre la tendencia a agudizar se concentra el efecto en un motivo principal que mantiene a los motivos secundarios en una carencia de autonomía permanente pero que a pesar de todo permanece sujeto a dicho acompañamiento y no podría significar nada por sí solo ya en el palacio de Lask o de Skalci avanza el centro a lo ancho aunque muy poco sin importancia práctica y a los lados resultan cortas y con menos interés relativamente las salas sin independencia más tarde han sido alargadas esta clase de estilo subordinante utiliza en gran escala pabellones centrales o de esquina en las construcciones palaciales pero también se encuentran en las pequeñas casas burguesas resaltos centrales y cuyo saliente no pasa con frecuencia de un par de centímetros en fachadas largas pueden aparecer en vez de un acento central dos acentos laterales dejando vacío el centro naturalmente que no en las esquinas esto sería Renacimiento véase la Cancillería de Roma sino apartados de las esquinas ejemplo Praga Palacio Kinski en las fachadas de las iglesias se repite la misma evolución en lo esencial el Alto Renacimiento italiano le dejó al barroco completamente acabado ya el tipo de fachada de dos pisos con cinco paños abajo y tres arriba relacionados por volutas después van perdiendo los paños cada vez más su independencia proporcional y la serie de elementos equivalentes será sustituida por el predominio decisivo del centro en este radican los más fuertes acentos plásticos y dinámicos como culminación de un movimiento ondulante que procede de los lados para conseguir la unidad del orden vertical no acudió casi nunca al edificio religioso barroco al recurso de acoplar los pisos mantiene los dos cuerpos pero cuida de que uno de ellos ostente la supremacía ya hicimos notar antes en ocasión oportuna la analogía de la evolución en un terreno tan distante como es el paisaje neerlandés y será conveniente repetir aquí la indicación para no quedar estancados en hechos sueltos de la historia arquitectónica y para mantener vivo en la conciencia el principio esencial en realidad es la misma idea del efecto simplificado y recogido en puntos aislados la que distingue al paisaje holandés del siglo XVII de la descripción uniformemente valorizada propia del siglo XVI es claro que los ejemplos no los facilita solo la gran arquitectura se pueden tomar también del pequeño mundo de los muebles y los utensilios podrán alegarse razones prácticas ante la transformación del armario renacentista de dos cuerpos en el barroco de uno solo pero la transformación se basaba en la orientación general del gusto y se hubiera impuesto indudablemente de todos modos para toda serie de formas horizontales busca el barroco la agrupación simplificadora cuando decora las filas de sillas corales tan uniformes se complacen recoger los respaldos bajo un arco ondulado así como hace que hasta la disposición de los soportes de las naves de la iglesia graviten hacia el centro de la serie sin razón práctica alguna en ninguno de estos casos se apura sin duda el fenómeno con anotar el gran motivo que lo recoge todo el efecto de unidad está siempre supeditado a una transformación de los elementos de tal suerte que a estos les sea difícil hacerse valer como existencias autónomas la sillería coral a la que nos referimos llega a cobrar uniformidad formal no solo a causa del coronamiento arqueado sino porque cada uno de los respaldos tiene tal conformación que han de referirse unos a otros necesariamente ya no se sostienen por sí mismos y en el ejemplo del armario sucede lo propio el rococó reúne sus dos hojas bajo una cornisa ondulada que sirve de coronamiento ahora bien si las dos hojas siguen la misma traza que la línea del remate es decir si se levantan por el centro es natural que solo como par pueden ser concebidas la parte singular queda como por completo despojada de independencia por esto mismo las patas de la mesa rococó ya no se evidencian como formas constituidas sino que se funden en el conjunto las exigencias atectónicas coinciden como fundamentalmente afines con las exigencias del gusto de la unidad absoluta el resultado último es el de aquellos singulares interiores rococó del género eclesiástico principalmente en los cuales el mobiliario se adapta de un modo tan absoluto al conjunto que no es posible separar las piezas ni siquiera con la imaginación el norte produjo cosas incomparables en este sentido a cada paso tropezamos con las diferencias generales de la fantasía nacional los italianos crearon el elemento constitutivo con más libertad que los pueblos del norte y no le privaron nunca de su independencia tan totalmente como estos los elementos libres no son una cosa que exista ya desde siempre sino algo que ha de ser creado es decir que ha de ser sentido nos remitimos a las frases preliminares de este capítulo la belleza especial del renacimiento italiano radica en la actitud única que tuvo para hacer del elemento sea columna lienzo de pared o sector espacial algo perfecto con reposo en sí mismo la fantasía germánica no dejó que el elemento tuviese tal independencia el concepto de la belleza orgánica es un elemento esencialmente neolatino parece contradecir esto el que se atribuye precisamente a la arquitectura septentrional una individualización muy enérgica de los motivos aislados a el que una galería o una torre por ejemplo no se fundan con el conjunto sino que con voluntad propia mantengan su personalidad pero este individualismo no tiene nada que ver con la libertad de los elementos y una conexión legítimamente vinculada ni tampoco está dicho todo con la acentuación de lo obstinado lo característico es ver cómo estos brotes de arbitrariedad arraigan firme en la médula arquitectónica una de esas cornisas por ejemplo puede ser arrancada sin que emane sangre para la mentalidad italiana resulta un concepto de unidad incomprensible en que los elementos más heterogéneos puedan ser sometidos a una misma voluntad vital la manera salvaje del primer renacimiento alemán como se ve por ejemplo en las casas consistoriales de Altenberg Schwerfurt y Törnerburg se aplacó paulatinamente pero también en la monumentalidad comedida de los ayuntamientos de Augsburg o Nuremberg alienta una secreta unidad de la fuerza formativa muy diferente de la manera italiana el efecto radica en el torrencial fluir de la forma no en sus articulaciones y pausas en toda la arquitectura alemana lo decisivo es el ritmo dinámico no la vela proporción verdad que esto es en general propio del barroco pero ha de especificarse diciendo que el norte fue mucho más lejos que Italia por lo que se refiere al sacrificio de la significación de los elementos parciales en aras del gran ritmo dinámico total con esto llegó a conseguir efectos maravillosos especialmente en los interiores y se puede decir con razón que en el arte arquitectónico alemán de iglesias y palacios en el siglo XVIII pone de manifiesto el estilo sus últimas posibilidades tampoco la arquitectura persistente y uniforme la evolución en medio del barroco nos encontramos con reacciones del gusto plástico tectónico las cuales fueron a la vez naturalmente reacciones a favor de los elementos aislados el que una construcción classicista como la casa consistorial de Ámsterdam haya podido surgir coincidiendo con los últimos tiempos de Rembrandt debe poner en guardia a todo aquel que quiera apoyándose en Rembrandt generalizar sobre todo el arte holandés por otra parte no se debe sobreestimar tampoco el contraste de los estilos podría creerse a primera vista que no había de haber en todo el mundo nada que contradijese tanto las exigencias de unidad barroca como esta casa con sus acusadas divisiones de entablamento y pilastras y sus lisas ventanas abiertas en el muro pero es que la agrupación de masas aparece en la forma unificadora del barroco y los huecos o intervalos entre las pilastras ya no se expresan como paños bellos y aislados además podemos observar en los cuadros de la época hasta qué punto podían ser y fueron vistas las formas bajo un efecto de totalidad no es el simple hueco de la ventana el que significa algo sino sólo el movimiento que resulta del conjunto de las ventanas sin duda es posible interpretar la obra de otro modo y así cuando hacia el año 1800 aparece de nuevo el estilo que aísla las formas tienen en los cuadros del ayuntamiento otra fisonomía pero al llegar la nueva arquitectura ocurrió que los elementos volvieron a separarse súbitamente la ventana vuelve a ser un todo formal por sí misma los lienzos de pared recobran nueva existencia propia el mueble se independiza en el espacio el armario se descompone en elementos libres y la mesa vuelve a tener patas verdaderos sustentáculos que no están fundidos como algo indisoluble con el conjunto sino que se distinguen del tablero y de los cajones como soportes verticales que en casos dados pueden incluso desatornillarse precisamente comparándole con una arquitectura clasicista del siglo XIX se podrá juzgar con exactitud un edificio como el ayuntamiento de Ámsterdam acordémonos del Neurard Boyle de Klenze en Múnich la planta baja los intervalos de pilastras las ventanas simples elementos todos que bellos en sí se manifiestan también en el cuadro total como órganos independientes capítulo 5 lo claro y lo indistinto claridad absoluta y relativa pintura 1 observaciones generales toda época pidió a su arte que fuese claro y al decir de una representación que no lo era se quiso decir siempre que era defectuosa pero la expresión tuvo en el siglo XVI otro sentido que después para el arte clásico toda belleza va unida a la manifestación de la forma sin reserva alguna en el barroco se llega a oscurecer la claridad absoluta aún allí donde la intención se atiene a la perfecta objetividad la representación no coincidirá ya con el máximo de nitidez objetiva sino que la eludirá ahora bien es sabido que todo arte progresivo tiende a dificultar cada vez más el problema de la visión es decir que una vez conseguido el problema de la representación clara sucederá por sí mismo que se le vayan representando en el camino ciertas dificultades a la interpretación que la forma plástica se complique y que el espectador a quien ya lo sencillo le resulta demasiado transparente hay estímulo en la solución de un más complicado problema pero el caso es que la barroca velardura de la imagen de que trataremos no ha de entenderse sino parcialmente en ese sentido de un aumento de su gestión el fenómeno es de índole más amplia y más profunda no se trata de la difícil solución de un acertijo con la que al fin se acierta aquí quedará siempre un resto sin aclarar el estilo de la claridad absoluta y relativa constituye un contraste de composición que ofrece un paralelo perfecto con los conceptos expuestos hasta aquí responde a las concepciones fundamentalmente distintas y puede afirmarse que hay algo más que un deseo de mayor atractivo a base de más difícil percepción en el hecho de que el barroco sienta la vieja manera de presentar y ver la forma como algo antinatural que le es imposible utilizar mientras que el arte clásico pone todos los medios representativos al servicio de la imagen formal clara el barroco rehuye fundamentalmente la apariencia de que la imagen esté aderezada para la percepción y pueda llegar a ser enteramente percibida digo que rehuye la apariencia entiéndase bien en realidad está naturalmente calculado todo en vista del espectador y de sus necesidades ópticas toda verdadera oscuridad es antiartística pero paradójicamente hablando también hay una claridad de lo indistinto el arte es arte aun cuando renuncia al ideal de la plena claridad objetiva el siglo XVII encontró belleza en la oscuridad que devora la forma el estilo del movimiento el impresionismo se atiene por naturaleza a una cierta imprecisión se recurre a ella no como producto de una concepción naturalista porque la capacidad visual no proporciona imágenes absolutamente claras sino porque hay una predilección por la claridad latente sólo por esto llegó a ser posible el impresionismo sus premisas descansan en el terreno decorativo no sólo en el imitativo Holbein por el contrario supo muy bien que las cosas no tienen en el natural la apariencia que en sus cuadros que los bordes de los cuerpos no se recortan con una precisión tan uniforme como los suyos que al contrario escapan más o menos a la mirada real las formas parciales de los adornos bordados barbas y demás pero él no hubiera concedido valor de crítica a la indicación de esta disconformidad de su arte con el modo de ver corriente para él no existía más que una belleza de la claridad absoluta y cabalmente en hacer valer esto veía la distinción entre arte y naturaleza hubo artistas contemporáneos y anteriores a Holbein que fueron menos exigentes si se quiere más modernos esto nada altera el hecho de que él represente el proclive máximo de una curva estilística pero hay que decir en general que el concepto de claridad no puede tomarse en un sentido cualitativo para diferenciar ambos estilos aquí se trata de distinta voluntad no de capacidad distinta puesto que la oscuridad barroca presupone siempre la claridad clásica a través de la cual pasó la evolución diferencia cualitativa existe solo entre el arte de los primitivos y el arte de los clásicos el concepto de la claridad no surgió desde un principio sino que fue conquistado poco a poco 2. los motivos cardinales toda forma evidencia modos especiales de presentarse en los que radica el grado sumo de claridad aquí se incluye por de pronto el que sea visible hasta lo más recóndito ahora bien nadie puede esperar que en un cuadro de historia de muchas figuras hayan de verse los pies y las manos de todos los personajes hasta el último detalle el más riguroso estilo clásico no representó tales exigencias y sin embargo es muy significativo que en la cena de leonardo no haya quedado bajo la mesa ni una sola de las 26 manos que corresponden a cristo y a los doce apóstoles y en el norte ocurre lo propio se puede comprobar en el enterramiento de massais ambere o se puede contar las extremidades en la gran piedad de hop van klepp maestro de la muerte de maría no falta una mano lo que para el norte es todavía más significativo ya que no existía tradición alguna en este sentido frente a esto se presenta el hecho de que en un conjunto de retratos tan objetivo como el de los síndicos de rembrandt donde hay seis figuras no aparezcan más que cinco manos en vez de doce la presencia total es ahora la excepción antes la regla a terboch le basta una mano para sus dos damas haciendo música massis en cambio como es natural ofrece los dos pares íntegramente en el cuadro de género el tasador de oro y su mujer aparte de esta totalidad material persiguió siempre el dibujo clásico una representación que pudiera considerarse como explicación agotadora de la forma se extraen a la forma sus rasgos típicos los motivos singulares se desarrollan en contrastes elocuentes se pueden medir con exactitud todas las distancias aparte de la calidad del dibujo hay ya en el esbozo de la venus o de las danae de tiziano lo mismo que en los soldados bañándose de miguel ángel en la forma claramente explayada un algo definitivo último que no deja lugar a interrogaciones este máximo de claridad lo evita el barroco no quiere decirlo todo donde una parte puede adivinarse más aún ya no se ajusta a la belleza de ningún modo a la claridad totalmente aprehensible sino que recae sobre aquellas otras formas que tienen en sí algo inaprehensible y que parecen escapar al espectador cada vez que les mira el interés que por la forma recalcada retrocede ante el interés por la apariencia movida e ilimitada por esto desaparecen también los aspectos elementales el perfil y el frente puros y se busca la expresión en la apariencia fortuita para el siglo XVI el dibujo está completamente al servicio de la claridad no es que los aspectos hayan de ser todos aspectos de exposición pero de toda forma existirá latente afán de manifestarse claramente si se da el caso de que no alcance el cuadro el último grado de claridad en su desarrollo ya que llegar a tal extremo es imposible en un cuadro de abundante contenido no quedará sin embargo ningún aspecto indistinto hasta la forma más vaga es de algún modo aprehensible y el motivo esencial se desplazará hacia el foco de más clara visión entiéndase esto por de pronto en cuanto a la silueta la vista en escorzo que consume mucho de la figura típica también está tratada de modo que la silueta siga siendo elocuente es decir que contenga mucha forma en las siluetas pictóricas es por el contrario característica la apariencia pobre de forma no coinciden ya con el sentido de la figura la línea se emancipó con una vida completamente autónoma y en eso estriba el nuevo encanto de que ya tratamos antes en el capítulo de lo pictórico naturalmente se sigue cuidando de que a la visión no le falten los asideros necesarios pero no se accede a que sea la claridad de la apariencia la que lleve la voz cantante en la obra plástica todo aquello que se apoya en la claridad suscita desconfianza por lo ajeno de vida que pudiera estar si se da el caso poco frecuente de que un desnudo por ejemplo ofrezca la silueta de su aspecto puramente formal frontal resulta doblemente interesante observar como todos los medios posibles interposiciones y demás se procura romper la claridad o dicho en otras palabras impedir que la silueta clara por su forma sea la transmisora del efecto por otra parte tampoco dispone siempre el arte clásico como se comprenderá de posibilidades para llevar la apariencia a una claridad formal completa un árbol visto desde alguna distancia nos presentará siempre sus hojas bajo la simple impresión de masa solo que en esto no hay contradicción lo que nos hará ver esto es que el principio de claridad no ha de entenderse en su sentido bruto y material sino que ha de tomarse desde luego como principio decorativo lo decisivo no es que se vea o no se vea cada hoja sino que la fórmula con que se caracteriza el follaje sea una fórmula clara y comprensible en todos sus puntos dentro del siglo XVI significan un estilo pictórico progresivo las masas arbóreas de Albrecht Ardorfer pero no son sin embargo del género realmente pictórico todavía al presentar aún los distintos rasgos figuras ornamentales precisas y aprensibles lo cual no sucede ya en las masas arbóreas de un Rusdell por ejemplo lo impreciso en sí no constituye ya problema para el siglo XVI y el XVII le reconoce una posibilidad artística todo el impresionismo se basa en esto la representación del movimiento a base de la forma confusa ejemplo de la rueda girando no fue posible hasta que la vista se acostumbró al encanto de lo entrevisto de lo semiclaro para el impresionismo sin embargo conservan un residuo de indeterminación todas las formas no solo el fenómeno propiamente dinámico y así no es de extrañar que sea el arte decididamente progresivo el que recurra con frecuencia a las ideas más simples y primarias quedan satisfechas no obstante también las exigencias del gusto por la claridad relativa se ve hasta el fondo en el alma del arte clásico cuando por ejemplo Leonardo llega a consentir en sacrificar la belleza reconocida si se interpone lo más mínimo en el camino de la claridad reconoce que no hay verde más bello que el de las hojas de un árbol en el foco del sol pero aconseja al mismo tiempo no pintar tales cosas porque se producen fácilmente sombras equívocas y se enturbia la claridad de la apariencia formal la luz y la sombra sirven fundamentalmente al arte clásico para explicar la forma exactamente igual que el dibujo en sentido estricto toda luz actúa determinando la forma en particular y organizando y ordenando el conjunto el barroco no puede renunciar tampoco naturalmente a tales auxilios pero la luz no está ya exclusivamente al servicio del esclarecimiento de la forma a trechos puede rebasarla puede velar lo importante y destacar lo secundario el cuadro estará hinchido de un movimiento luminoso que en todo caso no coincidirá con las exigencias de la claridad objetiva hay casos de contradicción manifiesta entre la forma y la dirección de la luz así es cuando en un retrato queda en sombra la parte alta de la cabeza estando iluminada la inferior o cuando en una escena del bautismo de Cristo recibe toda la luz el San Juan quedando en sombra el bautizado en Tintoretto abunda la iluminación de contrasentido desde el punto de vista del objeto y en cuanto al Rembrandt joven que arbitraría en la dominante lumínica de sus cuadros pero lo importante para nosotros en esto no es lo desusado ni lo sorprendente sino aquellas alteraciones que aparecen como de uso común de las que puede decirse que el público contemporáneo apenas se dio cuenta los clásicos del barroco son más interesantes que los maestros de transición y enseñan más que el Rembrandt de la madurez que el de la juventud no hay nada tan sencillo como su agua fuerte en Maús de 1654 al parecer se corresponden por completo la dirección lumínica y el asunto el señor en el halo que ilumina la pared posterior uno de los discípulos iluminado por la luz de la ventana el otro en sombra por estar sentado a contraluz envuelto en penumbra también el muchacho de la escalera hay algo aquí que no hubiera podido darse lo mismo en el siglo XVI pero en la esquina abajo de la derecha hay una oscuridad la oscuridad más densa del conjunto y ella es la que imprime a la estampa el sello del barroco no es que sea inmotivada se ve bien porque porque ha de estar oscuro aquel lugar pero tal sombra sin repetición como solitaria y suis generis excéntrica además logra una importancia grande de repente se nota en el cuadro un movimiento luminoso que no corresponde a la solemne simetría de los comensales evidentemente hay que compararla con la composición dada por Durero a su Emmaus en los pequeños grabados de la pasión para ver claramente hasta qué punto la dirección lumínica ha alcanzado aquí vida propia prescindiendo del asunto de divergencia entre forma y contenido lo cual sería una tacha pero desapareció la antigua relación de servidumbre y en la libertad nueva es donde logra la escena el aliento vital para la época barroca lo que en el sentido vulgar se llama iluminación pintoresca no es más que el juego de la luz al hacerse independiente de las formas materiales ya sea la luz por manchas que recorren los campos bajo el cielo tormentoso o la luz que cayendo de lo alto en las iglesias se quiebran las paredes y pilares y hace que la penumbra de los nichales y ángulos convierta el espacio limitado en ilimitado e inagotable para el paisaje clásico la luz es la encargada de organizar los objetos después trata de producir acá y allá contrastes agudos pero el estilo no llega a su perfección sino cuando le concede veras a la luz un carácter irracional esta no divide entonces en zonas aisladas el cuadro sino que independientemente de todos los motivos plásticos deja caer su claridad a través de un camino o cruza como un fantasma errante por la superficie ondulada del mar y ya no se preocupa nadie de que pudiera haber en esto una contradicción con la forma se pueden dar son posibles ahora motivos como las sombras de las hojas jugueteando en la pared de una casa y no es que se hayan observado ahora por primera vez se las vio siempre solo que el arte en el sentido de Leonardo no pudo utilizarlas porque eran motivos de formas confusas y con las figuras aisladas ocurre lo propio Terboch puede pintar una joven en actitud de leer apoyada en la mesa le llega la luz por la espalda le roza la sien y proyecta sobre la superficie lisa la sombra de un bucle desprendido todo ello parece muy natural pero el estilo clásico no dio lugar a esa naturalidad no hay más que acordarse de las representaciones análogas por el asunto del maestro de las figuras femeninas de medio cuerpo en las cuales la luz y el modelado se compenetran siempre hubo quien aventuró algunas libertades pero fueron excepciones que se interpretaron justamente como tales ahora es normal la dirección irracional de la luz y cuando se produce una iluminación ajustada en todo el objeto hay que considerarla como casual no como premeditada más en el impresionismo llega a tener tal energía al movimiento luminoso en sí mismo que el arte puede renunciar tranquilo a los motivos pintorescamente imprecisos al distribuir sombras y luces los efectos destructores de la forma de una luz muy viva y los efectos disolventes de la forma de una luz muy débil son problemas que para la época clásica se sitúan allí en del arte el renacimiento representó también la noche y entonces las figuras son oscuras pero sin perder la determinación de la forma ahora por el contrario se confunden las figuras con la oscuridad general y lo que resulta es algo que sólo por aproximación puede vislumbrarse el gusto se había desarrollado en el sentido de encontrar belleza también en esta claridad condicionada también la historia del colorido se puede someter a los conceptos de claridad relativa y absoluta a Leonardo que en teoría conocía ya perfectamente los reflejos cromáticos y los colores complementarios de las sombras le parecía intolerable que el pintor llevase al lienzo estos fenómenos es muy significativo sin duda temía que pudiese sufrir la claridad y la magnificencia propia de los objetos por esto también habla de las verdaderas sombras de las cosas las cuales no se deberán obtener sino combinando el color local y el negro la historia de la pintura no es la historia del conocimiento creciente del fenómeno cromático al contrario las observaciones del color fueron utilizadas después de una selección a la cual no se llega sino desde puntos de vista muy distintos del meramente naturalista que las formulaciones de Leonardo no se les pueda conceder más que un valor limitado lo demuestra el caso de Tiziano pero Tiziano no solo es mucho más joven que aquel sino que además con su larga evolución llega a constituir el tránsito al nuevo estilo en el cual el color ya no es algo mera y fundamentalmente adherido a los cuerpos sino el gran elemento en cuyo seno cobran visualidad las cosas algo que une armónicamente dinámico y en constante variación hemos de remitir al lector a las consideraciones hechas en el capítulo primero acerca del concepto del movimiento pictórico solo diremos aquí que la difusión del color debió constituir también un atractivo para el barroco sustituye la claridad cromática uniforme por la imprecisión cromática parcial el color no existe de antemano ya preparado y listo sino que se irá constituyendo así como el dibujo recargado de que hablamos en el capítulo anterior solicita y presupone la indeterminación parcial de la forma así el patrón de los colores agudizados se apoya también en la aceptación de la presencia del color confuso como factor del cuadro según las máximas del arte clásico el color está al servicio de la forma no solo en lo particular como piensa Leonardo sino también en lo general el cuadro visto como totalidad se organiza con el color de sus elementos sustanciales los acentos cromáticos son a la par los acentos de intención de la composición muy pronto se hay un placer en desplazar algo los acentos y se pueden descubrir algunas anomalías en la distribución del colorido desde muy temprano ya pero el barroco propiamente dicho no empieza hasta que se redime al color de la obligación de ser ilustrador e intérprete de los objetos el color no obrará contra la claridad pero mientras más vida propia gana menos puede permanecer al servicio de las cosas la repetición de un color en diferentes partes del cuadro evidencia ya el propósito de atenuar el carácter objetivo del colorido el espectador une todo aquello que tiene relación de color y encauza así su atención en un sentido por completo ajeno a la interpretación material un ejemplo sencillo Ofrete Tiziano en su Carlos V Múnich un tapiz rojo y Antonio Moro en su María de Inglaterra Madrid un sillón rojo también ambos rojos son muy elocuentes como colores locales y se graban en la fantasía por su aspecto material de tapiz y de sillón los sucesores habrían evitado un efecto como este Velázquez en retratos famosos se las compuso de modo que utilizó en otros diferentes objetos el rojo dado en trajes acolchados cortinas variándolo ligeramente con lo cual el color entra en una relación supramaterial y se liberta más o menos de los objetos en que se apoya mientras más trabajón de tono haya tanto más fácilmente se verificará el proceso pero también se puede acudir en ayuda del efecto autónomo del colorido repartiendo un mismo color entre cosas de muy diferente significación o al revés separando con el manejo del color lo que materialmente constituye una unidad un rebaño de cuip no será una sola masa blanco amarillenta el autor valiéndose de sus tonos luminosos establecerá concordancias con alguna claridad del celaje y a la vez puede que alguno de los animalitos se someta a la condición de separarse de sus semejantes y entonar con el color pardo del terreno las combinaciones de esta clase son infinitas pero el efecto más intenso de color no necesita en modo alguno recaer sobre el motivo sustancial más importante en el cuadro de Peter de Hodge Berlín donde aparece la madre sentada junto a la cuna todo el cálculo cromático se apoya en la consonancia de un rojo encendido y un cálido amarillo pardusco este en su tono más agudo se encuentra en la puerta de la calle en el fondo el rojo más subido no en el vestido de la mujer sino en una ropa tendida a la caso sobre la cama la intensificación del juego cromático omite la figura nadie tomará esto como una intromisión indebida en la claridad de la composición pero es sin embargo una emancipación del color que no se hubiera podido entender en la época clásica semejante aunque no igual es el problema en el cuadro de Rubens Andrómeda y en el de Rembrandt Susana ambos en Berlín aunque en este último el manto arrojado por Susana emita su vibración por todo el cuadro con su rojo brillante realzado por el blanco marfileño del cuerpo no por esto se engañará uno sobre el significado sustancial de la mancha colora ni olvidará un solo instante que el rojo es un vestido el vestido de Susana y sin embargo se siente uno muy lejos de todos los cuadros del siglo XVI y esto no depende solo de la forma del dibujo no cabe duda la masa roja es difícil de captar como figura y está sentido absolutamente a lo pictórico el modo como la brasa del rojo diría se que gotea por los cordones pendientes y luego parece concentrarse abajo en las chinelas como en un charco de fuego pero lo que decide el efecto es lo peregrino de este color y su disposición por completo lateral el cuadro recibe con esto un acento que no tiene nada que ver con lo que la situación puede exigir Rubens también en el cuadro tan sustantivo de su andrómeda sintió la necesidad de poner con el color una mancha barroca y racional en la composición abajo en el ángulo derecho a los pies de la deslumbradora desnudez de la figura frontal se encabrita un rojo púrpura salvaje aunque objetivamente se explica con facilidad es el manto de terciopelo arrojado por la hija del rey tiene sin embargo el color en este sitio y con este aspecto de violencia un algo que sorprenderá a quien haya habituado su visión a la pintura del siglo XVI su importancia en la historia del estilo radica en el vigor del acento cromático el cual no guarda la relación más pequeña con el valor objetivo de su vehículo pero abre al color por eso mismo la posibilidad de hacer su juego propio la manera de darse algo semejante en el estilo clásico se puede ver en la misma galería de Berlín en Tiziano en su retrato de la hija de Roberto Strozzi donde aparece igualmente un terciopelo rojo ajustado al borde pero con la diferencia de que esta vez está apoyado y compensado con tonos acordes en todas partes de modo que no se produce ningún desequilibrio ni sorpresa objeto y forma cromática se compenetran absolutamente finalmente de las composiciones espaciales de figuras se saca también la consecuencia de que la belleza ya no se somete a ordenaciones de una claridad suprema y absoluta sin mortificar al espectador con una confusión que lo obliga a buscar los motivos en el cuadro el barroco echa mano por principio de lo menos claro y cuenta con la permanencia de esta impresión tienen lugar en él desplazamientos que empujan a segundo plano lo importante y prestan gran tamaño a lo insignificante esto no solo se permite sino que se desea a condición sin embargo de que el motivo principal vuelva a destacarse como tal aunque disimuladamente en este punto podemos referirnos a Leonardo como intérprete del arte del siglo XVI ya se sabe que uno de los motivos predilectos de la pintura barroca consiste en vigorizar el movimiento hacia el fondo con primeros términos desmesurados el caso se presenta en cuanto se elige un punto de enfoque muy próximo el tamaño disminuye entonces relativamente pronto hacia atrás es decir los motivos de la cercanía más inmediata resultarán desproporcionadamente grandes ahora bien ya Leonardo se dio cuenta del fenómeno pero no sintió por él más que un interés teórico le pareció inutilizable en la práctica artística ¿por qué? porque la claridad pierde con ello le parecería inconveniente que la perspectiva convirtiera en extrañas unas a otras cosas que son tan afines en la realidad desde luego que todo alejamiento hacia el fondo exige una disminución del objeto pero ateniéndose al pensamiento clásico aconseja a Leonardo un proceso lento en la disminución de los tamaños en perspectiva y renuncia a saltar de lo muy grande a lo muy pequeño directamente si los que vinieron luego hallaron agrado en esta forma fue en gran parte por la ganancia en efecto de profundidad pero también debió contribuir sin duda el gusto por la sugerente confusión del fenómeno plástico citaremos como el más sorprendente ejemplo a Jan Vermeer de igual modo pueden aducirse como confusionismos barrocos todas aquellas combinaciones en que por lo violento de la perspectiva o por interposiciones llegan a estar en una estrecha intimidad óptica cosas que en realidad nada tienen que ver unas con otras interposiciones las subo ya en todos los tiempos lo decisivo es el grado de forzosidad con que han de ponerse en relación lo próximo y lo lejano lo interpuesto y lo traspuesto este motivo sirve también para la tensión de profundidad y por eso se le citó antes pero se puede volver a él para considerarlo objetivamente pues aunque las formas de las cosas en particular sean todo lo conocidas que se quiera el resultado es sorprendente por lo peregrino de la configuración nueva pero el nuevo estilo descubre ostentible y totalmente su fisionomía cuando en una escena de muchas figuras ya no cuenta con ser reconocida la figura en particular o una cabeza suelta los oyentes que rodean a Cristo en el grabado de Rembrandt solo parcialmente pueden ser percibidos siempre queda un residuo de imprecisión la forma clara se hierga del fondo de la confusa y en esto hay un encanto más pero con esto cambia también el régimen espiritual de una historia si el arte clásico no se proponía como fin más que presentar el motivo con absoluta claridad el barroco quiere no ser confuso pero sí hacer que aparezca la claridad como resultado casual y secundario algunas veces puede decirse que se juega con el encanto del escondido todo el mundo conoce el cuadro de Terboch admonición paterna el título no da en el clavo pero de todos modos la intención de la escena no está en lo que el padre comunica a la hija sino en la manera de acoger esta a las palabras de aquel y sin embargo en esto último es donde el pintor nos burla la damita que ya con su vestido de raso blanco constituye como tono luminoso el punto de atracción cardinal permanece con la cara oculta esta es una posibilidad de representación que descubre el barroco para el siglo XVI no hubiese pasado de una simple humorada 3. consideración por materias si el concepto de claridad y oscuridad no es de ahora solo sino que siempre había sido ocasionalmente utilizado es porque de hecho va unido de algún modo a todos los factores del gran proceso y coincide en parte desde luego con la antítesis de lo lineal y lo pictórico todos los motivos objetivamente pintorescos viven de un cierto oscurecimiento de la forma tangible y el impresionismo pictórico como anulación fundamental del carácter táctil de la visión solo llegó a ser posible como estilo porque alcanzó valor de ley en el arte la claridad de lo impreciso basta recurrir otra vez al San Jerónimo de Durero o al taller de pintor de Ostade para hacer sentir en qué grado lo pictórico da por supuesto en todos sentidos el concepto de la claridad relativa en aquel una habitación donde aparecen completamente claros los últimos objetos de último rincón en este la penumbra que va haciendo irrecognoscible las paredes y las cosas el concepto no se agota a pesar de todo con lo dicho hasta aquí después de haber aclarado los motivos ductores hemos de perseguir aquí desde diversos puntos de vista aunque sin análisis exhaustivo de lo particular en cada asunto plástico la transformación de lo absolutamente claro en lo relativamente claro con la esperanza de comprender así mejor el fenómeno en todos sus aspectos se puede comenzar por la escena de Leonardo como siempre la diafanidad clásica no tiene ejemplo más alto el despliegue de la forma es perfecto y la composición es de tal índole que los acentos plásticos coinciden del todo con los acentos del tema si por lo contrario nos ofrece el típico desplazamiento barroco Cristo posee desde luego toda la autoridad necesaria pero no marca evidentemente el movimiento del cuadro y los discípulos se ha hecho despilfarro del principio de interposición y oscurecimiento a esta generación debió parecerle falta de vida la claridad del arte clásico la vida no compone sus escenas de modo que se vea todo y que el alma del suceso condicione las agrupaciones solo de la casualidad puede hacer lo que importa que el importante en la vara hunda de la vida real se presente también como tal a los ojos estos son los factores que enfoca el nuevo arte pero sería equivocado buscar la razón de este estilo únicamente en el afán de naturalidad solo cuando la relativa confusión fue considerada como motivo atrayente en general se concebió beligerancia a ese naturalismo de la descripción para Durero en su grabado de madera de La muerte de María también fue lo más natural como para Leonardo lo absolutamente claro el alemán no extrema tanto el precepto como el italiano y hasta en uno de sus grabados diríase que permite que las líneas sigan su propio juego a pesar de lo cual esta composición es también un caso típico de coincidencia entre asunto y fenómeno plástico toda luz y de esto se trata precisamente en el grabado blanco y negro expresa con claridad una forma precisa y si del conjunto de todas las luces surge además una configuración de interés se destacara siempre el objetivo como determinante también en este efecto La muerte de María pintada por Hoss Van Clep resulta en la reproducción muy por bajo de la de Durero pero atribuyase a la ausencia ordenadora de los colores del sistema de colores varios y de sus repeticiones se desprende aquí también un efecto de conjunto pero cada color se apoya en su base objetiva y aunque aparezca repetidamente no constituyen un elemento con vida propia que hace su aparición acá y allá siempre será el rojo de la colcha el rojo del dosel etcétera aquí está la diferencia con respecto a la generación siguiente el color comienza a ser autónomo y la luz se libera de las cosas en relación con esto va quedando cada vez más relegado el interés por la formación completa del motivo plástico y si bien no es posible renunciar a la claridad de la narración esa claridad ya no será obtenida directamente del objeto sino que se dará como un feliz resultado secundario casual en apariencia Rembrandt tradujo al idioma barroco en un famoso agua fuerte de gran tamaño la muerte de María una masa de luz envuelve la cama con vaporosas y claras nubes que suben sesgadas aquí y allá una vigorosa acentuación oscura como contraste el conjunto una animada visión en claro oscuro en la que la figura singular se sume el suceso no resulta confuso pero no se dude en el instante de que esta luz ondulante pasa sobre los objetos sin que los objetos la puedan retener ese agua fuerte hecho poco antes de la ronda nocturna pertenece a las cosas que Rembrandt consideró más tarde demasiado teatrales en la edad madura narra con más sencillez no quiere decir esto que retroceda al estilo del siglo XVI aunque hubiese querido no hubiese podido pero su primero fantástico y así es también la iluminación muy simple por consiguiente pero de una simplicidad que sigue preñada de misterio de este género es el descendimiento aunque ya nos ocupamos de la importante estampa bajo el concepto de unidad puede añadirse ahora que esta unidad fue conseguida solo a costa de una claridad uniforme naturalmente de todo el Cristo lo que logra verdadero efecto son las dobladas rodillas la parte superior del cuerpo se hunde casi toda en la oscuridad de esta oscuridad sale una mano a su encuentro la mano iluminada de una persona que por lo demás permanece casi irreconocible lo que se puede reconocer oscila en grados distintos se ven surgir del seno de la noche claridades sueltas pero de modo que resultan entre sí como algo vitalmente enlazado el acento principal descansa por completo allí donde lo pide el sentido de la fábula pero la concruencia es secreta oculta todas las composiciones del siglo XVI por el contrario con su claridad inmediata hacen el efecto de artificiosas tanto por lo que ataña al conjunto como a la figura particular en la conducción de la cruz pareció a Rafael natural glorificar al héroe caído en una visión de claridad máxima y situarlo al mismo tiempo en aquel sitio del cuadro que la fantasía predispuesta para lo claro pedía para él está situado como central figura en el primer sector espacial Rubens al contrario operó con otras ideas fundamentales se aparta por amor a la impresión de movimiento de la tectónica y del plano y es para él la vitalidad en primer lugar lo confuso aparente el atleta que en el cuadro de Rubens mete el hombro bajo la cruz es como valor aparente de más importancia que Cristo la proyección de sombra dilatada y profunda pone de su parte para disminuir la figura espiritualmente cardinal y la caída misma es poco inteligente como motivo plástico sin embargo no se podrá decir que han quedado insatisfechos justificables deseos de claridad de una manera indirecta y oculta percibirá el espectador la ilusión a la figura inaparente del héroe desde todos lados y del motivo de la caída si ha realizado todo lo importante que contiene el momento para la visión pero es verdad este escurecimiento del personaje principal es sólo uno de los modos de aplicación del principio y más propiamente una aplicación transitoria los sucesores son absolutamente claros en sus motivos esenciales y en cambio misteriosamente oscuros inexplicables en su aspecto total la historia del buen samaritano por ejemplo no puede representarse con mayor claridad que como lo hizo Rembrandt ya maduro en su cuadro de 1648 pero como destructor de los principios clásicos ninguno es más importante que Tintoretto y esto en casi todos los temas un asunto que para resultar claro parece exigir a toda costa que las figuras se desarrollen longitudinalmente es el de la visita de la virgen niña al templo Tintoretto no renunció a que el encuentro de las figuras principales puestas de perfil aunque naturalmente esquiva el plano absoluto y enfoca de través el promontorio de gradas que hace imposible cualquier efecto de silueta pero la preponderancia la tienen las fuerzas que van hacia adentro y hacia afuera en el cuadro la figura de espaldas de la mujer que señala y la fila de gentes que hay a la sombra del edificio y llevan hacia el fondo la corriente del movimiento sin ninguna interrupción aventajarían con la dirección de su gesto al motivo principal aunque no tuviesen la inmensa superioridad de tamaño que poseen la luz misma de la escalera trepa hacia el fondo la composición enchida de energía espacial es un buen ejemplo del estilo de profundidad conseguida con motivos esencialmente plásticos pero igualmente típica también por lo que se refiere al divorcio entre la acentuación del cuadro y la acentuación objetiva lo extraño es que todavía se llegue a una especie de claridad narrativa la muchachita minúscula no se pierde en el espacio apoyada por formas secundantes y discretas y sujeta condiciones que no se repiten en ninguna otra figura del cuadro consigue afirmar su figura y su relación con el sumo sacerdote como médula del conjunto a pesar de que la dirección de la luz separa a los dos personajes principales este es el nuevo régimen del tintoretto en el escenario artístico la escena del planto uno de sus cuadros más importantes donde toda la impresión queda concentrada en un par de acentos con un sentido verdaderamente importante cuanto debe al principio de la composición confusamente clara donde hasta entonces se procuraba que la forma sobresaliese con uniforme claridad tintoretto omite acumula penumbras procura la inapariencia sobre la faz de cristo se dilata la oscuridad desatendiendo en absoluto su constitución plástica pero en cambio hace que se destaquen dos trozos el de la frente y el de la boca lo cual es de un valor inapreciable para la impresión del dolor y que lenguaje hablan los ojos de la madre desvanecida y desplomada sus cuencas son como grandes boquetes redondos henchidos de una sombra única Correggio fue quien pensó primero en tales efectos pero los clásicos severos aunque tratasen de un modo más expresivo las sombras no se atrevieron nunca a rebasar los límites de la forma clara incluso en el norte donde solía interpretarse más laxamente el concepto se interpretó con claridad formal absoluta la escena multipersonal del planto según vemos en repetidas y famosos ejemplos ¿Quién no recuerda a Quentin Massey y a George Van Clep? no hay figura en ellos que no se presente con claridad hasta en los últimos extremos y a esto se agrega la dirección de la luz cuyo objeto único es servir al modelado más objetivo la luz ha desempeñado un papel en el paisaje pero menos con el fin clásico de iluminar que con el barroco de confundir el empleo de luz y sombra en grande fue una conquista de la época de transición aquellas flanjas de claridad y oscuridad de que se sirve tanto el viejo arte anterior a Rubens y el a el contemporáneo reúnen a la par que dividen y aunque en realidad descompongan contra todo sentido el conjunto cooperan sin embargo a la claridad al coincidir con distintos motivos del tema la resolución del barroco es la que permite por vez primera a la luz extenderse por el paisaje en manchas libres con lo cual está dicho que entonces también llega a ser fundamentalmente posible la sombra de las hojas en la fachada de una casa y el bosque atravesado por el sol corresponde igualmente a las irregularidades del paisaje barroco pasando a otra cosa que el corte de la composición no aparezca justificado por la materialidad del asunto el motivo pierde su inmediata evidencia y tenemos entonces esas vistas poco atentas a los objetos para las cuales es naturalmente un terreno más adecuado la pintura de paisajes que la de retratos o historia ejemplo la calle Endeff de Vermeer donde nada aparece completo ni las casas ni la calle las vistas arquitectónicas pueden tener objetivamente interés sustantivo pero han de comportarse como si no tuvieran empeño en manifestar una determinada realidad de hecho la casa consistorial de Amsterdam solo pudo ser utilizada artísticamente para la pintura o bien tomándola en escorzo o ya que se la toma de frente desvalorando en parte su materialidad por medio de relaciones con el contorno como ejemplo de interior de iglesia de antiguo estilo ofrecemos el de un espíritu conservador como Neffs el viejo el objetivo es claro la iluminación es algo sorprendente en realidad pero en esencia está al servicio de la forma la luz enriquece la visión si desprenderse de la forma en oposición a él presenta a Witt el tipo moderno la luz es aquí fundamentalmente irracional en el suelo en las paredes en los pilares en todo el espacio origina a la vez claridad y confusión es indiferente el grado de complicación que tenga la arquitectura de suyo lo que se ha hecho aquí y del espacio intriga a la vista como un problema sin fin jamás soluble del todo todo parece muy sencillo y no lo es desde el momento en que la luz como magnitud inconmesurable se ha divorciado de la forma una parte de la impresión está condicionada por el incompleto de la apariencia formal que sin embargo satisfece al espectador en todo dibujo barroco hay que distinguir esta manera incompletamente completa de aquello que es en los primitivos una falta de educación visual en aquellos hay confusión a sabiendas y en estos confusión por ignorancia en el medio está en pero el deseo de la representación clara y perfecta esto no se puede demostrar en nada mejor que en la figura humana acudimos otra vez al magnífico ejemplo de la mujer tendida y desnuda en el que se sirvió Tiziano de una idea de Giorgione será más acertado atenerse a este cuadro que al originario ya que en la parte de los pies solo él ha conservado la versión original me refiero al motivo imprescindible del pie visible tras la pierna que monta el dibujo parece como una maravillosa automanifestación de la forma todo sale como espontáneamente en busca de una expresión agotadora los puntos esenciales de apoyo están todos dispuestos con franqueza y cada órgano parcial se ofrece a la vista según su medida y formas características fáciles de reconocer el arte se embriaga aquí en la voluptuosidad de lo claro junto a la cual la belleza en el sentido específico casi parece algo secundario solo podrá juzgar con rectitud esa impresión naturalmente quien conozca las fases precedentes y sepa cuán lejos de esta visión estaba en un Botticelli un Piero di Cosmo no por falta de dotes personales sino porque el sentido de su generación no estaba todavía despierto del todo pero también le llegó su ocaso al sol de Tiziano porque no siguió produciendo el siglo XVII cuadros iguales había cambiado el ideal de belleza sí pero además tal modo de interpretación parecía al barroco demasiado forzado demasiado pedante y de manual la Venus de Velázquez renuncia a la apariencia íntegra a lo normal de los contrastes en la forma acentuaciones extremadas por una parte su presión es por otra en el modo como la cadera sobresale está ya ausente la claridad clásica lo mismo que en la pierna que se esconde y en el brazo que se oculta al perderse en la Venus del Giorgione la extremidad inferior de la pierna que queda debajo se nota enseguida la falta de algo esencial y sin embargo las ocultaciones de mayor calibre que hay en la obra de Velázquez nos sorprenden al revés todo esto contribuye ahora al encanto del fenómeno y si alguna vez es presentado un cuerpo en su integridad se guardará la apariencia de que ello se debe al caso y no por consideración al espectador únicamente relacionados con la tendencia general de los clásicos se explican los esfuerzos de Durero en pro de la forma humana aquellos esfuerzos teoréticos que no pudo él mismo ya seguir prácticamente el grabado de Adán y Eva de 1504 no corresponde a lo que él entendía por belleza en sus últimos tiempos pero como dibujo de absoluta claridad se sitúa por completo dentro del terreno clásico cuando Rembrandt de joven lleva a la plancha el mismo tema de antemano es para él mucho más interesante el acontecimiento del pecado original que la representación del desnudo por esto será más fecundo buscar las comparaciones estilísticas con los dibujos de Durero entre los desnudos sueltos posteriores la mujer de la flecha es un ejemplo capital dentro de su último estilo completamente sencillo por el problema de la colocación se da la mano con la Venus de Velázquez lo capital no es el cuerpo en sí sino el movimiento y el movimiento del cuerpo es solo una onda en el movimiento del cuadro lo que se ha perdido en claridad objetiva con el escorzo de los miembros se olvida ante la vigorosa expresión del motivo y con el ritmo fascinante de las sombras y las luces que envuelven al cuerpo se ve uno arrastrado más allá del mero efecto plástico de la forma ese es el secreto de las últimas fórmulas de Rembrandt las cosas tienen un aspecto completamente sencillo y su presencia es sin embargo una maravilla puede prescindir en absoluto de interposiciones y veladuras artificiosas y al fin y al cabo también ha sabido arrancar su efecto a la pura frontalidad y a la sencilla luz objetiva como si no se tratase de cosas por separado sino de una totalidad en donde las cosas se iluminasen pienso en la llamada novia judía en Amsterdam un hombre que pone la mano en el pecho a una joven la composición clara y clásica aparece envuelta en el encanto del inexplicable siempre se inclina uno tratándose de Rembrandt a querer explicar el enigma con la magia de su color y por la manera con que hace surgir lo claro de lo oscuro no sin razón pero el estilo de Rembrandt no es más que una conjugación especial del estilo general de la época el impresionismo todo es un misterioso anublamiento de la forma dada y por eso un cuadro de Velázquez pintado en plena luz del día puede tener todo el encanto decorativo de lo que fluctúa entre lo claro y lo no claro las formas cobran cuerpo en la luz indudablemente pero también la luz a su vez es un elemento por sí misma que parece resbalar libremente sobre las formas 4 lo histórico y lo nacional Italia no ha prestado a Occidente servicio mayor que el de rehabilitar en el arte moderno otra vez el concepto de la claridad absoluta no es el ver el canto del contorno lo que hizo de Italia la escuela del gran dibujo sino el hecho de que en el contorno se presentase la forma sin mengua ni menos cabo en elogio de una figura como la Venus de Tiziano se pueden decir infinitas cosas pero siempre será lo más saliente como en la melodía de aquel orden de formas queda expresado de un modo absoluto el contenido plástico este concepto de lo absolutamente claro no existe en el renacimiento desde el principio naturalmente por mucho interés que ponga un arte primitivo en narrar con claridad no aparecerá completa desde luego la explicación de la forma no está el sentido despierto aún para ello lo claro se enlaza con lo semiclaro no porque no se pueda realzar mejor sino porque no existe todavía el principio el precepto de absoluta claridad como contraste con la consciente confusión del barroco tenemos en la época preclásica la confusión por ignorancia que sólo aparentemente se asemeja a aquella aunque por su deseo de claridad llevó siempre Italia una cierta ventaja al norte se plasma uno sin embargo de las indigestas cosas que toleraba la misma Florencia del 400 en los frescos de Benozzo Gozzoli en la capilla del palacio Medicis aparecen en los sitios más visibles cosas como el caballo visto por detrás cuya parte delantera queda oculta por el jinete queda a la vista un torso que desde luego podrá completar con su imaginación el espectador pero que el buen arte hubiese evitado como insoportable en sentido óptico lo mismo sucede con la pretujada multitud de la última fila se ve lo que se pretende pero el dibujo no ofrece los suficientes puntos de apoyo a la vista para representarse la imagen completa fácilmente puede objetarse que no es posible eso cuando se trata de representar masas pero basta con echar la vista sobre un cuadro como María Camino del Templo de Tiziano para saber lo que podía conseguir el 500 también en este caso hay mucha gente y no se han podido evitar grandes interposiciones pero se da satisfacción completa a la fantasía es la misma diferencia que separa los amontonamientos de figuras en un Botticelli o en un Girlandallo de la clara abundancia de un chico 580ista romano vale la pena recordar la multitud que hay en la resurrección de Lázaro un cuadro de Sebastiano más palpable será todavía el contraste si volvemos la vista y pasamos de Holbein y Durero a Schoenwauer y su generación Schoenwauer trabajó más que los otros en que la apariencia de sus cuadros fuese clara sin embargo para un espectador educado en las obras del siglo XVI será realmente penoso el ir buscando el esencial en el enrevesado tejido de sus formas y comprender el conjunto de aquellas formas dispersas y despedezadas valga como ejemplo una estampa de la pasión Cristo ante el pontífice Anás el R resulta un tanto equistado en la masa de eso no hay que hablar más por encima de sus manos cruzadas aparece una mano que coge la soga del cuello a quien pertenece se busca y encontramos una segunda mano con guante de acero junto al codo de Cristo empuñando una alabarda más arriba sobre la espalda hace su aparición una cabeza con yelmo este es el dueño de las manos y si se fija uno mucho se llega a descubrir todavía una pierna con greba que completa al personaje por abajo a nosotros nos parecerá que es imposible exigir a la vista que vaya recorriendo tales membra digesca pero el siglo XV pensaba de otro modo sobre este particular claro que también apariencias completas y que en el ejemplo nos hemos limitado a una figura secundaria pero véase sin embargo que es la figura que está más en relación directa con el héroe paciente de la historia que sencilla y comprensible se presenta en cambio casi la misma escena en el cobre de Durero Cristo ante el Caifás sin esfuerzo algunos se separan las figuras cualquier motivo se puede abarcar de un modo claro y cómodo tanto en conjunto como en detalle se llega a comprender que en esto hay una reforma en cuanto al modo de ver tan importante como lo fue para el pensamiento el claro lenguaje de Lutero y Durero resulta en relación con Holbein como la promesa con respecto al cumplimiento paralelos de esta clase dan naturalmente la expresión más sencilla y comprensiva de lo que fue aquel cambio que tuvo lugar lo mismo en el dibujo de la forma suelta que en el régimen de las historias pero junto a toda esa claridad objetiva que aportó el siglo XVI viene de allá por añadidura una revisión de la claridad de la apariencia en el sentido subjetivo de que el efecto sensual plástico se ajuste por completo al asunto o contenido sustancial hemos designado antes como característica del barroco el hecho de que los acentos plásticos y los acentos objetivos queden divorciados o que al menos la impresión de las cosas vaya acompañada de un efecto que no se basa en las cosas mismas pues bien algo parecido se da como resultado involuntario en el arte preclásico el dibujo va tejiendo su red para sí los últimos grabados de Durero no son más pobres de efecto decorativo que los primeros pero ese efecto está sacado todo de los motivos sustanciales la composición y la luz están francamente al servicio de la claridad objetiva mientras que los grabados primitivos no distinguen todavía los efectos objetivos de los que no lo son no se podrá discutir que el arte italiano como modelo actuó en este sentido purificado pero los italianos no hubieran llegado jamás a ser modelos si no les hubiera salido al paso una esencial afinidad fue siempre un rasgo especial de la fantasía nórdica en entregarse al juego de las líneas y las manchas como a directas manifestaciones vitales la fantasía italiana está más sujeta desconoce los cuentos de hadas a pesar de todo se encuentra ya en el alto renacimiento italiano un correggio en el cual la aguja magnética se desvía francamente del polo de la claridad persigue de un modo constante oscurecer la forma del objeto y hacer con motivos entrecruzados y desconcertantes que lo conocido cobre una apariencia diferente y nueva enlazará aquello que no puede relacionarse y divorciará lo que pide estar unido sin perder la conexión con el ideal de su época este arte pasa de largo intencionalmente ante lo absolutamente claro barroquio y tintoretto recogen ese tono los pliegues del ropaje interrumpen la figura precisamente en el punto donde se esperaba una explicación en los motivos de figuras en pie se cuida de que la forma más visible sea aquella donde no radica el nervio a lo insignificante se le da tamaño y a lo importante se le quita es más de vez en cuando se le ponen serias trampas serias trampas al espectador a pesar de todo dichos engaños no son lo último sino más bien con portes de un periodo de tránsito lo que vamos a decir es cosa ya conocida la verdadera intención se propone conseguir una impresión total independiente del objetivo ya sea con la forma o con la luz o con el movimiento cromático ahora bien el norte fue especialmente sensible a tales efectos entre los maestros del danubio como entre los holandeses se topa ya en el siglo XVI con casos sorprendentes de libre apariencia plástica si luego un Pieter Bruegel da un tamaño inaparente y pequeño al tema principal conducción de la cruz de 1564 conversión de San Pablo de 1567 nos volvemos a encontrar con una manifestación característica de transición lo distintivo es la facultad de entregarse de lleno a la apariencia como tal sin preocuparse de los valores objetivos o sustantivos así ocurre por ejemplo cuando contra el parecer de la racionalidad óptica se ve el primer término tan desmesurado como lo exige la distancia corta y sobre la misma disposición se basa también la facultad de poder interpretar o comprender el mundo como una juxtaposición de manchas coloras cuando esto acaece es que ha tenido lugar la gran metamorfosis que constituye el verdadero contenido de la evolución artística occidental y las explicaciones de este último capítulo desevocan con ello en el tema del primero el siglo XIX sacó de estas premisas como se sabe consecuencias mucho más avanzadas pero sólo después de que la pintura volviera a comenzar por el principio el retorno a la línea hacia 1800 significó también naturalmente el retorno a la apariencia plástica puramente objetiva desde este punto sufrió el arte barroco una censura que había de ser demoledora puesto defecto que no se desprendiese directamente del sentido de la representación se consideró como marierismo arquitectura claridad y confusión tal como se entienden aquí son conceptos de la decoración no de la imitación hay una belleza de la apariencia formal completamente clara absolutamente comprensible y cuanto a ella una belleza cuya razón está precisamente en no ser perceptible por entero en lo misterioso que jamás descubre completamente su semblante lo irresoluble que en todo momento parece transformarse aquel es el tipo de la arquitectura y de la ornamentación clásicas este es de las barrocas allá la presentación absoluta de la forma insuperable en claridad aquí una constitución que es lo bastante clara desde luego como para no desconcertar la vista pero no tan clara sin embargo que pueda el espectador llegar a apurarla en este sentido llegó mucho más lejos el gótico decadente que el gótico puro y el barroco que el renacimiento clásico no es cierto que el hombre no se complazca sino en lo absolutamente claro pronto le vemos afanarse en pasar de lo claro a lo que nos entrega del todo al conocimiento intuitivo por uniformes que sean las modulaciones del estilo posclásico a todas es común la extraña propiedad de que la apariencia se escapa de algún modo a la comprensión total lo primero en que piensa todo el mundo al llegar a esto es en el proceso antecedente del enriquecimiento de formas en cómo los motivos sean de naturaleza arquitectónica o ornamental fueron siendo cada vez más ricos justamente porque los ojos solicitaban por sí la complicación del problema más consentar una diferencia gradual entre los problemas de visión sencillos y complicados no se especifica lo esencial se trata de dos clases de arte fundamentalmente distintas el problema no es que tal cosa sea más difícil o más difícil de comprender sino de que sea completamente comprensible o solamente en parte un ejemplar barroco como la escalera de España en Roma no alcanzará jamás aunque se la considere repetidas veces la claridad que percibimos desde el principio en una construcción relacentista guarda su secreto aunque llegue uno a saberse de memoria cada una de las formas después de que la arquitectura clásica hubo dado al parecer con la expresión definitiva de la fachada y su organización de las columnas y entablamentos de los soportes y las cargas llegó un momento en que todas estas fórmulas fueron sentidas como una imposición como algo anquilosado e inanonimado no se varía esto ni lo otro en particular sino que se varía el principio no es posible decía el nuevo creado credo presentar las cosas como algo terminado y definitivo la vitalidad y belleza de la arquitectura radica en lo inconcluso de su apariencia en que ella salga al encuentro del espectador con aspectos siempre nuevos y en perpetuo advenimiento no fue un juego de niños que se entrega a todos los trastornos posibles lo que destruyó las formas sencillas y racionales del renacimiento sino la voluntad de abolir la limitación de la forma cerrada en sí misma se suele decir las viejas formas fueron despojadas de su sentido y se siguieron usando caprichosamente solo por el efecto pero este capricho tiene una intención muy precisa desvalorando cada una de las formas claras y objetivas surge la ilusión de un movimiento general y misterioso y aunque el sentido antiguo de las formas se evapore no resulta sin embargo un absurdo solo que la idea de vida arquitectónica que campea en el thingware de Endresde apenas puede designarse con los mismos términos que la de un edificio bramantesco usaremos de un ejemplo para aclarar la situación la imprecisable corriente de energía en el barroco está con respecto a la energía definida con exactitud por el renacimiento en la misma relación que el manejo de la luz en Rembrandt con respecto al manejo de la luz en Leonardo donde este modela con formas absolutamente claras deja el otro que la luz atraviese el cuadro misteriosamente en masas ligeras dicho de otro modo claridad clásica significa representación en sus últimas y permanentes formas confusión barroca significa hacer que aparezca la forma como algo que se varía que va haciéndose toda transformación de la forma clásica por multiplicación de los miembros toda deformación de la forma antigua por medio de combinaciones sin sentido al parecer que pueden someter a ese punto de vista hay un motivo en la claridad absoluta la afirmación de la forma o la figura que el barroco suprimió por principio considerándolo antinatural interrupción cortes interposiciones lo sabido siempre pero hay una diferencia según se los note como producto anodino o secundario en el conjunto o conduciendo un acento decorativo el barroco gusta de la interrupción no solo ve la forma ante la forma la que se interpone y la interrumpida sino que saborea la nueva configuración que se produce con la interrupción por esto no solo se deja el capricho del espectador el provocar interrupciones cambiando de puntos de vista ya en el proyecto arquitectónico se les da entrada como indispensables toda interrupción o corte es un oscurecimiento de la apariencia formal si una prominencia o una saliente aparece cortada por columnas o por pilares resulta desde luego menos clara que ofreciéndose francamente a la vista ahora bien si el espectador ante uno de esos edificios pensamos por ejemplo en la biblioteca real de Viena o en la iglesia conceptual de Andech junto a Lames se siente impelido a variar de sitio repetidas veces lo efectivo no es aquí la forzosidad de explicarse la constitución de la forma encubierta esta parece lo bastante clara para no suscitar desconcierto más bien se da vueltas alrededor porque el corte las interrupciones sucesivas van facilitando nuevas vistas nuevos cuadros el propósito no se puede cifrar en el descubrimiento definitivo de la forma cortada no se pretende nada de eso sino la comprensión posiblemente multilateral de las vistas que están allí en potencia pero el problema sigue siendo infinito en proporciones más limitadas se puede decir lo mismo de una decoración barroca el barroco cuenta con el corte o la interposición es decir con el aspecto enrevesado y por lo mismo inseguro aun en el caso de que la disposición arquitectónica vista de frente no presente corte alguno ya se habló antes de que el barroco evita la frontalidad clásica hemos de considerar ahora este motivo desde el punto de vista de la claridad la perspectiva no frontal reporta siempre cortes o interposiciones con más facilidad pero ya de por sí significa confusión en cuanto que de las dos partes iguales de un patio de un interior de iglesia hace que una parezca mayor que la otra nadie encontrará desagradable esta ilusión al revés se sabe cómo es la cosa en realidad y se considera la imagen disconforme como una ganancia las disposiciones de los palacios barrocos cuando por ejemplo en torno a la construcción central se levanta en amplio semicírculo una serie de construcciones correspondientes ejemplo palacio de Nuremberg se fundan del todo en una consideración de esta clase la perspectiva frontal ofrece la estampa menos típica está justificado juzgar así no sólo ateniéndose a las reproducciones contemporáneas sino a la enseñanza que se desprende de la dirección de los accesos a los edificios barrocos como prototipo de todas estas disposiciones hay que citar siempre la plaza de San Pedro con la columnata de Bernini como la clásica presenta un arte de valores táctiles ha de serle íntimamente grato el buscar que dichos valores se presenten del modo más visible el espacio bien proporcionado se mantiene en sus límites completamente claro la decoración se puede recorrer con la vista hasta las últimas líneas para el barroco que también conoce la belleza de la pura apariencia plástica existe por el contrario la posibilidad de entregarse al misterio descubrimiento encubrimiento de la forma a la visualidad velada incluso puede decirse que únicamente bajo estas condiciones es como llega a poder realizar por completo su ideal la diferencia entre la belleza de un interior renacentista cuyo efecto definitivo descansa en las proporciones geométricas y la belleza de una sala de espejos rococó es una cuestión no sólo de tangibilidad y no de tangibilidad sino de claridad y no claridad cualquier sala de esas de espejos es extraordinariamente pintoresca pero también extraordinariamente confusa estructuras de esta índole presupone que hayan cambiado por completo las pretensiones respecto a la claridad de la apariencia que haya una belleza de lo confuso lo cual suena paradoja para el clásico claro está con la limitación necesaria en todo de que la falta de claridad no llegue a lo inquietante para el arte clásico coinciden la belleza y la absoluta visualidad en él no hay nada de perforaciones misteriosas ni de profundidades en penumbra nada de cabrilleos en una decoración irrecogniscible en sus detalles todo se muestra por entero y al primer golpe de vista el barroco al contrario evita fundamentalmente el manifestar en su plenitud la forma y con ello también su limitación no sólo introduce en sus iglesias la luz como factor de significación nueva lo cual es un motivo pictórico sino que estructura sus ámbitos de modo que conserven algo invisible e insoluble de fijo que la basílica abramantina de san pedro no se puede ver en su interior de un golpe y desde un solo punto pero se sabe en todo caso lo que se puede esperar ahora se cuenta precisamente con una expectación que no se ve nunca más satisfecha ningún arte es tan rico ni inventiva en sorprendentes composiciones espaciales de esta clase como el arte alemán del siglo XVIII particularmente los grandes conventos iglesias de peregrinación del sur de Alemania pero este efecto de misterio no alcanza tan bien con plantas sin planos muy restringidos así la capilla de San Juan Nepu Meceno de los hermanos Assam Múnich es algo realmente inagotable para la fantasía comparado con el arte de los primitivos resultaba una novedad en el Alto Renacimiento el empleo de tanta ornamentación como pudiese hacerse efectiva en una vista de conjunto el barroco se apoya en el mismo principio pero llega a otros resultados porque no impone la exigencia de observar la más rigurosa nicidez de todos los detalles de la apariencia la decoración del teatro residencial de Múnich no pide ser mirada en sus detalles la mirada recoge los puntos capitales entre medias que dan zonas de nitidez indecisa y en modo alguno fue la idea del arquitecto que la forma hubiese de explicarse mediante la contemplación cercana con acercarse no se lograría nada el alma de este arte se manifiesta únicamente a quien sea capaz de entregarse al sugestivo destello del conjunto con todo esto no aportamos en realidad nada nuevo bastaba ya con recoger las explicaciones anteriores desde el punto de vista de la visualidad objetiva en cada capítulo fue insignificando el concepto barroco una especie de enrevesamiento si en la visión pictórica se funden las formas para dar la impresión de un movimiento general independiente esto acontece tan solo porque no se manifiestan vigorosamente como valores particulares ahora bien ¿cómo significa eso si no una disminución de la claridad objetiva? llega tanto que la oscuridad se traga partes enteras el principio pictórico lo apetece y el interés objetivo lo alega nada en contra y así se van completando todos esos dos conceptos de la claridad los restantes conceptos paralelos lo organizado es más claro que lo inorganizado lo limitado más claro que lo ilimitado etcétera el empleo de motivos con usos que usa el arte llamado decadente surgió de una necesidad artística exactamente lo mismo que los procedimientos del arte clásico es condición previa que el aparato formal permanezca idéntico a que hay allá la forma de ser conocida por completo como tal antes de que se le preste la nueva apariencia incluso en la quiebra de los entablamentos barrocos pervive el recuerdo de la forma originaria lo que ocurre es que las viejas formas precisamente como las viejas fachadas y estructuras interiores no se sienten ya como cosas completamente vivas el nuevo clasicismo es el que luego vuelve a encontrar la vida en las formas puras como ilustración a todo este capítulo no ofrecemos más que el parangón de los recipientes el dibujo de una jarra por Holbein grabado por Olar y el jarrón rococó del jardín Schörzerger de Viena en aquel la belleza de una forma que se manifiesta completamente en este otro la belleza de lo que no se percibe en su integridad el modelado y la decoración de las superficies son tan importantes como el trazo del contorno en Holbein aparece la forma plástica con una silueta perfectamente clara y perfectamente consumada y los temas ornamentales no solo llenan con exactitud y pureza la superficie que se ve sino que extienden su efecto a la cara que no se ve el artista del rococó por el contrario rehúye por principio lo que allá se busca ya podemos colocarnos como queramos con respecto a la forma que no se dejará abarcar ni fijar por completo la imagen pictórica tiene para los ojos algo de inagotable conclusión 1 la historia interna y externa del arte no es feliz la comparación que llama al arte espejo de la vida y cualquier estudio que considera la historia del arte como historia de la expresión corre el peligro de ser completa y remediablemente universal se puede arguir a favor de lo sustantivo lo que se quiera pero ha de tenerse en cuenta que el organismo de expresión no fue siempre el mismo el arte a través del tiempo trae a representación naturalmente asuntos muy diversos pero esto no es lo que determina el cambio de su apariencia el lenguaje mismo varía en su gramática y sintaxis no es solo que se hable de distinta manera en distintos sitios esto se conocerá se concederá fácilmente sino que el habla tiene su evolución propia y la facultad individual más poderosa no ha podido sacarle en una época determinada más que una determinada forma de expresión y para eso no muy por encima de las posibilidades comunes también podría contestarse a esto sin duda alguna que es natural y que los medios de expresión van obteniéndose paulatinamente bien pero no es eso lo que nosotros queremos decir contando con medios de expresión completamente desarrollados cambia sin embargo el arte dicho de otro modo el contenido la sustancia del mundo no cristaliza para la visión en una forma perennemente igual o para volver a la primera imagen la visión no es precisamente un espejo idéntico siempre sino una forma vital de comprensión que tiene su historia propia y ha pasado por muchos grados evolutivos este cambio de forma de la visión se ha descrito aquí mediante el contraste del tipo clásico y el tipo barroco no pretendíamos analizar el arte de los siglos XV y XVII este es mucho más rico y exuberante sino sólo el esquema las posibilidades de ver y dar forma dentro de las cuales se mantuvo y tuvo que mantenerse el arte acá y allá para dar ejemplos no tuvimos otro remedio naturalmente que ir sacando obras de artes sueltas pero todo lo que se dijo de Rafael y Tiziano como de Rembrandt y Velázquez fue con el objeto exclusivo de iluminar la trayectoria general en modo alguno para poner a la luz el valor especial de los ejemplares elegidos para ello se hubiera necesitado decir más y más exactamente pero por otra parte es inevitable referirse precisamente a lo más importante la dirección en resumen ha de verse con más claridad que en otras en las obras culminantes como verdaderos índices que son del camino otra cuestión es decidir hasta qué punto puede hablarse con razón en general de dos tipos distintos todo es evolución y quien considere la historia como tránsito infinito es difícil que los encuentre más para nosotros es un mandamiento del instinto de conservación intelectual ordenar según un par de puntos o metas la infinidad del acaecer todo el proceso del cambio de representación ha sido sometido a su latitud a cinco dobles conceptos se los puede llamar categorías de la visión sin riesgo de confundirlas con las categorías kantianas aunque tienen una tendencia manifiestamente igual no son deducidas de un mismo principio para un modo de pensar kantianos resultarían sencillamente apresuradas es posible que se pudiesen presentar otras categorías más no se han puesto a mi alcance y las dadas aquí no están unidas de modo que sea imposible pensar parcialmente en otra combinación desde luego se condicionan unas a otras hasta cierto punto y si no se toma el pie de la letra la expresión se puede decir de ellas que son cinco distintas visiones de una misma cosa lo lineal plástico se relaciona con los estratos espaciales compactos del estilo plano del mismo modo que lo tectónico cerrado evidencia una afinidad natural con la autonomía de los elementos orgánicos y de la claridad absoluta por otra parte la claridad formal incompleta y la impresión de unidad con elementos sueltos desvalorados se unirán de por sí con la atención a tectónica fluyente y cabrán mejor que en parte alguna dentro de una concepción pictórico-impresionista y si parece que el estilo de profundidad no se incluye necesariamente la familia se puede arguir en contra de que sus tensiones de perspectiva están constituidas exclusivamente sobre efectos ópticos que tienen significado para la vista pero no para el sentimiento plástico se puede hacer la prueba entre nuestras fehacientes reproducciones apenas habrá una que no se puede utilizar como ejemplo también para cualquiera de los otros puntos de vista 2 formas imitativas y decorativas los cinco conceptos dobles se pueden interpretar en el sentido decorativo y en el imitativo hay una belleza de lo tectónico y hay una verdad de lo tectónico una belleza de lo pictórico y un determinado contenido del universo que no puede ser representado sino por lo pictórico y sólo por lo pictórico etcétera pero no hemos de olvidar que nuestras categorías son únicamente formas formas de comprensión y de representación y que por esto mismo han de ser inexpresivas en cierto sentido aquí se trata sólo del esquema en cuyo seno puede tomar forma una belleza determinada y sólo de la copa en que pueden recogerse y comprenderse las impresiones naturales si la forma comprensiva de una época es de constitución tectónica como en el siglo XVI esto no basta ni con mucho para explicar la fuerza tectónica de las figuras y retratos de un Miguel Ángel o un Fra Bartolomeo para esto es preciso que haya vertido primero su médula en el esquema una sensibilidad vertebrada esto de que hablamos fue si bien inexpresable absolutamente evidente para aquellos hombres al proyectar Rafael las composiciones para la Villa Farnesia no pudo concebir otra posibilidad de solución sino que las figuras sabían de ocupar los planos en forma cerrada o conclusa y cuando Rubés dibujó la tropa infantil con la frutal guirnalda la forma libre o abierta que no repara en que las figuras se dispongan llenando el marco fue del mismo modo para él la única solución posible aunque en ambos casos se trataba del mismo tema de gracia y alegría vital en la historia del arte penetran juicios torcidos y se parte de la impresión que nos causan cuadros de distintas épocas vistos unos al lado de otros sus diferentes modos de expresarse no se pueden interpretar según el mero estado anímico tienen diferentes lenguajes igualmente falso es querer comparar directamente y solo por impresión la arquitectura de un Bramante con la de un Bernini Bramante no solo encarna un ideal distinto sino que su modo de representar tiene de antemano distinta organización que el de Bernini al siglo XVII ya no resultaba completamente viva la arquitectura clásica no estriba esto en el reposo y la claridad del ánimo sino en el modo con que se expresa es posible también sujetarse como contemporáneo del barroco a su misma esfera de sensibilidad y sin embargo ser moderno como se ve claro en algunos edificios franceses del siglo XVII es claro que toda forma de comprensión y de representación se inclina desde sus fuentes hacia un lado determinado y se acomoda a una cierta belleza y a cierto modo de explicar la naturaleza sobre esto hablaremos enseguida y por esto vuelve a parecer falso el llamar inexpresivas a las categorías sin embargo no sería muy difícil evitar aquí el equívoco el pensamiento es este precisamente forma en la cual se vea vida sin que esta vida esté determinada ya por su más especial contenido la impresión de vitalidad ya se trate de un retrato o de un edificio de una figura o de un adorno arraiga que haya ya en un esquema distinto independientemente del tono especial del sentimiento pero sin duda el cambio de hábito de ver no se puede separar de un cambio de disposición en el interés aunque cuando no se trate de ningún determinado contenido sentimental se buscará según las épocas en distintos lados el calor y el significado del ser para la intuición clásica radica lo esencial en la forma sólida y permanente la cual se indicará con gran precisión y con claridad absoluta para la intuición pictórica radica el atractivo y la garantía de vida en el movimiento el siglo XVI no renunció tampoco al motivo del movimiento naturalmente y en este sentido hasta puede parecer algo insuperable el dibujo de un Miguel Ángel pero únicamente el modo de ver que se redujo a la mera apariencia el modo de ver pictórico pudo poner en manos de la representación los medios para conseguir la impresión de movimiento en el sentido de algo que no cesa de cambiar aquí está el contraste decisivo entre arte clásico y barroco el adorno barroco se transforma ante los ojos del espectador el colorido clásico es una sólida armonía de colores singulares el colorido barroco es siempre un movimiento de color unido por añadidura a la impresión de transformaciones en distinto sentido que de los retratos clásicos hay que decir que los retratos barrocos su contenido son no los labios sino el lenguaje no los ojos sino la mirada el cuerpo respira todo el espacio del cuadro está henchido de movimiento la idea de lo real ha cambiado lo mismo que la idea de lo bello 3 el porqué de la evolución es innegable el desarrollo del proceso tiene cierta evidencia psicológica se comprende muy bien que el concepto de claridad hubo de ser formado primero antes de que se pudiese hallar atractivo en una claridad parcialmente enturbiada también es comprensible que la comprensión de una unidad de elementos cuya autonomía se sometió al efecto de la totalidad no apareciese sino después del sistema constituido por partes o elementos independientes y que el juego de la legitimidad velada lo atectónico haya tenido por precedente la fase de la legitimidad ostensible en resumen total la evolución de lo lineal a lo pictórico significa el avance desde la comprensión táctil de las cosas que en el espacio a una intuición que aprendió a confiar en la mera impresión de los ojos o dicho con otras palabras la renuncia a lo palpable en aras de la simple apariencia óptica ha de preexistir naturalmente el punto de partida nosotros sólo nos hemos referido a la transformación del arte clásico en arte barroco pero el que pueda producirse un arte clásico y que exista el afán de una imagen del mundo tectónico-plástica clara y meditada en todos sentidos esto no es algo evidente de por sí y no se ha representado más que en determinadas épocas y en determinados lugares en la historia de la humanidad y aunque aparezca convincente la tramitación no basta ello para explicarnos por qué tiene lugar por qué razones entra en tal desarrollo aquí tocamos el magno problema de si la variación de las maneras de interpretar es consecuencia de una evolución interna de una evolución consumada en cierto modo espontáneamente en el órgano de la comprensión o si es un impulso externo el interés distinto o postura distinta frente a la vida lo que condiciona la transformación el problema lleva más allá del campo de la historia descriptiva del arte y no queremos más que apuntar cómo nos figuramos la solución ambos modos de considerar son admisibles es decir cada uno por separado resulta unilateral no hay que pensar en que un mecanismo interno se desate automáticamente y obtenga en cualquier circunstancia la consecuencia dicha de las formas de concepción para que eso suceda ha de vivirse la vida de cierta manera pero la fuerte imaginativa humana hará siempre sentir su organización y posibilidades evolutivas en la historia del arte es verdad no se ve más que aquello que se busca pero tampoco se busca más de lo que se puede ver ciertas formas de la intuición están prefiguradas sin duda como posibilidades si han de llegar a desarrollarse y cuando eso depende de las circunstancias externas sucede en la historia de las generaciones lo mismo que en la historia de los individuos cuando una magna individualidad como Tiziano incorpora íntegramente en su estilo último nuevas posibilidades puede decirse que una sensibilidad nueva solicita ese nuevo estilo pero estas nuevas posibilidades de estilo se llegaron a presentar a sus ojos porque había dejado atrás previamente una porción de antiguas posibilidades su humanidad sola por ingente que fuera no hubiese bastado a llevarle al hallazgo de esas formas a no haber recorrido ya el camino que contenía las previas estaciones la continuidad en la perfección vital le fue tan necesaria como las generaciones que confluyen en la historia para constituir unidad la historia de las formas no permanece quieta jamás hay épocas de redoblado afán y épocas en que la actividad de la fantasía es lenta pero aún entonces un ornamento que se está repitiendo sin cesar va cambiando paulatinamente su fisonomía ninguna cosa conserva su eficacia lo que hoy aparece con vida ya no la tendrá del todo mañana este proceso no se explica solo negativamente por la teoría de la pérdida de su gestión y en consecuencia la necesidad forzosa de acrecentar la su gestión sino también positivamente puesto que toda forma sigue trabajando fecundadora y tu defecto provoca uno nuevo esto se ve de un modo palpable en la historia de la decoración y de la arquitectura pero en la historia del arte representativo es también mucho más importante el efecto de obra a obra como factor de estilo que lo precedente de la observación directa del natural o de la naturaleza es una idea de dilatante la de que el artista pueda sin supuestos previos enfrentarse a la naturaleza y desde luego lo que recibió como concepto de representación y la manera de seguir trabajando en él dicho concepto es mucho más importante que todo lo que obtiene de la observación directa al menos en tanto que el arte sea decorativo creador y no científico analítico la observación de la naturaleza es un concepto vacío mientras no se sabe bajo qué forma hay que contemplarla todos los progresos de la imitación de la naturaleza radican en la sensibilidad decorativa la capacidad sólo desempeña aquí un papel secundario aunque no debemos dejarnos menguar el derecho de emitir juicios cualitativos sobre las épocas del pasado es indudablemente cierto que el arte pudo siempre lo que se propuso y que no retrocedió jamás ante ningún tema por no poder con él sino que se dejó siempre aparte lo que no emocionaba sugestivamente como plástico de aquí que la historia de la pintura sea también no de manera secundaria sino fundamentalmente historia de la decoración toda intuición artística va unida a ciertos esquemas decorativos o para repetir la frase la visualidad cristaliza en determinadas formas para la vista ahora bien en cada nueva forma de cristalización se evidenciará un aspecto nuevo del contenido del mundo 4 periodicidad de la evolución en este estado de cosas es de una gran importancia el hecho evidente de que sucedan en todos los estilos arquitectónicos del mundo occidental ciertas evoluciones constantemente iguales existe un arte clásico y un arte barroco no solo en la época moderna y no solo en la arquitectura antigua sino también en un terreno tan extraño como el del gótico a pesar de que el cálculo de energías es totalmente distinto aquí puede definirse el gótico puro en su conformación general con los conceptos que expusimos hablando del arte clásico del renacimiento tiene un carácter puramente lineal su belleza es la belleza de los planos y es tectónica en tanto que presenta también la sujeción a leyes el conjunto se reduce a un sistema de elementos autónomos por poco que coincidan el ideal gótico y el ideal renacentista se trata al cabo de simples elementos que poseen una apariencia cerrada en sí y dentro de este mundo de formas se procura siempre la claridad absoluta el gótico tardío por el contrario busca los efectos pictóricos de la forma en vibración no en el sentido moderno sino comparándolo con la rigurosa ley lineal del gótico puro vemos que la forma se aparta del tipo plástico inerte y es impulsada hacia la apariencia movida el estilo desarrolla motivos de profundidad motivos de interrupción o corte lo mismo en la decoración que en el espacio juega con lo aparentemente anárquico y atrecho se adquiere fluidez y así como entonces sobreviene el calcular con los efectos de masa en los cuales ya no tiene valor la voz individual o autónoma se complace este arte en lo misterioso e irrecognoscible o dicho en otras palabras en un amortiguamiento parcial de la claridad de modo que si aunque tratándose siempre de un sistema estructural completamente distinto encontramos exactamente las mismas transformaciones la forma que hemos observado en la época moderna incluso el retorcimiento hacia adentro de las torres de las fachadas de las iglesias que presentan la quiebra de los planos en el sentido de la profundidad y de un modo raramente audaz como hemos de calificar este fenómeno sino de barroco partiendo de consideraciones muy generales indicaron ya Habukahar y Deyo que había de admitirse una periodicidad en el desarrollo de la forma dentro de la historia de la arquitectura que todo estilo del mundo occidental así como tiene un periodo clásico tiene también su barroco descontando naturalmente que se le deje tiempo de vivir se podrá definir el barroco de una manera o de otra Deyo tiene su parecer sobre él pero lo decisivo es que también él cree en una historia de la forma de proceso interno propio pero la evolución no tendrá lugar sino cuando las formas han ido pasando de mano en mano el tiempo suficiente o mejor dicho cuando la fantasía se ocupó de ellas con el suficiente entusiasmo para poder arrancarles las posibilidades barrocas Con esto sin embargo no se quiere decir que el estilo en esta fase barroca no sea órgano de expresión del gusto o temple de la época pero lo que aporta de contenidos nuevos ha de buscar su expresión en las formas de un estilo en sus postrimerías El estilo tardío en sí es capaz de la más diversa expresión Por de pronto solo se indica con él la forma general de lo que alienta vitalmente Precisamente la fisonomía del gótico postrimero en el norte está muy sujeta a elementos de contenido nuevo pero tampoco ha de caracterizarse el barroco romano como mero estilo de postrimerías sino que se ha de entender también como portador de nuevos valores emotivos como no había de tener su analogía en el arte de la representación este proceso de la historia de las formas arquitectónicas Lo verdaderamente indiscutible es que por el mundo occidental han pasado varias veces con una amplitud de onda más o menos grande ciertas evoluciones equivalentes de lo lineal a lo pictórico de lo riguroso a lo libre etc. La historia del arte antiguo responde a los mismos conceptos que la del moderno y bajo relaciones esencialmente distintas se repite el mismo espectáculo en la Edad Media La escultura francesa desde el siglo XII al XV ofrece un ejemplo extraordinariamente claro de semejante evolución y no le falta tampoco el paralelismo de la pintura solo que respecto al arte moderno hay que contar con un punto de partida completamente distinto El dibujo medieval no tiene la perspectiva ni la especialidad del moderno sino que es más bien plano y abstracto solo al final logra abrir paso en los cuadros a la profundidad del orden perspectivamente tridimensional No se podrán aplicar nuevas categorías de un modo directo a esta evolución pero el movimiento general camina paralelamente con toda evidencia y no se trata de nada más no se pretende que las curvas de la evolución en los distintos periodos del mundo se correspondan exactamente No dentro de un mismo periodo puede contar el historiador con una corriente de curso uniforme y continuado Los pueblos y las generaciones se separan Acá es más lenta la evolución allá más rápida Suele acontecer que las evoluciones comenzadas se interrumpan y vuelvan a reanudarse más tarde o que se bifurquen las direcciones y junto a una dirección progresiva se sostenga otra conservadora la cual entonces adquiere por efecto del contraste un carácter especial de expresión Estas son cosas que aquí legítimamente han de quedar fuera de consideración Tampoco es absoluto el paralelismo en las distintas artes El que marchen en formación tan cerrada como en la Italia moderna también suele verse atrechos en el norte Ahora bien en cuanto por ejemplo se presenta en algún lado una inclinación por las fórmulas extranjeras se enturbeará el paralelismo puro Aparece entonces una cosa materialmente extraña en el horizonte que enseguida requiere una acomodación especial de la vista de lo cual ofrece un ejemplo notable la historia de la arquitectura renacentista alemana Cosa distinta es que la arquitectura por principio mantenga las fases elementales de la manifestación formal Cuando se habla del rococó pintoresco y se complace uno en la conformidad entre la arquitectura y la pintura no debe olvidarse que junto a aquella decoración de interiores que justifica la comparación existió siempre una arquitectura de exterior de mucha mayor continencia El rococó se puede diluir en lo absolutamente libre e inasible pero ni está forzado a hacerlo ni lo ha hecho en realidad más que en rara ocasión raras ocasiones En esto precisamente estriba el carácter particular de la arquitectura comparada con las otras artes que nacidas de ella han ido haciéndose libres poco a poco Ella conserva siempre su característica dosis de tectónica de claridad y de tangibilidad 5. El problema del retorno El concepto de periodicidad implica el hecho de una interrupción y un recomienzo de las evoluciones y se antojará preguntar aquí también por el porqué porque vuelve atrás la evolución A todo lo largo de nuestra exposición ha ido apareciendo el caso del retorno estilístico de 1800 Con extraordinario y convincente acuidad se establece entonces una nueva manera lineal de ver el mundo frente a la pictórica del siglo XVIII No se resuelve gran cosa con la aclaración general de que cada fenómeno engendra necesariamente su contrario La interrupción seguirá siendo algo anormal y no se presentará nunca sino en relación con penetrantes variaciones del mundo espiritual Si la capacidad de ver evoluciona casi por sí sola de lo plástico a lo pictórico hasta el punto de que se pregunta a uno si no se trata en realidad de una evolución puramente interna en el retorno de lo pictórico a lo plástico el impulso cardinal proviene seguramente de circunstancias externas No es difícil la demostración en nuestro caso Es la época en que toma nueva valoración el ser en todos los terrenos La nueva línea adviene al servicio de una nueva objetividad Ya no se sigue queriendo el efecto total sino la forma particular ni el encanto de una apariencia imprecisa aproximada sino la figura tal como ella es La verdad y la belleza de la naturaleza estriban en aquello que se deja abarcar y medir La crítica expone todo esto desde el principio con la mayor claridad Diderot combate Boucher no solo como pintor sino como hombre El pensamiento humano puro busca lo sencillo y entonces aparecen los principios que conocemos Las figuras han de quedar sueltas y han de manifestar su belleza de tal modo que el relieve pueda utilizarlas entendiéndose bajo esto el relieve lineal etc. En el mismo sentido se expresa luego Friedrich Schell como portavoz de los alemanes Nada de confusos apiñamientos humanos sino pocas figuras y sueltas concluidas con esmero formas severas y rigurosas con trazos firmes que se destaquen con precisión nada de pintura con claro oscuro y mugre de sombras tenebrosos sino masas y relaciones puras de color como en acorde evidente pero en las caras principalmente y en todo esa bondadosa simplicidad que me inclino a considerar como el carácter primitivo del hombre este es el estilo de la vieja pintura el estilo que a mí exclusivamente me agrada Lo que aquí se expresa con un matiz nazarénico no es otra cosa que dentro de una más general humanidad aquello que hay de las antiguas formas clásicas en el fondo de la nueva devoción por la pureza pero el caso de la renovación artística de 1800 es insólito tan insólito como las circunstancias de época que la acompañaron dentro de un lapso de tiempo relativamente corto pasó entonces la humanidad occidental por un proceso de profunda regeneración lo nuevo se plantea en franca oposición frente a lo viejo y en toda la línea en realidad parece como si todo pudiera comenzar otra vez un examen más atento evidenciará pronto que el arte no ha retrocedido por esto a un punto en que ya estuvo antes únicamente la imagen de un movimiento en espiral es lo que se acercaría al hecho real pero si se pregunta por los comienzos de la antecesora evolución será vano buscar una situación parecida en la cual hay interceptado pronto y resueltamente el camino de la tradición pictórica libre a un deseo general de lo lineal y riguroso hay analogías en el siglo XV sin duda y al calificar de primitivos a los cuatro ochentistas se quiere decir que allá está el principio del arte moderno solo que Massaccio se basa en el 300 y los cuadros de Jan van Eyck no son sin duda el principio de una dirección sino el fruto de una pictórica evolución gótica tardía que tiene un largo alcance retrospectivo a pesar de todo nada hay que oponer a que nos parezca este arte desde ciertos puntos de vista la fase previa de la época clásica del siglo XVI solo que lo viejo y lo nuevo engranan aquí de tal suerte que es difícil hacer la división lo mismo vacila el historiador una y otra vez respecto al punto en que ha de abrir capítulo a la historia del arte moderno no se adelanta mucho con pretensiones severas de pureza en la división de los periodos en la forma vieja está contenida ya la nueva como junto a la hoja marchita el nuevo brote 6. caracteres nacionales a pesar de todas las desviaciones y andanzas particulares fue siempre una la evolución del estilo en el arte moderno occidental lo mismo que la cultura de la moderna Europa se puede considerar también como única pero dentro de esta unidad ha de contarse con las diferencias persistentes de los tipos nacionales hemos ido indicando desde el principio como el esquema de la visión del modo de ver aparece quebrado modificado por lo nacional hay una manera especial para los italianos o para los alemanes de representarse las cosas la cual se manifiesta en variable a través de los siglos naturalmente que no son magnitudes constantes en el sentido matemático pero la presentación de un tipo de fantasía nacional es un elemento constructivo necesario para el historiador ya es hora de que no se haga la presentación histórica de la arquitectura europea dividida solamente según lo gótico lo renaciente y demás sino por fisionomías nacionales las cuales no se borran del todo y a pesar de los estilos importados a ellas el gótico italiano es también un estilo italiano así como el renaciente alemán no se puede comprender sino por el conjunto del tradicional acervo que fueron legando las formas nórtico-germanas en el arte de la representación queda la situación más a las claras hay una fantasía germánica que pasa ciertamente por la común evolución de lo plástico a lo pictórico pero que sin embargo reacciona desde el principio con más fuerza que el sur ante el encanto de lo pictórico no la línea sino la traba de las líneas no la forma particular y consolidada sino el movimiento formal se tiene fe en las cosas aunque no se puedan asir palpablemente la forma recogida en el plano puro no interesa mucho tiempo a estos hombres agitan los fondos buscan las interrupciones y la corriente dinámica que emerge de lo profundo el arte germano tuvo también su época tectónica pero nunca consideró la ordenación rigurosa como la más vital en él hubo siempre sitio para la ocurrencia momentánea para lo aparentemente arbitrario para la regla quebrantada la imaginación pasa por encima de toda regla en busca de lo que tiene trabas sin límites los bosques numerosos significan más para la fantasía que la estructura tectónica cerrada en sí lo que es tan característico de la sensibilidad latina a la belleza articulada el sistema transparente con sus elementos bien diferenciados no fue un ideal desconocido por el arte alemán ciertamente pero enseguida busca el pensamiento de este lo que es uno y todo lo llena en donde se anula la sistemática y desaparecen todos los elementos independientes así pasa con toda figura desde luego procuró el arte hacerla vivir en sus propios medios pero lo más íntimo rebulla siempre el impulso fantástico de ponerla en una relación más general y hacer que su valor propio entre en una apariencia de conjunto nueva y precisamente aquí descansan también las premisas de la pintura nórtica del paisaje no se ven el árbol la colina y las nubes por sí sino que todo queda envuelto en el aliento de la naturaleza única y grande en el norte se entregan extraordinariamente pronto a los efectos que no parten de las cosas mismas sino que son de una índole supraobjetiva esos cuadros en donde no es la forma particular del objeto ni la dependencia racional de las cosas lo que transmite la impresión sino aquello que para decirlo de algún modo pasando por alto la forma particular se presenta como configuración casual o fortuita volvemos a remitir al lector a lo dicho antes sobre el contenido del concepto de la confusión artística con esto puede relacionarse también el que en la arquitectura septentrional hayan sido admitidas estructuraciones que no eran comprensibles a la fantasía meridional ni podrían ser por tanto tema vital para ella en el sur el hombre es la medida de todas las cosas y todo soporte toda superficie todo cubo viene a ser expresión de esa concepción plástico antropocéntrica en el norte no obligan cánones inspirados en el hombre el gótico cuenta con fuerzas ajenas a toda comparación humana y si la arquitectura moderna utiliza el aparato de las formas italianas busca de tal modo sus efectos en una tan misteriosa vida de la forma que todo el mundo reconocerá enseguida la diferencia fundamental de principios propuestos a la fantasía creadora 7 desplazamiento del centro de gravedad en el arte europeo siempre fue cuestión un poco delicada el poner en juego época contra época a pesar de todo no puede evitarse el hecho de que cada pueblo tenga épocas en su historia artística que se destacan de las otras por manifestar con más propiedad sus virtudes nacionales para Italia fue el siglo XVI el que produjo lo más nuevo y lo más peculiar de aquel país para el norte germano fue la época del barroco allá una facultad plástica que informa su arte clásico sobre la base del linealismo en el norte una facultad pictórica que solo en el barroco llega a expresarse con entera propiedad que Italia fuese un día la más encumbrada escuela de Europa obedece también naturalmente a otras razones que a las histórico-artísticas pero se comprende que dentro de una uniforme evolución artística de Occidente fuese desplazándose el centro de gravedad según el genio peculiar de cada pueblo Italia manejó un día ideales generales de un modo especialmente claro no fue la casualidad del viaje de Durero a Italia ni de otros artistas lo que facilitó al romanismo al norte los viajes fueron consecuencia de la atracción que tenía que ejercer forzosamente sobre las otras naciones aquel país dada la manera de ver Europa de aquel entonces por muy diferentes que sean los caracteres nacionales siempre será más fuerte lo genérico humano factor de unidad que aquello que separa constantemente se restablece el nivel por compensación y esta compensación será siempre provechosa aunque por de pronto se enturbien las aguas y aunque al principio se reciban muchas cosas incomprendidas que o que no dejarán nunca de ser exóticas cosa inevitable en toda imitación la relación con Italia no se interrumpe en el siglo XVII pero lo característico del norte surgió sin Italia Rembrandt no hizo el acostumbrado viaje artístico transalpino pero aunque lo hubiese hecho la Italia de entonces no hubiera dejado apenas huella nada podía aportar a su imaginación que no tuviese ya pero como no se inicia en esta sazón el movimiento inverso podía preguntarse ¿por qué no se convirtió el norte durante la época pictórica en maestro del sur? a esto se podría contestar que en efecto todas las escuelas occidentales atravesaron la zona de lo plástico pero que para proseguir la evolución en sentido de lo pictórico tropezaron con obstáculos de carácter nacional así como toda historia de la visión de la representación conduce más allá del arte puro y simple es lógico que tales diferencias nacionales de la retina sean también algo más que un simple tema del gusto contienen y condicionan condicionadas a su vez los fundamentos de todo el mundo de las imágenes de un pueblo es por esto por lo que la teoría de las formas de visión no sólo pretende ser un factor concomitante de las disciplinas históricas del que en rigor se puede prescindir sino que les es tan necesaria como la visión misma te invito como la visión